¡Suscríbete al canal! El grupo especial antiterrorista del FBI de Nueva York tenía la esperanza de encontrar al fugitivo más buscado antes de que él asesinara de nuevo. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prójimo. Los archivos del FBI. Una serie de atracos a vehículos habilitados y disparos impactaron a las fuerzas policiales. La brutal violencia de los delitos sugirió un motivo más allá de la ambición. Cuando los ladrones comenzaron a atacar a la policía, el FBI tomó el control. Son Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes pasarían miles de horas para detener una banda armada que aterrorizó a Nueva York. Bajo fuego. Condado de Rockland, Nueva York, 1981. El creciente suburbio a 32 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York se había convertido en un refugio de antiguos habitantes. Muchos abandonaron la urbe en busca de vecindarios más seguros y económicos para sus familias. Preferían espacios más abiertos y de menos criminalidad. El pueblo de Nanuet era un pueblo común y atraía a muchos a su nuevo centro comercial. A las 3 y 10 de la tarde del 20 de octubre de 1981, un camión blindado de la compañía Brinks hizo un recorrido regular programado por un minorista. Un guardia permanecía en el camión mientras otro vigilaba las puertas. Un tercero regresó con dinero en efectivo y facturas. De pronto, una banda de hombres enmascarados irrumpió de una furgoneta roja. Un guardia recibió un disparo en la garganta y el otro en el brazo. Luego, los sicarios apuntaron al conductor. Él disparó en defensa, pero el tiroteo de los asaltantes fue abrumador. Un guardia logró montarse en la parte trasera del camión para protegerse. ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Vamos! Tyler, vámonos. El jefe de la policía, Alan Coulsey, del departamento de South Niagara Grandview, estaba a 8 kilómetros cuando recibió la llamada. Los oficiales de otras ciudades cercanas también fueron llamados, ya que Nanuet era muy pequeña para mantener su propia fuerza policial. En octubre de 1981, cuando el caso Brinks ocurrió, fue un evento extremadamente impactante para toda el área del condado de Rockland. Para la comunidad de Nayak, para la comunidad de Clarkstown, fue algo que nunca esperaban ver. La policía y los paramédicos de Clarkstown llegaron primero. Se llevaron a uno de los guardias con un soporte vital esperando a que sobreviviera el camino al hospital. El guardia del Brinks, Peter Page, nunca llegaría. Un disparo había seccionado las arterias principales en su hombro derecho y su cuello. Murió antes de que la ayuda llegara. El conductor ileso dijo que los sicarios llevaban máscaras, creía que eran hombres negros, y huyeron en una furgoneta roja. Gracias al registro de un depósito, la policía supo que faltaban 1.6 millones de dólares. De esos, 1.3 millones estaban en el camión. El comandante Cullsey recibía las actualizaciones mientras se dirigía a la escena del crimen. La primera información que llegó de la escena de Nanuet era que los sospechosos habían escapado en una furgoneta roja. Iban en dirección este por la ruta 59. Esto los llevaría a una ruta adyacente a la carretera del estado de Nueva York, por el puente Tappansy. Unos instantes más tarde, una residente local cerca del centro comercial informó haber visto a unos hombres enmascarados en un estacionamiento pasando sacos y armas a un pequeño camión de mudanzas. La testigo dijo que los vehículos se fueron en dirección este. El detective Arthur Keenan y dos oficiales más estaban en la ruta 59, cerca de la entrada de la carretera cuando recibieron la actualización. Entramos en la ruta 59, cerca de la carretera del estado de Nueva York, para ver si veíamos el vehículo. Fuimos a esa área imaginando que esa sería la vía de escape. Cuando los oficiales llegaron a la intersección de la calle Mountain View y la Interestatal 87, notaron que un camión de mudanzas esperaba para cruzar a la izquierda hacia la carretera. Keenan ordenó que una patrulla bloqueara el acceso. Luego el detective recibió una llamada de un segundo camión de mudanzas. En ese momento había una radiotransmisión de la policía de Orange Town, donde decían que tenían un camión en dirección sur por la ruta 304, cerca de la frontera con Nueva Jersey, el cual estaba casi en la misma distancia del centro comercial Nanuet, donde estábamos. Con la duda de si ese camión era el de los sospechosos, el sargento Edward O'Grady y el detective Keenan bloquearon el camión. Los oficiales Brian Lennon y Waverly G. Brown se acercaron a los conductores. Los sospechosos fueron descritos como hombres negros. En la intersección observamos que el conductor y la pasajera eran personas blancas. La mujer se quejó por la escopeta. Sí, vaya y ponga esa... El oficial O'Grady le ordenó a Lennon que llevara el arma a la patrulla. Creyeron que habían detenido al camión equivocado. O llevar hacia el oeste. Mientras Lennon aseguraba el arma, el detective inspeccionó la caja del camión de mudanzas. Aunque no parecía estar cerrada, la puerta no abría. Le dijo a la pareja que quería ver qué había adentro. No entendía por qué no abriría y quería saber qué había en la caja del camión. Y luego, instantáneamente, apenas dije eso, oímos un ruido que venía de la caja y me di vuelta. Todos los sospechosos salieron de la caja disparando. Los cartuchos de seis disparos de los oficiales rebotaron en los chalecos antibalas que llevaban todos los de la banda. El oficial Lennon corrió a su patrulla en busca de su escopeta. Al oficial Brown le dispararon en el cuello y en el hombro y cayó al suelo. Aún si los oficiales hubiesen llevado chalecos, no habría funcionado. En ese momento nos encontrábamos en desventaja y, además, las municiones utilizadas en la M16 podían atravesar los chalecos. A medida que los enmascarados se acercaban, uno de ellos le disparó al oficial Brown a quemarropa. Al detective Keenan lo hirieron en la pierna y corrió para cubrirse. Seguían disparándome aun cuando me había cubierto. Los disparos pasaban por entre mis piernas y el árbol que estaba detrás de mí recibía disparos de frente. El oficial Lennon había desbloqueado su escopeta, pero eran muchos los disparos. Los atacantes embistieron la patrulla tratando de moverla para poder escapar. No funcionó. Luego, dos autos llegaron a la escena. Los sospechosos sacaron los sacos de dinero y los metieron dentro de los autos. Uno de los sospechosos no pudo llegar al auto de escape. Un motorizado que iba pasando tomó a la mujer, quien era la pasajera del camión, y evitó su escape. Él vio el Oldsmobile blanco y el Onda Marrón huir rápidamente. Los oficiales Keenan y Lennon corrieron a ayudar a sus colegas heridos. Mientras los sospechosos huían, fui hasta donde estaban Weverly Brown y Eddie O'Grady para ver si podía hacer algo por ellos. Ambos necesitaban más que cualquier cuidado médico básico que yo pudiera ofrecerles. Aún en camino, el foco principal del comandante, Alan Calsey, era encontrar los vehículos fugados, pero los informes no eran claros y costaba descifrarlos. Fue muy difícil en ese momento en particular tener una comunicación abierta y clara con alguien allá afuera, porque eran demasiadas las comunicaciones que estaban acumulándose. A medida que el comandante se acercaba, se dio cuenta de que la escena del crimen no necesitaba más personal o vehículos. Se dispuso a encontrar a los responsables. No quería interferir con la respuesta de emergencia en esa área. El camino estaba completamente bloqueado. Así que, sabiendo que esta vía de escape los llevaría a una dirección específica, di vuelta en U en la calle Mountain View con la 59 e hice el recorrido de nuevo. Él se imaginó que los sospechosos irían hacia la ciudad de Nueva York, donde había más potencial para más víctimas mortales. Creía que ese camino los llevaría a la avenida Mountain View a una intersección en T. Imaginé que había un 50% de probabilidades de que fuesen hacia el este o el oeste y yo podría cubrir alguna de las dos vías de escape y fui inmediatamente hacia esa área tan rápido como pude. De hecho, yendo hacia esa intersección, observé dos vehículos sospechosos a alta velocidad en dirección este por la calle Christian Gerald. El comandante siguió los autos, los llamó desde donde estaba y pidió refuerzos. Era claro para mí, basado en lo que había sucedido hasta ese momento, que eran individuos extremadamente peligrosos, a quienes no les importaba la vida humana y no dudaron en tomar las acciones violentas más extremas contra cualquiera que estuviera en su camino. Hasta que las unidades llegaran, quedaría de su parte detener a los dos vehículos que llevaban seis asesinos fuertemente armados. Después de seguirlos unos minutos, notó que dos pasajeros de Londa habían desaparecido, quizás para recargar las armas. Cuando llegamos a la esquina de las seis con Broadway, el Osmóvil cruzó a la derecha hacia Broadway, hacia el sur por el medio de la ciudad, y el Onda Marrón intentó hacer lo mismo, pero había deslizamientos en la vía. El comandante estacionó su auto entre los fugitivos. ¡Necesito refuerzos! Sacó su arma y siguió pidiendo refuerzos, con la intención de que su voz fuese escuchada entre tantas llamadas simultáneas. Seguí ordenándoles a los sospechosos que salieran del vehículo. Hubo un periodo de varios segundos en los que nada pasó. Y luego las puertas se abrieron y veo a una mujer poner sus pies sobre el suelo, pero seguía sentada en el asiento delantero del auto. ¡Volteate! El comandante repitió sus órdenes para que salieran del vehículo con las manos arriba. La mujer empezó a buscar detrás del asiento quizás un arma. Luego el copiloto caminó hacia el oficial y llevaba un chaleco santi-balas. A pesar de mis repetidas órdenes, uno de los sospechosos venía caminando hacia mí. La mujer estaba intentando alcanzar algo, lo cual asumí inmediatamente que se trataba de un arma. El comandante estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía sus órdenes. Él volvió a hacer un llamado desesperado por refuerzos. ¡Conductor! ¡Conductor! El 20 de octubre de 1981, el jefe de la policía de Nayak, Nueva York, detuvo uno de los autos fugitivos lleno de sospechosos de un robo a un vehículo blindado que había dejado un saldo de tres muertos y dos heridos. ¡Hazlo ya! Mientras pedía refuerzos, uno de los sospechosos buscaba algo detrás de su asiento y el otro se acercaba al comandante utilizando un chaleco antibalas. ¡Necesito refuerzos! Estaba solo y ninguno de los sospechosos obedecía sus órdenes. Cuando hacía un último llamado, los refuerzos llegaron. ¡Tengo a dos! ¡Tengo a uno en el asiento trasero! ¡Al piso! ¡Mirando al piso! ¡Brazos abiertos! ¡Oiga! ¡Tírate al piso! ¡Baja la cabeza! ¡Aseguraron la escena y sacaron a un tercer sospechoso del asiento trasero! ¡Vamos! La policía creía que había sido un sentinela para los otros dos, pero estaba herido y tiró su arma cuando el auto fugitivo perdió el control. La policía revisó el auto. En el maletero encontraron sacos con más de un millón de dólares. Debajo del asiento delantero encontraron una pistola 9 milímetros cargada, el arma que la mujer tanto buscaba. Miles asistieron al funeral de los oficiales asesinados en el tiroteo del 20 de octubre. La comunidad entera compartió la tristeza del detective Arthur Keenan por la pérdida de sus colegas. La muerte de mis dos amigos, Brown y O'Grady, definitivamente afectó mi vida. Cuando estás en una pequeña comunidad, en un pequeño departamento de policías como ese, compartes en cada boda, en cada bautizo, cada barbacoa y cosas por el estilo, se convierten en una segunda familia. Así que fue muy devastador para mí perder dos buenos amigos. Los cuatro sospechosos, incluida la mujer capturada en el automóvil, guardaron silencio mientras comparecían ante el ayuntamiento de Nayak. La policía no tenía forma de saber cuántos más estaban en libertad. La comunidad de fuerzas policiales del condado de Rockland fue tomado por sorpresa por la secuencia y magnitud de los eventos. Era un pequeño grupo de agresores que vino al condado de Rockland para robar este camión de Brinks, y se trató de una magnitud, una seriedad y una potencia que jamás se había visto en ninguna parte por las fuerzas policiales aquí. Si la policía de Nayak no estaba acostumbrada a ese tipo de violencia, a 48 kilómetros al sur de la ciudad de Nueva York, el FBI y la policía de la ciudad de Nueva York ciertamente sí lo estaban. El Grupo Especial Antiterrorista Conjunto de Nueva York ya había estado investigando una serie de robos de vehículos blindados ejecutados de forma similar a lo largo de la región. El exagente especial, Lou Visi, era parte de ese equipo. Creía que el robo en Nayak estaba vinculado con otros robos. La gente que robó en Nayak tenía que estar involucrada con otros delitos porque el modus operandi era exactamente el mismo. Los blancos conducían los vehículos, los negros ejecutaban los robos. Las armas utilizadas eran idénticas a las armas que habían sido utilizadas en otros robos que estuvimos observando, así que no había duda para nadie de que esto era al menos un acto del mismo grupo. Los sospechosos fueron procesados en la cárcel del condado de Rockland. Cuando les preguntaron sus nombres, todos dijeron sus sobrenombres menos una. Judy Clark, detenida en el auto fugitivo, no era una extraña para el FBI. Para los agentes, era conocida por ser miembro del Weather Underground, un grupo radical involucrado en muchos robos violentos y atentados en los 60s y 70s. Por el robo del Brinks, sería sentenciada a 75 años de cárcel. El agente especial Lou Vesey era un experto en el tema del Weather Underground. Reconocí inmediatamente a Judy Clark, quien había estado bajo investigación previamente por ser una posible terrorista. Estaba la otra chica también, que me pareció conocida. El agente Vesey sospechaba que la mujer detenida en la alcabala era Kathy Boudin, otro miembro del Weather Underground. El chequeo de las huellas dactilares lo confirmó. Boudin se declaró culpable y fue condenada a 20 años de cárcel por actuar como señuelo en el camión de mudanzas. Descubrieron que uno de los hombres era David Gilbert, el concubino de Boudin. También era integrante del Weather Underground. Recibió una condena de 75 años de cárcel. Sam Brown, herido en el auto fugitivo, era aliado del Ejército de Liberación Negro, otro grupo militante. Como Gilbert y Clark Brown, fue condenado a 75 años de cárcel. Cuatro miembros de la banda estaban tras las rejas. Por las declaraciones de los sobrevivientes, los agentes estimaron que unos siete más estaban en las calles. El agente especial Ken Maxwell se unió a la investigación para ayudar a determinar quiénes eran y dónde estaban los fugitivos restantes. Una nueva pista ofrecía posibilidades. El segundo auto fugitivo fue encontrado a unos cuantos kilómetros de distancia. El osmóvil estaba en el condado de Westchester, volcado y abandonado. Dentro había un gran charco de sangre que indicaba que quien lo abandonó resultó herido durante los disparos. Los agentes inspeccionaron los hospitales locales en busca de víctimas por disparos. No encontraron ningún paciente del que no se supiera su paradero el día del tiroteo. ¿Otros casos de atentados? El osmóvil era de una mujer que vivía en un departamento de la calle Prospect en East Orange, Nueva Jersey. Sospechaban que los fugitivos armados se habían refugiado allí. Los agentes obtuvieron la orden de allanamiento. FBI, orden de allanamiento. No encontraron a nadie y comenzaron a revisar el departamento. La ubicación en East Orange, Nueva Jersey, fue un tesoro de pruebas escondido. Era lo que comúnmente llamamos escondite. Dentro de ese escondite, la policía estatal de Nueva Jersey y el FBI hallaron una cantidad enorme de pruebas documentales indicando otros escondites, otros vehículos utilizados por estos sujetos y también fotografías y otras formas de identificación que empezaron a revelar el misterio de quién estaba involucrado. Los investigadores descubrieron un nombre clave en los recibos de alquiler. Se trataba del nombre legal de la arrendataria, Marilyn Jean Buck. El FBI conocía su nombre y su historia. Era una conocida operante del Ejército de Liberación Negro y su única miembro blanca. Marilyn Buck tenía una larga historia de involucramiento con políticos radicales. Al momento del robo, era una fugitiva que había estado clandestina y que era solicitada por cargos con armas. ¿Qué es eso? Los agentes también encontraron un manual de fabricación de bombas, diagramas de seis comisarías y una lista negra con los nombres de líderes civiles y comerciales. También hallaron más identificaciones falsas, disfraces, una escopeta, dos pistolas 9 milímetros y municiones. Un libro de contabilidad con notas detalles hechas a mano por Marilyn Buck revelaron las actividades ilícitas del grupo. En él, enumeraba fechas y gastos de alquileres de autos, armas, municiones y drogas ilegales. Mientras los investigadores examinaban las pruebas, comenzaron a encontrar un problema que los atormentaría a lo largo de este complejo caso, según el agente Lou Vici. Creo que la verdadera dificultad era la gran cantidad de información y pruebas. Muchas pruebas de diversas escenas del crimen, los individuos que siempre usaban sobrenombres, identificación falsa, tenían escondites. Tenías que descifrar quién era quién. ¿Esta era la misma persona, pero con nombre diferente, aunque con la misma descripción física, pero en otro escondite? Era un rompecabezas gigante y algunas veces parecía que no tenías todas las piezas. Los agentes aún no sabían quién estaba involucrado, dónde estaban o por qué lo hicieron. Señor Brown, para obtener respuestas, el FBI tuvo que utilizar un testigo cooperante. Buscaron a Sam Brown en la cárcel de Otisville, el atacante detenido después de la captura del auto. Era un cómplice de bajo nivel del Ejército de Liberación Negro. Brown cooperaba con la esperanza de que le redujeran la condena. Sam Brown fue el único que decidió hablar con los investigadores y realmente fue un gran comienzo. Él fue el que nos dio los nombres y estos fueron el punto de partida de la investigación para conocer el resto, así que era importante. El nombre más valioso que Brown suministró fue el del genio detrás del robo armado. Matulu Sakur. Sakur era un conocido militante, el líder del Ejército de Liberación Negro y uno de los miembros del más alto rango de la banda, quienes entre ellos se llamaban La Familia. Si te paran... La Familia era un grupo de unos 12 terroristas, básicamente conformado por miembros del grupo Weather Underground y el Ejército de Liberación Negro. su asociación formal era noticia para el agente Maxwell. Sabíamos de investigaciones anteriores que estos grupos se habían comunicado que tenían algunos objetivos y metas en común, pero nunca antes esa comunicación o asociación había evolucionado a este tipo de actividad delictiva. Muy bien, escucha Sam. Brown les dijo que La Familia se reunió varias veces para planificar el robo de Nayak. Muy bien. Matulus Akur asignaba funciones para cada miembro del grupo. ¿Sabes qué hacer con eso? Sí, señor. Edward Joseph y Donald Wims fueron asignados como atacantes en el asalto al vehículo blindado. El FBI sabía que Wims era miembro de las Panteras Negras y del Ejército de Liberación Negro. Escapó de la cárcel en 1978. Los investigadores sabían poco sobre Joseph. Otro hombre llamado Chewie Ferguson se encargaría del fusil M16. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Samuel Lee Smith llevaría una escopeta. No quiero que nadie dispare hasta que Chewie lo indique. ¿Está claro? Brown no sabía el nombre de los otros, pero le dio a los agentes las descripciones físicas. Los agentes publicaron anuncios de los cinco nombres, incluidos el de Samuel Lee Smith. En Queens, los detectives de homicidios iban camino a la última dirección conocida de Smith. En un escondite habían encontrado una placa bajo su nombre. cuando uno de los detectives conducía por la calle de Smith, pasó un conductor que encajaba con la descripción del sospechoso. El detective llamó por una unidad identificada para detenerlo. Cuando el hombre escuchó la sirena, huyó. La policía lo siguió hasta un callejón. ¡Ponga las manos en la ventana! ¡Salga del auto! ¡Use su mano izquierda para abrir la puerta! ¡Vamos! ¡Salga del vehículo! ¡Mantenga las manos donde pueda! Por tercera vez como en muchos otros días, un miembro armado de la familia le disparó a oficiales uniformados. Samuel Lee Smith, el fugitivo buscado por su participación en la muerte de dos policías y un guardia del vehículo blindado, comenzó a dispararle a los policías de la ciudad de Nueva York. El enfrentamiento no duró mucho. Fue abatido por los disparos de los oficiales. Smith era el quinto miembro del grupo terrorista La Familia que desaparecía de las calles de la ciudad. Otros siete seguían libres con casi un millón de dólares en efectivos robados a un faltante. ¡Quiero que todos tengan! ¡Quiero que sepan todo sobre el asunto! A partir de un dato de Sam Brown, un miembro de la banda ya en custodia, la policía investigó en un vecindario del Bronx por otro sospechoso llamado Donald Wins. El agente especial Ken Maswell recalca que Brown sabía muy poco sobre Wins. Brown nos había dado una descripción general de un vecindario en el Bronx donde había conocido a este individuo que encajaba con la descripción de Wins. Mi compañero y yo, después de un proceso de eliminación y un montón de trabajo preliminar, identificamos un edificio que podía ser el lugar del que Brown hablaba. Los detectives inspeccionaron el vecindario con la esperanza de que alguien conociera a Wins y revelara su dirección. Tuvieron suerte. Un vecino llevó a la policía hasta su departamento. Les dijo que Wins estaba arriba en ese momento. Los detectives pidieron refuerzos. Como cada encuentro con estos terroristas terminaba en disparos, se prepararon para lo peor. Rápidamente entraron al edificio con una orden y un equipo SWAT. Tenemos que protegernos. No tenían idea si Wins estaba solo o si estaba armado. Hubo mucha ansiedad en la espera. Pero finalmente apareció y se rindió en el pasillo. En su departamento, sin embargo, encontramos varias armas, una máscara antigas, un chaleco antibalas y suficientes municiones para emprender una batalla con un pequeño ejército. Wins era el único miembro de la familia que se encontraba ahí. Fue acusado con cargos federales y declarado culpable de robo y asesinato en segundo grado. Fue condenado a 75 años de cárcel. Aunque seis miembros de la familia ya estaban bajo custodia, el líder del grupo, Matulu Sakur, seguía en las calles. Una vez más, el informante cooperante, Sam Brown, les proporcionó una pista a los agentes. él creía que Matulu Sakur podía ser hallado en Harlem, en la clínica de acupuntura que Sakur había fundado. El FBI y la policía de la ciudad de Nueva York fijaron vigilancia 24 horas en la clínica. Utilizamos agentes y detectives de diferentes orígenes étnicos para poder mezclarnos lo mejor posible en ciertos vecindarios. sabíamos por la experiencia y también por el reconocimiento de la inteligencia y versatilidad de este grupo que teníamos que ser particularmente discretos en la vigilancia de estos individuos. Los agentes vigilaron y escucharon durante meses. Aunque Sakur nunca apareció, notaron que otros entraban y salían con frecuencia. Los agentes creían que eventualmente ellos los llevarían hasta Sakur. Una noche los agentes siguieron a un hombre desde la clínica hasta su casa en la 85 Barrow Street en Greenwich Village. Se enteraron de que la casa estaba alquilada por Edward Joseph, uno de los sospechosos nombrado por Sam Brown en el robo y el tiroteo de Nayak. Sospechaban que Sakur se escondía allí. Y así era. Sus meses de perseverancia valieron la pena. Un juez federal autorizó el uso de vigilancia electrónica. Esto permitió que los agentes pudieran interceptar llamadas y causar fallas. Sakur y Joseph debieron haber sospechado de la presencia del FBI porque prendían el televisor cuando hablaban. A pesar de esto, los agentes pudieron obtener fragmentos y conversaciones incriminatorias, incluso discusiones para matar al informante Sam Brown. Después de semanas, los agentes recogieron suficientes pruebas para obtener una orden y allanar la guarida en Greenwich Village la noche del 25 de marzo de 1982, seis meses después de los asesinatos y robos en Nayak. Los agentes se prepararon para el ataque. Atacarían temprano en la mañana siguiente con la esperanza de atrapar a los fugitivos dormidos de forma inesperada. Cuando los agentes vigilaban y esperaban, vieron a Sakur entrar a la casa. Al amanecer, dos equipos SWAT llegaron. Un equipo entró por la puerta frontal y el otro cubrió la salida de emergencia trasera. ¡Despejado! Detuvieron a dos hombres, Chewie Ferguson y Edward Joseph, ambos participantes del ataque de Nayak. ¡Manos atrás! Su líder, Matulu Sakur, no estaba por ninguna parte. De alguna manera, había escapado durante la noche pasando la vigilancia. Ferguson y Joseph fueron condenados por cómplices para refugiar a un fugitivo, aunque fueron absueltos de cargos de asesinato derivados del tiroteo de Nayak. Ambos fueron condenados a 12 años de cárcel. El 23 de julio de 1982, casi un año después del asesinato de dos oficiales y un guardia en el robo del Brinks, Matulu Sakur fue añadido a la lista de los 10 más buscados del FBI. Encontrar al líder de la banda responsable de tres asesinatos a sangre fría ahora se convertiría en una prioridad para cada oficina del FBI en todo el país. ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Rápido! Hace un año después del robo del Brinks y un tiroteo con la policía, los agentes del FBI de todo el país continuaron la búsqueda de la mente maestra detrás del robo del millón de dólares. Matulu Sakur, líder del grupo terrorista llamado La Familia, había sido añadido a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Sakur y al menos otros tres seguían en libertad. En el verano de 1982, un agente de la ciudad de Nueva York viajó a Georgia para entrevistar a un miembro de la familia que había sido detenido por otro robo a un banco. Tyrone Rison ofreció su colaboración a cambio de una condena menos severa del estado de Georgia. Aunque afirmó que no estuvo presente en el robo del vehículo blindado en Nyack, Nueva York, confesó haber ayudado a planificar el trabajo que dejó a dos policías y al guardia del Brinks sin vida. Rison suministró información crucial sobre otros miembros de la familia. Rison no era solo un miembro de la familia, era un miembro muy importante. Había estado involucrado en todos los robos, él sabía quiénes eran de la familia, él sabía los nombres y también sabía cómo funcionaba la familia, así que podía describir el modus operandi los robos que hicieron, las armas que usaron, quién hizo qué. A nuestros miradores más o menos. Rison le dijo a la gente cómo los miembros pudieron obtener tantos nombres. El prisionero explicó que una gerente de una tienda de ropa para niños en Manhattan era clave para obtener las identificaciones falsas. La gerente recogía la información de las licencias cada vez que un cliente pagaba con cheque. ya que el estado de Nueva York no exigía una foto a principios de los 80. Un impostor solicitaba la información del departamento de vehículos motorizados alegando que había perdido su licencia. Luego, el departamento emitiría un duplicado inmediatamente. Rison también le describió al agente especial Maxwell las razones del grupo. Ellos llamaban expropiaciones a estos robos que eran casi actos de guerra y uno de sus miembros elocuente o no tan elocuentemente comentó una vez en la guerra la gente resulta herida. Así que si puedes entender esta filosofía puedes entender la mentalidad detrás de las razones de esta banda. La información de Rison ayudó a los agentes a entender más sobre los trabajos internos de la banda. Pero para el otoño de 1984 tres años después del robo del Brinks y del asesinato triple tres fugitivos aún eludían al FBI incluido el líder Matulu Shakur Marilyn Beck y Susan Rosenberg. A pesar de esto el tiempo estuvo a favor del FBI. Cuanto más corrían los fugitivos más posibilidades había de que se equivocaran. El 29 de noviembre de 1984 la policía local recibió una llamada de un gerente en un depósito de Sherry Hill Nueva Jersey. Él reportó a un cliente en las instalaciones que había pagado su cuenta con una tarjeta de crédito reportada como robada. Los oficiales llegaron y abordaron a la mujer que ya se iba. En la parte trasera de la furgoneta observaron contenedores que parecían llevar explosivos. la policía le pidió su identificación. Cuando ella fue a buscar su cartera debajo del asiento los cautelosos oficiales la detuvieron. Querían que mantuviera sus manos en un lugar visible. Dentro de su cartera encontraron un arma. La pusieron bajo arresto. Cuando la revisaron la policía supo que se trataba de Susan Rosenberg miembro de la familia solicitada por el robo del Brinks y el tiroteo. Los investigadores consiguieron una orden judicial para la furgoneta. Dentro de las cajas habían 290 kilos de explosivos y 14 armas. La furgoneta estaba registrada en el estado de Nueva York a nombre de una mujer llamada Louise Harmon. Los agentes descubrieron que su nombre y dirección habían sido falsificados. Hay una etiqueta allí. Cuando los técnicos forenses revisaban el vehículo de Rosenberg vieron una etiqueta en la puerta de un taller de reparación en Connecticut. Los agentes localizaron el taller de reparación New Haven donde estuvo el vehículo. esperaban que el propietario recordara quienes le llevaron la furgoneta. Le mostraron varias fotos de las mujeres que estaban vinculadas a la familia. El hombre identificó a Marlene Jen Back, una de las dos fugitivas del robo del Brinks y el tiroteo. Si bien Back no usó su verdadero nombre en los papeles del vehículo, había registrado una dirección en Dub's Ferry, Nueva York en la factura del taller. Los agentes siguieron la pista. Concluyeron que Back estaba en Dub's Ferry y fijaron vigilancia, pero los eludió durante meses. Luego, el 11 de mayo de 1985, finalmente la abordaron fuera de una cafetería y la pusieron bajo arresto. Back negó conocer a Moatulu Shakur o tener vínculos con el robo del Brinks y el tiroteo cuatro años atrás. Dentro del bolso. Manos atrás. Pero un juicio federal demostraría lo contrario. Back fue condenada a 50 años de cárcel sin libertad condicional. Resultó ser muy importante en la planificación de los robos y en la adquisición de las armas. Muchas de las armas que tenían las obtuvo en exposiciones de armas en Texas comprandolas bajo nombres falsos. Ahora, solo un sospechoso conocido en el robo y el tiroteo de Nayak faltaba, el líder terrorista Matulu Shakur. ¿Llegaste a ver a alguien con él? Los agentes revisaron un departamento en Baltimore alquilado por Back pensando en conseguir alguna pista que los llevara a su paradero. Encontraron materiales para hacer documentos de identidad falsos, pelucas para disfrazarse, planes para bombardear oficinas federales y 10 mil dólares en efectivo. Los investigadores también encontraron armas y municiones escondidas en varios lugares en todo el departamento. Aquí hay otro revólver. Luego, garabateado en una hoja, los agentes consiguieron lo que estaban esperando encontrar, una prueba del paradero de Matulu Shakur. Tenía un número telefónico en Los Ángeles. El agente especial David Mitchell encabezó la búsqueda de Shakur. contactó a la oficina local del FBI en Los Ángeles para solicitar que los agentes siguieran la pista. El agente especial Dana Engels de la oficina de Los Ángeles me notificó que había entrevistado a un individuo que había indicado que Shakur había estado viviendo en Los Ángeles. Shakur había evadido a las autoridades en una persecución nacional por más de cinco años. los agentes esperaban esta vez poder acorralarlo y acabar con el líder de la banda terrorista responsable del asesinato de dos policías y un guardia del vehículo blindado. El FBI y la policía del estado de Nueva York estaban cercando a Matulu Shakur, el delincuente elusivo considerado como el cerebro del mortal robo del Brinks y del tiroteo. El agente especial David Mitchell rastreó a Shakur hasta Los Ángeles donde el líder terrorista permanecía un paso adelante. Había muchos desafíos. Shakur estaba trabajando con un grupo de personas que estaban de acuerdo entre sí, tenían una red de apoyo y todos los investigadores designados tenían dificultades para lograr que los individuos cooperaran. Después de muchas semanas, los investigadores finalmente convencieron a un informante para que les dijera lo que sabían sobre el paradero del fugitivo. Este indicó que no sabía dónde se escondía Shakur, pero identificó a un hombre llamado Chapman quien era cercano a Shakur. Durante unas seis semanas, los agentes vigilaron por vía terrestre y aérea a Chapman y a otros cómplices de Shakur, pero éste seguía eludiendo a las autoridades. Shakur llevaba una vida de muy bajo perfil en Los Ángeles. Al menos, según lo que pudimos determinar, no frecuentaba ningún lugar mar o área donde pudiera ser identificado y sabíamos poco de su actividad en ese momento. Mientras la vigilancia continuaba, Mitchell y los otros investigadores trataban de identificar un patrón de los movimientos de los cómplices de Shakur para esconderlo en la ciudad. reexaminaron los registros de alquiler del departamento y otros documentos, pero no encontraron mucho. Luego, el 11 de febrero de 1986, el informante confidencial llamó. Les dijo que Chapman se reuniría con Shakur esa noche después del juego de baloncesto de los Lakers. Los investigadores ubicaron su auto y esperaron a que saliera del juego. Chapman intentó hacer una limpieza en seco, una táctica de contravigilancia diseñada para perder el rastro. Recorrió muchas calles cruzando y cambiando de dirección. La policía los siguió sin saber si Chapman los había visto. Cuando Chapman llegó a su destino, el equipo de Mitchell se estacionó cerca. Chapman se acercó a un hombre y ellos creyeron que era Shakur. Dos oficiales acercaron a donde los hombres hablaban, cuidadosos de no llamar la atención. Cuando Shakur los vio, salió corriendo. lo capturaron en un callejón. La detención de este violento revolucionario cerró cinco años de persecución nacional. ¡Ambas! Cuando lo detuvimos, para los oficiales y agentes involucrados, ya era tarde y Shakur se veía cansado. Fue trasladado a la oficina del FBI de Los Ángeles donde el agente Engels y yo intentamos entrevistarlo. Shakur se negó a darnos cualquier declaración durante esta entrevista y luego fue trasladado a la ciudad de Nueva York para enfrentar cargos. En la primavera de 1986, Shakur fue imputado con cargos federales por el robo del Brinks y el tiroteo. Fue condenado a 60 años de cárcel sin libertad condicional. Los oficiales sobrevivientes de ese terrorífico día en Nayak, Nueva York quedaron aliviados con la captura y condena de Shakur. Pero para el jefe de la policía de South Nayak, Alan Cullsey, el recuerdo de esa pérdida siempre estaría con ellos. Eddie O'Grady y el oficial Brown, Chip Brown, como le decíamos, eran miembros de la comunidad de Nayak, eran de la escuela distrital de Nayak. Trabajaban en esto antes que yo y, de hecho, de alguna forma me trajeron y me introdujeron en la comunidad. Eran de la comunidad y a muchos de nosotros que eran policías aquí. Eran excelentes personas, excelentes policías y los extrañamos mucho. Seguro estoy de eso. En Nayak, Nueva York, se erigió un monumento para conmemorar a los oficiales caídos. Los colegas sobrevivientes han encontrado consuelo sabiendo que las lecciones aprendidas del tiroteo de Nayak trajeron una vida segura tanto para los ciudadanos como para los oficiales en las calles. No digamos que murieron en vano, pero que su último sacrificio identificó un problema nacional. Creo que sus sacrificios y sus trágicas muertes ciertamente develaron una red nacional de terroristas internos hasta ahora desconocida y en esencia evitó la pérdida de vidas de otros. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Nueva York, en los años 80, la aparición de la cocaína causó una nueva ola de violencia. Los traficantes se robaban y mataban por luchas de poder. Los ciudadanos comunes fueron víctimas. Hasta los niños no eran inmunes. El FBI se unió a la policía de Nueva York para recuperar las calles. Su mejor arma contra las temibles bandas de traficantes es el escuadrón C-11. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ed Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Nueva York no es ajena a la violencia pandillera. Pero cuando secuestraron a un niño de 12 años, las bandas cruzaron la raya. Las fuerzas del orden se apresuraban a encontrarlo antes de que fuese tarde. son Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes tuvieron que infiltrarse en el mundo oculto de una banda para detener la vil explotación de un capo de la droga. El escuadrón C-11-11. En los años 80, la cocaína invadía la zona de Harlem de Nueva York, al igual que muchas otras áreas urbanas de Estados Unidos. Con el tiempo, la barata y adictiva droga azotó comunidades como ninguna otra antes. Con el crack, llegaron bandas despiadadas que controlaron las calles. Nadie estaba realmente a salvo. El 5 de diciembre de 1989, Donald Porter, de 12 años, caminaba solo a la escuela primaria. Ese día, no llegó a clase. Al no llegar a casa después de la escuela, su familia se preocupó. No lo encontraba, en el vecindario. A las 9 de la noche, la hermana de Donnell recibe una llamada. Sí. Un hombre le dijo que Donnell estaba secuestrado. Quería 500 mil dólares o mataría al niño. Dentro del baño de hombres. La hermana dijo que la familia no tenía tanto dinero. Al hombre que llamaba no le importó. Sí. Le advirtió que no llamaran a la policía y les dijo que fueran a un restaurante en la estación 125 de la calle Broadway. ¡Viva bajo el lavabo! Detrás de un bote de basura en la habitación, hallarían la prueba de que hablaba en serio. Un amigo fue al restaurante para que los Porter pudieran quedarse al teléfono. No sabía si era un montaje. siguió las órdenes del secuestrador y vio detrás del cubo de basura y encontró una lata de café. Dentro había dos anillos, una cinta de audio y un dedo del niño. Donnell estaba herido y podía desangrarse. A pesar de la advertencia, la familia llamó a la policía de Nueva York. ¿Alguien que se vio y observaba? A nadie. La familia le dijo a los investigadores lo que sabía. Los detectives revisaron la evidencia. La hermana dijo que los anillos eran de Donnell. Su hermano mayor se los había dado. Es importante. En la cinta, el llamado de auxilio era sin duda la voz de Donnell. La familia le comentó a los detectives sobre una segunda llamada en la que el secuestrador bajaba el rescate a 350 mil dólares. Aún muy por encima de sus posibilidades. Dijeron no saber por qué les pedían tanto dinero. pero los detectives sabían que la familia ocultaba algo. Bueno, regresaste directo. El hermano mayor de la víctima, Richard Porter, era un gran traficante de cocaína de la zona. La policía creía que el secuestro tenía que ver con su imperio de drogas. La policía de Nueva York contactó al escuadrón reactivo del FBI de Nueva York para pedir ayuda. A la gente especial David Higgins, experto en narcóticos, le pidieron que diera más detalles sobre Richard Porter. Richard Porter, entonces, de 25 años, era un traficante de crack muy conocido que operaba en el centro de Harlem. Era uno de esos individuos que entraron temprano en el negocio del crack en Nueva York y había creado un poderoso imperio de droga en el centro de Harlem. Richard Porter había hecho millones de dólares vendiendo crack en las calles de Nueva York. Los detectives sabían dónde operaba. ¿Cómo estás, hombre? Tomó poco tiempo encontrar a Porter. Los detectives reconocieron a la persona con quien estaba como su socio en la droga, Alpo Martínez. Esta visita no era por un asunto de drogas. Era sobre encontrar a Donnell. Porter accedió a ir a la estación a un interrogatorio, aunque dijo no saber cómo ayudar. oigan, no sé nada. La policía sabía que Porter era muy cercano a Donnell, pero decía no saber nada sobre quién estaba detrás del secuestro de su hermano. En las calles esto suele resolverse sin la policía. Dame sus nombres. Son tus amigos. Oigan, no sé nada. No conozco a nadie. Aunque es probable que Porter tuviera la clave para encontrar a Donnell, no estaba en posición de hablar con las autoridades. Por su condición de traficante de droga, Richard Porter se encontró en una difícil situación legal. Habría sido complicado para él cooperar directamente con las autoridades. Creo que hasta cierto punto trató de manejar la situación por su cuenta. La policía no tenía nada para retenerlo. Su propio hermano. Las autoridades necesitaban la ayuda de alguien más. Rastrearon la zona tratando de obtener información del secuestro. En un vecindario tan unido alguien tenía que haber oído algo sobre Donnell. pero los residentes tenían demasiado miedo de hablar. Las bandas violentas de Harlem tenían oprimida a la comunidad. Los detectives no obtuvieron nada. Con cada día que pasaba, los agentes del Distrito Policial 32 de Nueva York sabían que las probabilidades de que Donnell sobreviviera disminuían. Los investigadores seguían en contacto con la familia del niño, quienes estaban desesperados de oír más noticias de los secuestradores. Una semana después del rapto, la familia recibió una nota. En ella, los secuestradores decían que Donnell seguía vivo. Exigían su pago. Pero no hubo más llamadas de rescate. Sin pistas del paradero del niño y sin nadie que cooperara, la policía estaba en un punto muerto. De alguna forma debían presionar a Richard Porter para que cooperara o esperar que pagara el rescate de Donnell. Pero el 4 de enero de 1990, un mes después del secuestro de Donnell, el cuerpo de su hermano, el jefe de la droga Richard Porter, fue encontrado en un parque del Bronx. Recibió dos disparos en la cabeza y el pecho. No quedaba nadie que pagara el rescate. se asumió ampliamente que la muerte de Richard estaba relacionada con el secuestro y que pudo haber sido el resultado de un pago de rescate que salió mal. Sin embargo, se supo que cuando descubrieron el cuerpo, tenía 2.000 dólares en su billetera. Sus joyas estaban allí. Parece que su auto estaba cerca. Así que había preguntas sobre las razones reales detrás de su asesinato. Con la muerte de Richard Porter, los investigadores pierden la conexión más cercana con el niño desaparecido. Para encontrar otra fuente, aumentaron la presión sobre traficantes de mayor rango de la organización de Porter. Ya no nos mientas. Te atrapamos con esta cantidad de droga. Son 30 años de prisión. Con cargos por narcotráfico, les ofrecieron indulgencia a cambio de información. Algunos dijeron que el socio de Porter, Alpo Martínez, podía estar involucrado. Otros decían que podía ser una infame pandilla de Harlem llamada La Banda del Pastor. De algún niño pequeño, no sé nada. Pero nadie aportó pistas directas sobre el crimen. Tres semanas después, recuperaron el cuerpo de un niño en el mismo parque del Bronx donde encontraron a Richard Porter. ¿Donnell, señora Porter? ¿Estás segura? La familia identificó el cuerpo de Donnell Porter. La causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza. La muerte de un niño siempre es un hecho trágico. Un niño de 12 años camino a la escuela. Lo secuestran, lo torturan. Se oye en la cinta pidiendo ayuda ayuda a su familia. El asesinato de Donnell impactó a toda la comunidad de Harlem, aunque la violencia allí era algo cotidiano. En ese momento, el sargento James Maher trabajaba en el famoso Distrito 32 de la Policía de Nueva York donde vivía Donnell. a finales de los 80 y principios de los 90 el Distrito 32 que geográficamente son solo 2.5 kilómetros cuadrados era uno de los distritos más violentos de Nueva York. En promedio, en el área había entre 60 y 70 asesinatos al año y aparte de eso también había tiroteos, muchos, en los cuales no había muertos. En respuesta a la violencia destatada en la ciudad, se creó un grupo especial llamado Escuadrón C-11 en la oficina del FBI en Nueva York. Detectives del Distrito 32 y agentes del FBI se asignaron al Escuadrón. El C-11 se creó para enfrentar a los grupos conspiradores criminales poderosos de la ciudad de Nueva York. Los locales pusieron sobre la mesa su conocimiento de las calles y lo que sabían de dicho tema. Los agentes federales traían consigo el acceso a las cortes federales que incluían el acceso a las reglas federales de sentencia y la oficina del fiscal general de los Estados Unidos. Luego del asesinato de Donnell Porter sabían que debían recuperar las calles. El C-11 iría primero tras Albo Martínez, el socio de Richard Porter. Si su alianza se había deshecho, hubiera sido el mayor beneficiado de extorsionar a Richard Porter y asesinarlo. Un año antes se le había emitido una orden de captura por cargos de narcotráfico. Pero al no encontrar a Martínez, los fiscales federales tuvieron que retirar la orden. Las computadoras de la policía del escuadrón C-11 marcaban los nombres de socios conocidos de Albo Martínez. Si alguno era arrestado, serían notificados. meses después, la policía de Washington detiene un auto luego de observar que el conductor estaba en un negocio de drogas. El conductor era un conocido mensajero de Albo Martínez. La policía encontró una gran cantidad de crack y miles de dólares en el auto. Con la marca en su registro de Nueva York, las autoridades de la capital contactarían al escuadrón C-11. Luego de que el mensajero fuese sentenciado de 20 años a cadena perpetua por cargos de narcotráfico, agentes del C-11 lo llevaron a Nueva York para un interrogatorio. Quiero información de él porque queremos... Un agente le explicó que bajo la ley federal su sentencia se podía revisar si cooperaba con las autoridades. ¿Haces esto difícil para ti? ¿Dónde? Todo lo que sé. Dijo lo que sabía de Martínez y Porter y su negocio de drogas en la costa este. La droga la distribuiría a Richard Porter en Nueva York y Alpo Martínez en Washington. Estando en Washington, Martínez se alió con personas que vio que eran fuertes en la calle, por así decirlo, para proteger su negocio de droga en la ciudad. Y no era inusual que literalmente se enviaran bolsas de mar con moneda estadounidense desde el norte de Virginia y Washington hasta el vecindario de Porter en la 132 y séptima avenida de la ciudad de Nueva York. Era suficiente para renovar la orden de captura a Alpo Martínez. Los agentes preguntaron en el vecindario hablando con quienes conocían a Martínez. La mayoría temía hablar. Finalmente, los agentes se enteraron de que el fugitivo iba a recoger el auto de su mujer en un concesionario del norte de Nueva Jersey. Agentes encubiertos vigilaban el concesionario. No sabían si Martínez llegaría, pero sabían que le gustaban los autos rápidos. Esa tarde apareció un deportivo. Vieron bajarse a un pasajero, pero no era Martínez. Ahí va, se dirige al edificio, viene para acá. Todavía no puedo identificarlo. Los agentes no veían si el fugitivo conducía. ¿Lo puedes ver? Debían arriesgarse a mirar de cerca. Si podían arrestar a Martínez, podría ayudar a resolver los asesinatos de Richard Porter y su hermano de 12 años, Donnell. Un agente identificó visualmente a Martínez como conductor. Envió una señal de aprobación, pero antes de que el equipo de arresto pudiese responder, Martínez se fugó. Los agentes lo siguieron, pero el fugitivo desapareció entre el fuerte tráfico. Con Alpo Martínez a un fugitivo, el secuestro y asesinato de Donnell Porter de 12 años seguía sin resolverse. El secuestro y asesinato de Donnell Porter de 12 años demostró que las pandillas de la droga en Harlem estaban desatadas. El escuadrón del FBI sabía que el asesinato estaba relacionado con el hermano del niño, el traficante de crack Richard Porter, pero también había sido asesinado. El C-11 creía que encontrar al socio de Porter, Alpo Martínez, podría dar respuestas, pero en 1991, Martínez evitó una operación encubierta del FBI. Del incidente, el FBI obtuvo su número de matrícula y alertó a la policía de Nueva York de estar en búsqueda del vehículo. Al día siguiente, la policía lo vio estacionado en una calle en Harlem. Lo confiscaron esperando que los llevara Martínez. Creen que el fugitivo no recogería el vehículo en persona, pero el agente especial del FBI, David Higgins, esperó a ver si enviaba a alguien. Apareció una mujer joven que dijo ser la verdadera dueña. Era la dueña registrada. Finalmente, una investigación rápida demostró que era lo que llamamos un hombre de paja o alguien que se prestó para comprar y registrar el auto en nombre de Martínez. No había dónde encontrar a Martínez en Nueva York. Basados en una pista de que habría viajado a Washington, los agentes vigilaban una casa de la ex esposa del fugitivo en la capital. A primeras horas del 7 de noviembre de 1991, avistaron a Martínez entrando al vehículo de su ex esposa. Esta vez, él no conducía. En cuanto arrancaron, el FBI hizo su jugada. la ex esposa del fugitivo se detuvo. Pasajero, conductor, salgan del vehículo con las manos en alto. Las manos sobre el vehículo. La cocaína que traía consigo ayudó a fortalecer el caso en contra de uno de los mayores traficantes de la costa este. Finalmente, Martínez se declaró culpable de una acusación en el distrito oeste de Virginia que lo acusó de traficar cerca de mil kilogramos de cocaína. El valor total serían 20 millones de dólares. Rich y Rich, ¿quién lo mató? Los investigadores también tenían evidencia contra Martínez por varios asesinatos de bandas. ¿Es pequeño? No sé nada de eso. Le dijeron que sabían que era socio de Richard Porter, así que él se benefició de la muerte de Donnell y Richard. ¿Recuestraste a Donnell para poder? Estaba incumplido. Buscando evitar la pena de muerte, Alpo Martínez accedió a cooperar. Me engañó, me engañó. Admitió haber matado a su socio Richard Porter. Como siempre hacemos los fines de semana o lo que sea, no parecía que... Martínez había empezado a sospechar que su socio le había estado robando cientos de miles de dólares. A partir de allí. Dijo que más de un año antes, el 4 de enero de 1990, él y un socio habían llevado a Richard Porter a dar un paseo. Casi de inmediato, Martínez y el socio le dispararon. Dejaron su cuerpo en un parque del Bronx donde lo encontraron al día siguiente. ¿De qué hablan? No maté al niño. Martínez juró que era solo por deudas de drogas. No maté al pequeño Don... No tenía nada que ver con el rapto y asesinato de Donel Porter. No había evidencia ni testimonio que lo vincularan con ese crimen. ¿Y qué pasó? Recibió prisión de por vida. Aunque habían detenido a un gran narcotraficante, las investigaciones locales y federales del Escuadrón 11-11 no estaban cerca de resolver el asesinato de Donel Porter. Richie Porter revisaron información que ya tenía el FBI sobre otros capos de Harlem que podrían haberse beneficiado de extorsionar y matar a Richard Porter. Porter era conocido como Richie. Tenemos un perdón... Una banda se destacaba como posible sospechosa. Eran conocidos como la Banda del Pastor. El líder era Clarence el Pastor Hitley. El agente especial del FBI Joe Walsh, ex agente del Escuadrón 11-11, sabía que el Pastor y su banda eran muy poderosos y peligrosos. La Banda del Pastor reinó la zona por mucho tiempo. El Pastor dominaba las calles de Harlem desde comienzos de los 70 y todos lo conocían por su apodo, la mano negra de la muerte y todos le tenían terror. El sargento de la policía de Nueva York, James Maher del Escuadrón 11-11, sabía que el Pastor tenía fama de violento, pero el gángster era un personaje elusivo en Harlem. Todos en el Distrito 32 sin importar a qué iglesia iban, si eran comerciantes o traficantes de droga locales, todos tienen una historia del pastor, todos saben quién es él. Si le pides a alguno o a la mayoría que te describa al pastor, no podrán hacerlo porque este sujeto era una infame leyenda en Harlem. Los integrantes del submundo de la droga en Harlem se habían repartido el área en zonas. Cada cuadra, cada callejón era la zona establecida de un traficante. La mayoría respetaba los límites. pero el pastor no. Pensaba que todo Harlem era suyo. No hizo dinero vendiendo droga, sino cobrándole a otros traficantes. más que todo extorsionaba, extorsionaba a otros traficantes. Estos eran sujetos violentos por derecho propio. Llegaba y reclamaba a un auto. Si veía que a un traficante le estaban pagando, por así decirlo, si tenía un Mercedes-Benz nuevo y al pastor le gustaba el auto, pasaba a ser del pastor. Los que osaban discutir con él pagaban un alto precio. Era un sistema que lo hizo un hombre rico. Si obtienes dinero de todos los traficantes, dos mil aquí, trescientos aquí, cinco mil allá, es dinero, mucho dinero. Y sí, todos le pagaban. Si no, el pastor los visitaba o enviaba a su gente y de ahí se salía muerto. Lo llevamos la semana pasada. El historial de extorsión y violencia del pastor lo hacía un posible sospechoso del secuestro y asesinato de Donel Porter. El C-11 había detallado la estructura básica de la banda del pastor. ...de sus hombres de su banda. El principal teniente del pastor era un hombre llamado John Caff. Era un criminal especialmente peligroso según Vinnie Flynn, detective del C-11. John Caff era un ex policía de Nueva York. Como policía le dio protección e hizo de guardaespaldas del pastor. Así que si conducían por la zona y los detenían, John Caff los protegía y probablemente los dejaría ir sin una citación o algo más que eso. John Caff tenía fama de ser una persona muy temida y violenta. pero aún no hay evidencia que vincule alguno con Donel Porter. Aunque el C-11 sospechaba que el pastor estaba involucrado en el secuestro mortal, probablemente no lo habría hecho él mismo. Sorpresa, día de pago. Se distanció de la mayor parte de los crímenes haciendo que su teniente y otros secuaces cumplieran sus órdenes. Para, para, para. Sé que tienes dinero, hombre, sé que sí. Bajo las órdenes del pastor, su extorsión brutal les daba dinero y mantenía a los testigos muy intimidados para hablar, blindando a la banda de una investigación. Íbamos a una tienda o algún lugar en Harlem y decíamos, sabemos que estuvo aquí y el hombre podía tener un yeso en la mano. Sabemos que rompió tu mano. Y el dueño del lugar diría, no sé de qué hablan y pues, esa tienda estaría pagando renta o alguna vacuna al pastor, pero nadie decía nada. Con la gente atemorizada de hablar, los crímenes se acumulaban. En Año Nuevo de 1992, las unidades de emergencia respondieron a una llamada del territorio del pastor. Encontraron un hombre muerto dentro de su vehículo, víctima de un disparo desde otro vehículo. su familia sobrevivió al terrible hecho. Describieron cómo los matones se detuvieron a un lado y abrieron fuego. Dijeron no saber quién lo hizo o por qué. Al igual que el secuestro de Donnell, nadie del vecindario admitió haber visto nada. Otro asesinato trágico en Harlem que podría quedar sin resolver. El escuadrón C-11 debía romper el código de silencio forzado y hacer hablar a las personas. Un impactante tiroteo se suma a la lista de asesinatos no resueltos en Harlem. Con los testigos demasiado atemorizados de hablar, el caso estuvo abierto por dos años. Luego, en 1994, el escuadrón C-11 encontró un testigo que dijo que el atacante era miembro de la banda del pastor llamado Malik. El detective Vinny Flynn supo que Malik tenía fama de violento. Se convirtió en una suerte de director de seguridad de la organización del pastor. Estaba a cargo de un grupo conocido como los conserjes. Ellos lidiaban con los problemas y limpiaban los desastres de la banda. No podías ser un conserje a menos que asesinaras a alguien. Para saber más sobre Malik y la banda del pastor, el C-11 trató de enviar agentes encubiertos. El hombre está parado cerca del... Pero era otro callejón sin salida, de acuerdo con el agente especial del FBI, Joe Walsh. No podíamos simplemente entrar y hacer una operación encubierta para comprarle droga al pastor porque era muy cuidadoso. Era un hombre muy inteligente y no podíamos llegar muy cerca de él encubiertos. El pastor era estricto y ordenaba a quienes se extorsionaban a vender a nuevos compradores y mantener un bajo perfil en la calle. Los investigadores necesitaban un testigo con lazos directos con la banda. Distribuyeron tarjetas comerciales esperando que alguna llegara a alguien en la banda que estuviera dispuesto a hablar. Su paciencia dio frutos. Hola. Aquí. En abril de 1994, un miembro de la banda contactó al escuadrón 111 porque vio que su vida corría peligro. dijo que el pastor había empezado a perseguir a los propios miembros de la banda. El pastor había asesinado a dos de los socios informantes. Queremos que veas unas fotos. Temiendo ser el próximo, le pidió protección al sargento James Meyer. Quien era un asesino a sangre fría fue quien se convirtió en informante. Tenía tanto miedo del pastor y de ser asesinado como sus compañeros que acudió a mí y a nosotros para darnos información de crímenes específicos, para hablar de crímenes que pasaron años sin resolverse. Los investigadores estaban frustrados de que el informante no supiera nada del secuestro y asesinato de Donnell Porter de 12 años. Pero sí aportó a los investigadores la primera información específica y desde adentro de la organización del pastor Hitley. Habló de un sótano de asesinatos que la banda usaba para reunirse y como habitación para ejecuciones. Es momento de hacer algo por unas respuestas. ¿Entiendes lo que digo? Cuéntame. En algunas reuniones el pastor pedía una votación sobre el destino de miembros de la banda que no lo estaban haciendo bien. Si la mayoría votaba que sí, el pastor sentenciaba su muerte. ¿Quieres morir también, Short? En marzo de 1994 el pastor llamó a votación sobre Malik, el conserje que había disparado al auto. Creía que ya no podía confiar en él. Voten. La mayoría dijo que sí. Oye, 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 ¿qué hay, qué hay? El pastor mandó a llamar a Malik. ¿Cómo están? Bien. Todo bien. ¿Qué están haciendo? Todo bien. Sí, todo bien. Oye, no te veía desde hacía mucho. Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Malik pensó que estaba allí para eliminar a un miembro de la banda con quien había peleado en el pasado. ¿Qué piensas, hombre? Sí, habla, dinos. Sin darse cuenta de que él era el objetivo, Malik se emocionó cuando lo invitaron a ir al sótano. Será mejor que bajes. Si bajas al sótano, alguien está detrás de ti y te siguen, no saldrás vivo. Tú, Shine, hagamos esto, Shine. Hagamos esto. Haremos esto, hombre. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? ¿Qué hacen? Oye, pastor. El pastor le dijo a Malik que debía morir. Estaba ganando demasiada importancia en la organización. ¿Qué hacen? El pastor no lo toleraría. ¿Qué pasa? Malik rogó por su vida. ¿Qué está sucediendo, hombre? Pero la orden estaba dada. Toma la sierra, hijo. Límpialo. Bajo las órdenes del pastor, otros conserjes usaron una sierra circular para desmembrar a Malik. El informante dijo que el pastor le ordenó a él y a otros miembros encargarse de los arrestos. Trabajas, ¿no? Rociaron ácido en los brazos de Malik para quitarle tatuajes de la banda que podían vincularlo con ellos. Luego dejaron los restos en varios edificios abandonados. Mantuvieron la cabeza de Malik en un refrigerador por unas semanas y la exhibieron sobre un palo. Así es como el pastor mantenía el miedo en los más nuevos y les mostraba qué pasaba si lo hacían mal. Georgia. El miedo era demasiado para el informante, aunque sabía que dejar la banda era equivalente a una sentencia de muerte. Esperaba que el escuadrón C-11 pudiese protegerlo. Podemos terminar con esto. No hizo falta mucho tiempo para que el pastor se enterara de que el informante había cooperado. Un día, el informante salía de un juzgado en Nueva York cuando vio al pastor y a Caff. Estaba seguro de que estaban ahí para raptarlo y matarlo. Fue a su auto y llamó a sus socios del C-11. El informante me advirtió que su miedo era que la organización lo matara, que iba a ser raptado a plena tarde frente al juzgado. Los agentes del C-11 se apresuraron para impedir otro asesinato en territorio del pastor. Estoy aterrado. Un ex miembro de la banda del pastor temía que lo mataran por cooperar con las autoridades. Agentes y detectives del escuadrón C-11 del FBI llegaron a apoyarlo justo a tiempo. Arrestaron al teniente principal John Caff y al propio líder de la banda Clarence el pastor Hitley. El sargento James Meyer y los otros agentes revisaron el vehículo. ¿Qué tenemos aquí? Había evidencia dentro del auto incluyendo información de mi informante, máscara, cinta. Era probable que lo que temía mi informante era cierto. Lo iban a secuestrar ese día. Pero nadie podía probar que los hombres matarían al informante. 20 minutos todo lo que tomó te lo dije. El pastor y Caff fueron liberados. Vamos, hombre, tengo cosas que hacer. Apúrate. El incidente hizo que la investigación del escuadrón C-11 sobre la banda se hiciera pública. 20 minutos fue todo lo que tomó. Buen día, oficial. Fue entonces que se hizo notorio que el FBI los investigaba. Es decir, vieron al detective que conocen del Distrito 32. Cuando él hace el arresto, lo hace con agentes del FBI. Se volvió obvio para Caff y el pastor que el FBI estaba encima de ellos. El pastor se aisló aún más. El FBI tendría que atraparlo yendo tras su organización. Para proceder, usarían estatutos federales contra el crimen conocido como RICO. Diseñado originalmente para desmontar mafias del crimen organizado, RICO requiere que se sigan criterios estrictos de acuerdo con el agente especial del FBI, John Walsh. Cuartel, diga, debes tener una organización, debes tener un líder, en este caso es el pastor y debe haber cinco o más personas trabajando para él para facilitar la conspiración de la organización. Pero también necesitas tres delitos predicados, tres ofensas federales. Los investigadores del escuadrón C-11 vigilaron a la banda del pastor juntando evidencia de ofensas para sustentar el caso RICO. Notan que algo anda mal en la banda. Parecía que la presión de la investigación del C-11 ya estaba afectando al pastor. Por un informante, los agentes se enteraron de que incluso ordenó el asesinato de su teniente principal, John Caff. Los agentes estaban obligados a advertir a Caff. le mostré mi placa y él me dice sé quién eres no tienes que mostrarme tu placa y yo le dije John solo quería decirte que tu vida corre peligro y cuando lo vi a los ojos parecía no sentir nada. Luego me dijo todos me quieren muerto. Vamos hombre vas a entrar vamos. Caff no se alarmó por la amenaza. Aunque el pastor reforzaba su control sobre sus hombres los investigadores aún necesitaban más evidencias de los crímenes de la banda para sustentar la investigación criminal. Mientras más compradores y vendedores eran arrestados algunos acceden a cooperar ayudando a conocer al grupo al detalle de acuerdo con el detective Vinny Flynn. Obtuvimos informantes a través de investigaciones sobre narcóticos arrestos ejecutados por el distrito 32 y el escuadrón de detectives del 32 a través de información que recababan e informantes que obtuvieron con los arrestos se acumuló información que sustentó el caso contra la banda del pastor. ¿Y de unos asesinatos? Desafortunadamente nadie sabía del asesinato de Donnell Porter. Había una chica que fue al departamento pero un miembro arrestado ofreció detalles sobre otro asesinato cometido por la banda esperando piedad. Dijo que habían decidido que no querían pagar un cargamento de droga. Le dijeron al proveedor que una joven la había robado y que ellos se encargarían. Era una madre soltera que a veces trabajaba de mensajera para la banda. La llevaron a un apartamento de Harlem y le dijeron que querían que escuchara una grabación que habían hecho. Ponla ya. Confía en mí. Ella no les había robado nada. Pero a la banda no le importó. nada sobre un niño. El informante explicó cómo limpiaron la escena del crimen y luego botaron el cadáver en un edificio abandonado. No recordaba exactamente en cuál edificio. en agosto de 1996 y luego de más de cinco años de investigación meticulosa, la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York decidió que había suficiente para las acusaciones y los arrestos por cargos rico. La primera acusación fue contra Clarence, el pastor Hidley y John Cuff. La acusación se mantuvo en secreto. Necesito algo más. Si el pastor se entera de algo puede desaparecer para siempre. Los investigadores vigilaban la sede del pastor en Harlem. Esperaban que no supiera de las acusaciones y que si lo encontraban podiera arrestarlo sin violencia. Sabían que el pastor se rodeaba de hombres armados dispuestos a matar a sus órdenes. No respetas a la familia y mueres. A finales de 1996 el escuadrón C-11 estaba listo para arrestar a Clarence, el pastor Hidley. Nadie lo había visto en días. El 12 de agosto salió del edificio donde operaba. Los detectives se aseguraron de que estuviera solo y luego entraron. ¡Suelta el teléfono! ¡Manos arriba! ¡Sube al auto! ¡Sube al auto! Mientras era arrestado el elusivo líder de la banda se mantuvo relajado y confiado. Tan pronto estuvo en custodia otros equipos arrestaron a su teniente principal John Caff. Dos meses después otros 15 miembros de la banda habían sido imputados. Equipos de arresto hacían operaciones simultáneas. Debían actuar rápido con toda la fuerza para arrestar a los miembros de la banda con seguridad. El detective Vinny Flynn y otros investigadores del C-11 tenían más testigos cooperantes entre los arrestados. Una vez que la gente era arrestada e imputada accedían a cooperar y sentían que eran utilizadas por la banda del pastor y sentían en algunos casos que si no colaboraban igual serían asesinados. Así que esta era su forma de salir de la banda del pastor y del control de Clarence Hitley. Los investigadores supieron en cuáles edificios de Harlem la banda había lanzado algunas de sus víctimas. Encontrar evidencia física era esencial para proceder con el caso Rico. Un edificio estaba en ruinas parcialmente colapsado en el interior lo que complicaba el rescate. Luego de días de excavar toneladas de escombros descubrieron un cuerpo. Pruebas determinaron que el cuerpo era de la joven madre asesinada como una coartada por drogas arrobadas. Le habían disparado en un apartamento de un edificio cercano. Equipos de búsqueda de evidencia revisaron el apartamento. Ese era el apartamento donde tuvieron la cabeza de Malik en el refrigerador. Aún había mucha sangre en el apartamento y dentro del refrigerador había sangre de Malik de cuando guardaron su cabeza. Pudieron rastrear eso en el laboratorio. Malik y otros tantos habían sido asesinados en el sótano del edificio del Pastor. Técnicos de la escena del crimen procesaron el sótano. Los miembros arrestados dicen que Pastor los hacía esparcir ácido bórico luego de cada asesinato. La mayor parte del sitio estaba limpia. Ahí, justo ahí. Pero los técnicos encontraron rastros de sangre en las ventanas y en la sierra que usaron para desmembrar a Malik. Pero la investigación no había terminado. El rapto y asesinato del menor Donel Porter no estaba resuelto. Buenos días, caballeros. Tomen asiento. Las respuestas sobre su muerte por fin vinieron de una fuente inesperada. ¿Dinero para qué? Un fiscal de distrito convenció al tío del niño, miembro de la banda del pastor John Apple Porter de hablar. Era uno de los pocos miembros fuertes de la banda que estaba libre y se creía que era un soplón. Habían atentado contra su vida dos veces. El fiscal sugirió que Porter cooperara para estar protegido en prisión. Confesó varios asesinatos y reveló lo que le ocurrió a su sobrino Donel. De acuerdo con el sargento James Meyer, el secuestro fue a causa de celos y ambición. El factor subyacente con Johnny Porter, Johnny Apples con el secuestro fue que cuando regresó de prisión, Richie Porter, su sobrino, era un gran traficante de droga de Harlem. Le estaba pagando. Richie Porter usaba mucho oro, le gustaban los autos veloces, estaba haciendo mucho dinero y no le daba nada a Johnny Porter. Johnny Porter sintió que le debían eso y decidió actuar y lo que hizo fue secuestrar al niño. Porter dijo que el pastor estuvo de acuerdo con el rapto. Envió a uno de sus conserjes, Malik, a ayudar. Pensaban que Richard Porter pagaría lo que fuera por recuperar a su hermano. ¡No! ¡Quédate quieto! Tenían al niño en un sótano donde nadie podía oírlo. Le cortaron un dedo y grabaron sus gritos de auxilio para probarle a su familia que era en serio. Apple y Pastor esperaban 500 mil dólares suficientes para iniciar a Apple en su propio negocio de droga y para perjudicar a Richard Porter. Como Richard no pudo reunir esa cantidad de dinero, lo bajaron a 350 mil dólares. Luego ocurrió lo inesperado. Pastor y Apple supieron que habían asesinado a Richard Porter. No habría rescate. ¿Estás seguro? Pastor Kidley luego le contó a la gente especial Joe Walsh sobre su decisión. Pastor se sentó en una habitación y me dijo lo que había pasado. Me vio a los ojos y dijo no podía dejarlo vivir luego de lo que había ocurrido. John Porter insistió en que fue Malik quien lo mató. Malik luego fue asesinado y desmembrado bajo órdenes del pastor. John Porter fue sentenciado a cadena perpetua. Gracias a la evidencia recolectada por el escuadrón C-11 todos los miembros de la banda del pastor fueron a prisión. Su líder Clarence el pastor Hitley se declaró culpable de cargos federales por crimen organizado que incluía narcotráfico asalto y asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ni él ni su banda volverán a aterrorizar las calles de Harlem. Se estima que fueron responsables de unos 45 asesinatos de los que estamos al tanto. Numerosos robos si añades la extorsión estas personas causaron una ola de crímenes durante una década o más. Era increíble la devastación que causaron en esas comunidades. Eso cambió luego de que el escuadrón C-11 desmanteló la banda del pastor para siempre. Desde que se cerró el caso Harlem ha renacido. Hoy en día Harlem el distrito 32 tiene entre 15 y 20 homicidios al año luego de los 70 homicidios al año que hubo a finales de los 80 durante la epidemia de cocaína. Creo que logramos algo con respecto a esta droga en este caso y la organización de la droga ya no existe así que no puede lastimar a nadie más. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. La larga red de interestatales de la nación proporcionó el terreno de caza perfecto para un depredador depravado. se aprovechó de las mujeres que deambulaban por las carreteras las mantuvo cautivas luego las torturó y violó cuando eso no satisfizó sus antojos retorcidos comenzó a matar. La evidencia se acumula no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un violador en serie atacó a mujeres desprevenidas en todo el país. Era solo cuestión de tiempo hasta que sus oscuros impulsos se descontrolaran y lo condujeran al asesinato. Siguió un camino tan aleatorio que era imposible de rastrear y todo lo que lo vinculaba a sus crímenes era su acceso a las carreteras y un extraño fetiche sexual. Soy Jim Carstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando los investigadores creyeron que había cometido docenas de crímenes, el FBI estaba decidido a poner freno a su descontrol en los Estados Unidos. Dispuesto a matar. 5 de febrero de 1990. En una carretera de Houston, Texas, Nicole Tuttle de 18 años de edad intentó desesperadamente hacer señas a los automovilistas que pasaban por allí. Alguien finalmente la vio y se detuvo. Dios mío, un hombre trató de matarme. Un hombre trató de matarme y no supe qué hacer. El conductor la llevó al teléfono más cercano para llamar a la policía. En la estación de policías de Houston, Nicole le dijo a los agentes que había sido secuestrada y agredida, pero que había logrado escapar. Escapar. Su travesía comenzó en California una semana antes. El 29 de enero pidió un aventón de un camionero en una parada de descanso. Dijo que se llamaba Dusty y que se dirigía al este por Arizona. Después de unas horas en la carretera se quedó dormida en el compartimiento trasero del camión. ¡Basta! Que eso era exactamente lo que estaba esperando. Se subió a la parte de atrás y la dominó. Antes de que ella estuviera completamente despierta, la encadenó a las paredes y la amordazó con un bozal para caballos. El camionero la azotó y la perforó con alfileres y anzuelos. Estaba oscuro. También la violó y sodomizó. Nicole le dijo a la policía que estuvo encadenada dentro de la cabina durante seis días. Su calvario no terminó ahí. Dentro de su departamento en Houston, el camionero le permitió bañarse. Luego la encadenó a la cama y la violó de nuevo. Ella miró impotente mientras él se le acercaba con una navaja de afeitar. La colocó cerca de su cuero cabelludo y empezó a cortarle el cabello. Después de tres horas la obligó a volver al camión. Pero esta vez no la ató bien. Cuando se detuvieron, él la dejó sola mientras recibía su nuevo cargamento. ¿Sabes cuántos días estuviste en el camión? Tres. Nicole sabía que era su única oportunidad. Se escapó corriendo aún con la correa de perro al cuello. Nicaracalifornia. La policía de Houston detuvo a un camionero en el área cuyo camión se ajustaba a la descripción de Nicole. Hola Nick, ¿qué pasa? ¿Es ese tipo? Ella les dijo que él no era el hombre que la atacó. Sus antecedentes revelaron que no tenía orden de arresto o condena pendiente, así que la policía liberó al camionero. Nicole les dijo a los oficiales que abandonaran la búsqueda. Estaba muy asustada para testificar en contra de su atacante. Solo quería ir a su casa en California. El 5 de febrero, el mismo día que Nicole escapó, otra mujer joven estaba en la carretera pidiendo aventones. A solo 24 kilómetros de distancia en Pasadena, Texas, Regina K. Walters, de 14 años de edad, estaba huyendo con su novio nuevo. Sus padres estaban divorciados y Regina generalmente se quedaba con su padre en Houston. California. ¿Los puedes llevar? Estaba visitando a su madre por unos días cuando huyó y comenzó a pedir aventones. Ya sea que estuviese siguiendo el ejemplo de su nuevo novio o simplemente probando su independencia. El camionero pronto se fijó en la hermosa niña. Gracias, amigo. Te lo agradezco. La madre de Regina, Carolyn Walters, era una madre soltera que trabajaba muchas horas como empleada de unas tiendas por departamentos. Cuando regresó a casa del trabajo, se sorprendió al ver que su hija no estaba en casa. Su hija no respondió. ¡Regina! Caroline no encontró ninguna nota y no vio ninguna otra señal de que su hija hubiera regresado a la casa. Revisó el contestador, pero Regina no dejó ningún mensaje. Caroline llamó a los amigos de su hija y al padre de Regina en Houston. Hola, Chrissy. Nadie había sabido nada de la chica. La angustiada madre reportó a su hija como desaparecida a la policía de Pasadena, Texas. Habló con una detective de la sección de menores y le dio a la oficial la descripción de Regina. Su hija de 14 años medía un metro cincuenta, pesaba cuarenta y tres kilos y tenía el cabello largo y rizado de color marrón. La detective le preguntó a Caroline qué había hecho para encontrarla. Nadie sabe de ella. Caroline había publicado volantes de personas desaparecidas, pero nadie había respondido todavía. Sí. La madre preocupada no había sabido nada de su hija desde que discutieron dos noches antes. Iré a casa de Susan. A las nueve y treinta de esa noche, Regina le dijo a su madre que iba a visitar a una amiga. Creo que deberías quedarte en casa esta noche. ¿Por qué? Cuando Caroline se opuso, la chica insistió en que volvería enseguida. Lo siento, mamá. Yo iré. Regina. ¿Qué? En contra de su buen juicio, Caroline cedió, confiando en que Regina llamaría si se quedaba fuera más tarde. Aunque la joven adolescente tenía un historial de huida, siempre regresaba. ¿Sobre su desaparición o dónde está ahora mismo? Su madre creía que esta vez era diferente. La detective del Departamento de Policía de Pasadena, Texas, Susan Jackson, de la División de Menores, fue asignada al caso. Ella entendía la preocupación de Caroline. Varios días pasaron. Por lo general, Regina llamaba a su mamá cuando salía de la casa y le decía que estaba bien, que acababa de salir y que volvería cuando estuviera lista. Ella no había hecho eso. Puede ponerlas aquí. Caroline publicó más volantes en la tienda cerca de su casa. Ella tenía la esperanza de que su hija estuviera a salvo. tal vez solo se estaba quedando con una amiga. Junto con la foto y la descripción de Regina, Caroline ofreció una recompensa por la información sobre el paradero de su hija. Cinco días después de la desaparición de Regina, Caroline recibió una llamada telefónica. ¿Regina? La persona que llamó había visto a Regina hablando con dos jóvenes la noche que salió de la casa de su madre. La persona solo conocía a los hombres como Billy y Ricky, pero ella recordó que Billy tenía una novia con el peculiar nombre de Urana. Caroline inmediatamente llamó a la policía. Al día siguiente, una segunda llamada le dio a Caroline la dirección de un departamento donde habían visto a Regina en una fiesta dos días antes. Cuando llegó la policía, nadie respondió. El gerente les dijo que el departamento fue alquilado a un hombre llamado Billy Wayne Gibbs. A la mañana siguiente, la detective les contó a sus colegas sobre el caso. Ella mencionó que estaba buscando a Gibbs en relación con la desaparición de Regina. También estaba buscando a los otros dos, una mujer llamado Urana y un hombre llamado Ricky. Ella no sabía sus apellidos, pero para su sorpresa los oficiales sí. Billy Wayne Gibbs tenía una novia llamada Urana Sweet y un amigo llamado Ricky Lee Jones. Los tres eran buscados en relación con un robo de auto. Enviaron unidades al departamento de Gibbs para esperar su regreso. Los agentes patrullaban las carreteras cercanas. Después de varias horas de vigilancia detuvieron a Gibbs de 17 años y a su novia Urana cerca del departamento. La policía esposó a la joven pareja y los llevó a la comisaría para interrogarlos. El tercer sospechoso, Ricky Lee Jones, seguía en libertad. El oficial que lo arrestó le preguntó a Gibbs si había visto a Regina o a Ricky Lee Jones. Gibbs dijo que había hablado con ellos cuatro días atrás, pero no sabía más nada. Le dijo a la policía que Ricky y Regina estaban enamorados y que planeaban huir a México, donde Ricky tenía parientes. El detective sospechaba que Jones, de 18 años, tenía otra razón para abandonar la ciudad. Si lo atrapaban con Regina, podría ser acusado de contribuir a la corrupción de una menor. Regina tenía 14 años y obviamente eran novios en ese momento. Cuando vieron los volantes que la madre había dejado fuera con la recompensa por su ubicación, decidieron que sería mejor que abandonaran el área para que no los atraparan y fue entonces cuando decidieron irse pidiendo aventones a México. El detective se enteró de que Ricky Lee Jones estaba en libertad condicional por robo. Huir de la jurisdicción era una violación a la libertad condicional, así que emitió una orden de arresto en su contra. También introdujo la descripción de Regina en el NCIC, el Centro Nacional de Información sobre el Crimen, una base de datos que enumera tanto a las víctimas como a los criminales en todo el país. Si Regina fuera localizada por cualquier departamento de policía del país, se notificaría a la policía de Pasadena, Texas. Hasta entonces, sin dirección o vehículo conocido sería difícil encontrarlos. A 24 kilómetros de distancia, la policía de Houston entrevistó a Jerry Walters, el padre de Regina. Les dijo que el 17 de marzo por la noche había recibido una llamada inquietante al teléfono de su casa, número que no figuraba en la guía. La conversación fue breve y Walters no reconoció la voz de la persona que llamaba. El hombre le preguntó si él era el padre de Regina. Cuando Walters respondió que sí, el hombre le dijo que sabía dónde encontrarla. Dijo que estaba en un granero y que le había hecho algunos cambios. Le había cortado el cabello a la chica. El padre de Regina preguntó si ella estaba viva o muerta. La persona que llamó colgó sin responder. La detective Jackson le pidió a la empresa telefónica que rastreara la llamada. La compañía le dijo que les tomaría varios días. La policía tendría que esperar. Aparte de los registros telefónicos, el rastro de la niña de 14 años desaparecida y su novio era duro y frío. En marzo de 1990, la detective Susan Jackson de la policía de Pasadena, Texas, continuó la búsqueda de Regina K. Walters de 14 años. La niña estaba desaparecida desde febrero cuando salió de la casa de una amiga con su novio de 18 años, Ricky Lee Jones. La única pista de la detective era una llamada anónima hecha al padre de Regina el 17 de marzo. La llamada aún no había sido rastreada. La misma noche que el padre de Regina recibió la llamada en Houston, la madre en Pasadena, Texas, también recibió una llamada. Hola. Ella grabó la conversación como la policía le había aconsejado. Sí. Un hombre desconocido le dijo a Caroline que se reuniera con él a las 6 y 30 de la mañana siguiente en la tienda local. Tenía algo que decirle sobre Regina y quería decirlo en persona. Sin dar su nombre ni descripción colgó. Caroline llamó a la detective Jackson quien le dijo que era arriesgado encontrarse con él. Cuando Caroline insistió, Jackson dijo que la policía iría con ella para protegerla. Desde lejos los agentes vigilaban a Caroline mientras esperaba en la tienda de comestibles a la persona desconocida. No tenía forma de saber si el hombre sabía quién era ella ni de cómo identificarlo. Su única esperanza era que él se acercara a ella. Estudió a todos los que entraban y salían y a todos los que usaban el teléfono. ¿Está hablando con él? No sé. Caroline esperó más de dos horas. El desconocido nunca llegó. Dos días después la policía de Pasadena, Texas recibió los registros telefónicos de ambas llamadas a los padres de Regina. Se enteraron de que la llamada al padre de Regina en Houston la hicieron desde una gasolinera en Ennis, Texas a 320 kilómetros al noroeste de donde fue la llamada a la casa de su madre en Pasadena se hizo desde un teléfono público a pocas cuadras de distancia. En ese momento en particular era obvio que estábamos muy preocupados por el paradero de Regina. Con las llamadas telefónicas y la información que recibimos estábamos bastante seguros de que esto no saldría nada bien. Dos semanas después Caroline le dijo a la detective Jackson que el hombre que la había llamado antes quería organizar otro encuentro en la misma tienda. La policía rastreó la llamada hasta un teléfono público cercano. La persona que llamó había huido. El 23 de abril la policía encontró un esqueleto parcial de una mujer pequeña cerca de la orilla de un río en Pasadena, Texas. Determinaron que la edad y el peso de la niña eran similares a los de Regina. La detective Susan Jackson llevó los registros dentales de Regina al forense. Fui a la oficina del forense con la información. Hicimos una comparación en algunas radiografías dentales y encontramos que esta persona en particular no era Regina. Pasaron meses sin pistas. Los padres de Regina temían lo peor. El 12 de octubre dos niños estaban jugando cerca de un camino de tierra en Manville, Texas a 42 kilómetros al sur de Houston. Cerca de la carretera se encontraron con un montón de leña. Vaya. Encontraron algo que jamás olvidarían. Restos humanos. Corrieron a casa para decirle a sus padres que llamaran a la policía. Los oficiales llegaron y aseguraron y aseguraron el área. No pudieron identificar el cuerpo en el lugar. Estaba demasiado descompuesto y no había ninguna billetera o identificación cerca. Todo lo que la policía podía presumir era que la víctima era un niño o un adulto joven. Esperaban que una autopsia les dijera más. la detective de Pasadena, Texas viajó a la oficina del médico forense del condado de Harris trayendo los registros dentales de Regina. La forense comparó esos registros con las radiografías del cadáver. No coinciden. Pero no coincidían. Fue un poco decepcionante aunque nos sentimos muy aliviados de que no fuera Regina. Sus padres en este punto en particular estaban preocupados de que íbamos a recuperar un cuerpo y no íbamos a localizar a Regina con vida y estaban listos para algún tipo de cierre en este punto. Mientras la búsqueda continuaba en Texas hasta el otoño de 1990 un granjero se preparó para quemar su viejo granero en el condado de Bonn, Illinois. No había entrado en años. El granjero subió al pajar para hacer una última revisión del lugar. Miró por el lugar abandonado pero solo encontró objetos que hacía tiempo que habían sido desechados. Nada parecía especialmente inusual o fuera de orden. Entonces algo le llamó la atención. Miró más de cerca el heno esparcido y vio un esqueleto que parecía ser humano. El granjero llamó inmediatamente a la policía. En octubre de 1990 mientras la detective Jackson buscaba en Texas a Regina K. Walters de 14 años se encontró un cuerpo descompuesto en el pajar de un establo abandonado en el condado de Bonn, Illinois. El agente Mike Shealy de la policía estatal de Illinois acudió a la escena. Recibí una llamada de la oficina local del alguacil del condado de Bonn, Illinois y me informaron que habían encontrado un cuerpo en un lugar rural cerca de la interestatal 70 que es una de las principales que viajan a través del condado. Los técnicos de la escena del crimen llevaron a cabo una búsqueda minuciosa en el granero. No se encontró ropa en o cerca del cuerpo. No había billetera y ninguna identificación. Encontraron un solo hilo blanco cerca de los huesos que parecía demasiado nuevo para haber estado en el viejo granero por mucho tiempo. La policía fotografió los restos desde varios ángulos. Encontraron alambre que coincide con el que estaba alrededor del cuello del cadáver. Quedaba algo de cabello en la cabeza. Debido a que el cráneo era tan pequeño la policía creía que la víctima era probablemente un niño. La gente de la cercana Greenville no había visto un asesinato en 10 años. El anonimato de este crimen era especialmente preocupante. La policía no tenía forma de saber si la víctima era de la zona o si fue arrojada allí por alguien que pasaba por la cercana interestatal 70. Al principio ni siquiera estaban seguros de la edad o sexo del cadáver. El antropólogo forense Mark Jonesy fue llamado para realizar un examen. Hizo varios descubrimientos que ayudaron al agente estatal de Illinois, Mike Shealy, a identificar a la víctima. Mark mudo determinar que se trataba de una joven de entre 14 y 16 años. Su peso aproximado era de 40 a 45 kilogramos. Había indicios de que le habían cortado el cabello. Los extremos distanes habían empezado a crecer de nuevo, pero los forenses no habían dicho que era reciente. Se determinó que la causa de la muerte fue estrangulamiento. El asesino casi había cortado la cabeza de la víctima retorciéndole el alambre alrededor del cuello 16 veces. Por las condiciones de las articulaciones y vértebras, Jonesy creía que la niña había sido asesinada casi un año antes. Un científico forense analizó la fibra blanca encontrada cerca del cuerpo. Tal vez daría una pista de lo que la joven o su asesino llevaban puesto. Determinó que la fibra era principalmente de algodón, pero no provenía de la ropa. Probablemente vino de una toalla. Buscando en la base de datos nacional de crimen, el agente estatal Mike Shealy registró a la desconocida de Illinois como una mujer blanca de 14 a 16 años de edad, probablemente asesinada en septiembre de 1989. Nos alarmamos al ver que había 950 coincidencias con el grupo de edad, la categoría y el calendario, lo que dificultó mucho la tarea de iniciar el proceso de identificación. Redujo el campo a alrededor de 100 al especificar la fecha de la muerte de la víctima, más cerca de la primavera de 1990. El investigador entonces envió mensajes a las agencias de policías que trabajaban en esos casos. La detective que investiga la desaparición de Regina Walters en Pasadena recibió el mensaje el 16 de octubre. Ella creía que la descripción del cuerpo encajaba con la de Regina y llamó a la oficina del alguacil del condado de Montt en Illinois. La recepcionista le dijo que había recibido tantas respuestas que el alguacil tendría que llamarla. Antes de colgarla, la detectiva recordó la misteriosa llamada telefónica que había recibido el padre de Regina. La persona que llamó dijo que la chica estaba en un granero. Cuando le pregunté si el cuerpo había sido encontrado en un granero, me transfirió inmediatamente al alguacil y comencé a hablar con él. Inmediatamente se descubrió que posiblemente era Regina. Así que comenzamos a trabajar y empezamos a enviarnos mensajes. La detective hizo otra pregunta basada en la llamada telefónica del 17 de marzo al padre de Regina. ¿La chica del granero tenía el pelo rapado? Las autoridades de Illinois confirmaron que sí. La chica encontrada en Illinois concuerda con la descripción de Regina. Enviamos una copia de los registros dentales a Greenville, Illinois, a la oficina del alguacil y esos registros dentales fueron comparados con el cuerpo que fue descubierto allí y se confirmó que era el cadáver de Regina. Quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba el novio de Regina, Ricky Lee Jones? Los detectives pidieron ayuda al FBI. El agente especial Mark Young, un experto en comportamiento de la oficina del campo de Houston, fue asignado como agente del caso. Y traté de entrar y contactar a todas las personas que estaban involucradas con Ricky o Regina. Quería ver si mencionaron algo que hubiera sido valioso para localizar a Ricky. En su antigua escuela secundaria, los detectives de Pasadena también continuaron investigando a Ricky Lee Jones. Sí, tengo la información por aquí. La consejera dijo que Jones no se había matriculado en el último año. ¿Sabe cuándo fue la última vez que estuvo en la escuela? ¿Tiene alguna información? Tenía poca información sobre él, aunque sí proporcionó su última dirección conocida. Era el hogar de la familia de Jones. Su hermana Tammy era la única que estaba allí. Dijo que nadie en la familia había visto a Ricky durante más de un año. ¿No lo has visto en un año? Lo habían descartado como un niño malo creyendo que terminaría en prisión. La detective preguntó si tenían parientes en México. Tammy dijo que su madre tenía unos parientes en Matamoros, justo al sur de la frontera con Texas. Jackson le mostró una foto de Regina, pero Tammy no la reconoció. Ricky estaba en la lista de los más buscados porque había violado la libertad condicional. Así que sentimos que quizás tenía miedo de volver a casa si sabía algo sobre la desaparición y muerte de Regina. Temíamos que no quisiera llamarnos y decirnos lo que pasó o que pudiera estar involucrado al mismo. Mientras el agente especial Mark Young estudiaba los detalles del caso, desarrolló un perfil del asesino de Regina. El agente determinó que Ricky Lee Jones de 18 años probablemente no cometió el crimen. Si Ricky Lee Jones hubiera asesinado a Regina, lo habría hecho en un ataque de ira. eso se habría reflejado en la escena del crimen y eso no se vio. Era una escena del crimen muy controlada e intencional. Da la impresión de que se trata de una persona mayor, un hombre blanco, un viajero, un camionero, un vendedor ambulante, alguien que tenía una razón para estar por todo el país. Que el granero estuviera cerca de una interestatal apoyaba la teoría del agente John. La escena del crimen le dijo a la gente más sobre el asesino sádico. Le había quitado la ropa a Regina, la había matado lentamente por estrangulamiento y lo más significativo, le había cortado el cabello. Quienquiera que haya cometido el crimen estaba haciendo cosas más allá de lo necesario para perpetrarlo. Tal vez un depredador sexual o sádico, una persona que también cometió otros crímenes. Los investigadores fueron alertados de otro crimen en la ciudad de Marshall, Texas, 320 kilómetros al norte de Houston. Se encontraron restos óseos de un joven que fueron arrastrados a la orilla de un arroyo. El cráneo había sido perforado en el lado izquierdo con un arma de fuego de pequeño calibre. Aunque había pocas pruebas para identificar positivamente el cuerpo, la edad y la ubicación de la víctima llevaron a la policía a pensar que probablemente era Ricky Lee Jones. Llegué a la conclusión de que no había otras pistas que cubrir en este caso. El caso se cerró en nuestra división. No teníamos salida. Para los investigadores, parecía que el hombre que había matado a Regina K. Walters y a su novio estaba impune. Mientras la casa de un sádico asesino se detenía en Pasadena, Texas, a miles de kilómetros al oeste de Arizona, las autoridades se encontraron con un problema en sus propias carreteras. Un patrullero de la carretera de Arizona estaba terminando el turno cuando se encontró con un remolque tractor estacionado en el lado de una rampa interestatal. La plataforma tenía que ser movida. Era un peligro para los automovilistas que pasaban. Se dio cuenta de que las luces estaban encendidas y que el motor seguía en marcha. ¡Atrás! ¡Amigo, atrás! El oficial Michael Miller vio que un hombre salía del vehículo y puso las manos a un costado del camión. Y le pregunté ¿qué está pasando? Y él me dijo que nada, que estaban muy bien, que no tenían ningún problema. Ah, pero tenía un arma en su bolsillo trasero. E hizo un gesto a su bolsillo trasero y luego puso las manos en el costado del camión. Esta fue una situación inusual y todavía podía y todavía podía huir a la mujer gritando en el interior del camión. ¡Vamos al auto! Miller esposó a Robert Ben Rhodes y lo escoltó hasta el auto para interrogarlo. Dijo que estaba bien, que estaban juntos en una situación consensuada, pero yo no sabía si los gritos que venían de la mujer eran porque estaba asustada o sorprendida, pero yo iba a averiguar qué estaba pasando. Con las manos de Rhodes esposadas en la espalda, Miller le puso el cinturón de seguridad. El oficial regresó al camión para ver cómo estaba la mujer. Le encontré esposada a la pared por sus muñecas y tobillos. ¿Está bien? ¿Está bien? El patrullero le aseguró que ya no estaba en peligro. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Dónde estoy? Le dije, señora, va a tener que quedarse aquí hasta que pueda conseguir ayuda porque esto es un crimen y una escena del crimen y unos detectives tienen que ver esto. Le dije que mantuviera la calma, que Lople no iba a molestarla de nuevo. Quédese tranquila. Dejé el camión y volví a la patrulla. Miller regresó justo a tiempo. Prout había puesto las manos esposadas frente a él y liberado el cinturón de seguridad. Estaba por abrir la puerta del auto. El oficial lo esposó rápidamente. No hay una parada de rutina en la carretera que no importa lo que te encuentres ahí fuera. Nunca sabes con quién estás lidiando y me dio escalofríos saber que este hombre, por muy con el que fuera, pudo haberme matado y a la chica al mismo tiempo y seguir su camino. La policía de la ciudad de Casa Grande llegó a la escena. Liberaron a la mujer y la llevaron a ella y a Rhodes a la estación de policía para interrogarlos más a fondo. Dentro del camión encontraron una horrible variedad de herramientas de tortura, cadenas que se unían a anillos soldados a la parte trasera del compartimiento para dormir, anzuelos, toallas ensangrentadas, un bozal para caballos y un maletín lleno de implementos sexuales. También encontraron una cámara en el maletín junto con varios cabellos que no pertenecían a la mujer encontrada en el camión. El detective de la policía de Casa Grande, Rick Banhart, dirigió la investigación. Robert Gross tenía lo que se llama un kit de violación en su camión. tenía toda una parafernalia, varas largas con accesorios donde dibujaba y descuartizaba a sus víctimas. Tenía látigos y con esa información supe que Robert Gross era un depredador. La mujer que estaba encadenada en el camión de Rhodes era Catherine Vine de 27 años. Le dijo a los detectives que la habían recogido una hora antes en la parada de camiones de Rick Griffin al norte de Phoenix. Trataba de violarme. ¡Ayuda! Cuando se quedó dormida en el compartimento para dormir, el camionero volvió a subir, la atacó y la encadenó a las paredes. El hombre le dijo que su nombre era Látigos y Cadenas y que había estado haciendo eso por 15 años. La policía fotografió sus heridas, las quemaduras de las muñecas por las esposas y los moretones por los golpes. Intentó luchar contra su atacante, pero sus manos estaban encadenadas. Todo lo que pudo hacer para defenderse fue morderlo. Ella logró lesionar su hombro izquierdo lo suficiente como para distraerlo de que la violara. Kathleen accedió a presentar cargos por asalto y secuestro, pero el detective Van Hart creyó que podría ser problemática para la fiscalía. mi entrevista con Kathleen fue un poco extraña. Hablaba de esta realidad, de este terrible asalto que sufrió y luego de vez en cuando volvía a una historia sobre su viaje para ir a ver al presidente. Me dijo que quería darle un microchip al presidente y me habló de la prisión subterránea de la que nadie escapa y todo ese tiempo estaba triste porque necesitaba que Kathleen contara una historia coherente sobre el terrible episodio del que fue objeto. El detective le pidió a Robert Bean Rhodes su versión de los hechos. Rhodes dijo que Kathleen estaba loca y la describió como una mujer del camino, un término de un camionero para una mujer que cambia sexo por paseos. Afirmó que ella se lo pidió y que le gustaba duro, aunque en realidad nunca tuvieron relaciones sexuales. Se negó a dar detalles sobre lo que había ocurrido en el compartimento dormitorio del camión. Habló sobre el tema sin admitir ningún crimen. Puede quitarse la ropa por favor. La policía fotografió la herida de Rhodes. Parecía una mordedura en su hombro izquierdo, justo cuando Kathleen se había dado cuenta. Rhodes afirmó que sufrió la lesión mientras cargaba su camión, pero el detective Banhart creyó la historia de Kathleen. Dijo que trató de morderle la garganta, pero él se movió y lo mordió en el hombro izquierdo. Y tenemos la foto de la marca de la mordida y su historia. Corroboró completamente lo que pasó en la cabina dormitorio. Los fiscales locales arrestaron a Robert Ben Rhodes y lo detuvieron por agresión, ataque sexual y secuestro. Pero la única testigo, Kathleen Vine, sufría de delirios paranoicos. Para mantenerlo tras las rejas, necesitaban testigos adicionales. La afirmación de Kathleen de que Rhodes había estado secuestrando mujeres durante más de 15 años, persiguió al detective Van Hart. Ingresó el nombre de Rhodes en el NCIC en caso de que otras agencias hubieran reportado crímenes similares. Mientras el detective seguía el caso, apareció en los titulares de todo el suroeste. Un oficial de la policía de Houston estaba entre los que leyeron sobre ello. El camionero detenido en Arizona sonaba como el mismo hombre que fue detenido en las afueras de Houston a principios de año. La policía sospechó que Rhodes había mantenido cautiva a una mujer en su camión durante seis días, violándola y torturándola hasta que finalmente escapó. No pudieron presentar cargos, ya que la mujer no pudo identificarlo. El sargento Bomar de la policía de Houston describió el caso al detective Van Hart. Fui contactado por el sargento Bomar. Él tenía el caso de la joven que escapó. Estaba seguro de que Robert Rhodes era al menos un violador en serie. Sospechaba que podría ser un asesino también. Como Rhodes había cruzado las fronteras estatales desde su último crimen, el detective Van Hart se puso en contacto con el FBI para pedir ayuda. Esperaba que con el apoyo del FBI pudiera reunir suficientes pruebas de los delitos sexuales en serie del camionero para construir un caso que se mantuviera. El agente especial Bob Lee de la oficina del FBI en Houston sabía que el lugar para empezar estaba en el apartamento de Rhodes en Houston. Habló con la casera de Rhodes. Ella había revisado el departamento después del arresto del camionero y se horrorizó al encontrar herramientas de tortura ensangrentadas. Basándose en su declaración, el agente Lee consiguió una orden para registrar el lugar. Sabemos que los violadores en serie a menudo guardan recuerdos de sus víctimas, ya sea una pieza de ropa o una joya o lo que sea. Cuando entramos, encontramos parafernalia de tortura. Encontramos cadenas, esposas, un estante al que alguien podría estar atado y muchas joyas de mujer. Los agentes y la policía de Houston también encontraron toallas blancas ensangrentadas, ropa de mujer y montones de fotografías. Las instantáneas mostraban a algunas mujeres con el cabello rapado, con varios grados de desnudez, atadas y con moretones. Los investigadores creían que Rhodes tomó las fotos como recuerdo de sus crímenes para revivir el terror de sus víctimas. Aunque los agentes tenían ahora pruebas de que él era probablemente un violador en serie, no pudieron identificar a ninguna de las víctimas a partir de las fotos. Sin testigos adicionales, el caso en Arizona aún era débil. La única testigo de la fiscalía, Kathleen Vine, era cuestionable. Un juicio sería una disputa de él dijo o ella dijo y una mujer perturbada podría no convencer al jurado. Para diciembre de 1990, lo mejor que podían hacer los fiscales de Arizona era ofrecer a Rhodes un trato de seis años, incluyendo el tiempo cumplido y la opción de reinserción laboral si se declaraba culpable de los cargos contra Vine. Su abogado aceptó. en un año Rhodes podría gozar de libertad condicional, acechando a una nueva presa. En octubre de 1991, un año después de que Regina Kay Walters de 14 años fuera encontrada muerta en Illinois, su caso seguía sin resolverse. El agente especial Mark Young, un analista del FBI, predijo que el asesino era probablemente un camionero o vendedor ambulante con delitos sexuales previos. Su comportamiento característico era cortarle el cabello a su víctima. Young habló con las autoridades locales con la esperanza de que tuvieran casos abiertos que pudieran coincidir con el perfil. Un día, Bob Lee, que era agente del FBI en el escuadrón de crímenes violentos, me escuchó hablando por teléfono con un oficial de policía y dijo que tuvo un caso en el que trabajó hacía unos meses donde un camionero secuestró a una joven y le rapó el pelo de la cabeza. El nombre de la víctima era Nicole Tuttle. También había sido violada repetidamente y había escapado el día en que Regina Walters y Ricky Lee Jones fueron vistos por última vez con vida el lunes 5 de febrero de 1990. Ese mismo día, la policía de Houston había detenido a un camionero llamado Robert Ben Rhodes que encajaba con la descripción de Nicole sobre su atacante. En ese momento, les dijo a los oficiales que era el hombre equivocado. El agente especial Bob Lee de la oficina del FBI en Houston recordó que Nicole cambió más tarde su historia en el hospital donde fue tratada por sus heridas. Más tarde esa noche, les dijo a los detectives que Robert Ben Rhodes era de hecho el individuo que la había secuestrado. Cuando se le preguntó si quería presentar cargos, le dijo al oficial de policía que todo lo que quería hacer era irse a casa. Lee también le dijo al agente John que Nicole no era la única víctima del camionero. Rhodes estaba cumpliendo condena en una prisión de Arizona por el asalto a Kathleen Vine y tendría la opción de salir por reinserción laboral en tres meses. El agente describió entonces el registro de la residencia del camionero. Y él dijo que habían encontrado algunas fotos en su departamento, alguna de sus propias fotos con alguien de pelo corto que al parecer estaba en un granero. Las escalofriantes fotos retrataban a una joven en diferentes lugares con una variedad de trajes seductores. En el granero llevaba un vestido negro protegiéndose de la cámara de Rhodes. Cuando vi esas fotos dije esa es Regina Walters. Para poder verificar eso fui con la familia y obtuve varias de sus fotos y había rasgos faciales y marcas exactamente como las fotos que Rhodes tomó. El FBI comenzó a construir un caso de secuestro y asesinato contra Robert Byrne Rhodes. Revisaron las pruebas en el departamento de Rhodes y encontraron más fotos de Regina. También encontraron varios artículos de ropa femenina incluyendo un vestido negro que los examinadores del laboratorio confirmaron que era el vestido que Regina llevaba en las fotos. El agente estatal de Illinois Max Shealy fue notificado. Envió las pruebas encontradas en el granero de Greenfield al laboratorio del FBI en Houston. Los examinadores del laboratorio descubrieron que la fibra de algodón recuperada en Illinois era consistente con las toallas ensangrentadas encontradas en el departamento de Rhodes en Houston. Pero los resultados no fueron concluyentes ya que ese tipo de toalla era muy común. El detective Jackson de Pasadena, Texas se reunió con los agentes Shealy, John y Lee en la oficina del FBI en Houston para discutir lo que necesitaban para una acusación sólida contra Rhodes por el asesinato de Regina y las otras víctimas anónimas. Con Rhodes acercándose a la fecha de liberación, el agente estatal de Illinois Mike Shealy sabía que iban contra reloj. Era candidato para libertad condicional y en realidad tenía la opción de trabajar fuera de la prisión casi en un sistema de libertad condicional, así que estábamos bajo presión para que lo acusaran y lo arrestaran por los cargos que se le imputaban. Siéntate aquí. De acuerdo. Los agentes entrevistaron al antiguo empleador de Rhodes en Houston, Mike Eggleton. El dueño de la empresa de camiones no se sorprendió al verlo. Eggleton había sido interrogado por las autoridades anteriormente. Hace unos años la policía local sospechó que el camionero había agredido a una mujer en la parte trasera de su camión, pero nunca se presentaron cargos formales. El camión que Rhodes había conducido lo habían vendido, pero Eggleton proporcionó su número de identificación de vehículo, así como los registros de transporte y los recibos de combustible de Rhodes. Mientras los agentes esperaban a que se encontrara el número de identificación del camión, se armó una cronología de los viajes de Rhodes. Los agentes encontraron recibos de combustible de una gasolinera en Ennis, Texas, el 17 de marzo de 1990, en el mismo lugar y fecha en el que se hizo la llamada al padre de Regina, Jerry Walters. Varias de las llamadas locales a la madre de Regina, Caroline, también coincidieron con la estadía de Rhodes en Houston. Se manduvo una pregunta sobre las llamadas. El asesino podría haber obtenido fácilmente el número de Caroline de los volantes de personas desaparecidas en la ciudad, pero ¿cómo había conseguido el número de casa de Jerry Walters que no estaba en la guía? El agente John encontró la respuesta en las pruebas almacenadas en Arizona. Fue allí que localizamos el pequeño cuaderno espiral de Regina Walters y la portada tenía toda su información personal, la dirección y el número de teléfono de su madre y el de su padre. Cuando John volteó el cuaderno encontró algo aún más inquietante, un mensaje que creía había sido escrito por el propio Rawls. Un cuchillo y una pistola fueron dibujados sobre una frase que parecía tener sangre goteando de sus letras. La frase decía Ricky es hombre muerto. Solo una prueba de ADN confirmaría si los arrestos parciales del joven encontrado en el sureste de Texas eran de Rick Lee Jones. Desafortunadamente, los investigadores carecían de una fuente conocida de ADN de Jones para realizar una comparación. Desde que Rawls afirmó haber estado secuestrando y torturando a sus víctimas durante los últimos 15 años, el equipo presentó su cronograma a BCAP, el programa de detención criminal violenta, una base de datos del FBI que enumeran miles de crímenes resueltos y sin resolver en todo el país. A pesar de la información limitada y las lagunas en la línea de tiempo, la detective Jackson no se sorprendió cuando el sistema devolvió más de 50 posibles coincidencias con casos abiertos de homicidio y personas desaparecidas. Sus viajes a Houston, Baltimore, a Los Ángeles y viceversa, en cuestión de cuatro o cinco días, podrían dar una idea de a cuánta gente tiene acceso y de los lugares remotos en los que podría abusar de estas personas y deshacerse de ellas. Una semana después, los agentes localizaron el camión de Rawls. Habían pasado dos años desde que lo condujo por última vez. Desde entonces, la cabina había sido limpiada, repintada y utilizada por otros conductores, pero la evidencia de sus crímenes de alguna manera sobrevivió. Los investigadores recuperaron un solo mechón de cabello de la cabeza que era consistente con el de Regina. Milagrosamente, también encontraron una pequeña huella dactilar en la tapicería de vinilo en el compartimento para dormir que coincidía con sus huellas. Eso demostró que había estado en el camión, pero no demostró cuándo ni se había estado allí en contra de su voluntad. En enero de 1992, casi dos años después de la desaparición de Regina, los investigadores determinaron que las pruebas no eran lo suficientemente decisivas para probar el secuestro interestatal. Abandonaron el caso federal. A una semana de la audiencia de libertad condicional de Rhodes, los investigadores convencieron al fiscal del condado de Bonn para que presentara cargos en Illinois por asesinato capital. Sabían que las pruebas eran circunstanciales, pero siguieron adelante. Temía que pudiera escapar y también creo que, debido al hacinamiento en los sistemas penitenciarios y ese tipo de cosas, podría ser puesto en libertad. El 6 de febrero, los investigadores viajaron a la prisión estatal de Arizona en Florence para entregar la orden a Rhodes. Su plan era confrontar a Rhodes con fotos de Regina con la esperanza de obtener una confesión. Una declaración incriminatoria reforzaría su caso. ¿No la recuerdas? El presunto asesino en serie estaba tranquilo, incluso altanero. Pasamos aproximadamente una hora con él, pero Rhodes no estaba dispuesto a hablar con nosotros y negó estar involucrado en la muerte y fue muy firme en sus declaraciones. En ese momento sabíamos que íbamos a tener que probar nuestro caso. Los agentes creían que Rhodes sabía que estaban buscando una confesión porque sus pruebas eran débiles. Sospechaban que este hombre tan arrogante estaba apostando a que podían levantar los cargos. Tal vez creía que no les importaban lo suficiente sus víctimas como para ser condenado. Muchos agresores en serie, ya sean asesinos u otros depredadores sexuales, elegirán víctimas que consideran personas olvidadas porque confían en el elemento de que las fuerzas de seguridad y la sociedad no se preocupan realmente por los viajeros ni por las personas menos adineradas ni por las personas menos establecidas. Se aprovechó de este tipo de personas con la esperanza de no llamar la atención, pero sí pasó. A casi dos años de la muerte de Regina K. Walters y del secuestro y asalto sexual de al menos otras dos mujeres, Robert Ben Rhodes fue extraditado de Arizona para ser juzgado en Illinois. Él y su abogado lograron retrasar la fecha del juicio por seis meses. El 11 de septiembre, el camionero demasiado confiado perdió la calma. En un tribunal del condado de Vaughn, Illinois, su abogado se comprometió con el cargo de asesinato capital que conllevaba una posible sentencia de muerte. Aceptó una oferta de asesinato en primer grado con pena de muerte. Rhodes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso cuando cumple su condena en una prisión de máxima seguridad en Chester, Illinois, los investigadores no han abandonado el caso. Siguen reuniendo pruebas comprometidas a probar que Regina K. Walters no fue la única víctima de asesinato de Rhodes. Hay otra foto de una mujer aún no identificada que se subió a su camión. Estamos un poco preocupados de que esa pueda ser otra víctima. Cualquiera que entre a la zona de confort del camión de un asesino en serie puede ser otra víctima. Los investigadores continúan trabajando en la identificación de las mujeres desconocidas del pasado de Rhodes con la esperanza de llevar un pequeño consuelo de cierre a sus familias en duelo. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A principios de la década de los 80 un líder carismático apareció en Miami. atraía a los débiles a los pobres y a los desvalidos a su lado. Les prometió una vida mejor pero tuvieron que seguir sus órdenes para ganársela. Sus templos pronto se expandieron por todo el país cuando miles de personas se sintieron atraídas por su evangelio. Aquellos que cuestionaron su doctrina comenzaron a aparecer muertos. Las autoridades locales y el FBI tenían que detenerlo. La evidencia se acumula no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Miami el descubrimiento de un cuerpo mutilado puso a los investigadores tras la pista de un culto mortal. Los agentes encontraron un muro de silencio entre los miembros. Los testigos aterrados por las represalias se negaron a hablar. Soy Jim Calstrom exdirector del FBI en Nueva York. Se necesitaba una operación masiva que involucraba 120 agentes en siete ciudades para derrotar a un fanático trastornado que se creía Dios. El Templo del Miedo Viernes 13 de noviembre de 1981 Miami, Florida En las afueras de la ciudad un supervisor de construcción estaba revisando su lugar de trabajo. en un camino de tierra se encontró con algo envuelto en mantas. Era un cuerpo. Llamó a la policía. ¿Desde qué hora se encontraba aquí? ¿Qué fue lo que encontró? Los detectives de Miami-Dade respondieron. El supervisor dijo que no había visto el cuerpo por ahí cuando pasó esa mañana. Tenemos un problema aquí. El cuerpo debió haberse colocado ahí recientemente. No hay cabeza. ¿La hallaste? Aún no. Los detectives inspeccionaron los restos. Era un hombre negro. Lo habían decapitado. Muy bien. Los detectives solo encontraron un juego de llaves en la víctima. No había billetera ni identificación. ¿Hay algo por allá? No, solo esto. A un metro de distancia los detectives encontraron la cabeza de la víctima envuelta en mantas. ¿Qué tan lejos crees que está? Se tomaron las huellas dactilares con la esperanza de que pudieran ayudar a identificar al hombre. Las decapitaciones son raras. Usualmente se realizan para ocultar la identidad de la víctima del asesinato. Según el detective John Keen, ese no era el motivo. No hubo ningún intento de ocultar o impedir la identificación porque realmente dejaron la cabeza en la escena. Por lo general, si se quiere tratar de evitar que se haga una identificación, tomaría otras partes del cuerpo como las manos o la cabeza también. Parece que esta forma de matar era algo más ritualista que cualquier otra cosa. El rostro de la víctima estaba muy maltratado. La identificación visual sería difícil. y a menos que las huellas dactilares estuvieran registradas, los investigadores no tendrían forma de identificarlo a partir de sus huellas. Tal vez la autopsia pueda revelarles más. El médico forense determinó que la víctima había sido golpeada fuertemente antes de su decapitación. su nariz estaba ensangrentada, sus dientes rotos y sus ojos estaban cerrados por la hinchazón. Tenemos que... Sus muñecas mostraban marcas de ligaduras y las marcas de pisadas en su cuerpo indicaban que le habían dado patadas. En la parte posterior del cuello el médico forense encontró rastros de golpes repetidos de un objeto desafilado. Había sido un arma grande, quizás un machete. Comparar las huellas de la víctima no sería fácil. En 1981 la base de datos no estaba computarizada. Las características de la impresión se tuvieron que comparar manualmente con miles de expedientes de arrestos. Eventualmente un investigador dio en el blanco. El nombre de la víctima era Aston Green de 25 años. Es él. Muy bien. Había sido detenido un mes antes por un delito menor por conducir en Fort Lauderdale. No encontraron antecedentes criminales violentos. Aston, 510. Los detectives visitaron la última dirección registrada, la casa de su madre. ¿Mi hijo? Sí, señora. ¿Podría ayudarnos con algo de información? Después de informar a la señora Green sobre la muerte de su hijo, los detectives le preguntaron por Aston. Dijo que su hijo se había convertido recientemente a la religión. Parecía haberlo tomado muy en serio. Dime, ¿qué estás haciendo? Lo había visto por última vez hacía dos semanas. Le había preparado una comida vegetariana de acuerdo con sus nuevas creencias religiosas. Te echo de menos, así que dime, ¿qué ha pasado contigo? Hablaron sobre su conversión. Él le explicó que era un israelita negro, un Yahweh. Pero no sé. Ella le dijo a los investigadores que su hijo estaba comprometido con sus creencias Yahweh. Esa era la primera vez que oíamos la palabra Yahweh. No tenía ni idea de qué trataba el Yahweh porque nunca lo había oído. No sabía nada sobre ello. No lo sé, pero... La madre de Aston Green no sabía su nueva dirección, aunque sí tenía un número de teléfono. Sé que es un mal momento. Este es el número que me dio la última vez que lo vi. Dijo que tenía un compañero, pero que no sabía su nombre. Con el número de teléfono determinaron la nueva dirección de Green a unos 19 kilómetros del centro de Miami. Debido a la naturaleza violenta del asesinato, pidieron refuerzos antes de acercarse a la casa. Nadie respondió. Quizás al compañero de Green también le habrían hecho daño. Prueba con las llaves. Los detectives decidieron entrar a la casa. La llave que encontraron en el bolsillo de Green abrió la cerradura. ¡Esa es la policía! Entramos en la casa con la esperanza de no encontrar otros cadáveres. Aún así, entramos para verificar. ¡Espejado! Encontramos una serie de artículos de carácter religioso, libros de texto, material de trabajo y mucha literatura. Resultó que era literatura hebrea israelita. Y no había señales de su compañero. También hallamos un machete que estaba escondido al lado de uno de los sofás de la residencia. Inmediatamente nos interesamos por el machete porque podría ser un arma para decapitar a alguien. El machete parecía estar limpio. Los investigadores continuaron su búsqueda. Miren, una información interesante. En la puerta hallaron un número de teléfono. Lo rastrearon hasta una casa a tres kilómetros de distancia. Hola. Hola. Soy el detective Christopher. Él es el detective... En la casa, los detectives hablaron con un grupo de israelitas negros. Entre ellos estaba el compañero de Aston Green, Carton Carey. Bueno, fue así... Todos conocían a Green a través del templo de Yahweh. Ellos le dijeron a los investigadores que Green, como ellos, se había desilusionado con la rígida doctrina social del templo. Yo lo he visto en el templo, pero no he interactuado... Para ellos, seguir al líder del templo era un precio demasiado alto. Estamos tratando de tener más información. Los colores de sus turbantes representan su deseo de separarse del líder. Conversamos con ellos brevemente. Tenemos un poco de información de fondo sobre el templo y de qué se trata. Y le pedimos que le respondieran al oficial de homicidios para que pudiéramos tomarles declaración e interrogarlos en profundidad sobre lo que pasó y lo que sabían. Varios sugirieron que los asesinos eran probablemente miembros celosos del templo de Yahweh que querían silenciar a los que cuestionaban la doctrina. La mayoría tenía miedo de decir más especialmente a la policía. Ya los habían señalado como disidentes. Temían que ante cualquier desobediencia fueran castigados con la muerte. Bueno, todas las personas con las que hablamos percibieron un gran peligro debido a las amenazas que les habían hecho. Tanto por teléfono como en persona por medio de otros miembros que aún estaban en la organización. Estaban preocupados por su seguridad y la muerte de Aston Green lo confirmó. Al día siguiente los compañeros de Green fueron a la estación de policía para declarar. A pesar de la amenaza Carlton Carey y su esposa querían ayudar. Entrevistaron a su esposa en una habitación por separado en la estación. Carey dijo que él y Green se habían unido al templo hasta que recientemente su líder Julian Mitchell comenzó a llamarse a sí mismo el verdadero Mesías. El carismático líder del templo Julian Mitchell creía que los negros eran descendientes de la tribu hebrea perdida de Judá. Como seguidores de Mitchell los miembros abandonaron sus nombres tomaron un nombre bíblico y adoptaron el apellido de Israel. ¿Sabe usted algo? Mitchell no permitía el disenso entre sus seguidores. La víctima fue muy... Con el tiempo Mitchell cambió su nombre a Yahweh Ben Yahweh que significa Dios, Hijo de Dios. De hecho, en el interrogatorio que le hicimos se refirió no como el Mesías sino como un ladrón y estafador que era su caracterización de Julian Mitchell en ese momento. Carey todavía tenía reservas sobre hablar con la policía. ¿Por qué no vienes en la mañana como a las 10? Los detectives le ofrecieron escoltarlo a casa. No, está bien. Yo me voy por mi cuenta. Muchas gracias. Esta se negó optando por irse solo con su esposa. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Qué piensas? Cuando salieron de la oficina de homicidios esa noche no querían que los escoltáramos porque cualquier policía que estuviera con ellos sería una mayor atracción para cualquiera que los viera y estaban preocupados. de que alguien los viese no querían que los escoltáramos a casa. Carey y su esposa tomaron una ruta sinuosa a casa para asegurarse de que nadie los hubiera seguido. Nunca sospecharon que alguien los estaba esperando adentro. Mientras la policía de Miami investigaba la decapitación de un miembro disidente de un grupo religioso dos informantes fueron emboscados en su casa. Carlton Carey fue asesinado a tiros. A su esposa Mildred Banks también le habían disparado. Luego le cortaron la garganta. Apenas se aferraba a la vida. Al igual que la víctima decapitada, los dos eran miembros disidentes de los israelitas negros. En la escena, la policía encontró un machete ensangrentado. El detective John Kinn creía que se había usado un arma similar en la decapitación anterior. El hecho de que un machete se usara en un atentado contra la vida de Mildred ciertamente da más veracidad a la creencia de que los israelitas negros estuvieron involucrados en ello. Los detectives se enteraron que muchos de los miembros del movimiento de los israelitas negros poseían machetes. La policía registró la casa. Nada de lo que se encontró en la escena indicaba quién era el responsable de la agresión. Quienquiera que fueran los asesinos habían cortado la línea telefónica y no dejaron rastro físico de sí mismos. La única esperanza de los detectives era Mildred Banks. Si los médicos lograban salvarla, quizás podrían reconocer a sus atacantes. Mildred resultó gravemente herida como consecuencia del ataque. Le dispararon en el pecho y la bala aún estaba alojada en su cuerpo y tenía una herida profunda en el lado izquierdo del cuello. Tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir a esas heridas. la policía. esperó varios días para ver si sobrevivía a la cirugía. Sin su descripción de los hechos, los investigadores tenían pocas esperanzas de resolver el caso. Mildred Banks se recuperó. Cuando estaba consciente, los investigadores la visitaron en la sala de recuperación. A pesar de estar gravemente herida, pudo responder a las preguntas de la policía. Dijo que ella y su esposo habían pasado varias veces por su casa para asegurarse de que nadie los había seguido. no vieron a nadie, así que entraron. ¡Aún está viva! ¡Mátala! Estaba segura de que sus atacantes eran Yahweh. enviados porque habían hablado con la policía ese día. Nunca vio sus rostros. Nos preocupaba que en realidad pudieran atentar contra ella, por lo que enviamos a dos agentes de policía para que la vigilaran durante su estancia en el hospital. Estuvieron allí las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante aproximadamente un mes. El mensaje de este ataque más reciente dejó claro la situación para los miembros disidentes del templo de Yahweh. Los que se manifestaran o cooperaran con la policía sufrirán represalias. después del homicidio de Carlton Kerry, no pudimos localizar a ninguno de los antiguos miembros que se habían separado del templo. Habían huido en diferentes direcciones, estaban asustados, así que se fueron. El detective King necesitaba saber más sobre la organización de Yahweh. Él y su compañero visitaron el templo de Miami. Tratamos de entrevistar a la gente y no llegamos a ningún lado. Cada vez que hablábamos con alguien, decían, alabado sea Yahweh o ya saben, vaya a la oficina de información pública en el templo. A través de un portavoz, Hewlett Mitchell, el líder de Yahweh, afirmó no saber nada sobre los asesinatos y no se ofreció a ayudar. Sospechando que sabían más, los investigadores comenzaron a vigilar la empresa de Yahweh. La vigilancia era una especie de inspección constante, de tipo rodante, en la que uno pasaba por allí y anotaba algunos números de placa. Pero en realidad, sentarse a observar el lugar era imposible, porque en todo momento había guardias de pie fuera del templo. Los detectives se enteraron de que la organización de Yahweh era extensa. En Florida y en otros 13 estados, los Yahweh poseían bienes raíces, autobuses y vehículos que según el líder ascendían a casi 50 millones de dólares. Algunos dijeron que la membresía superó los 12 mil solo en Florida. La mayoría de estas personas son profesionales muy trabajadoras que realmente no creían mucho de lo que Hulon Mitchell les estaba enseñando. Ciertamente, no eran racistas al nivel de él y no creían mucho lo que les estaba diciendo de que era él el Mesías. Sin embargo, creían mucho de lo que era en sí la religión en torno al judaísmo y a la religión musulmana. Como la organización de Yahweh ya abarcaba varios estados, el FBI comenzó a investigar. El agente especial de supervisión, Herbert Cousin, fue asignado como agente del caso. Él creía que la organización mostraba elementos de terrorismo doméstico. Las investigaciones sobre el terrorismo doméstico se llevan a cabo contra un grupo de personas que participan en actividades criminales para promover su objetivo social o político. Investigadores locales y federales profundizaron en la organización. ¿Por qué te encuentras? Hulon Mitchell invitó a la gente sin hogar, a los indigentes y al expresidiario a unirse a sus israelitas negros. El Señor los recibirá. Las personas sin trabajo ni familia encontraron un lugar donde sentirse como en casa. Recibían comida, refugio y empleo. Esta amabilidad no reflejaba la verdadera misión de Mitchell. Desde la tierra. Enseñó que los negros como el verdadero pueblo judío tenían un papel crucial. Les dijo a sus seguidores que su deber era traer el cielo a la tierra, destruyendo a los opresores blancos. Para sus seguidores más ávidos, Yahweh Ben Yahweh era el Mesías y todo lo que tenían le pertenecía, incluyendo su trabajo. En su palabra hasta el fin del mundo. Para recaudar ingresos, los Yahweh fabricaban y empacaban sus propios productos para el cuidado del cabello, tónicos, bebidas, camisetas, vino y demás. La mercancía se enviaba a su red de templos por todo el país. Bien. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yahweh quería que sus miembros alcanzaran ciertas metas de ingresos para su templo vendiendo esas mercancías. A su vez, el templo los alimentaba, les daba cobijo e incluso educaba a sus hijos. A pesar de las acusaciones de violencia y de su mensaje de odio apenas oculto, el templo de Mitchell continuó prosperando y extendiéndose. De acuerdo con el asistente del fiscal de los Estados Unidos, Richard Scroggs, el público en general no tenía claras las verdaderas intenciones de Mitchell. Los Yahweh a principios de los años 80 habían estado acumulando poder y propiedad y tenían una especie de doble reputación. La gente los veía como un grupo algo aterrador y sabían que predicaban el odio y la violencia. Pero, al mismo tiempo, por fuera parecerían ser personas tranquilas, bien educadas, amables y compraban propiedades en vecindarios abandonados y las limpiaban. Hola, ¿cómo están? No es posible. No todos les daban la bienvenida al vecindario. Pueden estar aquí. En mayo de 1986, la gente de Delray, Florida, los echó. Por favor. Alrededor de las dos de la madrugada, esa misma noche, el vecindario fue quemado con bombas. El incendio destruyó toda la manzana e hirió a un adulto y a tres niños, entre ellos un bebé de nueve meses de edad. La policía sospechó que los miembros de Yahweh eran los responsables. Un oficial recordó un incidente que ocurrió en la zona alrededor de una hora antes del atentado. Mientras recorría el vecindario, vio a algunos hombres vestidos de negro de pie cerca de una camioneta. La zona apestaba a gasolina. Los hombres parecían sospechosos, pero no estaban haciendo nada ilegal. Dijeron que tenían problemas con el motor. El oficial apuntó el número de matrícula y se fue. La policía determinó que la camioneta estaba registrada a nombre de un anciano del templo de Yahweh. Como pueden ver, Hulon Mitchell negó estar involucrado en el ataque con las bombas incendiarias. Uno de sus seguidores fue más cooperador. Pudimos revelar más a través del informante que fue al cuartel del FBI. para proporcionarnos información sobre el grupo. El informante confirmó las sospechas del investigador de que los secuaces de Mitchell eran los responsables de las bombas incendiarias, pero no tenía pruebas directas. luego les dio a los agentes información sobre otro crimen. Confesó que había participado en el asesinato de Aston Green, el hombre que hallaron decapitado en un camino de tierra. Dijo que el hombre muerto había sido considerado una amenaza desde que cuestionó abiertamente la autoridad de Mitchell. Green fue secuestrado del templo y golpeado brutalmente. Está bien, regresa a la camioneta. El informante lo llevó hasta allí y el otro miembro cumplió la orden de Mitchell de decapitarlo. Está listo, vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos. La información era crucial pero limitada. Los investigadores aún no tenían pruebas materiales que relacionaran a Hewlett Mitchell con el asesinato de Green. Las autoridades tendrían que generar cuidadosamente la confianza entre los ex-miembros. El detective John King volvió a interrogar a Mildred Banks, la mujer que había sido emboscada en su casa. En el seguimiento de información con GoodSight, me comuniqué con Mildred Banks. ella me puso en contacto con una persona que había sido miembro de la organización y que podría ayudarme. Posteriormente, contacté a esa persona que me llevó a varios lugares donde residían antiguos miembros. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda de un testigo con el valor de presentarse, la policía de Miami recibía noticias más inquietantes. Una víctima de asesinato fue hallada en su auto con ambas orejas cortadas. La policía se preguntaba si ese asesinato ritual podría estar relacionado con los ataques con machete. En septiembre de 1986, mientras el FBI y la policía de Miami investigaban al líder de los Yahweh, Hewlett Mitchell, la policía respondió a otro asesinato extraño. Raymond Kelly, de 61 años, fue encontrado muerto apuñalado en su vehículo. Le habían cortado ambas orejas. La oreja está allí. Una se recuperó en la escena. La policía creía que el asesino se había llevado la otra. El equipo del teniente Rex Rembley de homicidios de Metro Dade se ocupó del caso. En el área del condado de Dade habíamos tenido una serie de casos en los que las víctimas habían sido asesinadas y había una oreja desaparecida. En varios de esos casos parece que puede ser el mismo autor el que haya cometido el crimen. Para los investigadores, parecía que Kelly había estado bebiendo justo antes de su muerte. Los detectives recogieron varios juegos de huellas del vehículo. Pero lo que los investigadores no encontraron en el auto era de gran importancia. Según la esposa de la víctima, Kelly siempre tenía un revólver 38 en la guantera. Ahora ya no estaba. El serial del arma se ingresó en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. Si el arma aparecía en cualquier parte del país, se le notificaría a la policía de Miami-Dade. Semanas después, la policía de Opa Loca, un suburbio de Miami, respondió a las llamadas de emergencia de los residentes de un complejo de apartamentos. Era un complejo de apartamentos que había sido sitiado a falta de un término mejor por los Yahweh. Los inquilinos que vivían allí lo llamaban los apartamentos de Dirt Road, un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos que algunos residentes consideraban una monstruosidad. Muchos se alegraron cuando el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell, compró la propiedad. Los residentes de Dirt Road, no. Desafortunadamente para los residentes, la idea de tomar el edificio era solo sacarlos a ellos y a veces, de acuerdo con los residentes, era a la fuerza, ya que los Yahweh realmente entraban a sus apartamentos y les quitaban muebles y pertenencias. A pesar de que la gente se oponía, no había manera de detenerlos. La iniciativa de desalojo de los Yahweh atrajo a las noticias de la televisión. Un residente, Anthony Brown, fue particularmente elocuente. Me quedaré aquí hasta que me den el aviso de desalojo. No me importa lo que digan. Sí, no van a entrar. Así de simple. Maldijo al líder Yahweh, Hewlett Mitchell. Los investigadores sabían que Mitchell no toleraba la crítica pública. Los testigos dijeron a la policía que las tensiones en los apartamentos continuaron después al caer la noche. Esa noche estalló la violencia y mataron a dos hombres. La policía respondió al doble asesinato. Persiguieron a uno de los sospechosos en el tiroteo. ¡Déjame ver tus manos! ¡Déjame ver tus manos! ¡Levanta los manos! La unidad canina localizó al hombre. El sospechoso no llevaba nada en los bolsillos excepto dos balas. Tiene las balas en su bolsillo izquierdo. Cerca de allí la policía recuperó un revólver calibre 38. No era el arma homicida. La policía acotejó su serial en los registros criminales pero no encontraron ninguna coincidencia. El sospechoso fue detenido y lo trasladaron a la estación de policía de Opaloka. El teniente de Metrodade, Rex Rembley, lo interrogó allí. Solo intentaba obtener su información básica. Me había dicho que era de Naharia, Israel y cuando le pregunté su edad me dijo que tenía más de 400 años. Así que ese era el tipo de persona con el que yo tenía que tratar. El nombre que dio era un hombre de Yahweh y la policía encontró prendas Yahweh en el auto que había usado para huir. La policía sospechaba que lo habían enviado para silenciar a los que hablaran en contra de Yahweh. Una huella dactilar reveló que el nombre real era Robert Rozier. Estuvo en prisión por hurto en casas y robo de automóviles. El teniente Rambly también se enteró de que fue jugador de fútbol en la Liga Nacional de Fútbol. Después de dejar su carrera futbolística empezó a tener problemas. Tenía un historial que iba desde delitos en Maryland, delitos en el área de San Francisco, hasta delitos en el condado de Dade, así que tenía un extenso pasado. El arresto de Rozier evidenció que por primera vez un miembro activo del grupo de Hewlett-Mitchell fue capturado en la escena del crimen. Aunque solo se podía acusar a Rozier de merodear y holgazanear, las autoridades sospechaban que era culpable de muchas más cosas. La policía de Miami buscó más información de los residentes que vivían cerca del complejo. La mayoría de los residentes estaban reacios, pero varios se presentaron. Pudimos determinar que el señor Rozier, de hecho, había estado involucrado en la persecución del señor Brown en el campo. Estaba presente cuando se produjeron los disparos, cuando asesinaron al señor Brown y también había intentado huir de la escena. Fue acusado del asesinato del señor Brown esta mañana. El teniente Rembley todavía se preguntaba sobre el arma encontrada en el momento del arresto de Rozier. Era un revólver 38 del mismo tipo que faltaba en el auto de la víctima de asesinato, Raymond Kelly. Aunque en la revisión en la base de datos no hubo coincidencia con las armas, el teniente Rembley sacó el archivo de Raymond Kelly para estar seguro. Tenía que haber más de una historia con esta arma y al fin encontré los documentos que había proporcionado la familia que mostraban el serial de esta arma. Cuando lo comprobé me sorprendió ver que era exactamente la misma que se incautó en Opaloca esa noche. Desafortunadamente, cuando el arma se cotejó con la base de datos, de algún modo uno de los dígitos había sido cambiado y por lo tanto cuando investigamos el arma encontrada en la escena del crimen en Opaloca no aparecía como el arma robada de Raymond Kelly. Robert Rozier estaba ahora vinculado con el asesinato de Raymond Kelly. Las huellas del vehículo de Kelly coinciden con las de Rozier. Sus huellas dactilares también se encontraron en otro asesinato de oreja cortada. Los investigadores tenían pruebas suficientes para acusarlo de dos asesinatos con orejas cortadas y del doble asesinato en los apartamentos de Dirt Road. Rozier se enfrentaba a cuatro cargos de asesinato de primer grado y probablemente pena de muerte. Mientras los investigadores de Miami trataban de acercarse al líder de Yahweh Hewlett Mitchell arrestaron a un hombre sospechoso de ser uno de los ejecutores de Mitchell. Robert Rozier estaba sentado tras las rejas enfrentando cuatro cargos de asesinato. Los investigadores esperaban que Rozier delatara al líder. Los Yahweh y su organización se convirtieron en el blanco del escrutinio público. Hewlett Mitchell, su líder, se negó a reunirse con la prensa. Se quedó escondido detrás de sus seguidores que repartían panfletos explicando que Rozier había sido incriminado. La mala publicidad podría destruir todo lo que Mitchell había construido. Contrató a un abogado costoso y experto en relaciones públicas. Fue el primer paso de Mitchell para crear una nueva imagen para su organización. Lo más pronto posible. ¿Qué rayos quiere? Estoy aquí para ayudarle. Mitchell ofreció ayuda legal a Rozier. Rozier rápidamente se dio cuenta de que el abogado estaba allí para proteger los intereses de Hewlett Mitchell, no los de Rozier. Habla conmigo. Pero Rozier aún se negaba a delatar al líder de los Yahweh. El teniente Rex Frembley recuerda que la atención de los medios de comunicación incitó a otros informantes a hablar. Los medios de comunicación difundieron diferentes historias sobre personas que habían estado dentro de la organización y que querían hablar sobre lo que había ocurrido y también llevó a otras personas a la policía que tal vez por primera vez se dio cuenta de que había una razón importante en ese momento. Estaban asesinando a la gente y que era hora de dar el paso al frente y contar lo que se sabía. ¿Podemos entrar? Bien. Los investigadores recibieron una llamada de Oklahoma. Uno de los familiares de Hewlett Mitchell quería hablar. Ella les dijo que fue testigo de cómo los Yahweh mataron a golpes a un experto en artes marciales de Nueva Orleans en 1983. Dijo que Mitchell había ordenado la golpiza. El nombre del joven era Leonard Dupree. Dupree fue asesinado porque Hewlett Mitchell creía que el hombre había sido irrespetuoso. Me dicen que él cambió su nombre. Los detectives localizaron a la madre de Dupree en Nueva Orleans. Ella confirmó que Leonard era un experto en artes marciales que había dejado su hogar en 1983 para unirse a los Yahweh. Pero sin un cuerpo u otra evidencia los investigadores no podrían arrestar a Mitchell. Mientras los investigadores se enteraban de los oscuros secretos de Mitchell, él estaba abriendo su templo al público. El refrigerador de agua está en... Para mejorar su imagen, Mitchell animó a sus seguidores más ávidos para trabajar en la comunidad en general. Pero un ávido miembro estaba empezando a cambiar de opinión sobre el líder que había seguido tan de cerca. Durante semanas, Robert Rozier estuvo sentado tras las rejas observando a Hewlett Mitchell distanciarse más y más del sospechoso de asesinato. Luego, en junio de 1987, Mitchell excomulgó formalmente a Rozier en la televisión en vivo. Con el simbólico golpe de un marcador, Mitchell se había separado de Rozier permanentemente. A Rozier solo le quedaba protegerse a sí mismo. Decidió cooperar con el FBI. Era lo que esperaban los agentes de la brigada. Justo después de su traslado a la prisión federal, Rozier confesó a los investigadores que sabía de al menos 20 asesinatos en todo el país y que los había ordenado el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell. Para los agentes, estaba claro que Mitchell se escondía detrás de la religión organizada como un frente para el crimen organizado. ¿Por qué? Rozier también explicó por qué él y otro hombre asesinaron a Anthony Brown y Rudy Broussard en los apartamentos de Opa Loca. Para el agente especial, Herbert Cousin confirmó lo que sospechaba. Brown y Broussard fueron ejecutados. Eso es más o menos lo que sucedió. Se resistieron a ser desalojados de sus casas y hablaron varias veces en la televisión contra los Yahweh y nos dijeron que esa era la razón por la que fueron asesinados. Rozier también confesó el asesinato de Raymond Kelly y de otro hombre cuyas orejas también fueron cortadas. Rozier les dijo a los agentes que el líder de Yahweh le ordenó que asesinara a tantos demonios blancos como fuera posible y que regresara con una oreja como prueba. Con Rozier, el FBI tenía un testigo que podía vincular a Hewlett Mitchell con los violentos asesinatos. Pero como él mismo era un asesino, Rozier no era un testigo ideal para acusación. El fiscal Richard Scruggs necesitaba encontrar a otros testigos dispuestos a corroborar las historias de Rozier. Empezamos a viajar por todo el país rastreando a estos sujetos tratando de convencerlos de que testificaran y cooperaran. Una de las preguntas que nos hicieron al inicio era ¿estaré en peligro si testifico? ¿va a pasar algo? ¿soy un probable objetivo de asesinato? Esa ha sido la única vez en mis 22 años de experiencia que le he dicho a la gente porque sentí debía decírselo que sí, que había la posibilidad de que sufrieran represalias. Hewlett-Mitchell luchó contra la investigación al seguir puliendo su imagen pública. Me gustaría que todos le dieran una calidad. Continuó convirtiendo edificios abandonados en propiedades brillantes. Vamos a recibirlo. Mientras Yahweh Ben-Yahweh rebajaba su mensaje anti-blancos y hacía grandes contribuciones a causas populares. Creo que esto hará de la zona un lugar mejor. Viendo a Yahweh hacerse más y más fuerte, viéndolo ser más y más aceptado por la comunidad, yo y casi todos los investigadores sentí que había que detenerlo. Elon Mitchell se convirtió en la figura pública más grande y disfrutaba de toda la legitimidad que el dinero podía comprar. Hay mucha gente parecía imparable. Se espera de nuestra ayuda y debemos acudir. Después de casi una década de investigación, el FBI aún carecía de pruebas suficientes para arrestar al autoproclamado Mesías Hulon Mitchell. Ayudarte. La intimidación y el asesinato habían silenciado a la mayoría de los que se atrevieran a hablar en su contra. El asistente del fiscal Richard Scruggs tuvo dificultades para persuadir a los miembros de superar el miedo. Recé con la gente, le rogué a la gente, engatucé a la gente, les pedí que hicieran lo correcto, que hicieran lo ético, les insistí de no seguir una religión falsa y prácticamente usé todos los medios que tenía a mi disposición para convencer a la gente de que cooperaran. Los que se atrevieron a enfrentar a Hulon Mitchell, el hombre que se hacía llamar Hijo de Dios, fueron puestos bajo protección de testigos. Proclamamos el domingo 2 de octubre de 1990 como el Día de Yahweh Ben Yahweh. Mientras Mitchell continuaba frustrando la investigación en privado, públicamente su legitimidad creció como Yahweh Ben Yahweh. Hacía sesiones fotográficas con el alcalde. El alcalde proclamó el Día de Yahweh Ben Yahweh y había pancartas en las calles diciendo proclamando el Día de Yahweh Ben Yahweh. En octubre de 1990, a pesar de sus éxitos públicos, el FBI presentó órdenes de detención para él y una docena de sus seguidores. Las mantuvieron en secreto para dejar al FBI prepararse un mes para arrestarlo. los agentes apodaron el plan La Operación Jericó. El agente especial Herbert Cousin sabía que sería peligroso llevar a Yahweh Ben Yahweh a Miami ya que estaba en la cima de su popularidad. La cuestión principal para la aplicación de la ley era la seguridad. La seguridad de las personas, de los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en el arresto y también la seguridad de personas inocentes y la seguridad de los miembros de Yahweh, incluyendo Ben Yahweh. Desafortunadamente, Mitchell y otras personas nombradas en la acusación estaban programadas para embarcarse en una gira por varias ciudades. La primera parada de Yahweh, Ben Yahweh, era Nueva Orleans. El equipo principal de arresto lo detendría en el hotel. Una vez detenido, los equipos de otras seis ciudades capturarían a sus secuaces en el sur. Había varios equipos de arresto en diferentes ciudades, muchas ciudades, Atlanta, Carolina del Norte, Nueva Orleans, Miami. me enviaron a Nueva Orleans para ayudar a la división de Nueva Orleans con el arresto de Yahweh Ben Yahweh. El 6 de noviembre de 1990, Hewlett Mitchell llegó al hotel Monte Leone en Nueva Orleans. El FBI ya se encontraba allí. La reunión fue buena. Para rastrear los movimientos de Mitchell, había agentes encubiertos desplegados en cada piso. Por todo el sur, los equipos tomaron sus posiciones fuera de los templos de Yahweh y esperaron a órdenes de Miami. Todo está preparado. Proseguimos seguros. El éxito dependía de un flujo ininterrumpido de comunicación. Acabamos de ver. Vamos a seguirlo. Los agentes de Miami coordinaron toda la operación. Todos están listos para partir. A las 3 de la madrugada, todos estaban en posición. Le dieron luz verde a Nueva Orleans. Los agentes del hotel llamaron a la habitación de Mitchell. La primera instrucción era que ordenara a su guardaespaldas para que se entregara a los agentes que estaban esperándolo al final del pasillo. Aquí viene el guardaespaldas. La segunda instrucción era que saliera con las manos en alto y que caminara lentamente por el pasillo. Vamos, 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 vamos. Los agentes no sabían si Mitchell o sus guardaespaldas llevaban armas. Camina hacia mí. Levanta las manos. Finalmente salió su principal sospechoso. Manos a la cabeza. Ponte de rodillas. Lo tenemos. Enviaron un mensaje a Miami. Mitchell fue capturado. Vamos, tenemos que irnos. Los otros equipos se incorporaron y arrestaron a los miembros criminales del templo de Mitchell. Al suelo, al suelo, ahora. Ustedes de allá, abren la puerta lateral. Párense en la parte trasera de la camioneta, en la parte de atrás. En cuestión de minutos, docenas de agentes se movilizaron para capturar una docena de sospechosos en cientos de kilómetros. Pónganse uno al lado del otro. Nadie resultó herido. Cumplimos nuestro objetivo. arrestamos a todas las personas que pudimos identificar en la operación. Y por eso creo que fue un gran éxito. Hulon Mitchell fue acusado de extorsión, conspiración y asesinato con ayuda del crimen organizado. El fiscal Scruggs creía que aún era peligroso. Descubrimos que en realidad había un equipo de cinco personas que nos acechaban, que trataban de averiguar dónde estábamos para poder asesinarnos bajo las órdenes de Ben Yahweh. en el juicio su intimidación incluso influyó en el jurado. Sabíamos que había problemas graves, que la gente estaba asustada, que varios miembros del jurado se retiraron antes de las deliberaciones porque tenían miedo de ir a deliberar. Quizás fue el miedo lo que causó que los fiscales consideraran una victoria parcial. En mayo de 1992, Hulon Mitchell y seis de sus seguidores más violentos fueron declarados culpables de conspiración. Pero Mitchell solo recibió 18 años en una prisión federal de máxima seguridad. Había sido un caso difícil para los investigadores. Encontró una filosofía exitosa a la que la gente acudía en masa. Empezaba a unírsele y a prometerle lealtad. Y creo que cuanto más poder obtenía, más influencia lograba en sus seguidores, pero al final perdía el control de sí mismo. Él creía realmente que podía hacer cualquier cosa, incluso controlar la vida y la muerte. de la vida. Hewlett Mitchell está encerrado y sus acciones asesinas se detuvieron por aquellos que descubrieron la verdad detrás de su falso evangelio. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En la cúspide de su popularidad la exótica compañía de bailarines masculinos Chippendales se presentaba ante multitudes. La gente de todo el país gastaba millones de dólares para verlos. Luego uno de los socios fundadores fue asesinado y la policía de Nueva York no tenía pistas. Cuando finalmente surgió un sospechoso la cacería llevaría al FBI a otro continente con la esperanza de resolver el asesinato tras bastidores. La evidencia se acumula no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI En los años 80 dos socios crearon un club nocturno que les traería riqueza y fama internacional. El fenómeno del club masculino prometía a las clientes diversión y emoción pero las brillantes luces escondían un lado oscuro. Soy Jim Carström exdirector del FBI en Nueva York. El FBI lanzaría una operación encubierta en dos continentes para capturar a un hombre que mató con fines de lucro. Asesinato tras bastidores la ciudad de Nueva York es famosa por su tradición en el mundo del espectáculo. Productores que buscan su próximo éxito alquilan cientos de oficinas en un radio de cuatro cuadras de Times Square. Uno de esos lugares estaba en el piso 15 de un edificio de la calle 40 Oeste. en 1987 fue el lugar de Unicorn Productions. Nick De Noya era su fundador y presidente. Curiosamente el cinco veces ganador del premio Emmy como productor de televisión infantil se hizo más conocido como el productor y vicepresidente de Chippendales los bailarines exóticos masculinos. El 7 de abril de 1987 lo mataron de un disparo. Nick. Un colega oyó el disparo. Encontró a De Noya muerto en el suelo y llamó al 911. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Acaban de dispararle a un hombre en mi oficina. Espere, por favor. Lo pondré en contacto con el servicio de ambulancias. Por favor. Por supuesto. Los vehículos de emergencia llegaron poco después. Los técnicos de la policía de Nueva York reunieron pruebas. Recuperaron el casquillo de una pistola automática de nueve milímetros. El colega de De Noya le dijo al detective de homicidios Michael Geddes que un extraño había entrado a la oficina justo antes del tiroteo. dijo que tal vez media hora o 45 minutos antes alguien había ido a la oficina y le dijo ¿eres Nick? Y él respondió no, Nick está en la otra oficina y está ocupado. Sin levantar la vista el socio le señaló la oficina de De Noya al hombre. Nunca vio la cara del desconocido. El testigo le dijo a los detectives que momentos después vio al mismo hombre en el baño. Mientras estaba en el baño oyó que el hombre salía. Unos segundos después escuchó que se abría a la puerta de su oficina. Luego sonó un disparo. El último sonido que oyó el testigo fue la puerta de salida de la escalera abrirse y luego cerrarse. El detective Geddes siguió el rastro del asesino con la esperanza de encontrar algo en el camino que revelara su identidad. Tomé la ruta que pensé que el tirador habría podido tomar para ver si había alguna evidencia o algo. Bajé corriendo por los 15 pisos cuando llegué al final. Había dos salidas. Una conducía a la zona del vestíbulo y otra al área del montacargas. Salí del área del montacargas. Luego volví a entrar y salí de nuevo por el vestíbulo solo para tener una idea de la escena. En la planta baja los detectives investigaron el área de carga. Buscaron huellas pero no pudieron encontrar ninguna que pudiera usarse. El operador del montacargas vio a un hombre atravesar las puertas a toda velocidad y salir a la calle. Recordó que llevaba jeans y tenía el cabello oscuro. también nos dijo cuál fue la salida que usó el hombre para salir del edificio hacia la calle 40. Cuando salió giró a la izquierda hacia la octava avenida. Arriba dos detectives de la ciudad llegaron con el hermano de Nick de Noya Val de Nueva Jersey para identificar el cuerpo. eran muy amigos. Val estaba desolado al ver a su hermano asesinado. Después Val de Noya vino a la comisaría para ayudar a los investigadores en todo lo que pudiera. El hermano de Nick quería que el caso se resolviera lo más pronto posible. El detective Guedes esperaba que Val supiera algo que pudiera proporcionar una pista sólida. Como detective una de las cosas más difíciles de hacer es decirle a alguien que no seremos capaces de resolver el caso de inmediato a menos que sepan algo que pueda ayudarnos. Se lo expliqué en ese momento. Le pregunté si había sucedido algo en Nueva York. Tal vez una relación de negocios o una relación amorosa, alguna relación emocional. Teníamos buenas probabilidades de resolver el crimen de inmediato. a Val de Noya se le ocurrió un nombre. El socio de su hermano Steve Banerjee. Banerjee conocía a Nick de Noya desde principios de los años ochenta. Val le dijo al detective que su hermano lo conoció en Los Ángeles. Nick de Noya había viajado a Los Ángeles con la esperanza de aprovechar el éxito que había tenido en Nueva York. El productor ganador de cinco premios Emmy presentó muchas ofertas, pero un hombre en particular fue implacable en su búsqueda. Steve Banerjee, el inmigrante y empresario indio que había inventado la reseña del exótico espectáculo de Chip and Dales quería que de Noya hiciera un espectáculo más refinado. Aunque las noches de solo para mujeres en Los Ángeles eran extremadamente populares, Banerjee quería un grupo de baile lo suficientemente digno como para atraer al público de Nueva York y Las Vegas, creía que Nick de Noya era el hombre que podía hacer realidad ese sueño. Val de Noya dijo que su hermano estaba reacio al principio. Sentía que el acto era demasiado sórdido. Cuando Banerjee le prometió todos los derechos de gira y el 50% de sus ingresos, de Noya aceptó la oferta. Nick pulió la rutina y contrató a la compañía del Club Magic de Nueva York. Los nuevos bailarines de los Chip and Dales se convirtieron en un éxito instantáneo. Pero poco después de su éxito, Val le dijo al detective que la relación de Nick con Banerjee se había agriado. Banerjee exigía un porcentaje mayor de las ganancias de la gira, pero Nick se negó. Discutían constantemente. Discutían sobre diferentes extremos del negocio. Es como los socios de negocios normales, pero tenían problemas. De Noya estaba empezando a sacar a su compañía para formar un nuevo negocio. Estaba yendo muy bien. Quería... En las semanas previas a su muerte, Nick estaba negociando acuerdos de gira para una compañía que había diseñado para competir directamente con Chippendales. Robar cuotas de mercado a Chippendales podía costarle a Banerjee millones de dólares. Val le dio a los detectives los registros financieros de su hermano. La policía de Nueva York puso vigilancia en el funeral de Nick de Noya ya que los detectives sospechaban que había sido asesinado por algún conocido. El hermano de Nick ayudaría a identificar a tantos dolientes como fuera posible. Steve Banerjee, el socio de Nick, estaba entre los que fueron a dar el pésame. Al día siguiente, los investigadores llamaron a Banerjee en California para preguntarle sobre la relación con su difunto socio. Para el detective Geddes, la entrevista tenía una agenda más útil que una investigación. Estábamos tratando de conseguir lo que llamamos una entrevista negativa donde dice, no, yo no tuve nada que ver con esto. éramos grandes amigos y cosas así solo para tratar de refutar lo que estaba comenzando a decirse. Es algo delicado, debemos tratarlo. Banerjee nunca contradijo lo que la policía ya sabía. Reconoció que él y de Noya no se llevaban bien. Admitió que estaba molesto porque su socio había formado una nueva compañía de baile. Cualquier ayuda que pueda ofrecer. Banerjee añadió que el 7 de abril, el día del asesinato, había estado en Los Ángeles todo el día. así es. Eso no descartaba la posibilidad de que hubiera contratado a un sicario. Gracias. Pero los detectives no tenían nada que lo demostrara. La familia de Noya ofreció una recompensa sustancial para cualquiera que se presentara con información. La policía recibió varias llamadas, pero ninguna resultó. siempre sentimos que Steve Banerjee había estado involucrado, pero nadie podía darnos ninguna evidencia concreta o incluso encaminarnos hacia donde pudiéramos conectar a alguien con lo que había sucedido. A falta de otras pistas, el operador del montacargas del edificio de De Noya proporcionó la descripción del hombre que vio salir corriendo de la escalera. ¿Se parece a él? Aunque solo lo había visto brevemente, la policía esperaba que fuera suficiente para estimular la memoria de algunas otras personas. La policía sondeó el vestíbulo del edificio de De Noya hasta bien entrada la noche. Preguntaron a todos los que trabajaban allí si reconocían el boceto. Ninguno lo hizo. Aparentemente, el asesino había desaparecido en medio de un día de trabajo entre millones de personas en la ciudad de Nueva York. La investigación básicamente se vio paralizada. Realmente no avanzábamos. Teníamos un boceto y había una recompensa que incluso pusimos en la televisión tratando de conseguir algo de ayuda para saber si la persona que hizo esto era de otro estado y alguien nos daría información. Pero chocábamos constantemente con este obstáculo y no avanzábamos para nada. No surgieron pistas nuevas. Para la policía de Nueva York parecía que el asesino se había salido con la suya. Habían pasado cuatro años desde que el coreógrafo de Chippendales Nick De Noya había sido asesinado en su oficina de Manhattan. El caso seguía sin resolverse. Luego, en julio de 1991, a más de 4.000 kilómetros de distancia, el agente especial Dan West de la oficina del FBI en Las Vegas recibió una llamada. Era un hombre que afirmaba haber sido contratado para matar a dos personas por 25.000 dólares. Al momento no estaba seguro de si era una broma o no. No es extraño que el FBI, especialmente en Las Vegas, los fines de semana, reciba llamadas de broma. La gente consume mucho alcohol, así que le pedí que me diera detalles específicos del supuesto asesinato premeditado. La persona que llamó dijo que un hombre llamado Ray Colón lo había contratado para matar a dos directores de una compañía de bailarines exóticos que estaba de gira por Inglaterra. Eran competidores de los bailarines de los Chippendales. La fuente dijo no saber por qué Colón los quería muertos, pero que por alguna razón el posible asesino había decidido no hacerlo. No estoy seguro si la fuente se retractó por ser un buen samaritano o porque se acobardó. Voló a Inglaterra y luego regresó a Estados Unidos casi de inmediato y creo que llegó a Los Ángeles y condujo a Las Vegas básicamente para esconderse. El agente le dijo a la fuente que se reuniera con él en la oficina el día siguiente a las 5 de la mañana. Necesitaba confirmar su historia de alguna manera. Los Bailarines También dijo que había trabajado anteriormente como informante con la DEA y me dio el nombre de un agente en Houston que podría responder por él. Los Ángeles El agente de la DEA confirmó que había trabajado con la fuente e insistió en que el hombre era de confianza. Después de que el FBI dispusiera la protección de las posibles víctimas en Inglaterra, el informante describió el plan. Los preparativos se hicieron unos días antes en la casa de Los Ángeles de su antiguo casero Rey Colón, el hombre que lo había contratado. Colón llevó al posible asesino a su garaje, donde conocieron al cuñado de Colón que había regresado recientemente de hacerles reconocimiento a las víctimas en Inglaterra. Le dijo al informante que podría encontrar sus objetivos en la ciudad de Blackpool el 20 de julio. Los bailarines exóticos tenían programado actuar allí ese día. Debido a las estrictas leyes de armas de Inglaterra, el contrabando de armas estaba fuera de discusión. En vez de eso, Colón ordenó al asesino que matara a sus víctimas con una inyección letal. Mezcló una dosis de polvo de cianuro en un pequeño frasco. Pensaba que podría pasar de contrabando por la aduana en una botella de gotas para los ojos. El agente necesitaba algo más concreto que la declaración de un informante para arrestar al rey Colón. Accedió a grabar a Colón. El sicario reformado llamaría a Colón y fingiría que aún estaba en Inglaterra. Lo que intentábamos obtener de las conversaciones era prueba de que Colón formaba parte del plan para matar a las dos víctimas y, si no, que era quien lo había ideado. Teníamos la información de la fuente, pero teníamos que verificarla a través de las grabaciones. Hola. ¿Ray? Sí. Barry, amigo, ¿estás seguro de que esa maldita cosa funcionará? Está bastante rojo. Sí, sí, funcionará. Amigo, no quiero... Puedes añadirle algo. ¿Cuánto tardará en hacer efecto? ¿Es inmediato o antes? Sí, claro. Probablemente sea potente. Incluso puedes agregarle un destapador de cañería si quieres. Bueno, los matará de inmediato, ¿no? De acuerdo. fue evidente desde el principio que el rey Colón no solo había sido partícipe en el plan, sino que en realidad había sido el director del mismo. Colón le proporcionó a la fuente numerosas sugerencias sobre la mejor manera de matar a las víctimas. Lo que no era evidente en las grabaciones era el motivo para matar a dos agentes de una compañía de bailarines exóticos. ¿Sabes quién contrató a... Durante las conversaciones, Colón había hecho referencia a un tercer hombre que estaba proporcionando el dinero para el doble asesinato. Pero el informante le dijo al agente West que no sabía su nombre. Dos días después, el miércoles 25 de julio de 1991, un juez federal en California estaba convencido de que el FBI tenía suficiente causa probable para registrar la casa de Colón en Los Ángeles. A Colón le sorprendió la orden judicial. La búsqueda de los agentes estaba limitada al cianuro, registros de viajes a Inglaterra y correspondencia que podría vincular a Colón y a su cuñado con el intento de asesinato. En el dormitorio encontraron volantes para la gira de bailarines exóticos en Inglaterra. También encontraron dos pistolas en un cajón. Los registros indicaban que Rey Colón las había comprado legalmente. Como la orden no especificaba armas, éstas no se incautaron. En el garaje, los agentes encontraron algo que sí especificaba la orden. Una bolsa llena de cianuro. corroboraba la historia del informante. Esto era que hablaba. Entonces, un agente encontró algo que resolvería el caso. Durante el registro encontramos la agenda de Colón y el agente especial Andy Stefanak de la oficina de Los Ángeles estaba revisándola y se fijó en el nombre de Steve Banerjee. El agente West también descubrió que Steve Banerjee, el reconocido dueño del club Chippendales en Los Ángeles, había llamado a Colón recientemente. Los registros de llamadas mostraban varias conversaciones, varias llamadas entre Banerjee y Colón. Además, ese mismo día recibimos los resultados de las entrevistas de la policía británica con las posibles víctimas y ambos indicaron que Steve Banerjee era la única persona en la que podían pensar que tendría motivos para matarlos o incluso que querría matarlos. Los dos directores de la compañía de bailarines rival creían que Banerjee los quería muertos para evitar que compitieran con Chippendales. ¡Así es! Este fue el mismo motivo que las autoridades de Nueva York tenían para el asesinato del ex socio comercial de Banerjee Nick Denoya. Los agentes llamaron al detective de homicidios Michael Geddes de la ciudad de Nueva York para averiguar más sobre el asesinato de Denoya ocurrido cinco años atrás. De repente, recibí una llamada del FBI. Me emocioné mucho en ese momento porque ya habían pasado unos cinco o cinco años y medio. Parecía que tendríamos la oportunidad de darle a la familia y a su paz final. Pero ni la policía de Nueva York ni el FBI tenían pruebas directas contra Steve Banerjee. Y los agentes aún no estaban seguros de si Colón podría ayudar en la investigación del asesinato. En ese momento no sabíamos si Colón había estado involucrado o no en el asesinato de Nick Denoya. El retrato hablado se parecía a Colón pero no era igual. A pesar de su incertidumbre sobre el papel de Colón en el asesinato de Denoya, tenían pruebas sólidas contra él por conspiración para cometer asesinato. El FBI creía que hablaría si se veía ante una condena en la cárcel. Colón sabía que tenía que pagar. No había ninguna duda al respecto. Lo atraparon con las manos en la masa planeando el asesinato de dos individuos. Tuvo que aceptar el hecho de que iba a pagar durante un tiempo pero que pasaría mucho menos tiempo en la cárcel si trabajaba con nosotros. El 2 de agosto de 1991 los agentes arrestaron a Colón y a su cuñado por conspiración para cometer asesinato. El arresto de Colón aumentaría la presión para decirle al FBI lo que sabía sobre Steve Banerjee y el asesinato del socio de Banerjee Nick Denoya. Pero el FBI no contaba con que el arresto de Colón haría que Steve Banerjee dueño de Chippendales fuera mucho más escurridizo. En agosto de 1991 el FBI arrestó a Ray Colón y a su cuñado en Los Ángeles por conspiración para cometer asesinato. Sus dos objetivos que escaparon ilesos eran los directores de una compañía de bailarines exóticos de gira por Inglaterra. Los agentes creían que un tercer hombre los había contratado para matar a los hombres Steve Banerjee creador de Chippendales Cuidado con la cabeza. El agente especial Dan West necesitaba más que una corazonada para arrestar a Banerjee. Esperaba que Ray Colón le proporcionara algo más concreto. Sabía que su mejor oportunidad para conseguir un buen acuerdo era cooperar con el FBI. nos había indicado que solo teníamos una pequeña parte de la historia. Tomó una hoja de papel y dijo ahora mismo tienen esto y puedo darles toda la página. Como sospechaban los agentes Colón admitió que Steve Banerjee era el hombre que lo había contratado para llevar a cabo los asesinatos. También le dijo a los agentes que el dueño del club Chippendales había ordenado el asesinato de su compañero Nick De Noya en Nueva York cinco años atrás. Para que consideraran una sentencia menor Colón firmó una oferta aceptando ayudar al FBI a reunir suficientes pruebas para arrestar a Banerjee. El agente especial Scott Garriola de la oficina del FBI en Los Ángeles se enteró de que la asociación de Colón con Banerjee había comenzado por casualidad hacía más de una década. Colón había vivido en un edificio de apartamentos en la misma calle donde estaba el club Chippendales en Los Ángeles. Al estar tan cerca y en el mismo sitio frecuentaba el bar y con el paso del tiempo se hizo amigo de Banerjee. Colón explicó que su amigo Steve Banerjee había emigrado a Estados Unidos desde la India a principios de los años 70. En 1973 el futuro millonario abrió una gasolinera al norte del aeropuerto de Los Ángeles. Usó las ganancias para comprar un bar en quiebra en el oeste de Los Ángeles. Para 1976 lo había convertido en el club nocturno que se hizo famoso como Chippendales. Para entonces Colón había aprovechado su amistad con Banerjee para trabajar. El músico desempleado estaba feliz de realizar cualquier trabajo que Banerjee necesitara. Estaba en la calle. Uno de los servicios que Colón prestó fue el incendio provocado. Banerjee quería eliminar a sus competidores. Colón confesó que Banerjee le ordenó que quemara la competencia cercana. Una discoteca en Santa Mónica fue el primer objetivo en 1979. Cinco años después, Colón incendió otro club. Ninguno de los dos intentos de incendio premeditado tuvo éxito y los clubes permanecieron abiertos. Banerjee no limitó sus objetivos a los edificios. Según Colón, Banerjee también le ordenó que contratara a un asesino a sueldo para matar a su compañero Nick De Noya. Colón agregó que De Noya había demandado exitosamente a Banerjee para evitar que fuera de gira con una segunda compañía de baile de Chippendale. La demanda junto a los costosos excesos de comercialización obligó a Banerjee a declararse en quiebra. Alguien tiene que pagar. Tenemos suficiente. Como se había ordenado, Colón había contratado a un asesino a sueldo tres meses antes. Afirmó que solo recordaba el nombre de pila del hombre, Louie. El día del asesinato, Colón y Louie volaron desde Los Ángeles, alquilaron un auto y fueron a Manhattan. Colón esperó en la calle con el motor encendido hasta que Louie regresó de matar a De Noya. La noche siguiente, Colón estaba de vuelta en Los Ángeles. En el estacionamiento de Chippendales, Banerjee le pagó a Colón 12 mil dólares en efectivo y el resto de los 25 mil dólares de la cuota original. La historia de Colón era buena, pero solo eran rumores de un presunto conspirador. Podía decir cualquier cosa para tener una condena más corta. El agente especial Garriola primero necesitaba verificar los hechos que Colón había presentado. En ese momento, lo que teníamos era a alguien en la cárcel que nos decía, yo no lo hice, fue alguna otra persona quien lo planeó. El plan inicial es corroborar lo que dice lo más que puedas. Fue lo que hicimos durante los primeros meses. Con la credibilidad de Colón asegurada, el FBI se propuso atrapar a Banerjee y al asesino a sueldo que había matado a su compañero. Los agentes pensaron que el único en quien Banerjee confiaba lo suficiente para confesar sería Rey Colón, su viejo amigo, pero necesitaban acercarse lo suficiente a Colón. Hicimos que liberaran a Colón de la cárcel donde estaba bajo un permiso médico debido a sus problemas de salud. Empezamos a enviarle comunicaciones a Banerjee a través de cartas con mensajeros que entregaban las cartas y llamadas telefónicas enigmáticas para intentar que Banerjee respondiera nuestros mensajes. Banerjee se negaba a devolver las llamadas o responder las cartas. Sospechaba de Colón a pesar de haberle pagado más de 200 mil dólares desde su arresto en varias entregas por toda la ciudad para asegurar su lealtad. El FBI ideó otro plan para obligar a Banerjee a responderle a Colón. Lo forzamos y concertamos una reunión bajo nuestros propios términos. Una mañana hicimos que Colón esperara al otro lado de la calle en Chippendales. Mientras los agentes observaban, Colón llamó a Banerjee cuando salió del club. El dueño de los Chippendales quería saber por qué Colón estaba parado afuera de su establecimiento. Banerjee le habló en susurro sospechando que podría tener un micrófono. Los agentes no tenían manera de saber lo que Banerjee podía estar planeando. Tomamos precauciones si había contratado a alguna otra persona, ¿por qué no contrataría a alguien para matar a Colón? Con la esperanza de fortalecer la confianza de Banerjee, el prisionero liberado proporcionó la dirección de un bar donde el presunto asesino debía enviar más dinero. Banerjee no confiaba en Colón, pero no podía permitirse ignorarlo. Le dijo a Colón que recogiera su pago la noche siguiente. Los agentes vigilaban el bar. Alrededor de las nueve, los agentes vieron a Banerjee parándose al frente, comprobando la dirección y luego alejándose. Poco después, un mensajero entregó un paquete. Los agentes entraron a buscarlo. cuando contactamos a la empresa de mensajería que había enviado el paquete, nos dijeron que el lugar donde se recibió era una pastelería justo al lado del edificio donde los bailarines de los Shippendales estaban practicando y ensayando. De vuelta en las oficinas del FBI, los agentes abrieron el paquete sin saber lo que podría haber adentro. Contenía 14 mil dólares. El dinero significaba que Banerjee mantendría cerca a Ray Colón. Pero los agentes no sabían si Banerjee hablaría o si encontraría al asesino a sueldo conocido solo como Louie. En el verano de 1992, los agentes del FBI continuaron vigilando a Steve Banerjee, dueño del club de Chippendales. se sospechaba que había ordenado el asesinato de su compañero más de cinco años atrás. Ray Colón, contratado por Banerjee para planear el asesinato, había sido arrestado y estaba cooperando con los agentes para capturar al dueño del club. Usando un micrófono, Colón se reunió con el empresario indio en un hotel de Santa Mónica con la esperanza de grabar su confesión. El agente especial Scott Garriola y su equipo estaban cerca. Inmediatamente, Banerjee le hizo un gesto a Colón para que se reuniera con él en el baño de hombres. Cuando los dos entraron en el baño de hombres, Banerjee le dijo que se callara, que no dijera ni una palabra y registró a Colón unas tres veces buscando un micrófono. A los agentes les preocupaba lo que el sospechoso podría hacerle a Colón si encontraba el micrófono. Está bien. La vida de Colón dependía de las habilidades de ocultación del FBI. ¿Todo bien? Está bien. Banerjee nunca encontró el micrófono, pero era obvio que no confiaba completamente en su viejo amigo. En el vestíbulo, Banerjee insistió en que se comunicaran a través de notas en lugar de hablar. los agentes solo grabaron susurros y ruido. Banerjee quería saber cuánto le había contado Colón al FBI y lo que sabían del asunto. Colón sabía que el asunto se refería al asesinato del compañero de Banerjee. El exmúsico negó haberle dicho algo a los agentes federales. no tuvimos éxito consiguiendo una grabación audible debido a que Banerjee básicamente susurró y escribió notas durante todo el proceso. Cuando Colón levantaba la voz e intentaba hablar, Banerjee lo hacía callar poniéndose el dedo sobre los labios y diciendo, no podemos hablar. Banerjee recogió las notas y regresó al baño. esta vez iba solo. A pesar de sus dudas sobre la lealtad de Colón, Banerjee le entregó otro pago. Esta vez a la vista de los agentes. El paquete contenía 30 mil dólares, más del doble que el primero. Desafortunadamente para los investigadores no había nada ilegal en darle dinero a Colón. A primera vista era básicamente un préstamo para los honorarios del abogado de Colón. Sin la grabación de cómo Colón y Banerjee fueron socios en los crímenes, el dinero no iba a poder ayudar en el caso. Teníamos que resolver eso. Cuando el Mercedes de Banerjee estuvo fuera de vista, los agentes esperaban recuperar al menos una parte de las notas de la reunión. En el baño de hombres bajo el inodoro, un agente descubrió un trozo de papel. Parecía que Banerjee había tirado el resto por el inodoro. Aunque solo tenía una pequeña marca de bolígrafo, ayudaría a corroborar la historia de Colón cuando llegara el momento de testificar. Colón no recordaba el nombre completo del sicario que había contratado en 1987, pero sí recordó que su nombre de pila era Louis y que vivía en algún lugar del este de Los Ángeles. Colón no recordaba su apellido ni su dirección. Lo sacamos a dar un par de vueltas, lo llevamos por la zona y nos señaló una casa en la que creía que Louis había vivido. El recuerdo de Colón resultó ser correcto. La mujer que abrió la puerta era la madre de Louis. Como no conocía a Colón, se negó a decirle dónde estaba su hijo. Colón le dijo que quería darle trabajo y le entregó su tarjeta. Pocos días después, Colón recibió una llamada. Desafortunadamente, encontramos al hermano de Louis, Andy. Tuvimos que establecer una relación con Andy para tratar de averiguar dónde estaba Louis. Colón habló con Andy sobre varias cosas. Necesitaba volver a encontrar a Louis para un trabajo, el mismo trabajo que había hecho para él unos años antes. Después de un mes, Andy finalmente le dijo a Colón que podría encontrar a su hermano, Roberto Rivera López, en la prisión del condado de Los Ángeles. Rivera, cuyo apodo era Louis, estaba cumpliendo condena por posesión de narcóticos y saldría de la cárcel en unos meses. Como adicto a la heroína, necesitaría dinero rápido después de su liberación y quería saber más sobre la oferta de Colón. Una vez más, Colón sentó las bases para este nuevo trabajo con el que quería que Rivera le ayudara. El plan que habíamos puesto en marcha era que había un testigo del homicidio de 1987 y que Louis tenía que encargarse del testigo. A finales de 1992, Colón se reunió con el sicario por primera vez en cinco años. con su conversación siendo monitoreada, el informante del FBI convenció a Louis Rivera poco a poco detallando un nuevo plan de asesinato. Si el FBI esperaba grabar la confesión del asesino, tenía que ser ahora. Creo que la fecha de liberación del cargo por el que había sido encarcelado era el 17 de enero del año 93. Teníamos el tiempo en contra. Una de nuestras preocupaciones era que habíamos sentado las bases para que Colón y Rivera, cuando Rivera saliera, se suponía que tenía que contactar a Colón para ir a matar al testigo. Las preocupaciones de los agentes se calmaron. En la víspera de Navidad de 1992, Rivera describió su papel en el asesinato de Nick De Noya. A las 3 y 30 de la tarde del 7 de abril de 1987, Louis llegó al piso 15 del edificio de De Noya disfrazado de mensajero. El lugar estaba vacío, pero había un hombre en la oficina exterior. Momentos después, cuando el colega entró en el baño de hombres, Louis salió para matar a De Noya, pensando que no habría más testigos del crimen. Encontró al productor en su escritorio, sacó una pistola de 9 milímetros semiautomática y disparó a un metro de distancia. El FBI lo había grabado todo. Rey Colón habría cumplido con la mitad de su acuerdo con el FBI para recibir la consideración de sentencia por su cargo de conspiración para cometer asesinato. La otra mitad dependía de su capacidad para obtener una confesión grabada del hombre que había ordenado el asesinato de De Noya, su viejo amigo Steve Banerjee. De acuerdo, gracias. Hasta ahora, más de un año después de su arresto, Colón no había podido hacerlo. Para enero de 1993, el rey Colón, el testigo que cooperaba con el FBI, no había podido convencer al sospechoso de asesinato Steve Banerjee de que discutiera en voz alta los crímenes que habían planeado juntos. Se habían reunido varias veces, pero Banerjee había sido demasiado paranoico o demasiado listo como para que lo grabaran. En una reunión, Banerjee sugirió que ayudaría a Colón a esconderse en el extranjero. El agente especial Scott Garriola y su equipo usaron la sugerencia de Banerjee para idear un nuevo plan. Quizás podrían engañar a Banerjee para que hablara con Colón en suelo extranjero. No creo que haya sido muy difícil que Banerjee aceptara el hecho que Colón iba a ir al extranjero. Es decir, quería deshacerse de Colón. Sabía que era la única persona que podía vincularlo a los crímenes de 1979. Como Colón aún estaba en la nómina de Banerjee, los agentes creían que era probable que visitara a Colón en persona para asegurarse de que tenía lo que necesitaba para quedarse durante un buen tiempo. Banerjee quería a Colón fuera de su vida permanentemente. El FBI eligió Roma como destino, pues las leyes y la policía italiana están bien adaptadas a las investigaciones de vigilancia. Los agentes hicieron muchos preparativos antes de llegar. Adquirimos un pasaporte estadounidense falso para Colón bajo un alias es de esperar que alguien que está huyendo o un fugitivo en otro país tenga algún tipo de documentación falsa, así que la adquirimos. También introdujimos a Colón en la computadora criminal nacional como fugitivo, así en caso de que Banerjee enviara algún tipo de investigador privado o a alguien a revisar la computadora, le mostraría que había una orden de arresto contra Colón porque ahora era un fugitivo. Con la cooperación de las autoridades italianas, el FBI consiguió un apartamento para Colón listo para grabar en Roma. Cuando todo estuvo listo, Colón llamó a Banerjee en California. El sospechoso de asesinato indio entendió que Colón usaría el nombre clave señor Underwood cuando llamara. Sí. Hola, es el señor Underwood. ¿Cómo estás, Steve? Bien. ¿Cuándo puedes venir a discutir los detalles? No puedo ir a Italia, pero puedo ir a Suiza. ¿Qué tal Zürich? ¿Puedes ir a Zürich? Imposible. ¿Por qué no puedes venir a Italia? No tengo visa. ¿Ah? Tardaría un mes en conseguirla. Había un problema con la llegada de Banerjee a Roma, pues no era ciudadano estadounidense. Afirmó que no podía obtener una visa a tiempo para poder entrar a Italia y que inicialmente quería reunirse con nosotros en la frontera ítalo-suiza. Finalmente, Banerjee accedió a reunirse con Colón en Zürich, Suiza. El FBI tuvo poco tiempo para hacer los nuevos arreglos. Fue todo un reto lograr todo en un día. Creo que era un viernes, pues nadie trabajaba el fin de semana en Estados Unidos. Teníamos que conseguir todo, todas las aprobaciones necesarias para el viaje, la autorización del país. Tuvimos que conseguir que la Fiscalía de Estados Unidos se pusiera en contacto a través de nuestro Tratado de Asistencia Judicial Mutua con las contrapartes suizas para obtener las autorizaciones legales para hacer las grabaciones consensuadas. Fue bastante arduo por la calle de atrás hacia... A pesar del breve plazo de entrega, el FBI y las autoridades suizas estarían preparados. El plan era ponerle un micrófono a Colón para una reunión en el vestíbulo del hotel. Posteriormente, el informante sugeriría que continuaran la reunión en su habitación de hotel, equipada con dispositivos de audio y video colocados por una unidad especial de la policía suiza. Se reservaron dos habitaciones contiguas en un hotel del centro de Zurich. Una habitación se preparó para imagen y el sonido. La habitación de al lado tendría el equipo de monitoreo. Los agentes esperaban que esta vez sus esfuerzos fueran finalmente recompensados con la grabación de la confesión de Banerjee. Desde el momento en que llegara al aeropuerto de Zurich, Steve Banerjee estaría bajo una constante vigilancia policial. El plan era que Colón llamara a Banerjee y organizara una cita en otro hotel en la noche. Como estaba previsto, Banerjee llegó primero. Agentes encubiertos y la policía suiza estaban posicionados por todo el hotel vestidos como el personal. Esperó la llamada de Colón en el bar. En el momento justo sonó el teléfono. Hola. Colón estaba en camino. Esta era la mejor oportunidad para que el FBI consiguiera la grabación que tanto habían esperado. Para estar seguros de que la voz de Banerjee estaba claramente grabada, escondieron el micrófono dentro de la capa más externa de la ropa de Colón, su abrigo. Pero Colón parecía estar nervioso y se quitó el abrigo cuando llegó. por lo que los investigadores no pudieron oír la conversación. Vayan adentro. Años de persecución pendían de un hilo. Parecía poco probable que Banerjee accediera a volver a encontrarse con Colón en un futuro cercano. Teníamos un gran problema. Como estaba monitoreando la conversación desde afuera, lo que hice al principio fue ir a la puerta del restaurante confiando en que estaría en el campo visual de Colón. Me quité la chaqueta un par de veces esperando que él entendiera la idea de ponerse la suya. Y se va a vengar de nosotros. De acuerdo. Bien. Y el recepción. Pero el agente no pudo llamar la atención de Colón. No llevará nada. Al parecer el informante estaba demasiado nervioso como para mirar a otro sitio excepto directamente a Banerjee. La policía suiza vino al rescate. Entraron y cerraron el restaurante. Hablaron con el dueño, el gerente del restaurante y le dijeron que tenían un problema y tenían que cerrar el restaurante. Afortunadamente no había muchos clientes así que lo cerraron lo que obligó a Colón y a Banerjee a abandonar el sitio. Después de ir a un bar más ruidoso en el hotel Colón sugirió que estarían más relajados en la habitación donde Colón se hospedaba. Colón llegó primero. Lo recibió un técnico suizo que intentó quitarle el micrófono de la chaqueta antes de que llegara Banerjee. El dispositivo de Colón era un riesgo innecesario ya que la habitación tenía micrófonos. No sabíamos lo que Banerjee haría una vez que los dos estuvieran en el hotel. Habían pasado de un lugar público a uno privado y nos preocupaba lo que Banerjee pudiese tener bajo la manga. Agentes encubiertos alertaron al equipo de vigilancia que Banerjee había llegado al piso de Colón. El técnico suizo retiró el micrófono y entró en la habitación contigua. Colón apenas tuvo tiempo para servirse un trago antes de que llamaran a la puerta. La camisa voy a revisarte. Lo primero que hizo Banerjee fue revisar si Colón tenía micrófonos. No encontró ninguno y comenzó a relajarse. Colón le sirvió un trago. A plena luz del día. Entonces su viejo amigo entró en confianza. Banerjee estaba lo suficientemente cómodo como para hablar del asesinato de su compañero. Mencionó los 25 mil dólares que pagó por el hecho. Bien. Me parece un... También hizo comentarios sobre los hombres que ordenó matar en Inglaterra. Incluso habló con Colón sobre los incendios que había pagado en 1979. después de cinco años y medio y más de nueve mil kilómetros de distancia de la escena del crimen la perseverancia del FBI finalmente había dado sus frutos. Por fin lo tenían todo grabado y Colón se ganó la libertad condicional. Ese fue el golpe de gracia. Eso fue todo. Teníamos exactamente lo que necesitábamos. corroboramos todo lo que Colón nos había dicho, cada palabra, cada punto y cada coma que nos había dicho. El 2 de septiembre de 1993 Steve Banerjee fue arrestado por crimen organizado y asesinato en primer grado frente a su club de Chippendales en Los Ángeles. Ante una condena perpetua la defensa de Banerjee ofreció a los abogados del estado condiciones para un acuerdo. Banerjee se declararía culpable de los cargos y perdería su interés en Chippendales para que su sentencia fuese considerada. El estado de Nueva York aceptó sugiriendo 26 años en una prisión de máxima seguridad. Pero para Banerjee el castigo era demasiado severo. En octubre de 1994 el día de su sentencia lo encontraron ahorcado en su celda. Michael Goethe es el detective de la ciudad de Nueva York que había investigado el asesinato de Nick De Noya seis años antes se alegró de ver el caso cerrado. Desde que Steve Banerjee fue arrestado y Colón había confesado noté un cambio en Val De Noya y su esposa. No podía ver la paz en sus rostros. Se podía ver cómo la alegría regresaba a sus vidas. Steve Banerjee había emigrado a Estados Unidos para cumplir sus sueños de éxito. Cegado por su búsqueda confundió el poder y la acumulación de riqueza con el sueño americano. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Cuando una joven desapareció su familia y amigos descubrieron su vida secreta. La persona nombrada políticamente tuvo un romance ilícito con un hombre millonario casado. los investigadores sospecharon que su ex amante era el responsable pero tenían poca evidencia física para sustentar esta teoría. Para poder llevarlo ante la justicia el FBI tendría que ir encubierto y volver a poner a los hermanos en contra. La evidencia se acumula no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. El poder es una responsabilidad y un privilegio. Pero en manos equivocadas el poder puede corromper y especialmente en la comunidad legal. Para el exfiscal general adjunto del estado de Delaware perderse vista su juramento de defender la justicia resultaría letal. Soy Jim Calstrom exdirector del FBI en Nueva York. Cuando un abogado prominente trató de ponerse por encima de la ley le correspondía al FBI probar que la justicia es ciega. Obsesión mortal. Filadelfia, Pensilvania, jueves 27 de junio de 1996. En el exclusivo restaurante Panorama el prominente abogado de Delaware Thomas Capano separado de su esposa cenó con su amante Anne-Marie Fehi la secretaria del gobernador de Delaware. A pesar de la luz de las velas y el vino su estado de ánimo era sombrío. Anne-Marie le dijo a Capano que quería terminar con la relación. Capano estaba molesto con su decisión. Después de cenar Capano Capano llevó a Anne-Marie a su casa en Wilmington, Delaware que había alquilado. Le insistió que entrara para seguir conversando. No quería que su romance terminara. dos noches dos noches Anne-Marie no se presentó a una cena con su hermana Kathleen. Preocupada Kathleen se reunió con la policía estatal de Delaware en el departamento de Anne-Marie. Explicó que nadie de la secretaría del gobernador había tenido noticias de ella desde el jueves. Encontraron comestibles perecederos sin empaquetar en el mostrador de la cocina. Kathleen llamó a Michael Scallon un exitoso banquero y amigo cercano de Anne-Marie para ver si la había visto. Se suponía que iba a buscarla en su casa pero Anne-Marie nunca le devolvió las llamadas. Sí, sí, así es. ¿Y esto es inusual de ella? Marie siempre tiene todo en su sitio no entiendo. La familia de Anne-Marie sabía que ella era muy ordenada pero su departamento estaba desordenado. No tiene sentido. Había zapatos en el suelo del dormitorio junto a su bolso. Un traje de vestir caro se quedó en su caja de regalo. Esto no es normal. No, para nada. El detective registró su cartera, encontró su billetera e identificación aunque sus llaves no estaban. El detective Robert Donovan de la policía de Wilmington fue llamado a la escena y creyó que Anne-Marie no había dejado el apartamento por su cuenta. A partir de la información que están proporcionando dijeron que ella no es el tipo de persona que se va que camina por el vecindario o que va a algún lugar sin que alguien sepa dónde está. Ya saben, es típico de una mujer cuando va a algún lado ella lleva su cartera, billetera, su identificación o algo. En la habitación Kathleen encontró un paquete de cartas de un hombre llamado Thomas Capano. Encontré estas cartas, no estoy segura de que... Le declaraba su amor por ella. Kathleen y Scallon estaban perplejos. Anne-Marie nunca había mencionado a Capano. No es nadie que conozcamos. Aunque la hermana de Anne-Marie nunca había oído hablar de él, el detective Donovan en sí. Thomas Capano era un hombre poderoso en el estado de Delaware. Tom Capano tenía muchas influencias. Fue en un momento dado el número dos de la ciudad de Wilmington. Era el asesor legal principal del gobernador del estado. Era muy cercano con algunos representantes estatales, senadores estatales, extremadamente cercano con algunos jefes de policía retirados de la ciudad de Wilmington. Muy influyente. El detective encontró el diario de Anne-Marie en su habitación y leyó la última página. Esa página del diario evidenció su alivio al terminar su relación amorosa con Capano. Decía, por fin le he puesto fin a Tom Capano. Qué maníaco tan controlador e inseguro. No parece para nada una relación feliz. Para nada. Los oficiales visitaron a Tomás Capano a las 3.39 de la mañana. Separado de su esposa y padre de cuatro hijas, Capano, de 47 años, vivía en una casa alquilada situada a pocos minutos del departamento de Anne-Marie. Capano confirmó que tenía una relación con Anne-Marie, pero afirmó que había terminado hace mucho tiempo. Según él, habían quedado como amigos. le dijo a los detectives que cenó con ella el jueves por la noche en Filadelfia. Después, la llevó a su casa para darle un regalo y algunos comestibles que necesitaba y luego la llevó a su casa. Cuando se le preguntó, Capano afirmó que no había visto a Anne-Marie desde entonces ni se sorprendió de que estuviera desaparecida. Capano explicó que Anne-Marie tenía el viernes libre. Tal vez había decidido irse de viaje el fin de semana. La describió como muy temperamental y a veces suicida. Le sugirió a la policía que esperaran hasta el lunes por la mañana, que probablemente aparecería en el trabajo. Entonces, le preguntamos si ella, de hecho, estaba en su casa, ya sabes, y si tendría problemas con que revisáramos en su casa. Dijo que tendría un problema porque sus hijos estaban con él el fin de semana y estaban arriba durmiendo. Sin embargo, Anne-Marie no se presentó a trabajar el lunes. Los investigadores regresaron a su edificio y hablaron con su vecina de abajo. ¿Puedes decirme algo sobre lo que ocurrió anoche? La vecina había estado afuera el fin de semana, pero recordó haber escuchado un solo par de pasos en el apartamento de Anne-Marie el jueves por la noche alrededor de las 9 y 45. Normalmente oiría tacones altos. Parecían más pesados de lo normal, posiblemente de hombre. No oyó nada más después de esa noche. Investigadores estatales y locales revisaron las cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de Anne-Marie y no encontraron actividad después del 28 de junio. Los amigos y parientes informaron que no la habían visto ni oído hablar de ella desde ese día. Aquí. Al parecer, Thomas Capano fue la última persona que vio a Anne-Marie Fehi. Ve al restaurante Panorama en Filadelfia y a ver si encuentras... Los investigadores viajaron a través de la frontera de Delaware hasta Pensilvania para corroborar la historia de Capano. Hablaron con la camarera que atendió a la pareja el 27 de junio a eso de las 7 de la noche. Ella recordó la noche y reconoció a Thomas Capano y a Anne-Marie Fehi desde las fotos. Sí, es ella. No estaba muy contenta. No. La camarera recordó que la pareja se veía tensa. Anne-Marie habló poco y apenas tocó la comida. Después de que ella le entregó la cuenta a Capano, él se la pasó a Anne-Marie, quien firmó con su nombre en la factura. La camarera nunca escuchó nada de la conversación, ya que la pareja dejaba de hablar cada vez que ella se acercaba a la mesa. Lo siento, es todo lo que tengo. ¿Ella lo firmó? Sí, así fue. Los investigadores se reunieron con varios amigos cercanos de Anne-Marie, quienes describieron un asunto ilícito que comenzó casi tres años antes. En 1993, Anne-Marie Feigy, de 27 años, conoció a Thomas Capano en la oficina del gobernador. No, Tom Capano. Anne-Marie Feigy. A pesar de su trabajo de alto perfil, quedó impresionada por el poderoso abogado y se sintió halagada cuando llamó su atención. Los investigadores se enteraron de que mientras Capano le daba regalos caros a Anne-Marie, él solo la veía en ciertos sitios para evitar que los vieran juntos. Sintió una fuerte atracción por el carismático hombre mayor, pero temía la desaprobación de su familia y mantuvo el asunto en secreto. Con el paso de los meses, Anne-Marie le dijo a sus amigos que la apariencia encantadora de Capano contradecía al hombre enojado y manipulador que era. Entendía el amor solo en términos de control. Le dijo a sus amigos que no podía confiar en él. Para la primavera de 1996, su manipulación y enojo habían dañado su relación más allá de la desesperación. Capano le dijo a Anne-Marie que se había separado de su esposa para que pudieran dejar de esconderse. Ven, ven aquí, escúchame, ven aquí. Sabes cuánto te quiero. Anne-Marie quería irse. Capano se negó a dejarla ir. Los detectives se enteraron de que poco antes de que Anne-Marie desapareciera, comenzó a ver a Michael Scallon, a quien encontró solidario y estable. era la relación que siempre había esperado. La perspectiva de una propuesta de matrimonio parecía prometedora. Tomás Capano continuó acosándola. Anne-Marie le dijo a sus amigos que Capano la estaba acosando. Estaba asustada y lo quería fuera de su vida. Capano se negó a aceptar el rechazo. A Tom Capano nunca le habían dicho que no. Pensó que podía controlar todo en su vida y todo en la vida de los demás. Finalmente, alguien, Anne-Marie Fehi, se le enfrentó y le dijo que no, que ya ha tenido suficiente y Tom no podía soportarlo. La familia Fehi publicó una recompensa de 10 mil dólares por información relacionada con la desaparición de Anne-Marie. Estamos aquí todos reunidos. Durante el fin de semana del 4 de julio, cientos de ciudadanos preocupados ayudaron a la policía a llevar a cabo una búsqueda masiva en un parque local donde Anne-Marie trotaba a menudo. Hasta el gobernador se unió a la búsqueda. Los que la conocen llaman a Anne-Marie no encontraron rastro de la secretaria desaparecida. El caso se convirtió en una investigación federal desde que Anne-Marie, una residente de Delaware, fue vista por última vez en Pensilvania. El agente especial Eric Alpert de la oficina del FBI en Wilmington ofreció su ayuda. Me puse en contacto con Robert Donovan. Le pregunté si podíamos ayudarlo en algo. Dijo que sí. En ese momento obtuvimos registros telefónicos y de tarjetas de crédito. Con la ayuda del fiscal general de los Estados Unidos, Alpert aseguró los estados de cuenta de las tarjetas de crédito y los registros telefónicos de Thomas Capano y Anne-Marie Fehe. El fiscal general adjunto Colin Connolly notó que Capano hizo una compra de 308 dólares en la tienda Wallpaper Warehouse justo dos días después de que Fehe desapareciera. Me pareció extraño porque Tom Capano vivía en una casa alquilada, así que llamé al número de Wallpaper Warehouse. La persona contestó el teléfono y dijo, alfombras de base. De inmediato vi a Bob Nonovan y ambos tuvimos la misma reacción. Dijimos, Dios mío, debió haberla enrollado en una alfombra. Los investigadores ahora creen que Thomas Capano mató a Anne-Marie Fehe, pero necesitaban algo más que una corazonada para convencer a un juez de que había causa probable para una orden de registro en la casa de Capano. En julio de 1996, agentes y detectives locales se centraron en el abogado Thomas Capano. Sospechaban que era responsable del asesinato de su ex amante, Anne-Marie Fehe. Dos días después de su desaparición, Capano había comprado una alfombra nueva. Para el fiscal general adjunto, Colin Connelly, esto levantó sospechas de que Capano había escondido el cuerpo de Anne-Marie en una alfombra y se lo había llevado de su casa. Hasta ese momento teníamos motivos probables para creer que Tom Capano había desempeñado un papel en la desaparición de Anne-Marie Fehe, pero lo que no teníamos era una causa probable para registrar su casa. Con la esperanza de establecer una causa probable para obtener una orden de registro, los investigadores se enteraron de que el ama de llaves de Capano había limpiado la casa cuatro días antes de la desaparición de Anne-Marie. Añadió que Capano canceló su servicio la semana siguiente, alegando que la casa no necesitaba limpieza ya que sus hijos no se habían quedado a dormir. El detective rápidamente notó la inconsistencia en la historia de Capano. La noche que fue interrogado en su casa, el abogado dijo que sus hijos estaban arriba durmiendo. Tres semanas después, el ama de llaves regresó a la residencia y notó algo que le pareció extraño. El sillón y la alfombra de la sala de Star habían desaparecido. En su lugar había dos sillas y una alfombra nueva. Esta simple observación le dio al fiscal general Colin Connery todo lo que necesitaba para proceder. Cuando se combina la alfombra y el sofá con la declaración de Tom Capano de que había llevado a Mary a su casa la noche del 27 de junio y también con todas las otras pruebas que conocíamos sobre su relación, ahora estábamos armados con una causa probable para obtener una orden de registro de su casa. Connery y el agente del FBI Eric Alpert prepararon una orden de registro de 37 páginas para la casa de Tom Capano en Wilmington que fue entregada el 31 de julio de 1996. El detective Robert Donovan no sabía qué encontrarían pero sí dónde buscar. Registramos toda la residencia pero prestamos especial atención a esta habitación la zona de la sala porque creíamos que Ann Marie Fehi había sido asesinada ahí. El equipo encontró las dos sillas y la nueva alfombra descritas por el ama de llaves. Los movieron para ver qué había debajo. Cuidado con los muebles ¿de acuerdo? No tienen que destruirlos. El suelo estaba limpio. Pero en el rodapié los agentes encontraron algo prometedor. Apenas visibles para el ojo inexperto vieron dos manchas marrones que parecían ser sangre seca. Los agentes tomaron muestras frotando el área con una solución salina suave. Los investigadores esperaban que el laboratorio del FBI en Washington, D.C. pudiera proporcionar evidencia forense más fuerte a partir de las muestras. para el examinador del laboratorio de ADN Alan Eusty analizar el material recuperado representó un desafío. Las muestras en sí no eran muy grandes en realidad eran muy pequeñas y por eso teníamos que tener cuidado porque nuestra prueba consumirá parte de la muestra para determinar si es sangre. Eusty realizó la prueba de Castelmayer. Esta prueba solo requiere una muestra del tamaño de una cabeza de alfiler. Aplicó el producto químico fenolphtaleína que se vuelve de color rosa cuando se mezcla con la sangre. La prueba funcionó. Para el agente Eric Alpert y el equipo el descubrimiento fue importante. Esto es muy significativo porque en este momento no teníamos el arma homicida y no teníamos ninguna otra evidencia física en el caso. Así que encontrar sangre era muy importante para nosotros. Necesitábamos encontrar la sangre de quien era y si coincidía con la sangre de Anne-Marie Fehi. Era imposible determinar si la sangre pertenecía a Anne-Marie sin muestras de ADN de sus padres. Las muestras de sus hermanos serían demasiado dispares para proporcionar resultados sólidos. Desafortunadamente los padres de Anne-Marie habían fallecido. Los hermanos de Anne-Marie proporcionaron a los investigadores una posible pista. Un chequeo del calendario de la mujer desaparecida reveló que había donado sangre un mes antes de desaparecer. Los agentes fueron al banco de sangre a buscar la muestra. Detective Daniels, departamento de policía. Pero era muy tarde. Su sangre había sido reducida a plasma y enviada al extranjero. Solo había una pequeña posibilidad de que pudiera ser recuperada. Pero aún eliminaron los glóbulos rojos y blancos ricos en ADN y la extracción de ADN del plasma es casi imposible. a medida que la investigación avanzaba lentamente Thomas Capano continuó viviendo una vida tranquila. Como el mayor de cuatro hermanos siempre había sido el favorito de sus padres y el hijo que había logrado el éxito en todo lo que buscaba. Los hermanos de Thomas siempre lo admiraron. Jerry, el menor, había sido rescatado muchas veces por la experiencia legal de su hermano mayor. Joseph dirigía la empresa familiar de construcción mientras que Lewis gestionaba las considerables propiedades inmobiliarias de la familia. Los Capano eran multimillonarios y parecían impenetrables. Los investigadores se enteraron desde un inicio de que era poco probable que la familia y los amigos de Thomas Capano cooperaran. Hablamos con muchas personas, algunas muy influyentes, que simplemente no creían que Tom Capano era capaz de asesinar y estaban enojados con nosotros por investigarlo. Se enfadaron porque creíamos que él era un asesino. Eso fue frustrante porque era difícil conseguir a alguien que cooperara. El equipo creía que si Capano mató a Marie, alguien cercano a él probablemente lo ayudó a deshacerse del cuerpo. Pero nadie hablaba. Sin cuerpo, sin muestra de ADN, sin arma homicida y sin la cooperación de sus amigos, el caso federal contra Thomas Capano era débil. El 6 de agosto, el agente Alpert recibió una llamada de Sean Taylor, gerente de proyectos de la compañía de desarrollo de Lewis Capano. Taylor sabía algo que creía que podría interesarle a los investigadores. Accedió a reunirse con los agentes y detectives en un lugar seguro, temiendo lo que le pasaría si los hermanos Capano se enteraban de lo que estaba haciendo. Describió un evento inusual que ocurrió el día después de que Anne-Marie fue reportada como desaparecida. ¿Te dieron alguna razón del por qué hicieron eso? Nos dijo que era director de proyectos en una de las obras de construcción de Lewis Capano y asociados. Afirmó que el 1 de julio, el lunes después de la desaparición de Anne-Marie Fehi, se le ordenó que tirara cuatro contenedores de basura en la propiedad. Y creyó que era extraño porque ninguno de ellos estaba lleno y sería muy fuera de lugar hacer eso debido al costo de deshacerse de algo así. Esto reforzó la sospecha de los investigadores de que Thomas Capano recibió ayuda para deshacerse del cuerpo de Anne-Marie. Hace unas dos semanas. A la compañía de construcción de Lewis Capano se le entregó una citación para los registros de los contenedores de basura. A medida que los investigadores comenzaron a aumentar la presión sobre la poderosa familia Capano. Necesito hablar contigo. Toma, llévalo esto, Bob. Esperaban que uno de los hermanos se enfrentara a Thomas y le contara a las autoridades sobre la desaparición de Anne-Marie. Tus metidas de pata me están volviendo loco. Los lazos entre los hermanos comenzaron a tensarse. Tienes que apegarte a la historia. Pero Thomas se las arregló para mantener a todos a raya. Solo apegate a la historia. Bajo juramento, Lewis negó haber ordenado el vaciado de los contenedores de basura. Sin desanimarse, los investigadores continuaron investigando su mejor pista. Rastreamos ese contenedor. Fuimos a la compañía de transporte y descubrimos exactamente cuándo lo habían retirado. Descubrimos el vertedero al que había sido llevado y fuimos a ese lugar. A mediados de agosto, un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero de Delaware. Los trabajadores señalaron la zona donde se habían vaciado los contenedores de basura. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de Thomas Capano. Estábamos buscando la alfombra, el sillón, un arma homicida y también posiblemente el cuerpo de Anne-Marie Fehi. Durante cuatro días calurosos y agotadores, los agentes del FBI registraron los vertederos. No encontraron nada. Los investigadores se fueron cansados y frustrados. A pesar de sus fuertes sospechas, no tenían suficientes pruebas para presentar cargos. A los agentes, detectives y fiscales, les pareció que Thomas Capano se había salido con la suya, con el asesinato perfecto. En agosto de 1996, agentes del FBI y las autoridades de Delaware continuaron buscando pruebas contra Thomas Capano por el asesinato de su ex amante Anne-Marie Fehi. Llevaba desaparecida ocho semanas y se presume que fue asesinada por su ex amante millonario. como explica el agente del FBI Eric Alpert, los investigadores no tenían evidencia física que apoyara esa teoría. Hubo varios desafíos en esta investigación. No teníamos el arma homicida, ni una escena del crimen, ni cuerpo, ni testigos que se presentaran y nos dieran información sobre lo que había sucedido. El 6 de septiembre, los investigadores recibieron la llamada que esperaban. El plasma sanguíneo que Anne-Marie había donado un mes antes de su desaparición había sido recuperado justo antes de llegar a Europa. Necesito que firme esto. Sí, está bien. Los agentes necesitaban una muestra conocida del ADN de Anne-Marie para compararla con la muestra desconocida de las manchas de sangre encontradas en la casa de Capano. Pero el examinador de ADN, Alan Eusty, no sabía si el plasma sería suficiente. El problema con la extracción de ADN del plasma es que el plasma es la porción de sangre que se separa de las células sanguíneas y las células sanguíneas son las que contienen el ADN. Así que cuando se trabaja con plasma, en realidad se trabaja con una fuente muy pobre de ADN. Para su sorpresa, encontró glóbulos rojos residuales en el plasma. Esto le permitió recuperar una pequeña cantidad del ADN de Anne-Marie comparó su secuencia de ADN con la secuencia de la fuente desconocida. Coincidían. Solo había una pequeña posibilidad de que las manchas de sangre en la casa de Capano no pertenecieran a Anne-Marie Fejie. Los investigadores tenían ahora la primera pieza de evidencia física que necesitaban para apoyar su sospecha de que Thomas Capano había cometido un asesinato. Pero sabían que necesitaban más. Los registros telefónicos de Capano revelaron que había llamado a una mujer llamada Debbie McIntyre desde Stone Harbor, New Jersey, el 28 de junio, la mañana siguiente de la desaparición de Anne-Marie. Los investigadores se enteraron de que Debbie McIntyre era otra de las amantes de Capano. Vimos que se llamaban con frecuencia, pero no estábamos seguros de la relación. Después de investigar, averiguamos que Thomas Capano y Debbie McIntyre habían estado teniendo una aventura durante aproximadamente 12 años. Así que al mismo tiempo que tenía una aventura con Anne-Marie Fejie, también la tenía con Debbie McIntyre. Los agentes también se enteraron de que Jerry Capano el hermano menor tenía un bote anclado en Stone Harbor. El detective Robert Donovan lo investigó. Descubrimos que Jerry Capano había vendido su barco. Alguien lo había comprado. Pudimos rastrearlo y hablamos con un caballero y nos permitió revisar el bote. Buscaron en el bote rastros de Anne-Marie, pero no encontraron nada. El nuevo propietario le dijo a los investigadores que Jerry Capano le había vendido el bote sin anclas. Sospecharon que las anclas estaban ahora en el fondo del océano, envueltas alrededor del cuerpo de Anne-Marie. El fiscal general adjunto Colin Connelly y su equipo dirigieron su atención a Jerry Capano. A partir de noviembre de 1996 pusimos en marcha esta operación encubierta con la idea de que reuniríamos pruebas incriminatorias de las actividades de Jerry y cualquier otra información que pudiéramos obtener sobre su papel el 28 de junio en la disposición del cuerpo. Si los agentes se reunieran suficientes pruebas para presentar cargos federales contra Jerry, podrían presionarlo para que hablara sobre el papel de su hermano en el asesinato. Durante 11 meses, agentes encubiertos rastrearon todos los movimientos de Jerry. Se enteraron de que frecuentaba bares y clubes nocturnos y consumía drogas ilegales. También se enteraron de que coleccionaba armas de fuego, un delito federal para un conocido usuario de drogas. La noche del 9 de octubre de 1997, 15 meses después de la desaparición de Anne-Marie Feige, el FBI, asistido por la ATF, allanó la casa de Jerry Capano. Para él fue toda una sorpresa. Un amigo con antecedentes penales estaba con él en el garaje. Si los agentes encontraban narcóticos ilegales almacenados y armas en la misma casa, tendrían las pruebas físicas necesarias para proceder con su cooperación. Encontraron un pequeño arsenal de armas en el armario de la habitación del hijo de tres años de Jerry. El agente Albert registró la lavandería cerca de la cocina. Revisó toda la ropa de Jerry. La colección de rifles y pistolas de Jerry no era ilegal en sí, a menos que encontraran drogas ilícitas en el lugar. El agente Albert las encontró. Encontró cocaína y marihuana. Ahora, los investigadores tenían lo que necesitaban para acusar a Jerry Capano por posesión de armas de fuego. También podrían imponer cargos por poner en peligro a los niños. No hicieron ninguna de las dos cosas. Los fiscales le ofrecieron inmunidad si Jerry testificaba contra su hermano Thomas. No creíamos que Jerry tuviera nada que ver con el asesinato de Mary Feige. Solo creíamos que había participado en el encubrimiento y eliminación de pruebas. Y también sabíamos que era muy leal a su hermano. Casi veía a su hermano como una figura paterna. Pero al mismo tiempo tenía una esposa, tenía hijos, tenía una vida bastante buena, una vida a la que probablemente no querría renunciar para ir a la cárcel. Y esa era la carta que teníamos que jugar. Bueno, están todos en mi casa. Después de la redada, el FBI permitió que Jerry Capano considerara todo lo que estaba en juego. Tenemos que hablar, ya. Se vio obligado a elegir entre su hermano, su esposa e hijos. Ni siquiera lo intentes. Ni siquiera lo intentes conmigo. La presión para Jerry Capano era enorme. Se llevaron todo. No solo era uno de los aliados más cercanos de Tomás Capano, sino también su hermano. Los investigadores no estaban seguros de si Jerry cooperaría. Aunque lo hiciera, no tenía forma de saber si podía ayudarles a llevar al poderoso Tomás Capano ante la justicia. Un año y medio después de la desaparición de Anne-Marie Feige, el 8 de noviembre de 1997, Jerry Capano pidió ver al FBI y al fiscal Colin Connolly. Las autoridades habían amenazado a Jerry Capano con cargos federales por posesión de armas de fuego si no cooperaba con la investigación. sospechaban que Jerry había ayudado a su hermano Tomás Capano a deshacerse del cuerpo de Anne-Marie en el Océano Atlántico. Con un abogado a su lado, Jerry relató su participación en el incidente. Comenzó meses antes de la desaparición de Anne-Marie el 28 de junio. ¿Estabas ahí? A principios de 1996, su hermano Tomás acudió a él con un problema. Jerry le dijo a la gente Eric Alpert que no sabía que Tomás le había mentido. En febrero de 1996, Tomás Capano se dirigió a este hermano Jerry y le dijo que estaba siendo extorsionado, que alguien estaba amenazando a sus hijos. Le pidió que le consiguiera dinero para pagar al extorsionador. También le pidió a Jerry un arma y le dijo que podría necesitar la ayuda de Jerry algún día con el bote para deshacerse del cuerpo del extorsionador. Recibí una llamada. Jerry le dio a Tomás ocho mil dólares y el arma que pidió. Tomás le devolvió el arma un mes después y le dijo que el dinero fue suficiente, que no necesitaba el arma después de todo. Se enteró un poco más del problema de Tomás el viernes 29 de junio de 1996. Recibí una llamada de Tom. Temprano en la mañana, Jerry salió de su casa y vio a su hermano mayor estacionado al final de la entrada. Tomás se veía molesto. Son las seis de la mañana, Tom. ¿Qué haces aquí? Jerry, necesito tu ayuda. Necesito usar el bote. No quiero ser parte de esto. Jerry supo, tan pronto como Tom pidió usar el bote, que Tom había matado a alguien. Y Jerry le dijo a Tom, ¿lo hiciste? Y su hermano le dijo sí. Jerry le dijo que no quería tener nada que ver con deshacerse de un cuerpo y se negó a prestarle el bote. Dijo que tenía una esposa, que tenía hijos, que tenía una casa hermosa. Y Tom jugó la carta de hermano. Tom le dijo, no tengo a nadie más a quien recurrir. Eres mi hermano menor. No me des la esposa. Por favor, ayúdame. Te veré en tu casa. ¿En una hora? En una hora. Finalmente, Jerry cedió. Jerry accedió a reunirse con Tom e ir a Stone Harbor y usar el bote y deshacerse del cuerpo. Ya en la casa, se encontraron en el garaje donde Thomas le pidió a Jerry que le ayudara a cargar una nevera pesada en su camión. Nunca abrió la nevera, pero Jerry creía que el cuerpo del extorsionador estaba ahí. Solo quedó la alfombra. ¿Qué vas a hacer con esta alfombra? Jerry le dijo a su hermano que no la llevara al bote porque probablemente no se hundiría. Sí, vamos. Cuando llegaron a Stone Harbor, Nueva Jersey, llevaron la nevera por el muelle a plena vista. Era una nevera común usada por los pescadores en la marina, lo suficientemente grande como para llevar un amplio suministro de cebo. Nadie pensaría mal sobre dos hombres que llevaban una nevera pesada a un bote. Los hermanos se prepararon y se dirigieron a las aguas abiertas del Atlántico. Tomás Capano le dijo a su hermano que condujera a 96 kilómetros de la costa, donde el agua era lo suficientemente profunda como para esconder el cuerpo permanentemente. Nadie estaría lo suficientemente cerca para ver lo que los hermanos estaban a punto de hacer. Llevaron la nevera al mar, pero Tomás Capano calculó mal. El ataúd improvisado flotó. Tomás le ordenó a Jerry que le disparara a la nevera para hundirla. La nevera seguía flotando. El abogado la recuperó y decidió hundir el cadáver solo. Su hermano menor no quería ser parte de esto. Se movió a la parte delantera del barco mientras Tomás envolvía las anclas del barco alrededor del cuerpo. Lo que Jerry Capano vio después fue crítico para el detective Robert Donovan. Jerry volteó y le preguntó a Tom, ¿terminaste? ¿Ya terminaste? y Tom le dijo sí, ya terminé. Y cuando Jerry voltea a ver a Tom, ve una pantorrilla y un pie hundiéndose. De regreso a Stone Harbor, Tomás Capano desarmó la nevera y esparció sus partes en el océano. Tom dijo que necesitaba que volviera a la casa, que él tenía algo más que hacer y necesitaba y necesitaba mi ayuda. El trabajo no estaba terminado. Envolvió su tobillo con cadenas. Su hermano necesitaba deshacerse de más pruebas. Tom le dijo, necesito tu ayuda para deshacerme de este sillón. Jerry ve una mancha en el sillón que estaba justo a la altura de los hombros. Una mancha grande la describió como una mancha de sangre del tamaño de una pelota de baloncesto. ¡Haz algo al respecto! Los investigadores creen que la mancha fue causada por un disparo fatal en la cabeza de Anne-Marie. Tiraron el sofá y la alfombra a la basura en una obra en construcción administrada por su hermano Luis. Jerry no tenía nada más que decir. Cuando se supo que Jerry había cooperado con los investigadores, su hermano Luis apareció con su abogado dos días después. Esta conversación es un registro oficial. Luis Capano se retractó de su declaración anterior y admitió que había obedecido las órdenes de Tomás de vaciar los contenedores de basura antes de lo previsto. El FBI comenzó a vigilar a Tomás Capano a las 24 horas. Creían que el presunto asesino podría intentar matar a sus hermanos para evitar que testificaran. Menos de una semana después, el 12 de noviembre de 1997, el equipo de vigilancia observó a Tomás y a su hermano Joseph cargando maletas en una camioneta. se dirigían hacia el aeropuerto. El agente Alpert temía que Tomás huyera de la jurisdicción. En ese momento llamé a Colin Connelly, el fiscal general adjunto de los Estados Unidos, que estaba dentro de la sala del gran jurado para que saliera. Le conté los detalles y le dije, tenemos que tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer. Los investigadores sintieron que todavía no tenían lo suficiente para acusar a Tomás Capano de secuestro y asesinato, pero estuvieron de acuerdo en que tenían que impedir que huyera. Alpert ordenó su detención alegando que Capano había obstruido la justicia, coaccionando a sus hermanos para que dieran falso testimonio. Diecisiete meses después de su desaparición, el presunto asesino de Anne-Marie Fegy estaba finalmente bajo custodia. Dos hermanos contra otro. Pero los investigadores no tenían cuerpo ni arma o homicida. El 12 de noviembre de 1997, el FBI arrestó al prominente abogado de Delaware, Tomás Capano. Era el principal sospechoso del asesinato de Anne-Marie Fegy. Su hermano menor, Jerry, dijo que Tomás había tirado el cadáver al océano Atlántico. Jerry le indicó a los investigadores la zona donde tiraron el cuerpo, pero nunca lo encontraron. El fiscal general adjunto Colin Connelly tenía una tarea de enormes proporciones por delante. No teníamos un cuerpo y eso siempre es un problema. Muy pocos enjuiciamientos en el país se han llevado a cabo con éxito sin un cuerpo. y en Delaware, antes de este caso, solo había habido un caso procesado sin un cuerpo y resultó con una sentencia absolutoria. La única evidencia física que tenían contra Tomás Capano eran dos manchas de sangre de Fegy encontradas en su sala de estar. Mientras los investigadores preparaban el difícil proceso, el agente especial Eric Alpert descubrió algo que podría fortalecer su caso. Recibimos una llamada telefónica de un individuo que dijo que había encontrado la nevera flotando en el océano el fin de semana del 4 de julio de 1996 y le pedí que describiera con más detalles a la nevera y me dijo que a la nevera le faltaba una tapa y que tenía un agujero de bala. La pista parecía prometedora. La persona que llamó leyó un artículo sobre el arresto de Capano que reportó que una nevera fue usada en el crimen. Pero la historia nunca mencionó que faltaba la tapa o que una bala la había perforado. Alper inmediatamente condujo hasta Bay City, Nueva Jersey para comprobar la pista. El fin de semana del 4 de julio de 1996, Ken Chapp estaba pescando a nueve kilómetros del río Indio cuando se encontró con una nevera que flotaba en el agua. Tenía dos agujeros de bala y estaba manchada de sangre. Nos sorprendió que fuera una nevera nueva, pero no los agujeros de bala o la sangre, porque suelen matar tiburones por aquí y puede que haya habido un tiburón merodeando la zona. Le dispararon y de ahí es de donde salió la sangre. Sí, señor, ciertamente lo es. Chapp parcheó los agujeros, reemplazó la tapa y la usó hasta que se supo de la historia del arresto de Capano. Los agentes descubrieron que el código de barras coincidía con el que Capano compró con su tarjeta de crédito el 22 de abril, dos meses antes de que Ann Marie desapareciera. La nevera era importante en este caso porque evitaba que el equipo de defensa de Tom Capano dijera que Jerry Capano estaba mintiendo. Corroboró exactamente lo que Jerry nos había dicho mucho antes de saber que encontraríamos esta nevera. La nevera fue la segunda pieza de evidencia física y su compra demostró la premeditación de Capano. Los investigadores aún no tenían el arma homicida. Buscaron registros en las tiendas de armas locales en busca de compras de Capano o de personas cercanas a él y descubrieron algo. Los investigadores descubrieron que la amante de Capano, Debbie McIntyre, había comprado una vereta calibre .22 el 13 de mayo de 1996, seis semanas antes de que Fehi desapareciera. Interrogaron a McIntyre. Fingió que su relación con Tomas Capano era más casual de lo que realmente era. Puedes pasar años en la cárcel. Connelly le preguntó si Capano tenía un arma. McIntyre lo negó. No, no. Le pregunté, ¿tienes un arma? E inmediatamente su comportamiento cambió. Empezó a sonrojarse, se puso muy nerviosa. Era evidente que estaba mintiendo y nos contó esta historia fantástica sobre comprar un arma y luego tirarla a la basura. Y le preguntamos si alguien sabía que había comprado esa arma y nos dijo, una persona. y era Tom Capano. Connelly señaló que si McIntyre le suministró el arma a Capano, ella había cometido un delito grave. Bajo el consejo de su abogado, McIntyre admitió que Capano le había pedido que comprara el arma. Sí. El juicio comenzó el 26 de octubre de 1998. Al principio del proceso, Capano sorprendió a la fiscalía al admitir que se había desecho del cuerpo de Fehi, tal como Jerry había testificado. También admitió haberle pedido a su hermano Luis que vaciara los contenedores antes de tiempo. En el estrado de los testigos, Capano contó su propia versión de los hechos de la noche del 27 de junio de 1996. Después de cenar, él y Anne-Marie volvieron a su casa. Según Capano, ellos habían resuelto sus diferencias. Estaban disfrutando de la compañía uno del otro cuando Debbie McIntyre irrumpió en su casa. ¿Qué haces aquí? ¿Quién es ella? ¿Qué te sucede? ¿Qué haces en mi casa? ¿Tú te voy a...? Enfadada y triste, McIntyre amenazó con suicidarse. ¡Mira lo que hiciste! Anne-Marie murió instantáneamente. A pesar de su formación jurídica, Capano afirmó que no llamó a la policía porque estaba tratando de proteger a McIntyre y a sí mismo. Además, dijo que la nevera iba a ser un regalo para su hermano. Pero decidió usarlo como ataúd. Este es el documento oficial. Durante el interrogatorio, Connelly señaló que Capano procesó un caso similar en 1976 cuando se desempeñó como fiscal general adjunto para Delaware. En ese caso, el asesino arrojó a su víctima en un arroyo cerca de la ciudad de Delaware. En ese momento, Capano fue citado diciendo, el asesino se habría salido con la suya si hubiera tirado el cuerpo al Atlántico. Capano lo negó. Bueno, está todo aquí. ¿Puedo pasarle esto, su señoría? En la versión estatal de los hechos, Capano obligó a Ann Marie Fehi a ir a su casa. Ella estaba decidida a ponerle fin a la relación. Capano no lo aceptaría. sacó la vereda que McIntyre le compró y le disparó a Fehi a sangre fría. ¡Eso se acabó! ¡Siéntate! ¡Quiero irme a mi casa! ¡Siéntate! Luego, la metió en la nevera. Aproximadamente a las 9 y 45 de esa misma noche, entró en el apartamento de Ann Marie con comestibles frescos y el nuevo traje de pantalón que ella nunca se pondría. Trató cuidadosamente de cubrir sus huellas como lo había planeado durante meses. El 17 de enero de 1999, el jurado emitió un veredicto. Señor Foreman, ¿el jurado tiene un veredicto? Sí, su señoría, lo tenemos. Por favor, de pie. Basado en el testimonio de su hermano, la evidencia de sangre y la nevera recuperada, el una vez prominente abogado y millonario Thomas Capano fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. Pudimos reafirmar la fe de mucha gente en el sistema judicial. Ahora el sistema funciona. Creo que hemos hecho justicia. Tengo una muy buena relación con la familia Feji. Así que creo que no solo hemos sido capaces de hacer justicia, sino que también les hemos dado todo el consuelo que se merecen, dada la tragedia que tuvieron que sufrir. El jurado fue más allá, sentenciando a Capano a la cámara de gas. Era la primera vez en la historia de Delaware que un acusado había sido encontrado culpable de un crimen capital sin un cuerpo o un arma homicida. Capano ahora está en el corredor de la muerte esperando apelar. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una misteriosa mujer atrae a un hombre de negocios a través de las fronteras estatales con la promesa de un acuerdo lucrativo. Cuando desaparece, las autoridades piden ayuda al FBI. Las sospechas apuntan a un rival en los negocios, pero el sospechoso pone trabas a los investigadores. Los agentes usan tecnología de punta para encontrar amigos y amantes que pudieran estar dispuestos a revelar la verdad. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un hombre de negocios fue a Florida a hacer un último trato antes de jubilarse, pero nunca regresó a casa con sus millones. Las autoridades investigaron a los más cercanos a la víctima y a quienes se beneficiarían de su desaparición, pero esta vez no se aplicaron las reglas convencionales. Son Jim Carstrom, exdirector del FBI en Nueva York. En un caso que abarcó toda la costa este, los agentes tendrían que desenredar una red de sexo, dinero y venganza que condujo al asesinato. El asesino de millonarios. Aeropuerto Internacional de Newark en New Jersey. El sábado 24 de febrero de 1996, el vuelo 45 de Kiwi Airlines despegó hacia West Palm Beach, Florida. Fran Black, de 58 años, estaba a bordo. Black era dueño y operaba una exitosa empresa de transporte y autobuses escolares en Andover, Nueva Jersey. Había ganado millones y se dirigía a Florida para conocer un nuevo contacto de la industria. Black le dijo a su familia y compañeros de trabajo que llegaría a casa el lunes para otra reunión. También les dijo que su contacto en Florida, una mujer llamada Mia Giordano, iba a recogerlo en el aeropuerto. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Señor Black, ella lo llevaría a conocer a otras personas involucradas en el negocio. Creo que valga la pena. ¿Nos vamos? Seguro. Black esperaba retirarse después de cerrar este trato. Bien. Como Black no regresó el lunes, su familia se puso en contacto con la policía estatal de Nueva Jersey. El sargento Lee Leidy fue uno de los detectives estatales asignados al caso de personas desaparecidas. Era el tipo de persona que siempre llamaba a casa. Siempre quería saber qué pasaba con su negocio. Era muy práctico. Sin Frank, el negocio no funcionaba. Y por eso se preocuparon cuando no supieron de él. Simplemente desapareció. Frank no era el tipo de hombre que se alejaría de su negocio. Los investigadores de Nueva Jersey entrevistaron a la hija de Black, Liana, y a su novia y gerente de oficina, Sally Roberts. Liana dijo que su padre había faltado a una reunión importante con ella para discutir la venta del negocio. Y tampoco contestó las llamadas telefónicas. Sally Roberts recordó que la mujer de Florida, Mia Giordano, había llamado a la oficina varias veces recientemente, pero nunca dejó su número. La mujer de Florida dijo que representaba a una empresa llamada Valdez Exporting. Giordano dio una descripción de sí misma para que Black pudiera reconocerla en el aeropuerto. Dijo que medía un metro setenta y cinco y que era rubia. Un detective visitó al agente de viajes que reservó el viaje de Black. ¿Eres agente de viajes? Sí, señor. Correcto. Bien. El agente confirmó que Black compró un boleto de ida a Florida. No se molestó en alquilar un auto ya que su contacto lo buscaría. Los registros de la aerolínea corroboran que Black había abordado el vuelo. No, ningún hotel. pero no se había registrado en ningún hotel a su llegada a Westmore Beach. Dijo que una mujer lo recogería en el aeropuerto. Los registros de Black revelaron que sus tarjetas de crédito habían sido utilizadas después de su llegada a Florida. Para seguir el rastro de la tarjeta de crédito, los detectives de Nueva Jersey se pusieron en contacto con la oficina de Fort Pierce del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. A la gente especial del FDLE, Michael Driscoll, se le asignó el caso. La tarjeta de crédito de Frank Black fue usada en la Embase Suites en Riviera Beach entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana. Estamos hablando del 24 al 25 de febrero. Luego, a las 4 de la mañana, otra tarjeta de crédito de Frank Black fue utilizada para comprar gasolina en una gasolinera al norte de Miami. Para los investigadores, esto era muy extraño, ya que no había alquilado un auto. Me llamó Driscoll de la policía de Florida. El agente estatal entrevistó al empleado que había trabajado el 25 de febrero. Cuando se le mostró una foto de Black, el empleado no lo reconoció. Básicamente, los clientes... Todas las estaciones de gasolina tienen ranuras para tarjetas de crédito. Nadie tuvo contacto con Black o con quienquiera que estuviera usando su tarjeta de crédito. ¿Has oído ese nombre antes? El empleado no recordaba haber visto a nadie que encajara en la descripción de Mia Giordano. Driscoll se puso en contacto con la división de la Corporación del Secretario de Estado de Florida para obtener la dirección de Valdex Exporting, la empresa de Mia Giordano. No encontró ninguna compañía registrada y también intentó localizar a Mia Giordano. Hicimos una búsqueda muy extensa para identificar a cualquier Mia Giordano en Florida, pero no la encontramos. Creo que no había ninguna Mia Giordano en Florida ni remotamente cerca. Buscamos en Florida también en Nueva Jersey y obtuvimos resultados negativos. El primero de marzo, un detective de la Policía Estatal de Nueva Jersey viajó a Florida donde terminó el rastro de Frank Black. Nadie había sabido nada de Black en cinco días. Los detectives creían que el millonario había sido víctima de un juego sucio. Su sospechoso más probable, una mujer que se hacía llamar Mia Giordano, era irrastreable. Los investigadores se centraron en las llamadas telefónicas que Black recibió los días previos a su viaje a Florida. Obtuvimos los resultados telefónicos de Frank Black que identificaban las llamadas telefónicas desde una residencia en el pueblo de Júpiter. Era alquilada, era una casa alquilada por una chica identificada como Lisa Costello. No era rubia, pero medía un metro setenta y cinco. Mia Giordano se había descrito a sí misma como exactamente de esa altura. Las llamadas de Lisa Costello coincidían con las horas en que Mia Giordano supuestamente llamó a Black para organizar la reunión en Florida. Mia Giordano era un nombre inventado. Nunca existió. Se suponía que ella haría el trato con Frank Black. Mia Giordano era en realidad Lisa Costello. Los investigadores llevaron la foto de Costello al hotel donde se había utilizado la tarjeta de crédito de Black el 25 de febrero que estaba ubicado en Riviera Beach. El agente estatal pidió hablar con la empleada que había estado de servicio esa mañana. ¿Le importa si reviso el lugar? Mientras esperaba revisó el teléfono que había sido usado con la tarjeta de crédito de Black. Al igual que la estación de gasolina el teléfono no requiere la firma de un cliente solo una tarjeta de crédito. Cualquiera pudo haber hecho las llamadas. Karen Voorhees había trabajado en la recepción ese día pero no reconoció la foto de Frank Black. En realidad solo había un... Ella recordó haber esperado a otro cliente esa mañana. Alrededor de las dos de la mañana una mujer de cabello oscuro pidió una habitación. De hecho, sí, solo déjeme buscar. El hotel estaba ocupado así que usó un teléfono público varias veces para consultar en otros hoteles. Fue la misma hora que usaron la tarjeta de crédito de Frank Black en el teléfono. Voorhees describió a la mujer como de unos 30 años con cabello castaño y de poco más de un metro cincuenta de altura. Driscoll le mostró a Voorhees las fotografías de seis mujeres. Es ella, la de esta. Sin dudarlo, la empleada señaló a Lisa Costello. Lisa Costello era ahora la principal sospechosa. Teníamos evidencia en su contra. comprobamos las agencias de alquiler de autos en el aeropuerto de Wet Palm Beach y descubrimos que Lisa Costello había alquilado un auto poco antes de la hora de llegada del vuelo de Frank Black. Los investigadores encontraron el auto en la agencia de alquiler del aeropuerto. Una situación les permitió confiscarlo para una búsqueda de pruebas por parte del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida. Pero no encontraron rastro alguno de Frank Black en el auto. No había pruebas físicas que vincularan a Lisa Costello con el hombre de negocios desaparecido. Los investigadores de Florida comenzaron con la vigilancia encubierta de Lisa Costello. Siguieron a la sospechosa durante días para establecer su rutina y determinar sus contactos. Pronto se enteraron de que Costello estaba saliendo con un hombre llamado Alan Mackerley. Los investigadores empezaron a seguir a Mackerley. Al igual que Frank Black también era dueño de una compañía de autobuses de Nueva Jersey pero vivía en Florida. Los dos hombres habían conocido la mayor parte de sus vidas. Con el paso de los años Alan Mackerley y Frank Black fueron creando una rivalidad. ambas compañías están a 16 kilómetros de distancia. Así que aunque cada uno tenía sus propios contratos y su propio negocio siempre estaban compitiendo por obtener los mismos contratos y negocios. Los registros telefónicos indicaban llamadas recientes a Black desde la casa de Mackerley en Florida. Esto parecía extraño ya que los dos hombres eran rivales. Los detectives fueron a hablar con el gerente de la compañía de autobuses de Black. Sally Roberts dijo que Black y Mackerley solían ser amigos pero su rivalidad comercial los convirtió en enemigos. ¿Alguna llamada? Detalló la última vez que los había visto juntos. Esto se ve bien, ¿no? Así es. Sí, comemos un poco. Fue en un banquete de la industria en enero de 1996. Ella y Frank estaban hablando con amigos cuando vio a Mackerley acercarse. Frank. Enojado porque Black había robado uno de sus principales contratos, Mackerley lo amenazó. ¿Sabes lo que hiciste? Y no te saldrás con... Si lo atrapaba, lo lastimaría. Eso podría significar dejarle fuera del negocio. También podría significar que iba a matarlo algún día. Black se tomó la amenaza en serio. Después de eso, Black no iría a ninguna reunión a la que Mackerley asistiera a menos que alguien lo acompañara. Los investigadores contactaron a Mackerley para preguntarle si había visto o hablado con Frank Black recientemente. Mackerley negó rotundamente haberle llamado en los días previos al viaje de Black a Florida. A su orden. Él lo negó, pero nosotros sabíamos que se habían hecho llamadas telefónicas desde su casa al negocio de Frank Black. Obviamente, eso indicó que algo estaba muy mal. Aún espero el resultado del laboratorio. Los investigadores creían que Mackerley y Costello probablemente habían matado a Frank Black, pero necesitaban pruebas más sólidas. Acudieron al fiscal del estado, Robert Belanger. Una de las primeras tácticas de investigación que la FDLE quiso utilizar fue escuchar absolutamente todas sus llamadas telefónicas. Pero tienes que tener una razón para escuchar las conversaciones de alguien. Obtuvimos una orden que nos permitió escuchar las conversaciones telefónicas de Alan Mackerley. Desafortunadamente, los investigadores escucharon muy pocas conversaciones telefónicas entre Mackerley y Costello. Esto se debió a que Costello estaba viviendo con Mackerley. Si hablaban de la desaparición de Black, no sería por teléfono. Para grabar cualquier conversación incriminatoria, los investigadores tendrían que intervenir la casa de Mackerley. El fiscal del estado, Lawrence Mirman, esperaba que tuvieran una causa probable para proceder. poder entrar a la casa de alguien y plantar un dispositivo es extremadamente restrictivo y es realmente necesaria una causa de peso. Las situaciones que lo justifican son muy limitadas y este caso verdaderamente lo ameritaba. un juez firmó la orden y los investigadores pusieron micrófonos en la casa de Mackerley. Bueno, es él. Se instalaron afuera para observarlo y escuchar. Sí. Con suerte, la pareja hablaría de lo que le pasó a Fran Black. Hola, Alan. Alan Mackerley y Lisa Costello fueron extremadamente cautelosos. Los investigadores creían que la pareja sabía que estaban siendo escuchados. Y cada vez que oíamos empezar a hablar de eso, subían el volumen de la radio en la cocina. Probablemente tenemos varias horas de grabación con nada más que música. Una vez más, los investigadores llegaron con las manos vacías. El fiscal principal del estado, Dave Morgan, me había dicho que después de que no consiguiéramos nada en las llamadas telefónicas, parece que Alan Mackerley se salió con la suya. Alan, ¿qué haces? Con el cuerpo de Black aún desaparecido, Mackerley y Costello podrían eludir a las autoridades siempre y cuando mantuvieran su silencio. En junio de 1996, los agentes del estado de Florida creían que Alan Mackerley y su novia Lisa Costello habían asesinado al millonario de 58 años Fran Black. Pero los investigadores tenían pocas pruebas contra la pareja y el cuerpo de Black seguía desaparecido. revisaron las morgues de los condados de Palm Beach, Broward y Dade donde se supo por última vez que Black había viajado. ¿Es él? No. ¿No? No había cuerpos no identificados que coincidieran con la descripción de Frank Black. Si Mackerley y Costello mataron a Black habrían cubierto bien sus huellas. Lo hiciste de nuevo, me ganaste. El agente especial del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, Michael Driscoll, expresó su frustración a su amigo el agente especial del FBI, J. Miller. Solíamos jugar racquetbol juntos y me preguntaba cómo iba el caso y yo le comentaba muy poco del caso, no mucho, y él decía, bueno, si alguna vez necesitas ayuda, estaría encantado de ayudar. En junio de 1996, el agente J. Miller pidió que se le asignara el caso a la agencia residente de Fort Pierce del FBI. Aunque éramos grandes amigos, al principio no sabía muchos detalles sobre la desaparición de Frank Black, pero como pude sentir su frustración, pude obtener más información sobre el caso y pudimos llegar a la conclusión de que necesitábamos volver a examinar este asunto desde el principio. Aunque los investigadores creían que McCarley había matado a Black por un contrato en disputa, las llamadas telefónicas y los micrófonos en su casa no lo vinculaban con el crimen. La mejor pista de los investigadores seguía siendo la supuesta reunión de Black con Costello. Tal vez si la citaban y la confrontaban con las pruebas, ella delataría a McCarley. Era una apuesta que podía poner en peligro todo el caso. De cualquier modo, al darle a Lisa a Costello una citación, obligarla a venir y dar información, le daría inmunidad. Hipotéticamente, si ella viniera y admitiera que mató a Frank Black, sería inmune a esa declaración. No se podría usar esa declaración en su contra. El 13 de junio de 1996, Lisa Costello compareció ante un gran jurado de Florida. No responderé a eso. ¿Cuál es su relación? Cuando fue interrogada por los fiscales del Estado, no cooperó y se mostró hostil. El juez le advirtió que si no respondía sería encarcelada por desacato. Algo así le ponga a la señorita Costello bajo custodia. Costello ignoró sus advertencias. Los investigadores creían que su negativa a cooperar confirmaba que estaba involucrada en la desaparición de Black. Pero se necesitaría más que una corazonada para resolver el caso. La jugada de la citación de Costello salió mal. Ahora que el aliado más cercano a Mackerley estaba sentado tras las rejas, los investigadores no tenían testigos potenciales para descubrir el presunto asesinato. A falta de más pistas o pruebas físicas, el caso contra Mackerley podría no llegar a juicio. El agente especial Michael Driscoll y su equipo estaban decididos a evitar que esto ocurriera. Escuchamos información, digamos que de una fuente confidencial que había un testigo que quería hablar pero que estaba preocupado por su participación como testigo y por cómo Alan Mackerley reaccionaría. Sentía que Mackerley era una persona muy violenta y que tal vez habría represalia si este testigo desconocido y no identificado hablaba. Ese testigo era Bill Anderson. Ex piloto de la marina, Anderson era uno de los mejores amigos de Alan Mackerley. Los agentes lo entrevistaron en su casa en Florida cerca de la casa de Mackerley. Anderson también había tenido una compañía de autobuses en Nueva Jersey y había sido piloto comercial después de una década de servicio militar. Ahora estábamos dos investigadores, Driscoll y yo y un fiscal. Belanger, todos infantes de la marina y la persona que creíamos podría ser la clave para resolver este caso. Bill Anderson era también de la marina. Creo que hubo algo de camaradería desde el inicio. Los investigadores sintieron que el lazo les ayudaría a motivar a Anderson a ser testigo. le dijo a los agentes que su amistad con Mackerley había sido forzada recientemente, pero era reacio a detallar la relación de Mackerley con Frank Black. Los agentes sintieron que Anderson sabía algo que podría resolver el caso. Hubo una pequeña vacilación de su parte. Lo tomamos con calma y le dimos un poco de espacio. Le dimos la oportunidad de hacer lo que necesitara hacer, consultar con un abogado o lo que fuera. Sabíamos que estábamos hablando con el hombre que tenía las respuestas y no las daba. Los agentes se reunieron con Anderson en muchas ocasiones y poco a poco ganaron su confianza. Sabían que era leal a su amigo Alan Mackerley, pero pensaban que su sentido del honor le haría cambiar de opinión. A pesar de las dudas persistentes de Anderson, a principios de agosto los agentes creían que estaba listo para hablar. Sospechaban que una citación le ayudaría a justificar su acusación contra su amigo. En mi experiencia, la gente buena, honesta y trabajadora que piloteaba aviones de combate en el cuerpo de marines tendría dificultades para prestar juramento ante el mundo entero y ante Dios y mentir sobre ello. Los investigadores tuvieron que correr el riesgo. Al igual que Costello, si Anderson tuvo alguna participación en el crimen, sus declaraciones no podrían ser utilizadas para procesarlo por asesinato. Cinco meses después de la desaparición del millonario Frank Black, los investigadores tenían pocas pruebas que apoyaran su teoría de que Black fue asesinado por su rival de negocios Alan Mackerley. Buscando una nueva pista, los investigadores citaron al amigo de Mackerley, Bill Anderson. Anderson se había resistido a hablar, pero después de un mes el sentido del honor del exmarine prevaleció. Comenzó diciéndole a los investigadores que Alan Mackerley había comprado un avión a principios de ese año. El señor Mackerley Mackerley le pidió a Anderson que se convirtiera en su piloto privado, ya que Anderson tenía experiencia volando aviones de combate y aviones comerciales. Lo llevó con el señor Black. A cambio, Anderson podía usar el avión de Mackerley cuando quisiera. En marzo de 1996, mientras se alojaba en un hotel en Lisboa, Florida, para supervisar las reparaciones del avión, Anderson fue contactado por Mackerley. Hola, ¿cómo estás? Nada mal. Su amigo le dijo que necesitaba volar el avión sobre el océano. Anderson le explicó que el avión estaría en tierra por varios días más. Bueno, podríamos alquilar un avión y... Sugirió que alquilaran otro avión. Mackerley insistió en usar su propio avión. no quería que nadie más supiera lo del vuelo. Anderson preguntó por qué. Mackerley le dijo a Bill que le había disparado a Fran Black y que había envuelto el cuerpo en plástico, que ellos habían ido al mar y lo habían lanzado ahí y que la bolsa no se hundió. Y le dijo a Bill que como no se hundía, tomó un cuchillo y le hizo varios agujeros y luego el cuerpo se hundió. Mackerley le dijo a Anderson que le preocupaba que el cuerpo estuviera flotando. Quería volar sobre la zona para asegurarse de que no fuera así. Anderson se negó. Bueno, Anderson estaba impactado. Creo que estaba realmente conmocionado. Anderson estaba en el negocio de los autobuses al igual que Mackerley y Black. Y Anderson y Black no eran amigos. A Anderson tampoco le agradaba Black en lo más mínimo, pero aún así, por una rivalidad de negocios, no se asesina a alguien. Según Anderson, Mackerley asesinó a Black en el vestíbulo de su casa. El expiloto de la marina confirmó lo que los investigadores sospecharon desde un principio. Era un gran avance en el caso. Esto era lo que todos estábamos esperando. Y recuerdo que le dije de inmediato, Bill, vamos a tener que hacer una grabación encubierta de ti repitiendo esta conversación con Alan Mackerley. Eso fue lo que al final le dije. Sin un cuerpo o un arma homicida necesitarían la confesión de Mackerley grabada. El testimonio de Anderson fue bueno, pero en la corte sería su palabra contra la de Mackerley. Anderson le dijo al fiscal Robert Belange que no quería usar un micrófono. Tenía miedo de Mackerley porque había admitido haber matado a alguien y Mackerley le había hablado de un conocido en New Jersey. que había sido condenado por un delito porque alguien cercano tenía un micrófono y le dijo a Bill Anderson si alguien usa un micrófono conmigo lo mataría. No hay duda de eso. Los investigadores le prometieron a Anderson protección policial. Aceptó usar el micrófono. El plan era atraer a Mackerley a casa de Anderson. los técnicos de la FBI le pusieron a Anderson un micrófono y escondieron una cámara de video en la cocina. Cuando todo estaba en su lugar Anderson llamó a Mackerley. Espero aquí. le dijo que le habían entregado una citación y que quería hablar sobre lo que debía hacer. Mackerley dijo que iría enseguida. en caso de que algo saliera mal el agente Driscoll permanecería escondido en la casa para proteger a Anderson. Cuando el equipo vio que Mackerley se acercaba llamaron por radio a Driscoll para que se escondiera. Sí, lo admitirá. Mientras esperaban los investigadores vieron a unos reparadores de teléfonos. Mackerley estaba paranoico de que le pusieran micrófonos. Si veía a los trabajadores podría pensar que eran agentes encubiertos. Sabíamos que si él venía a esa casa y veía esos camiones de la compañía telefónica todo habría terminado en esta investigación. Mackerley llegaría en cualquier momento. Los investigadores ordenaron rápidamente a los hombres que se fueran. Luego ocultaron el lugar de la excavación. Los investigadores regresaron al auto justo antes de que Mackerley llegara. Los investigadores trataron de alertar a los que estaban en la casa pero no recibieron respuesta. los llamaron de nuevo sin respuesta. No tenían forma de saber si Driscoll había recibido su llamada. no la recibió. Es Mackerley. El agente tuvo segundos para esconderse. Alan, pasa. Anderson llevó a Mackerley a la cocina y se sentó a la mesa como estaba previsto. le mostró la citación a Mackerley. Mackerley dudaba en hablar. Hablaba en voz baja, señalaba las cosas y decía no, susurraba, no, nadie lo sabe. Susurraba para que no oyeran nada de lo que decía. no porque sospechaba de Bill Anderson, sino porque sospechaba que la policía estaba en todas partes. Y así era. El detective Leidy y los demás escuchaban a Mackerley y a Anderson desde el auto. Discutieron sobre lo que Bill Anderson testificaría y si Bill Anderson debía o no mentir por Alan Mackerley. Bill Anderson incluso le pidió a Alan Mackerley que si se negaba a testificar y lo metían en la cárcel, él se presentaría y luego diría la verdad y Alan Mackerley le aseguró que lo haría. Mackerley no quería seguir hablando en la casa. Él llevó a Anderson fuera. ¿No le he dicho a nadie más lo que me has dicho a mí? No le he dicho a nadie. Se suponía que todo esto iba a ocurrir en la mesa de la cocina de Bill Anderson y no en otro lugar. Así que cuando oímos que Alan Mackerley dijo vamos a dar un paseo, nos preocupaba que estuviera llevando a Bill Anderson a algún lugar para asesinarlo. ¿Has contado a alguien más lo que me dijiste? No, a nadie. La propiedad era grande y de espacios abiertos. Podían caminar a cualquier parte. Pero sin saberlo, Mackerley acercó a Anderson al equipo de vigilancia. Mi auto estaba estacionado a unos 30 metros de distancia de Mackerley y Anderson y podíamos oír claramente en el transmisor sus pasos mientras caminaban y se acercaban a mi vehículo y teníamos muy poco espacio para ocultarnos. Los cuatro nos quedamos congelados en el auto y nos preguntamos ¿todo esto terminará porque nos va a ver? El caso y el testigo que cooperó estaban en peligro. Lo siento mucho. Me disculpo. Si los investigadores eran descubiertos podrían no ser capaces de proteger a Anderson de la ira de Mackerley. Los investigadores en Florida vieron como el testigo cooperante Bill Anderson se reunió con el sospechoso de asesinato Alan Mackerley. Anderson llevaba un micrófono para que Mackerley hablara del asesinato de Frank Black. El detective Lee Liddy de Nueva Jersey temía lo que Mackerley podría hacer si veía a los investigadores. Ambos salieron de la casa lo cual fue muy tenso para todos los investigadores involucrados porque en ese punto no teníamos control sobre lo que sucedería a dónde irían o qué dirían y debido a que estaban caminando y a que la pierna de Bill Anderson frotaba con la ropa era muy difícil retomar la conversación así que en ese momento no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Antes de que Mackerley pudiera ver al equipo de vigilancia Anderson lo alejó. Anderson está absolutamente solo. Los investigadores tenían ya declaraciones incriminatorias grabadas pero no una confesión directa. Necesitaban más. la supuesta cómplice de Mackerley Lisa Costello permaneció en la cárcel. Ella había sido acusada de desacato a la corte tres meses antes por negarse a cumplir con su citación. Los agentes buscaban información de sus amigos para aumentar la presión sobre la testigo hostil. Entrevistaron a la antigua compañera de cuarto de Costello. dijo que Costello solía traficar cocaína y rufenol que es inodoro e insípido. Dependiendo de la dosis el rufenol puede relajar a una persona o dejarla inconsciente. El agente especial de la FDLE Michael Driscoll creía que Costello había sedado a Frank Black con la droga. De hecho sospechamos desde el primer día que en algún momento Lisa y Frank Black pudieron haber ido a cenar o a tomar algo y ella lo drogó. Quizá porque Frank Black no querría entrar a la casa de Alan Mackerley. Esperando que esta información pudiera presionarla a hablar un fiscal se reunió con Lisa Costello en la cárcel. No voy a contestar nada. Le dijo que si no cooperaba no tendría inmunidad. Ya tomé mi decisión. Podía ser acusada de asesinato. A pesar de las advertencias del fiscal Robert Belanger Costello no declaró nada. Lisa Costello pudo haber salido de esa celda cualquier día simplemente al cumplir con la citación y diciéndonos lo que sabía sobre el caso. Pero era una testigo lo suficientemente dura como para quedarse en la cárcel por desacato civil. A pesar del silencio de Costello los investigadores siguieron adelante. El fiscal del estado Lawrence Meerman sintió que estaban listos para el arresto. Tuvimos una confesión de un testigo presencial que era amigo cercano del acusado. Teníamos un motivo y pruebas circunstanciales. Era un caso muy fuerte. El 29 de agosto los agentes comenzaron la vigilancia aérea de Alan McAerley. Un equipo se reunió alrededor del perímetro de la casa del sospechoso. se aseguraron de que estuviera solo. Esa noche el equipo de arresto se posicionó junto a su puerta. Esperarían a que saliera para capturarlo en ese instante. ¡Alto! ¡Alto! ¡Estamos justo ahí! Cuando salió con su perro el equipo lo abordó. Coloca tus manos en la espalda. ¡Vamos! ¡Vamos! El aturdido sospechoso no puso resistencia. Siete meses después de la desaparición de Frank Black Alan McAerley fue arrestado por secuestro y asesinato. Sin pruebas físicas los fiscales se prepararon para un juicio difícil. Cuando el arresto de McAerley llegó a las noticias recibieron una llamada de un hombre con información sobre el caso. El hombre accedió a hacer una declaración. Robert Sanadeyan era el yerno de Alan McAerley. Dijo que había recibido una llamada de McAerley el 25 de febrero, el día después de que Black llegara a Florida. McAerley le pidió que fuera a ayudarlo a limpiar su casa. cuando Sanadeyan llegó el lunes 26 de febrero vio que McAerley y Costello ya habían comenzado una renovación importante en el vestíbulo. Habían quitado la alfombra y removieron parte de las paredes. De acuerdo, supongo que lo siguiente que tenemos que hacer es llevar esta alfombra. Sanadeyan le dijo al fiscal Robert Belanger que McAerley le explicó por qué. Alan McAerley le dijo a Rob Sanadeyan, Frank Black estuvo en mi casa el sábado pasado. Incluso Sanadeyan conocía la relación entre Alan McAerley y Frank Black y expresó su sorpresa. ¿Por qué Frank Black estaría en tu casa? Y Alan claramente no quería hablar de eso. Solo dijo dado el juicio de O.J. Simpson y la evidencia de ADN tenemos que asegurarnos de que no se encuentre nada de Frank allí. Sanadeyan juró que nunca vio sangre. El agente especial Miller preguntó si Sanadeyan había interrogado a McAerley sobre lo que había pasado. Su respuesta fue algo así como que no tenía que preguntarle nada a su suegro que sabía que algo realmente malo había ocurrido en la casa y que de hecho estaban limpiando un desastre. Usaron una aspiradora industrial para limpiar toda el área. Luego McAerley le pidió a Sanadeyan que le ayudara a transportar los escombros al vertedero local. Sanadeyan le dijo a los investigadores que él y McAerley botaron todo, la alfombra e incluso la aspiradora en el basurero del condado de Martin. Su declaración corroboró la historia de Bill Anderson. Anderson nos dijo que McAerley le había dicho que había matado a Frank Black en la entrada de su casa y ahora Sanadeyan nos dice que inmediatamente después de la desaparición de Frank Black lo llamaron para hacer un trabajo de remodelación o un cambio de imagen del área del vestíbulo justo donde Anderson dice que McAerley dijo que le disparó a Frank Black. a mediados de agosto un equipo de recuperación de pruebas llegó al vertedero. Basándose en los registros los investigadores pudieron determinar dónde era probable que los artículos fueran desechados seis meses antes el 26 de febrero. El equipo de recuperación buscó cualquier cosa que pudiera ser rastreada hasta la casa de McAerley. Durante tres días calurosos los investigadores registraron un área específica del vertedero. La gestión del vertedero fue capaz de determinar para la fecha exacta dónde estaba y fue en un lugar que era realmente factible y posible que lo encontráramos. Así que hicimos eso. Conseguimos el equipo gracias a la oficina del alguacil la escena del crimen y así sucesivamente y lo desenterramos y encontramos alfombras que creíamos que eran de la residencia de McAerley. Los investigadores encontraron partes de paneles de yeso y una aspiradora que coincidían con la descripción que Sanadeyan había dado. Llevaron los artículos al laboratorio forense del Departamento de Ejecución de la Ley de Florida para su análisis. A pesar de sus fuertes sospechas, los analistas del laboratorio no pudieron hacer coincidir de manera concluyente ninguno de los artículos con los de la casa de McAerley. Los técnicos también revisaron el vestíbulo de McAerley y recuperaron rastros de lo que parecía ser sangre. Desafortunadamente, los marcadores de ADN encontrados en las muestras no coincidieron con el ADN de Frank Black. Era otro callejón sin salida. Los investigadores todavía no tenían evidencia física. Los agentes siguieron adelante. Continuaron con la construcción de un caso fuerte y circunstancial para el fiscal del estado, corroborando aún más la historia de Sanadeyan sobre la limpieza. El FBI fue a Walmart y a Kmart y obtuvo recibos donde Alan McAerley compró cloro, desinfectantes, suministros de limpieza, bolsas de basura e implementos que necesitaba para limpiar la escena del crimen. Justo antes del juicio, los investigadores recibieron noticias inquietantes. Los reclusos de la cárcel del condado de Martin afirmaron que McAerley había contratado a alguien para matar a Bill Anderson. McAerley sabía que si podía impedir que Anderson testificara, los fiscales tendrían que abandonar su caso. A principios de 1997, el sospechoso de asesinato Alan McAerley fue detenido sin fianza por el asesinato de Frank Black. Mientras estaba atrás de las rejas, los investigadores se enteraron de que había ordenado el asesinato del testigo Bill Anderson. A partir de ese momento, la seguridad de Bill Anderson aumentó enormemente y comenzamos a hacer arreglos para que Bill y su esposa entraran al Programa Federal de Protección de Testigos. El presunto asesino a sueldo de McAerley no sería un testigo confiable en la corte, por lo que se retiraron contra McAerley los cargos por intento de asesinato a sueldo. El juicio de Alan McAerley comenzó el 20 de enero de 1998. Incluso sin el cuerpo de la víctima, el fiscal del estado de Florida, Robert Belanger, tenía confianza en el caso. Hay jurisprudencia que se remonta a la vieja Inglaterra, donde los asesinos han sido procesados con éxito sin un cuerpo. Y los tribunales han dicho que no debemos recompensar a la gente porque se deshacen del cuerpo con éxito. Todavía se puede probar la muerte a través de pruebas circunstanciales, como cualquier otro hecho en un caso, por los hábitos y las rutinas de una persona, por el hecho de que no empacó para un viaje largo, por declaraciones de amenaza. Todas esas cosas combinadas demostraron de manera concluyente que Frank Blanc estaba muerto. Sin embargo, esto es una fuente de frustración. El señor McCarley me dijo que... El principal testigo de la fiscalía, Bill Anderson, recordó lo que sabía sobre el caso del asesinato de Frank Blanc. Los fiscales llenaron los espacios en blanco y detallaron los eventos del 24 de febrero de 1996, el último día en que se vio a Black con vida. La novia de McCarley, Lisa Costello, recogió a Frank Blanc en el aeropuerto de West Palm Beach esa noche. Ella lo llevó a la casa de McCarley con el pretexto de encontrarse con otros socios de negocios. Siéntete como en tu casa. Black no sabía que acababa de entrar en la casa de su rival. ¿Cuánto tiempo llevas en el negocio de los autobuses? Mientras Costello y Black discutían sobre el negocio, los fiscales creen que Costello puso una cápsula de Rufenol en su bebida. Te alegrarás de haber venido. Y si quieres, yo me alegraré también. Black no se habría dado cuenta. El poderoso sedante es inodoro, incoloro e insípido. Estoy cansado. Los dos hablaron mientras Costello esperaba que la droga hiciera efecto. Como estaba previsto, McEarly se hizo cargo en ese momento. Toma su billetera. Funcionó. Hizo que Costello le quitara la billetera a Black. ¿Por qué no vas a cambiarte? Luego usaron sus tarjetas de crédito para crear un rastro falso para la policía. Black estaba indefenso debido al sedante. ¡Levántate! Finalmente, en control de su rival, el odio de McEarly se desbordó. ¡Anda, camina! ¡Camina! En el vestíbulo puso un arma en la cabeza de Black. ¡Alan! ¡Alan! McEarly tenía que deshacerse de las pruebas. Envolvió el cuerpo y el arma homicida en plástico. Usó una de sus lanchas a motor y tiró el cuerpo a unos 25 kilómetros de la costa. Llevó el cuerpo a unos 30 kilómetros. Anderson testificó que McEarly dijo que tuvo que apuñalar el plástico y el cuerpo de Black varias veces para que se hundiera. Luego regresó a casa para terminar de limpiar. Arrancó todo lo que había sido manchado con sangre o tejido humano. Usó cloro para limpiar toda el área. El testimonio de Anderson fue reforzado por poderosas pruebas circunstanciales. Llamadas telefónicas que vinculaban a McEarly y a Black. La historia de Robert Sanadeyan sobre la limpieza y grabaciones encubiertas de la casa de Anderson. Usado de pie, por favor. ¿Cómo encuentra al acusado? Fue suficiente para convencer al jurado. El 4 de febrero de 1998 encontraron a Alan McEarly culpable de secuestro y asesinato. Después del juicio de McEarly, los fiscales siguieron con Lisa Costello. Cuando miré, vi el cadáver. Enfrentada a los cargos de asesinato, finalmente dio una declaración completa sobre los eventos que llevaron a la muerte de Frank Black. En última instancia, se declaró culpable de asesinato en tercer grado y encarcelamiento ilegal, que son delitos menos graves. Fue sentenciada a 10 años en la prisión estatal de Florida. Una corte de apelaciones anuló la condena de McEarly por secuestro, alegando que Frank Black viajó a Florida por su propia voluntad. Pero la condena por asesinato se mantuvo. Alan McEarly fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque el cuerpo de Frank Black aún no ha sido recuperado, su asesino, Alan McEarly, nunca saldrá libre. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En otoño de 1983, cuatro hombres salieron a cazar ciervos en Virginia. Uno de ellos nunca regresó a casa. Las autoridades determinaron que la muerte del cazador fue accidental, pero un agente de seguros creía lo contrario. Un año después, el FBI solo tenía una opción. Los agentes tuvieron que grabar la confesión del sospechoso antes de que su testigo también se convirtiera en el objetivo del cazador. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Más de mil accidentes de caza son reportados en los Estados Unidos cada año. Menos del 10% son fatales, pero cuando la muerte de un cazador parecía sospechosa, el FBI comenzó a investigar. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes tendrían que determinar si el sospechoso era una figura paterna afligida o un hombre que asesinó a un amigo a sangre fría. El objetivo del cazador El 21 de noviembre de 1983, cerca de Roanoke, Virginia, David Fisher, de 41 años, cazaba siervos con las tres personas más cercanas a él. Su hijastro de 16 años, su amigo de 22 años, Bobby Mulligan, y David Wilkie, de 18 años. Wilkie admiraba a Fisher como el padre que nunca tuvo. El grupo había estado caminando desde la madrugada, pero nadie había visto un ciervo. Apostaron 50 dólares al primero que disparara uno. El hijastro de Fisher estaba aburrido, así que pidió buscar por su cuenta. Le dijo que no fuera muy lejos. Oye, no te pierdas de vista. El adolescente tenía poca experiencia en el bosque. Caminó un poco hasta que oyó a alguien gritar ¡Ciervo! Luego escuchó un disparo. El joven regresó a ver quién había ganado los 50 dólares. Encontró al grupo a pocos metros de donde los dejó sentados en la pendiente de una pequeña colina. Papá, ¿qué pasó? A David Wilkie de 18 años le habían disparado. Todavía estaba vivo, pero estaban a kilómetros del teléfono más cercano. Fisher le dijo a su hijastro que corriera y fuera por ayuda. ¡Fue un accidente! Treinta minutos después llegaron los rescatistas. El teniente Michael Asworth del Departamento de Pesca Continental y Cacería de Virginia fue llamado. Recibí una llamada de la oficina del Alguacil del condado de Bedford. Alrededor de las tres de la tarde dijeron que había habido un accidente de casa. Me dirigí inmediatamente a la escena. Estaba en el lado sur del condado de Bedford, cerca de Stone Mountain Road. Las autoridades llegaron demasiado tarde. David Wilkie murió antes de que pudieran auxiliarlo. El teniente interrogó a los cazadores para que describieran lo ocurrido. Bobby Mulligan dijo que cuando vieron al ciervo, David Wilkie se emocionó y se fue corriendo. ¡Lo veo! Mulligan y Fisher lo siguieron. Mientras descendían por la pendiente, Mulligan explicó que se resbaló con las hojas secas. Su arma se disparó cuando cayó al suelo. Para el teniente Ashworth estaba claro que Mulligan era un novato con armas de fuego ya que había cometido un grave error. Le dije que debía haber amartillado el arma y él me dijo que lo había hecho, que cuando oyó al ciervo amartilló el arma. Era obvio, él desconocía las reglas básicas de seguridad. ¡En la espalda! Es decir... David Fisher le dijo al teniente que lo vio todo desde la cima de la colina. Iba detrás de los dos adolescentes cuando escuchó el disparo. Vio a Wilkie en el suelo y corrió al lado del otro adolescente caído. Le dijo a los investigadores que puso un paño sobre la herida en la espalda de Wilkie para detener la hemorragia. ¡Ve por ayuda! La figura paterna trató de consolar a su amigo moribundo hasta que la ayuda llegara. Pero después de unos minutos Wilkie dejó de respirar. Los investigadores examinaron alrededor del área para determinar si había alguna evidencia física que corroborara su historia. Los investigadores encontraron el lugar donde Mulligan se había resbalado. Echen un vistazo aquí, por favor. El tamaño de la herida en la espalda de Wilkie parecía coincidir con el disparo desde el lugar donde el cazador se había resbalado. Nada de lo que encontraron contradecía la historia de Mulligan y Fisher. Llegué corriendo por el sendero. Vi un ciervo. Corrí, resbalé, me caí y el arma se disparó. Entonces, los oficiales dirigieron su atención al arma que dio el disparo fatal. Sí, ese es el arma. Descubrieron que no había sido alterada desde la última vez que se disparó. Cuando el teniente abrió el cañón descubrió que el cartucho usado aún estaba adentro. Los hombres no fueron puestos bajo arresto pero los investigadores les pidieron que fueran a la oficina del alguacil para un interrogatorio adicional. Las autoridades aún no sabían si iban a presentar cargos contra los cazadores. ¿Por qué no vienes conmigo? Sube a mi vehículo. Bobby Mulligan parecía estar muy arrepentido. A veces lloraba y hablaba del hecho de que tenía poca experiencia cazando. Pero al parecer todo apuntaba a ser un simple accidente de caza y tenemos accidentes que ocurren de esa forma. En la estación a los dos hombres se les interrogó una vez más en habitaciones separadas. Sus historias nunca cambiaron. A diferencia de Bobby Mulligan, David Lee Fisher se mantuvo sereno y le aseguró a su hijastro que todo estaría bien. No te pongas así. No es lo mismo. Como los cazadores habían caminado inadvertidamente por áreas privadas, fueron acusados de cazar en una propiedad privada. El hombre que dio el disparo fatal, Bobby Mulligan, además fue acusado de uso imprudente de un arma de fuego y de cazar sin una licencia. Los cargos eran delitos menores. Fischer y Mulligan tendrían que responder ante un tribunal. Hasta entonces se les permitió regresar a su hogar en Charlotte, Carolina del Norte. Como procedimiento rutinario se le realizó una autopsia al cuerpo de Davey Wilkitt. Se determinó que la causa de la muerte fue una rotura en la aorta y laceraciones en los dos pulmones debido a un solo proyectil. Además de la bala del calibre 12, el médico forense extrajo un pedazo de la guata que también descargó el cartucho de la escopeta. Los examinadores confirmaron que la bala se disparó desde el rifle desde el rifle de Mulligan. Un mes después, Fischer y Mulligan defendieron sus cargos de delitos menores en el Tribunal General del Distrito de Virginia. El juez le impuso a Mulligan una pena suspendida y una multa de 585 dólares. A Fischer lo multaron con 220 dólares. El oficial de administración de bienes devolvió la escopeta a los hombres y el caso se cerró. Dos días después, una compañía de seguros recibió una reclamación sobre el seguro de vida del joven fallecido. La póliza prometía pagar 100 mil dólares en caso de que la muerte de Wilkie fuera accidental. ¿Dónde estaba eso? Aunque la firma de Wilkie aparecía en los formularios, él no era el dueño de la póliza. Su amigo cercano, David Fischer, era el propietario y el único beneficiario. Esto no era ilegal, pero a la gente le pareció extraño, ya que Fischer no figuraba en la lista como el padre del joven ni como su socio comercial. La empresa decidió impugnar la reclamación. El 6 de enero de 1984, contrataron al director independiente de reclamaciones, Harlan Davis, para determinar si la muerte de David Wilkie fue un hecho accidental. Gracias por devolverme la llamada. Ellos nos contactaron y solicitaron que realizáramos una investigación para determinar la relación entre Bobby Mulligan, David Fischer y David William Wilkie, y también que revisáramos los registros policiales, consiguiéramos un informe médico forense e indagáramos y desarrolláramos las circunstancias que rodeaban esta muerte. Davis intentó contactar a Fischer y Mulligan, pero el director de reclamaciones no pudo comunicarse con ellos. Pudo comunicarse con la madre soltera de Wilkie en Florida. Hable Diane. Sí. Ella le dijo que su hijo se había ido de casa a Charlotte, Carolina del Norte, hace menos de un año. Dígame su nombre otra vez. Oh. El joven de 18 años se había enterado de que su padre estaba en Charlotte visitando familiares. Wilkie no había visto a su padre desde la infancia. Su madre dijo que él pudo alcanzar a su padre, pero que dejó a Charlotte antes de que pudieran reencontrarse. El padre no quería tener nada que ver con él. no te he visto por ahí. Allí Wilkie conoció a Fisher. David Wilkie. David Wilkie buscaba un padre que nunca tuvo. Su padre y madre estaban separados y estaban lejos de él. Él quería conocer a su padre. Por esa razón, él estableció una relación con David Fisher porque estaba buscando una figura paterna y todo se convirtió en una amistad. Poco después de la muerte de su hijo, Fisher llamó a Diane para decirle que el adolescente deseaba que lo cremaran, pero que no tenía seguro de vida. La madre le creyó y ordenó la cremación, ya que Fisher parecía haber tenido una relación cercana con su hijo. El director de reclamaciones finalmente logró contactar a David Fisher para preguntarle por qué habían comprado la póliza. Fisher respondió que Wilkie quería un seguro de vida porque planeaba casarse. Su prometida no quería el seguro, así que el joven de 18 años se dirigió a Fisher. Como Wilkie no tenía dinero, Fisher le dio un préstamo y un trabajo para que se lo pagara. Quería casarse y vivir del trabajo que le ofrecí. Fisher era el propietario y operador de servicios Fisher, una pequeña empresa que empleaba a varias personas, entre ellas a Bobby Mulligan. la morgue y las funerarias llamaban a servicios Fisher cuando necesitaban transportar un cadáver a sus instalaciones desde las escenas de accidentes. Fisher y sus hombres trabajaban mayormente después de las 11 de la noche. No ganaba dinero a menos que muriera gente. En una buena semana el trabajo era lucrativo, pero cuando no había cadáveres que transportar, necesitaba otras formas de sustento. El investigador cuestionó por qué Fisher había pagado la prima del seguro si Wilkie tenía ingresos. El hombre de negocios respondió que solo escribió los cheques a la compañía de seguros después de que Wilkie le pagó. accidentalmente alguien le disparó y no sé qué más decir. Fisher tenía una respuesta para cada anomalía. A pesar de las desviaciones de Fisher, el investigador logró obtener una importante información de él. La nueva dirección de Bobby Mulligan, el hombre que disparó el arma que asesinó a David Wilkie. ¿Eres Bobby Mulligan? Sí. El director de reclamaciones encontró a Mulligan en una pizzería de Myrtle Beach, Carolina del Sur. Me gustaría hablar contigo. En primer lugar, me darías... Mulligan no tenía mucho que añadir a lo que Davis ya sabía. Calle principal 100. El investigador de reclamaciones concluyó su análisis en la primavera de 1984. Su firma dio su evaluación a la compañía de seguros. Les recomendamos encarecidamente que no pagaran la póliza y que se siguiera investigando para determinar cualquier otra información que pudiera arrojar luz sobre este accidente que no era exactamente lo que parecía ser. Bueno, firmarían... La compañía de seguros envió el caso a un abogado en Greensboro, Carolina del Norte. Fisher firmó una declaración jurada de que había visto al difunto firmar la póliza. El abogado le pidió a Fisher que describiera el tiroteo una vez más. Cerca del accidente. El arma probablemente se resbaló y se disparó. Una vez más, Fisher indicó que Mulligan estaba a unos cuatro metros detrás de Wilkie cuando el arma se disparó. El abogado confrontó a Fisher con el informe del forense. El abogado la evidencia no era lo suficientemente fuerte como para probar el asesinato, pero sí lo era para ganar una demanda civil. Estamos preparados para hacerle una oferta. Le ofreció a Fisher 25 mil dólares para llegar a un acuerdo extrajudicial, la cantidad que el abogado pensó que le costaría defender el caso. Fisher aceptó. Ahora firme aquí, por favor, justo donde está la X. tenían miedo de que si no llegaban a un acuerdo sobre el reclamo por alguna cantidad, David Fisher posiblemente los demandaría por no seguir la ley al pagar un reclamo cuando tenía un reclamo legítimo. David Fisher acababa de ganar 25 mil dólares con la muerte de David Wilkie, su amigo y empleado. La porción de ese dinero que le prestó a su amigo pronto sería devuelta en formas que nunca esperó. En un viaje de casa a Virginia, la muerte por disparo de David Wilkie, de 18 años de edad, se había declarado accidental. El hombre al que el adolescente fallecido admiraba, David Fisher, de 41 años, había recibido 25 mil dólares como único beneficiario de la póliza de seguros de vida del adolescente. Un año y medio después, en la primavera de 1985, el agente especial Robert McDowell de la oficina de campo del FBI en Charlotte recibió una llamada de uno de sus informantes. A principios de 1985, tenía un informante. Un día, él vino a mí con la historia de un amigo que había sido contratado y que se negó a aceptar el trabajo de asesinar a alguien por dinero del seguro. Al principio, no entendía exactamente por qué me daba esa información y por qué este individuo estaba dispuesto a hablar sobre eso ahora. Durante el transcurso de dos semanas más, el agente continuó hablando con su informante. El informante dijo que el nombre de su amigo era Bear y que su vida estaba en peligro. Los agentes querían hablar con esta persona en la oficina del FBI en Charlotte, pero el informante dijo que Bear se rehusaba ya que era un ex convicto. Solo se reuniría con ellos en un lugar neutral. Acordaron reunirse en un parque. El agente especial James Lillard, que actualmente trabaja en cubierto, ayudó al agente Bob McDowell a desarrollar el caso. Cuando trabajaba con Bob, me preguntó si quería salir con él para interrogar a su fuente y averiguar un poco más sobre esta información. Lillard vigilaba a distancia por si le tendían una trampa a su compañero. Bear llegó a tiempo. Su verdadero nombre era Gerald Stedham. Stedham dijo que un hombre llamado David Fisher lo estaba amenazando porque le debía varios miles de dólares de un préstamo personal. También acusó a Fisher de asesinar a David Wilkie de 18 años hace más de un año. Los agentes eran escépticos. Cuando oyes algo así, al principio suena fantástico y te rascas la cabeza pensando ¿esto es real o no? Stedham puede haber estado exagerando un poco y tal vez exageró sobre la historia en sí misma. Esperaba que el FBI lo protegiera a cambio de la información de su viejo amigo David Fisher. Cuando la gente le preguntó a Stedham que si estaba dispuesto a usar un micrófono para probar su historia, el ex convicto se negó. Ya había tenido encuentros con agentes del orden antes y desde el principio dijo que no confiaba en la policía ni en el FBI ni en nadie más. Así que en ese momento era cuestión de tratar de ganarse la confianza de Stedham hasta el punto de que realmente trabajara con nosotros y que no se echara para atrás una vez que empezara la operación. El agente McDowell necesitaba saber más sobre Fisher. Una investigación de antecedentes reveló que David Fisher tenía varios alias y 25 condenas previas por delitos que iban desde hurto hasta falsificación. Años antes, Fisher había testificado en el juicio de una figura criminal y luego entró en el programa de protección de testigos. Poco después se le retiró del programa ya que su conducta criminal continuaba violando las reglas. Los agentes también revisaron los registros en Virginia para confirmar la historia de Stedham. Sí, de hecho, hubo un accidente de casa en el que un joven llamado David Wilkie recibió un disparo en la espalda, supuestamente accidental, así que se pudo verificar que esto definitivamente sucedió. Luego, el siguiente paso fue averiguar si hubo algún motivo aquí, es decir, por qué pasó esto y si había más detalles. McDowell arregló otra reunión con Stedham para saber más. Stedham se negó a venir a la oficina del FBI. En cambio, accedió a reunirse en el estacionamiento de un restaurante local. Una vez más, Stedham prometió decirle al FBI todo lo que quisieran saber sobre Fisher, pero se negó a usar un micrófono para obtener pruebas. Si Fisher descubría el micrófono, Stedham sabía que lo asesinaría. No confiaba en que el FBI lo protegería si lo descubría. Fueron interrumpidos antes de que McDowell pudiera convencerlo. Estaba hablando con él cuando de repente se oyeron gritos dentro de un restaurante local. Me di cuenta de que había un robo a mano armada en ese momento y le pedí a Gerald que se apartara a un lado. ¡A un lado! El ladrón fue detenido por el agente antes de que pudiera huir. Stedham se quedó sin palabras. Al principio se preguntó si los agentes habían organizado el robo para convencerlo de que cooperara. Cuando estuvo seguro de que el arresto era real, su actitud hacia el FBI cambió. En ese momento me di cuenta de que me había ganado su confianza como alguien que sabía lo que estaba haciendo. Desde ese momento fue bastante fácil hacer creer a Stedham que íbamos a protegerlo y que íbamos a poder obtener la información que necesitábamos. ¿Cómo puedo ayudarte? Realmente creo que esta reunión puede ayudarle. Por fin, Stedham accedió a reunirse con los agentes en las oficinas del FBI. Por ustedes es decirle que la persona con la que trabajo está pensando hacer... Por primera vez los agentes se enteraron del plan que Fisher hizo para asesinar a su joven amigo David Wilkie. En el verano de 1983 Fisher sugirió que él y Stedham, su viejo compañero de prisión, podrían ganar 100 mil dólares con una estafa de seguro de vida. El ex convicto tomaría la póliza de su joven amigo David Wilkie si Stedham se encargaba del asesinato. A pesar de tener varios trabajos esporádicos, Wilkie era pobre y estaba alejado de su familia. Fisher creía que nadie le echaría de menos. Su propuesta era llevarlo a un mirador en Virginia. Se acercarían al mirador y Stedham lo empujaría. De esa forma moriría y parecería un accidente. Fisher podría cobrar el dinero del seguro y, por supuesto, lo compartiría con Stedham si lo hacía. Stedham le dijo a los agentes que no tomó en serio a Fisher hasta que se enteró de que éste había obtenido la póliza de seguro de vida de Wilkie. Y en ese momento Stedham dijo que no quería tener nada que ver con eso. Se echó para atrás y eso volvió a enfurecer a Fisher hasta el punto de desarrollarse un odio entre su viejo amigo Gerald Stedham y David Fisher. Unos meses después cuando Stedham se enteró de que Wilkie había muerto casando en Virginia sabía que la muerte probablemente no fue accidental. Stedham le dijo a los agentes que Fisher le ofreció más tarde 50 mil dólares para matar al asesino Bobby Mulligan. El informante creía que después Fisher probablemente vendría por él. Por desgracia en ese momento Fisher odiaba a Stedham es decir probablemente quería asesinarlo así que nos dimos cuenta de que la única manera de llegar a Fisher a través de Stedham era que Stedham le dijera que lamentaba no haberle pagado y que quería pagar sus deudas aunque solo fueran 100 dólares a la semana. 100 dólares a la semana le daría al FBI varias oportunidades para que Fisher volviera a ser amistoso. Fisher no odiaba a Stedham lo suficiente como para rechazar el dinero. Eventualmente los agentes esperaban que Stedham pudiera empezar a recordar lo que sucedió en el pasado. Como el FBI le dio a Fisher una razón para ver a su informante el siguiente paso fue hacer que Fisher confesara en una cinta. Unos días después Fisher le pidió a Stedham que se reuniera con él en una cafetería. Esto es lo que quiero que haga. Stedham estaba nervioso por el micrófono pero finalmente accedió a usarlo. Aquí vamos. Él estaba aterrado y preocupado de que Fisher lo registrara. Le preocupaba que Fisher sospechara. Así que lo que le aconsejamos fue que dijera que la compañía de seguros lo estaba llamando y preguntándoles sobre un asunto. De esa manera a él no se le ocurriría que alguna agencia de seguridad estaba involucrada. Bajo la atenta mirada de los agentes Stedham se reunió brevemente con Fisher. El sospechoso de asesinato dijo poco y evitó el incidente en Virginia. Fisher había sido un informante en algún momento y sospechaba que Stedham tenía micrófonos. Fuera del restaurante el ambiente se puso desagradable. Si los agentes se mostraban ahora la mentira de Stedham sería descubierta. Pero si no lo hacían temían que el sospechoso asesinara de nuevo si encontraba el micrófono. No tengo micrófono, ¿sí? Los agentes vigilaron al sospechoso de asesinato David Fisher con la esperanza de que su informante Gerald Stedham consiguiera una confesión de su viejo amigo. Alguien está hablando. Fisher organizó la reunión para recibir el dinero que Stedham le debía pero Fisher sospechaba de Stedham. Espero que no hayas sido tú. Para alivio de Stedham y del agente James Lillard Fisher nunca encontró el micrófono. La primera vez que le pusimos un micrófono a Stedham y lo enviamos a hablar con Fisher estaba un poco nervioso y estaba haciendo demasiadas preguntas directas así que Fisher empezó a desconfiar un poco y de hecho lo registró. Afortunadamente el dispositivo de grabación lo pusimos en un lugar donde no lo encontraría. a menos que Fisher llamara para reunirse de nuevo con Stedham el agente especial Robert McDowell y su equipo no tenían otros medios para obtener las pruebas que necesitaban para arrestar a Fisher por el crimen de hace dos años. Cinco días después Fisher llamó a Stedham para acordar otro encuentro. Los agentes estaban esperanzados. El testigo que cooperó trató de dirigir la conversación hacia los crímenes pasados de Fisher pero Fisher una vez más evitó el tema. Fue una de esas situaciones en las que Fisher hablaba constantemente del hecho de que no confiaba en nadie. No quería hablar de nada. Cada vez que Stedham intentaba sacar a relucir la conversación sobre lo que sucedió en aquellos días se ponía muy nervioso. Él no lo haría. Como Fisher no dijo nada que corroborara la versión de los hechos de Stedham a los agentes se les ocurrió que tal vez Stedham estaba mintiendo ya que el ex convicto se negó a acceder en un principio. Sí. El FBI realizó un examen de polígrafo para evaluar la credibilidad de Stedham. Stedham admitió que mintió sobre que Fisher le ofreció 50 mil dólares para asesinar a Mulligan. Le contrataron para asesinar a Bobby Mulligan. Insistió en que Fisher le había pedido que lo hiciera pero no podía recordar la cantidad exacta que le había ofrecido. Solo responde sí o no. Una de las cosas que hicimos para tratar de asegurarnos de que no nos estaba dando falso testimonio fue hacerle a Stedham un examen de polígrafo y el hecho de que no fuera concluyente nos hizo pensar que se estaba absteniendo de decir algunas cosas pero en general lo que dijo iba de acuerdo con toda la historia. Los agentes creían que Stedham seguía haciendo su mejor esfuerzo para conseguir algo de Fisher ya que el caso carecía de pruebas físicas. Pero Fisher, el encargado de transportar cadáveres a las morgues fue extremadamente cauteloso especialmente con Stedham. Para que el caso siguiera adelante el FBI necesitaba otro plan. Así que lo que tuvimos que hacer era crear una situación en la mente de Fisher en la que sintiera que se estaban acercando a él de una forma u otra para tratar de agitar la conversación. Los agentes pensaron que Fisher dejaría de sospechar que lo grababan mientras estaba en su propio vehículo. Un día Fisher le pidió a Stedham que le ayudara con un trabajo. Los agentes decidieron que era el momento adecuado. la tecnología estaba en desarrollo y los Viper podían recibir mensajes de voz. Por suerte Stedham tenía uno. Así que hicimos que una mujer de nuestra oficina le dejara un mensaje de voz a Stedham en su Viper en el que decía que llamara a su casa inmediatamente haciéndose creer que la voz que se escuchaba en el Viper era de la novia de Stedham. Así que se detuvo el auto y Stedham se bajó. Para aparentar Stedham habló brevemente con el agente de la oficina para hacerle saber que recibió el mensaje. Le agradezco por devolverme la llamada tan pronto. Estoy con él. De acuerdo, gracias, estaré allí. ¿Qué fue todo eso? Cuando Stedham regresó al auto le dijo a Fisher que era un agente de seguros que pedía reunirse con Stedham para hablar sobre una investigación en curso. Fisher le dijo que si mantenía la boca cerrada la investigación no llegaría a ningún lado ya que el cuerpo había sido incinerado y todos decían que había sido un accidente. Le dijo, te lo aseguro, si alguien trata de sacar algo a relucir o si algún testigo quiere revelar algo tendré que... Esos son los sonidos que se oían en la grabación. En ese momento nos dimos cuenta de lo que Fisher estaba haciendo era amenazar la vida de todos los testigos involucrados en la investigación que se llevaba a cabo. La grabación era buena pero estaba lejos de ser una confesión. Los agentes esperaban más. Desafortunadamente para las siguientes semanas Fisher evitó a Stedham por completo. Los agentes persiguieron a Mulligan en su lugar. En la cinta el tirador describió un encuentro que tuvo con Fisher después del tiroteo. Mulligan le dijo que había escrito los detalles de lo ocurrido y se lo dio a alguien para que los guardara. ¿Para ti ahora? Está bien. Él y sus juegos. Se complicó. Si Fisher asesinaba a Mulligan esos detalles se enviarían por correo a las autoridades. Mulligan se negaba a decirle a Stedham lo que había escrito o a quién se lo había enviado. Luego, justo después de la medianoche del 16 de junio de 1986 una mujer anónima llamó al FBI para informar que un sicario iría tras Stedham. Los agentes se apresuraron a esconder a su informante en un lugar remoto. Sospechaban que Fisher había hecho la amenaza. Los investigadores esperaban poder obtener una orden de arresto antes de que el sospechoso llegara a Stedham. Fisher ya había organizado un asesinato antes. Los agentes temían que volviera a asesinar. Mientras los agentes comenzaron a acercarse al sospechoso de asesinato David Fisher el FBI recibió una amenaza de muerte contra su informante Gerald Stedham. Para proteger a su testigo clave Stedham fue retenido en un lugar remoto hasta que los agentes pudieran descifrar la identidad de la persona que llamó. Dos días después los agentes reportaron a Stedham su investigación. La amenaza de muerte había sido rastreada hasta la residencia de uno de los amigos de Stedham. Stedham admitió que hizo que una amiga hiciera la llamada pero enfatizó que la amenaza era real. Explicó que su viejo amigo David Fisher empezó a actuar como un extraño de repente. Para Stedham esto solo puede significar una cosa. Fisher, el hombre que transportaba cadáveres a las morgues planeaba asesinarlo. Los agentes no estaban contentos con el engaño de Stedham pero el agente McDowell sabía que Stedham estaba en peligro. Stedham me dijo que Fisher como dueño de una empresa que trabajaba con morgues y diferentes funerarias había conseguido varios productos químicos que se les podían inyectar a las personas sin que lo supieran. De esa manera morirían sin dejar ningún rastro de la causa de muerte. La única forma de garantizar la seguridad de Stedham era poner a Fisher bajo custodia. Antes de que pudieran hacer eso necesitaban más pruebas. Sí. En el otoño de 1986 un año y medio después de que el FBI comenzara su investigación los agentes finalmente localizaron a la ex prometida de David Wilkie. La encontraron en Florida con un nuevo nombre de casada. nos gustaría le confesó a los agentes que ella y Wilkie se comprometieron seis semanas después de conocerse y planearon mudarse a Florida. Para ahorrar dinero la pareja se mudó con Fisher por un tiempo corto. Pero después de que su prometido fue asesinado se mudó inmediatamente. Les dijo a los agentes que se sentía intimidada por Fisher. Justo antes de la muerte de Wilkie Fisher le había hecho una propuesta para asesinar al joven por el dinero del seguro. Al igual que Stedham ella no creyó que Fisher hablaba en serio hasta que Wilkie apareció muerto. Está bien. Él le dijo lo que haremos será darle unos tragos y hacer que pase un buen rato. Quiero que lo metas en la piscina lo llevas a la parte profunda y luego que lo ahogues porque no sabe nadar. Entonces llamarían a la seguridad del hotel y todo parecería un accidente. Había algo extraño. Ella creía que Fisher era el responsable del asesinato pero no tenía forma de probarlo y temía ser la siguiente. Bien, muchas gracias. Ha sido de gran ayuda y nos sorprendió que mucha gente supiera que Fisher buscaba a alguien que asesinara a Wilkie. Eso fue de verdad insólito. Nos costó creer que le planteó a tanta gente algún tipo de estafa o algún tipo de trampa solo para asesinar a alguien. La exprometida de Wilkie había proporcionado algunas piezas más que corroboraban la evidencia. Aunque el agente especial McDowell pensó que el caso aún tenía agujeros, creyó que tenían que arrestar a Fisher y a Mulligan antes de que alguien más fuera asesinado. Nos estábamos arriesgando a que David Fisher para el tipo de persona que era, tomara finalmente la decisión de matar a alguien. Decidimos que era el momento de buscar acusaciones y hacer que lo arrestaran para que lo sacaran de las calles, al igual que Bobby Mulligan. El 5 de noviembre de 1986, un gran jurado de Virginia emitió una acusación contra Fisher y Mulligan por asesinato en primer grado. Pero con las pruebas que tenían, la condena seguía siendo cuestionable. McDowell tuvo una última oportunidad de obtener la confesión grabada de Fisher que garantizaría un veredicto de culpabilidad en el juicio. Realmente quería intentar una vez más que Fisher explicara en detalle el hecho de que había asesinado a alguien, a Wilkie por dinero. Me hubiera gustado oír una confesión verbal de él y sentí que la única forma de lograr eso era aumentando su ira. Teníamos que hacer que perdiera el control para que empezara a ser sincero. En la noche del 12 de noviembre de 1986, tres años después de la muerte de Wilkie, los agentes le pusieron un micrófono a Stedham tras haberle hablado a Fisher de un trabajo para conseguir dinero fácil. Stedham le había dicho que un fiador que ambos conocían tenía una pista sobre un sospechoso que había huido. El fiador que trabajaba encubierto para el FBI iría con ellos. Había varios lugares a los que el trío iría. El plan era que el tercer individuo saliera del auto y dejara a Fisher y Stedham solos y que entre cada parada Stedham agravaría la situación confrontando a Fisher directamente. Stedham necesitaba presionar a Fisher al máximo con la esperanza de que revelara su crimen. Pero si Fisher descubría que Stedham era un informante, el testigo clave del FBI podría terminar muerto. Y decirle todo eso a la policía. El plan del FBI para arrestar al sospechoso de asesinato David Fisher estaba en marcha, aunque los agentes aún no sabían si tenían suficientes pruebas para condenarlo. Su última esperanza estaba en manos del informante Gerald Stedham. Bobby no se quedará callado, seguirá hablando. Con un micrófono Stedham necesitaba convencer a Fisher de que hablara sobre el asesinato. Un fiador que Fisher creía que estaba siguiendo la pista de un fugitivo. De hecho, estaba trabajando en cubierto para el FBI. Cuando el fiador salió del auto, Stedham provocó al presunto asesino para que reaccionara como el agente McDowell le había ordenado. Le pagaron de más y alguien... Stedham dentro del auto había hecho su trabajo. Trató de hacer todo lo posible para que perdiera el control y empezara a hablar. Pero Fisher volvió a su actitud silenciosa y sabíamos en ese momento que lo de Fisher era entrar en su modo de planificación. Para los agentes, el riesgo se había vuelto demasiado grande. Si Fisher descubría que Stedham llevaba un micrófono, el testigo clave, el caso y el arresto estarían en peligro. Como estaba planeado, alrededor de las 11 de la noche, Stedham sugirió que se reportaran a la oficina de fianzas que supuestamente los había contratado. Cuando llegaran, los agentes del FBI y la policía de Charlotte estarían esperándolo. Una vez que salió del auto, Fisher le dijo a Stedham en términos inequívocos, nos vemos luego. Nuestras unidades en el área se acercaron y rodearon a Fisher. No iba a huir. ¡Arriba! ¡Policía! ¡Está bajo arresto! ¡No se mueva! Miembros de la unidad de fugitivos del departamento de policía de Charlotte arrestaron a Fisher, Stedham y al fiador. Querían eliminar cualquier sospecha de que Stedham y el fiador le habían tendido una trampa a Fisher. La otra parte del plan de esa noche era que teníamos equipos de vigilancia siguiendo a Bobby y Mulligan y sabíamos dónde iba a estar ubicado. Así que después del arresto de Fisher, nos reorganizamos de inmediato y nos preparamos para arrestar a Bobby Mulligan. Los agentes reemplazaron la cinta de la grabadora que llevaba a Stedham. Según las instrucciones, Stedham había hecho los arreglos necesarios para recoger a Mulligan en un club en el que trabajaba a tiempo parcial. Era pasada la medianoche cuando los dos llegaron a un bar. Tomemos un trago, yo pago. Convenció a Mulligan de que se sentara en el bar donde los agentes pudieran verlos en caso de que algo saliera mal. Cuando llegaron las unidades del departamento de policía de Charlotte, los agentes les ordenaron hacer el arresto. por la seguridad de su informante y para alentar la cooperación de Mulligan, arrestaron a ambos hombres. Aunque Mulligan y su antiguo empleador David Fisher estaban bajo custodia, los agentes todavía necesitaban que uno de ellos hablara sobre el asesinato. Queríamos que David Fisher supiera que habíamos atrapado a Bobby Mulligan y a Bobby Bryce Mulligan. Queríamos que supiera claramente que lo habíamos capturado a él y al tirador y con suerte se daría cuenta de que sabíamos todo. No había funcionado. Fisher se negó a que lo entrevistaran sin la presencia de un abogado. Los agentes consiguieron una orden para registrar la habitación que había alquilado Fisher. en el diario de Fisher encontraron una serie de pagos en efectivo a Mulligan. De un armario sacaron dos cajas fuertes. Los agentes esperaban encontrar en ellas las pruebas penales que pudieran asegurar la condena de Fisher. Los agentes obtuvieron una orden de registro y cortaron las cerraduras. En nuestro primer artículo. Dentro de la primera caja encontraron documentos que contenían la firma de David Wilkie. Una carpeta manila. Probablemente eran muestras usadas por Fisher para falsificar el reclamo del seguro. Pero las pruebas eran solo circunstanciales. Esto definitivamente atará a los cabos sueltos. En el otro solo encontraron posesiones personales nada de valor probatorio. Parecía que los agentes tendrían poco más que ofrecer como evidencia en el juicio. Unos días después el agente McDowell recibió un mensaje de Bobby Mulligan de 22 años que quería verlo. Hasta los momentos tanto Mulligan como Fisher habían permanecido en silencio. Pero después de un par de días de reflexión y de consultarlo con sus padres aparentemente el señor Mulligan había decidido confesar su participación en el asesinato. Pensó que era para beneficio propio ser el primero en darnos una confesión. Vamos a comenzar por... Los agentes entrevistaron a Mulligan en una oficina de la prisión. Confirmó que la muerte de David Wilkie no fue un accidente. ¿Cuándo fue la primera vez que Fisher se puso en contacto con... Mulligan dijo que todo comenzó con el plan de Fisher de asesinar a la prometida de Wilkie? Fisher le había prestado dinero a Wilkie para enamorar a una joven, asesinarla y luego cobrar su seguro. Oye, David. Pero Wilkie se enamoró y se echó para atrás. ¿No será por mucho tiempo? Fisher estaba furioso. Ahora su objetivo cambió. Para recuperar el dinero que había invertido en el adolescente, Fisher reclutó a Mulligan para asesinar a Wilkie por su seguro. Ese era el trato. La historia de Mulligan apoyaba la de Stedham. Los agentes finalmente tenían la evidencia corroborativa que habían estado buscando por más de un año. Mulligan agregó que había tratado de cancelar todo el asunto, pero Fisher siguió presionándolo para que le disparara a Wilkie y terminara de una vez. Dijo que Fisher trajo al hijo de su exesposa como señuelo. Mulligan sostuvo que en realidad se resbaló y cayó al suelo. Mulligan dijo que no tenía intención de matar a Wilkie sino de herirlo. Dijo que fue Fisher quien asesinó al joven. Él creía que fue el dedo de David Fisher presionando la herida lo que mató a Wilkie que el disparo no lo hizo. Para él Fisher fue quien realmente lo asesinó. Pero desafortunadamente no había manera de poder determinar eso desde un punto de vista forense porque Fisher había convencido a la madre de Wilkie en una llamada al menos dos días después de que ocurriera el incidente que la última voluntad de Wilkie era ser cremado. ¿Cuál fue el monto final del trato? Bien, ¿sabes? Dijo que Fisher le había prometido 38 mil dólares por apretar el gatillo pero terminó pagándole solo 7 mil dólares. Pero me dio siete de los grandes. David Fisher fue juzgado por asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato y asesinato por encargo. Fisher fue condenado a muerte. Mulligan se declaró culpable de los mismos cargos y fue sentenciado a cadena perpetua. Fui oficial de la ley por casi 13 años antes de convertirme en agente de FBI y con ese caso me di cuenta de que la gente puede ser extremadamente fría y malvada y que no hay ningún remordimiento en sus almas en lo absoluto. Cada vez que escuches una historia sobre algo que no está bien tienes que prestarle atención. Tienes que escuchar y oír lo que la gente dice porque nunca sabes cuando algo así puede ser verdad. Once años después el 25 de marzo de 1999 David Lee Fisher fue ejecutado por inyección letal. David Wilkie había considerado a Fisher su mejor amigo pero para David Lee Fisher el dinero era más importante que la amistad o incluso la vida misma. En este día un cadáver necesitaba ser transportado pero esta vez sería el de Fisher. algunas escenas de este programa han sido recreadas. En Minnesota un horrible asesinato dejó pocas pistas. ¡Ey espera! Un traficante de drogas es un sospechoso. ¡No! Pero estaba bien protegido contra la policía. agentes del FBI y detectives locales tuvieron que infiltrarse en un peligroso cartel para atrapar a un par de mafiosos que mataron sin remordimientos. La evidencia se acumula no hay sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI Un cuerpo en llamas en un callejón dio pista sobre a un asesino a sangre fría. Sus socios en el crimen contarían la historia si vivieran. En el inframundo del tráfico de drogas incluso un amigo de la infancia puede convertirse en un enemigo. Soy Jim Castron exdirector del FBI en Nueva York. Un rastro de drogas y dinero llevó a los agentes del FBI a un asesino que subestimó el poder de la ciencia forense. Sin remordimientos. El 24 de junio de 1990 alrededor de las 3 de la mañana un residente de St. Paul Minnesota estaba disfrutando de la tranquilidad de una tarde de verano cuando notó un auto entrando en el callejón detrás de su casa. Momentos más tarde oyó el sonido distintivo de un incendio y el auto alejándose a toda velocidad. Al revisar el callejón descubrió un gran objeto envuelto en llamas. Temía que el fuego incendiara su propiedad. llamó a emergencias. Las unidades de emergencia de St. Paul respondieron. Cuando los bomberos apagaron las llamas notaron que era más que un acto de vandalismo. El objeto era un cuerpo humano carbonizado envuelto en una lona de plástico derretida. Los detectives de homicidios llegaron a la escena. Interrogaron al residente pero no había visto el auto ni quién estaba dentro. La policía no encontró ninguna identificación en o cerca del cuerpo. Los investigadores esperaban que una autopsia proporcionara más información. Si pudieran identificar a la víctima podría guiarlos a los responsables. Un médico forense determinó que la víctima era un hombre negro de unos 20 años y que murió antes de que se iniciara el incendio. Causa de la muerte múltiples heridas de bala en la cabeza. El forense extrajo tres balas de pequeño calibre. Las enviarían al laboratorio de balística para examinarlas. A pesar de los daños causados por el incendio el forense encontró quemaduras de pólvora en la cabeza de la víctima lo que indicaba que le dispararon a quemarropa. Si quedaba alguna huella dactilar quizás podrían identificarlo. Introdujeron las huellas en el sistema de identificación automática de huellas dactilares. AFIS es una base de datos nacional que contiene las huellas de 23 millones de personas. Probablemente quemaron el cuerpo para dificultar su identificación. con la tecnología AFIS era posible pero comprobar las huellas llevaría algún tiempo. La policía creía que un asesinato tan espantoso estaba relacionado con drogas. El área de Minneapolis St. Paul se había convertido en un lugar popular de importación de narcóticos. Con las drogas vino un aumento de crímenes violentos. El agente especial John Tyndall de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota investigó el narcotráfico en el área. La forma principal en la que la gente movía cocaína al estado en ese momento era a través del transporte público y afuera en autobús o en avión. La policía creó equipos de interdicción de drogas asignados al aeropuerto de Minneapolis St. Paul para tratar de detener la afluencia. Los agentes monitoreaban los viajes desde y hacia ciudades como Miami y Los Ángeles donde se originaron. Su trabajo consistía en identificar a los narcotraficantes entre pasajeros legítimos. El 25 de junio de 1990, el día después de que se recuperó el cuerpo en el callejón, los agentes vigilaban los mostradores donde se emitieron los boletos de ese día. Dos sujetos se acercaron a la taquilla y se quedaron allí durante un buen rato haciendo lo que creíamos era una negociación de boletos. Sacaron un fajo de billetes y pagaron en efectivo los boletos. Luego abandonaron el mostrador. Los agentes revisaron el mostrador y se enteraron que los hombres volaban bajo los nombres de Jeffrey English y Harry Babs. Los agentes alcanzaron a los hombres en la puerta mientras esperaban para abordar. Preguntaron si podían responder unas preguntas. Les explicamos que no tenían obligación de hablar con nosotros sino querían. No estaban bajo arresto, eran libres de irse. Ambos hombres aceptaron la entrevista y dijeron que se dirigían a Los Ángeles. dijeron que venían a St. Paul a visitar a un amigo llamado Ken Jones. Los agentes pidieron permiso para revisar las maletas que habían registrado en el mostrador. Ambos aceptaron. Una orden era innecesaria. Las maletas aún no se habían cargado en el avión. dentro de la maleta de Jeffrey English había una bolsa de plástico que contenía rollos de dinero en efectivo por un total de 13.000 dólares. Lo tengo. Dentro de un zapato había una Derringer calibre .22. Habría sido fácil no verla. Era un pequeño revólver con una capacidad de cinco balas y un cañón de solo dos centímetros y medio de largo. El arma medía aproximadamente diez centímetros. Un arma que puede ocultarse en una sola mano. En la otra maleta había otra arma. Ninguna de las dos había sido declarada. Esa violación más la sospechosa cantidad de dinero en efectivo proporcionó suficiente causa probable para un arresto. El oficial llamó a su compañero armados y pueden ser peligrosos. Tuvieron que detener a Babsia English antes de despegar. El avión seguía en la terminal. El agente abordó el avión y encontró a los hombres ya sentados. En una entrevista posterior English afirmó que el dinero provenía de la venta de un auto. Dijo que compró la Derringer calibre .22 en la calle en Minneapolis. Y añadió que no tenía ni idea de dónde había estado el arma. Y pensé que esa era una respuesta extraña para desentenderse del asunto del arma. Y esa fue la primera razón que cualquiera de nosotros tuvo de que el arma pudo haberse usado en algún tipo de crimen simplemente por la forma en que marcó su respuesta. Los agentes sospecharon más cuando English admitió que estaba volando bajo un nombre falso. Su verdadero nombre era Jeffrey Burns. No había pruebas contra Burns o su compañero por nada excepto delitos menores con armas. Ambos pagaron multas y fueron liberados. Se retuvieron sus armas hasta que los agentes revisaran los registros policiales para ver si se usaron en crímenes anteriores. Dos semanas después la policía de St. Paul recibió la comparación de huellas dactilares del hombre encontrado quemado. Hubo una coincidencia en el sur de California. El nombre de la víctima era Dwan Walker. El residente de Los Ángeles de 26 años tenía antecedentes por intento de venta de narcóticos. La muerte de Walker salió en los periódicos de su ciudad natal. Su tío leyó el artículo y llamó a las autoridades de St. Paul. Operadora. ¿Con la policía de St. Paul? Le dijo a los detectives que su sobrino había ido a verse con un hombre llamado Ken Jones. Señor, muchas gracias por su información. Se lo agradecemos. Sí, oficial, mi nombre es... Como Walker no regresó de St. Paul, su tío se puso en contacto con Jones, quien dijo que Walker se había ido. Será de gran ayuda. De acuerdo. Adiós. Creo que el archivo está justo aquí. Los detectives de narcóticos de St. Paul estaban familiarizados con Jones. Habían estado investigándolo durante años. Tenía fama de ser el mayor proveedor de cocaína de la región. Jones fue cuidadoso con su negocio de drogas y estaba protegido contra la investigación. Gracias a todos y en nombre de la Junta de Desarrollo del Vecindario... Al donar públicamente a organizaciones benéficas urbanas, Ken Jones se retrató a sí mismo como un benefactor de la comunidad. La policía sabía que era una fachada, como sus negocios legítimos que creían que usaba para lavar dinero. Su reputación era diferente en la calle. Entre los traficantes y adictos, Jones era conocido por gobernar sus intereses con mano dura. ¡Espera, espera! Si no le pagaban, la gente salía herida. ¡Espera! Tengo tu dinero, lo conseguí todo. Durante años, los detectives han buscado una manera de cerrar el negocio de las drogas. Los detectives sabían que John Walker estaba con Jones antes de su muerte. Si probaban que el traficante estaba involucrado, finalmente lograrían sacarlo de la calle. pero necesitaban más pruebas. Los investigadores fueron a entrevistar a los empleados del negocio de Jones. Dígame, alguna vez... Esperaban que alguien supiera de la relación entre Jones y Dawn Walker. ¿Nunca antes lo había visto? Ninguno de los empleados estaba dispuesto a hablar. El traficante Ken Jones continuó con el narcotráfico. Parecía estar fuera del alcance de la ley. El 24 de junio de 1990, las autoridades de St. Paul encontraron el cuerpo quemado de Dawn Walker de 26 años en un callejón. Justo antes de su muerte se había reunido con el traficante Ken Jones. La policía cree que Jones estuvo involucrado en el asesinato. Pero los testigos no hablaron y ninguna evidencia física lo implicó. Los investigadores obtuvieron un cambio inesperado tres meses después cuando la policía de St. Paul detuvo a un hombre por una infracción de tránsito. Una revisión reveló que había una orden de arresto contra Charles Shuck. Sí, tenemos una orden de arresto para usted. La policía lo detuvo. Se pusieron en contacto con el investigador que había emitido la orden, el agente especial John Tyndall de la oficina de detención criminal de Minnesota. Tenemos una orden y hay que cumplirla. La orden de arresto fue emitida contra Charles Shuck por importar dos kilos de cocaína. Intentamos encontrarlo en la dirección que nos había dado y no estaba allí. No teníamos forma de saber dónde estaba en ese momento. Varios meses antes, un equipo de interceptación de drogas en el aeropuerto de Minneapolis, St. Paul había visto al mensajero. Vieron a Shuck pagar en efectivo por un pasaje de última hora a Los Ángeles. ¿Ida o ida y vuelta? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Shuck no registró ninguna maleta y solo llevó una al avión. ¿El pase de embarque? Al día siguiente lo vieron regresar, pero con dos maletas. sabían que los mensajeros a menudo tenían maletas adicionales cuando regresaban de buscar drogas. ¿Cómo estás, señor? Soy el oficial Moss. Oficial Tyndall. Debemos hablar con usted. Le dijeron a Shuck que no podían arrestarlo, pero que podían retener su equipaje e inspeccionarlo. Solo bájalas por un momento. Las autoridades no podían abrir las maletas sin su consentimiento y él no lo permitió. Nada, ¿verdad? La respuesta de Shuck no fue la de un viajero inocente. No tengo prisa y debo irme, ¿entienden? Si les dices que vas a retener sus maletas, normalmente, si no tienen nada que ocultar, quieren quedarse con ellas, no quieren dejarlas atrás. Shuck no tenía ese problema, no tenía preguntas ni inquietud. Su principal preocupación era salir de allí tan rápido como pudiera. Toma esta y yo la otra. Poco después de que Shuck se fuera, una unidad canina examinó las maletas. Vamos, chico, olfatea. Una estaba limpia, pero en la otra el perro olió narcóticos. No se puede obtener una orden de registro basada estrictamente en las acciones del perro. El perro fue la parte integral de la solicitud de registro, pero no fue la única. También tuvimos que añadir el hecho de que habíamos visto a Shuck la noche anterior entrar y comprar un boleto de ida y vuelta a Los Ángeles con regreso la mañana siguiente. Estas cosas son inusuales. El hecho de que llevara una pequeña maleta en el avión y regresara con dos también es muy raro. Los agentes obtuvieron una orden de registro para abrir las maletas. Dentro recuperaron dos kilos de cocaína. Los investigadores sospechaban que Shuck llevaba las drogas para otra persona. En ese momento no pudimos establecer una conexión sobre con quién podía estar trabajando o para quién, pero mi instinto me decía que era un mensajero para alguien de un nivel superior. Todo estará bien, ¿de acuerdo? Ahora que había sido arrestado, Shuck se enteró de las pruebas en su contra. Hizo que su abogado propusiera un trato. A cambio de considerar la sentencia, daría información sobre el hombre para el que traficaba drogas. Y lo más importante, también daría detalles sobre el asesinato sin resolver de Don Walker. Shuck dijo que el hombre que lo contrató como mensajero era el mismo que había ordenado el asesinato. Veamos qué tienes. Su nombre era Ken Youngs. Por cada kilo de cocaína entregado, Ken Youngs le pagaría a Shuck mil dólares. Shuck había trabajado para el traficante desde la secundaria. Fue precisamente porque su relación era tan fuerte que Youngs no tomó represalias por la cocaína perdida. No te arrepentirás. pero Shuck no era el único mensajero. La novia de Youngs también jugó un papel importante en la organización del tráfico. Charles Shuck me dijo que ella estaba íntimamente familiarizada con su operación de narcotráfico. De hecho, había sido azafata de una aerolínea durante muchos años y había actuado como mensajera para él, trayendo kilos cuando trabajaba como azafata. Los investigadores le preguntaron a Shuck si la novia sabía del asesinato. Dijo que cuando mataron a Walker ella estaba muy alterada. Mío, era de Ken Jones. Irene, ¿estás bien? Ella dijo que Youngs le había ordenado que limpiara el baño de su apartamento. ¿Qué pasa? Había mucha sangre en la bañera. Por cierto, usted... Shuck había oído que le dispararon allí a Walker. Dijo que el nombre del asesino era Jeffrey Barnes, un sicario de Youngs y el mismo hombre cuya maleta contenía 13,000 dólares en efectivo y una Derringer calibre 22. Creía que Barnes le disparó a la víctima Duong Walker en la cabeza y que se fue de la ciudad al día siguiente después de que Ken Jones le pagara por ello. Shuck alegó que los 13,000 dólares en efectivo que encontraron en la maleta eran parte del dinero que Jones le pagó a Barnes por hacer el asesinato y que el revólver calibre 22 que hallaron era el arma homicida. Solo sé que no era mi cocaína. Shuck conocía el calibre del arma homicida y otros detalles del crimen que no se habían hecho públicos. así que sentimos que había cierta credibilidad por parte de Shuck de que Barnes y Jones podían ser sospechosos legítimos en el asesinato de Walker. Los agentes se dieron cuenta de que ya podrían tener el arma homicida bajo custodia. Veamos qué tenemos aquí. Si probaban que era el arma que mató a Duong Walker podría seguir adelante con el caso del asesinato del traficante Ken Jones y su sicario Jeffrey Barnes. Llevemos Sí. Recuperaron el Derringer calibre 22 del casillero de pruebas. Los investigadores enviaron el arma al laboratorio de balística de St. Paul para su análisis. Los forenses compararon las estrías dentro del cañón con las de las balas que se extrajeron de la víctima. Pero su informe fue decepcionante. Los resultados no fueron concluyentes en parte debido al hecho de que solo tenía un cañón de dos centímetros y medio. La oportunidad de recoger estrías de la tierra y surcos dentro de este cañón era limitada. Cuanto más largo sea el cañón mejor será la oportunidad de recoger las estrías. Uno corto como este te da muy pocas oportunidades. Sin un examen forense que comparara el arma de Barnes con las balas que mataron a Walker, las autoridades solo tenían la palabra de un traficante de drogas para ir a juicio. Los agentes enviaron el arma al laboratorio de alcohol, tabaco y armas de fuego en Washington, D.C. Se pensaba que el laboratorio era algo más sofisticado. Estaban acostumbrados a hacer cosas así de forma rutinaria y con su sofisticado equipo podrían llegar a una determinación más específica. después del examen de la ATF llegaron a la conclusión de que era de hecho el arma que se usó para asesinar a Duong Walker. Los investigadores ahora sabían que el sicario Jeffrey Barnes tenía en posesión el arma homicida el día después de que asesinaran a Walker. Pero aún no tenían pruebas de que él hizo los disparos mortales o de que Ken Jones ordenó el asesinato. Disculpe, señora. Agentes y detectives buscaron testigos que pudieran relacionar a los dos hombres con el homicidio. ¿Podría observar la foto? No. Ya sea por lealtad o por miedo, las autoridades se encontraron con el silencio. Una tras otra, las personas con las que intentábamos hablar no nos daban respuestas. Todas se negaron. Así que volvimos al punto de solo tener la declaración que nos dio Charles Chuck en ninguna manera palpable de corroborar la información que nos dio a través de otros testigos. Tim, podemos hablar. Los investigadores solicitaron una orden para registrar el apartamento de Young's, pero el juez se negó a concederla porque no podían corroborar la historia de la sangre en el suelo. Después de casi un año, los investigadores notaron que el caso no se resolvería sin recursos adicionales. Contactaron al escuadrón antidrogas del FBI de St. Paul para pedirle ayuda. Al haber trabajado en narcóticos durante 20 años, el sargento Tom Dunaski conocía bien la reputación de Ken Young's y Jeffrey Barnes. ¿En dónde está? Ambos son individuos muy intimidantes e imponentes. Tenían antecedentes violentos. Cuando íbamos a interrogar a la gente, todo el mundo trataba de evitar tener contacto con nosotros o contarnos la historia real. Los investigadores creían que la única manera de llegar al traficante y a su sicario sería a través de un testigo que cooperara. Necesitaban encontrar a alguien que pudiera darles información de primera mano y tal vez solicitar una confesión grabada. El investigador se acercó a un informante confidencial que había participado en casos anteriores. El informante no pudo relacionar a Barnes con la víctima. Él tiene mala reputación, pero los ayudaría. Pero sí sabía que el sicario tenía un sobrino que había sido liberado recientemente de la prisión. ¿Qué tal, amigo? El sobrino era Russell Barnes, conocido en la calle como ICE. Sí, se están llevando a todos. Después de salir de prisión, llegó a St. Paul para vender cocaína con contactos proporcionados por su tío Jeffrey Barnes. ¿Ven, ven? ¡Vamos! Vamos, amigo. El sobrino estaba ansioso por hacer dinero. Los agentes esperaban usar su entusiasmo a su favor. Los investigadores desarrollaron una nueva estrategia en el otoño de 1992. El sobrino del sicario sería su nuevo objetivo. Llamaron al agente especial del FBI Grand Bici, especialista en intercepciones telefónicas, como parte del plan. Fuimos tras Russell primero porque era un buen traficante de drogas y en segundo lugar abordó a su tío Jeffrey y sentimos que si pudiéramos hacer un caso contra Russell, nos ayudaría a hacer un caso contra Jeffrey. Para conseguirlo, los agentes tendrían que infiltrarse en las cerradas tropas del peligroso submundo de la droga. En 1992, los investigadores creyeron que un traficante de St. Paul y su sicario habían matado a Duane Walker. Ya habían recuperado el arma homicida. Pero el sargento Tom Dunaski, asignado a un escuadrón antidrogas del FBI, necesitaba pruebas para poder arrestar al traficante Ken Jones y a su sicario Jeffrey Barnes. Tener el arma no fue suficiente para que lo enjuiciaran. Sentíamos que teníamos que identificar a algunas personas o llevarlas a la corte que pudieran identificar que Jeff Barnes y Ken Jones estuvieron en los asesinatos. El agente especial del FBI, Grant Busy, creyó que si primero arrestaban al sobrino del sicario, el traficante de drogas Russell Barnes podría proporcionarles la información que necesitaban. Teníamos fuentes de información cercanas a Russell que nos dieron la indicación de que él sabía que su tío había cometido el asesinato. No sabíamos qué tanto sabía Russell al respecto. Muy bien, de acuerdo. Para construir un caso de narcóticos contra Russell Barnes, el FBI reclutó a un informante de confianza con credibilidad en la calle. De acuerdo. De acuerdo. Le instalaron micrófonos y se involucraría en compras de drogas controladas con el sobrino del sicario. Los miembros del escuadrón registraron en cada compra. Fue una operación arriesgada. Si se descubría el micrófono del informante, lo asesinarían. Los agentes querían crear confianza y evitar la posibilidad de que Russell Barnes sospechara que era una trampa. Todo muy bien. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? De acuerdo. Al principio, solo compraba pequeñas cantidades. ¿Cuánto me va a costar? Con el tiempo, las transacciones aumentaron en tamaño y frecuencia y cada una fue registrada. Es buena mercancía. Es lo mejor que tengo. Pero Russell Barnes se negó a hablar de su conocimiento del asesinato. Los agentes no estaban más cerca de resolver el crimen. El FBI necesitaba poner a alguien más cerca del sicario. Siéntate. En mayo de 1993, descubrieron la forma de entrar. un informante que trabajaba para el FBI de St. Paul en otro caso mencionó que Jeffrey Barnes y él estuvieron juntos en prisión. Afirmó que eran muy cercanos y que Barnes confiaba en él. Dijo que estaba seguro de que podía conseguir que Barnes le vendiera cocaína y que hablara del asesinato de Duong Walker. Los agentes pusieron a prueba la credibilidad del informante haciendo que llamara al sicario. En ese momento era evidente que Jeffrey Barnes se sentía cómodo hablando con él. ¿O qué? No, hace un par de meses que salí. Todavía estoy en el negocio. Ya me conozco. Era lo que los investigadores estaban buscando. Sí, está bien. Te daré un buen precio. Ahora necesitaban encontrar un lugar para la compra de drogas, un ambiente que pudiera estar controlado. Me ha ido bien. En ese momento el informante vivía con un pariente y no podía hacerlo en su casa. Obtuvimos una casa del Hood y trasladamos al informante a la casa. Él accedió a grabar ciertas conversaciones que podría tener con Jeffrey Barnes. Los investigadores instalaron al informante en una casa del gobierno en el lado oeste de St. Paul. Contactaría al FBI en el momento que el sicario planeara visitar la casa para negociar. Los técnicos del FBI cablearon la casa con dispositivos electrónicos de escucha en tres habitaciones. Los agentes sabían que a Barnes le gustaba jactarse de ser un sicario refiriéndose a sí mismo como el mejor asesino. con esa información tratamos de animar al informante a que tratara de llevarlo a un punto en el que le hablara sobre los actos de violencia en los que estaba involucrado y cosas por el estilo. Como se trataba de la reputación de Jeff Barnes era algo de lo que le gustaba presumir. ¿Por aquí? Sí, sigue. Los agentes entrenaron al informante sobre cómo hablarle a Barnes del asesinato de Duong Walker. Siéntate. Él guiaría al sicario para que hablara de los asesinatos que había realizado en el pasado. En verdad no quiero quitarte mucho tiempo. En una conversación grabada el informante fingió que quería que Barnes le ayudara a robar a un traficante. Iré a buscarlo y le daré una golpiza. Jeffrey Barnes sugirió que lo matara. ¿Matarlo? He sido un sicario. Barnes le dijo al informante que asesinar a alguien no es un problema y describió cómo podía hacerlo. Caminaría detrás del individuo, lo golpearía en la cabeza con el arma, lo dejaría caer al suelo, lo envolvería en plástico y arrastraría el cuerpo hasta llevarlo a un callejón. Esa fue la misma forma en que asesinaron a Duong Walker. Sí. No quiero quitarte mucho tiempo. Vamos a ponernos a traer. Era una buena prueba circunstancial, pero por sí sola no era suficiente. Bien. Sí. Tengo el dinero. Debido a que las compras se organizaron por teléfono, los investigadores obtuvieron una orden para interceptar las líneas telefónicas del sospechoso. Aunque los interceptores no captaron ninguna información sobre el asesinato de Walker, sí obtuvieron detalles de la operación de drogas. En enero de 1994, el escuadrón decidió que era hora de arrestar a Russell Barnes y esperaban que delatara a su tío. ¿Es una 36? 36. El 29 de enero establecieron otra compra de drogas controladas con un informante. Sucedería en un hotel en el centro de St. Paul. El lugar estaba interceptado. Bien. Puedes irte. La fiabilidad de los dispositivos de escucha era esencial. Probando uno, dos. Las grabaciones se usarían en los tribunales. Los agentes estarían monitoreando desde una habitación adyacente. Si Russell Barnes descubriera la trampa, podrían proteger a su informante. Probando uno, dos, tres. Cuando la habitación estuvo lista, le pidieron al informante que llamara al sobrino del sicario y ordenara varios gramos de cocaína. Probando uno, dos. Mary tenía un corderito. La unidad de investigaciones de la policía de St. Paul estaban llevando a cabo la vigilancia en la residencia de Russell Barnes y después las llamadas. Aquí tengo tu dinero. En poco tiempo, Russell fue al hotel. Empecemos. Russell Barnes había trabajado antes con el informante. Me alegro mucho de verte, amigo. Te dije que un día estaríamos así. Es bueno ver lo que necesitas. Trajo cocaína y el equipo necesario para medirla. Bueno, sabía lo que tenía que hacer. Sí, claro. No sospechaba nada. Es el momento, es el momento. Para él, solo era otro acuerdo. Se estableció la compra y comenzó la transacción. Sin saber que cada palabra estaba siendo grapada, era importante sacar a un traficante de drogas de las calles. Pero lo que los agentes querían era que Russell Barnes declarara sobre el asesinato que cometieron el traficante Ken Jones y el sicario Jeffrey Barnes. Ahora vamos. Cuando los detalles del intercambio quedaron grabados, los investigadores actuaron. Tenían pruebas irrefutables de que Russell Barnes vendió aproximadamente 56 gramos de cocaína. Arrodíllate. Los investigadores le explicaron que con tres infracciones por ventas de drogas, Russell tendría un mínimo de 15 años en prisión. Levántate. querían una declaración sobre su tío. Hablamos con él extensamente sobre Jeffrey Barnes y su participación en el homicidio de Don Walker. Estaba algo reacio porque era su tío, se necesitó algo de persuasión. Después de un tiempo ganamos su confianza y finalmente nos contó lo que sabía sobre el homicidio de Don Walker. Walker. Jeffrey Barnes le había dicho que Walker intentó robarle cocaína a Ken Jones. El arma lo apuntó. Así que lo asesinaron. ¡Bam! El sicario dijo que luego arrojaron el cuerpo de Walker en un callejón, lo rociaron con gasolina y lo encendieron en fuego. Nadie se mete con mi dinero. Fue, en el mejor de los casos, una confesión de segunda mano. Nadie se mete con... Operación de drogas. Detuvieron a Russell Burns. Se dio a Walker. Colaboraré. De acuerdo. Vamos, levántate. Los agentes también arrestaron a su informante para que nadie supiera que él cooperó. Descubrió el calibre 22. Estoy trabajando. El traficante Ken Jones seguía en la calle. Sí. Así como su sicario, Jeffrey Burns. Dispararlo. Pero el escuadrón del FBI se estaba acercando. Es muy fácil. En 1994, mientras intentaban desmantelar una red de narcotraficantes de Minnesota y resolver un asesinato de cuatro años, el FBI y la policía de St. Paul habían arrestado al traficante Russell Burns, quien accedió a cooperar. Ofreció detalles sobre los crímenes cometidos por su tío Jeffrey Burns, incluyendo tráfico de drogas a nivel nacional y el asesinato de Edwin Walker en 1990. Según el sargento Tom Dunaski, los investigadores tenían muchas pruebas contra Jeffrey Burns, un conocido sicario del traficante Ken Jones. En la grabación dice que recuperamos un arma en el aeropuerto. Tenemos a Jeff Barnes diciéndole a uno de nuestros informantes que así es cómo se asesina a alguien que era una especie de estafa de drogas y habló del procedimiento real al matar a Don Walker. Ahora tenemos a su sobrino diciéndonos que ha estado en su casa. Es un pariente con sanguíneo y haremos que testifique en el tribunal todo lo que sabe. En agosto de 1994 los investigadores vigilaron el apartamento donde se alojaba Jeffrey Barnes. Sabían que el sicario a menudo estaba armado y dispuesto a matar. No tuvo tiempo de reaccionar. Los fiscales aún no lo acusaban de asesinato. En su lugar siguieron adelante con un caso de conspiración de drogas. Venderle drogas a su ex compañero de Zelda le valió a Barnes 30 años de prisión. Ellos retendrían el caso de asesinato hasta que tuvieran más pruebas contra Ken Jones y él. El agente especial Grant Busy creía que tener a Barnes en prisión haría que los testigos estuvieran más dispuestos a hablar. Jeff Barnes tenía reputación de ser un sicario. Asustaba a la gente. Pensamos que sacarlo de la calle le quitaría el factor de intimidación contra algunas de estas personas y sería mejor que pudiéramos hablar con ellos, con las personas que están encerradas con él. El plan funcionó. Después del arresto de Barnes, los investigadores se reunieron con un asociado de Ken Jones. Al enfrentar una larga condena en prisión por cargos de drogas, se ofreció a ser testigo del gobierno. Dijo que tenía amplios conocimientos sobre el cártel de drogas de Jones y que había conocido a Dawn Walker justo antes de su asesinato. A mediados de junio de 1990, Jones había ordenado al testigo que condujera una camioneta hasta St. Louis donde se reuniría con Walker. Equiparon el camión con un segundo tanque de gasolina. Al llegar a St. Louis, Dawn Walker metió varias bolsas de cocaína en el tanque falso. Al estar lleno, el tanque contenía unos 30 kilos de drogas. Esa cantidad de cocaína habría valido más de un millón de dólares. El testigo condujo el camión de vuelta a St. Paul donde se lo entregó al traficante. Walker había llegado antes y se estaba quedando con Jones en su apartamento. Sí, todo listo. Jones aún no le había pagado a Walker por las drogas. De hecho, el sicario y él decidieron no hacerlo. Ambos conspiraron para tomar la droga, eliminar el problema y simplemente ejecutar a Dawn Walker. Ese es, ese es Bo. el testimonio del testigo explicaría el motivo del asesinato. Le dijo a los agentes que varios días después recibió una llamada del traficante. Le ordenaron que fuera de inmediato al apartamento. era la mañana del domingo 24 de junio de 1990, el día siguiente al asesinato de Dawn Walker. Ken Jones parecía muy nervioso. Le ordenó al testigo que se deshiciera del camión que había conducido desde St. Louis, el que tenía el tanque de gasolina falso. Amigo, me gustan las cosas. El traficante exigió que no se le dijera a nadie sobre el tráfico de cocaína. El testigo dijo que la novia de Jones también le había hablado de limpiar la sangre en el baño después del asesinato. En el verano de 1995, los fiscales convocaron a un gran jurado para obtener el testimonio de los testigos bajo juramento. Citaron a la novia de Jones para testificar. Pero ella negó haber dicho que limpió sangre en el baño de Jones. Si las autoridades no probaban que ella estaba mintiendo, tal vez nunca podrían acusar a Ken Jones y a Jeffrey Burns de asesinato. No, señor. Sí, por favor, nos contará todo lo que sabes. En junio de 1995, el testimonio del gran jurado probó que un testigo cometió perjurio cuando negó haber limpiado sangre en el baño del traficante de Ken Jones. No estoy segura de qué habla, señor. El 21 de junio, el gran jurado acusó a Jones y a su sicario principal, Jeffrey Barnes, por el asesinato de Duong Walker en 1990. Barnes, el presunto asesino a sueldo, ya estaba en prisión por cargos de drogas. El día después de la acusación, los investigadores vigilaron la casa del traficante Ken Jones. Aunque supo esconderse de la investigación, finalmente arrestaron a Ken Jones por asesinato. Cúbreme. El sargento Tom Dunaski, miembro del escuadrón antidroga del FBI, estaba decidido encontrar pruebas físicas que respaldaran el testimonio de los testigos en el juicio. Durante la investigación, todo se centró en el hecho de que Don Walker fue asesinado en el baño y que allí le dispararon en la cabeza. Pensaba que podríamos encontrar un rastro de sangre en la lechada en el suelo del baño. Avísame cuando estés listo y encenderé la luz. La oficina de detención criminal inspeccionó el baño. Después de que arrestaran a Jones, los nuevos inquilinos se mudaron al apartamento. ¿Listos? Dieron su consentimiento para la búsqueda. Los técnicos analizaron la presencia de sangre usando luminol, una técnica relativamente nueva en ese momento. El luminol reacciona con las proteínas de la sangre, haciendo que sean visibles rastros diminutos bajo la luz ultravioleta. Es gigante. Pudimos determinar que el contrapiso debajo de la baldosa había una cantidad significativa de sangre. No pudieron obtener un ADN de esa muestra, pero sí pudieron obtener una prueba que demostró que era una cantidad significativa de sangre, sangre humana, que aún se podía rastrear incluso en cinco años. El señor Barnes y el señor Jones era la evidencia que los investigadores necesitaban. El 31 de octubre de 1995, Ken Jones y Jeffrey Barnes fueron a juicio en St. Paul. Cada año, pero también por el asesinato de Duong. Los fiscales describieron lo que creían había ocurrido en las últimas horas de Duong Walker. Son los responsables de todo esto. Walker había entregado unos 30 kilos de cocaína a Jones. El traficante decidió que no quería pagar. Esa noche, él y su principal sicario, Jeffrey Barnes, celebraban con Walker. Eventualmente, Walker se dirigió al baño. Jones y Barnes habían planeado hacer el asesinato allí. Duong Walker estaba desarmado. Barnes disparó tres veces con su Derringer calibre .22. Como siempre, Jones mantuvo distancia. Walker murió inmediatamente. más tarde esa noche, envolvieron el cuerpo de Walker en láminas de plástico para contener la sangre y lo cargaron en un auto. Condujeron hasta un callejón y tiraron el cuerpo. para dificultar la identificación, rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Jones usó a su novia para cubrir sus huellas después del asesinato. El piso del baño estaba cubierto de sangre, particularmente el área alrededor de la bañera donde Walker se había caído. Pudo limpiar la superficie, pero la sangre se había filtrado hasta el subsuelo. Cinco años después, los técnicos la encontrarían allí. Ustedes darán la conclusión ineludible de que condenaron a Ken Jones y a Jeffrey Barnes por asesinato y drogas. De estos caballeros a través de los años. En marzo de 1996, ambos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Jeffrey Barnes, que una vez se había jactado de ser el mejor asesino, ya no era una amenaza para los que estaban fuera del sistema penitenciario. Ken Jones había intentado crear una imagen de sí mismo como líder de la comunidad, pero su codicia lo llevó al asesinato y ahora nunca saldría vivo de prisión. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Esto es un asalto, todos al piso, llena eso. En la década de los 90, Seattle, Washington estuvo plagada de cientos de robos bancarios. La mayoría de los ladrones fueron capturados, pero uno siguió evadiendo al FBI. Usando un disfraz, robó millones, amenazando con matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin pistas y pocas pruebas, los agentes temían que la única manera de detenerlo era atraparlo en el acto. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. El peor temor de todo cajero es mirar fijamente el arma de un ladrón. Los bancos utilizan una variedad de dispositivos, cámaras de seguridad, alarmas silenciosas y paquetes explosivos de tinta. Pero cuando el escurridizo ladrón atacó los bancos de Seattle, ninguna de estas precauciones fue efectiva. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Haría falta persistencia y paciencia para capturar a un maestro del disfraz, al que el FBI solo conocía como Hollywood. Terror enmascarado. Seattle, Washington, 1992. La revolución informática estaba creciendo. Los empresarios de tecnología inyectaban miles de millones en la economía local. para adaptar las nuevas riquezas, los bancos abrieron sucursales en todo Seattle. Pero la convivencia del vecindario también significaba más oportunidades para el robo. En la tarde del 25 de junio, en la sucursal bancaria Madison C. First, dos hombres armados y enmascarados amenazaron con disparar a cualquiera que no cumpliera con sus órdenes. ¡No nadie se mueva o vamos a disparar! Uno de ellos apuntó con su arma a los clientes asustados, mientras que el otro obligó a un cajero a vaciar el cajón del efectivo. ¡Quédate abajo! Después de llenar la bolsa, pidieron las llaves del automóvil a uno de los clientes a los que habían visto llegar. Advirtieron a los cajeros que no activaran la alarma o volverían y asesinarían a alguien. Los dos se fueron corriendo con casi 20 mil dólares. hasta que los depósitos del banco estuvieron asegurados por el gobierno federal, se llamó al FBI para ayudar a la policía de Seattle. Como no se había activado ninguna alarma, las cámaras de seguridad del banco no se activaron. Determinar si eran étnicos. Los investigadores no tenían imágenes de los sospechosos. Los clientes y empleados del banco describieron a los agresores como de mediana estatura y complexión. Un empleado escuchó al hombre que sostenía el dinero llamar a su compañero Mark. Y llamó al hombre que entró por esa puerta, Mark. Los ladrones llevaban guantes, por lo que no se podían obtener huellas dactilares. Los investigadores intentaron tomar las huellas de zapatos de un escritorio donde uno de ellos se había parado. Se recuperaron huellas parciales que, según los investigadores, fueron hechas con zapatos deportivos. Los agentes registraron el número de matrícula del automóvil robado del cliente, un Cadillac Sedan. Horas más tarde, se descubrió el Cadillac robado, abandonado en un barrio cercano al banco. Los técnicos forenses examinaban el interior del vehículo, pero no encontraron huellas dactilares, pelos o fibras extrañas en el automóvil. Pasaron siete semanas sin pistas. Luego, el viernes 14 de agosto, el mismo banco fue robado de nuevo. Entiéndese lo que te digo. Aunque el ladrón atacó solo con un nuevo disfraz, uno de los cajeros creyó que era el mismo hombre. Parecía estar usando maquillaje teatral. No active ninguna alarma, ¿entendió? Llene eso. El robo fue de más de 8 mil dólares y fue solo el comienzo. En los próximos tres meses, el mismo hombre asaltó cuatro bancos más en el área de Seattle. Cada vez que un ladrón armado llevaba maquillaje teatral, sombrero y anteojos oscuros, era responsable. Sacó la pistola Glock de 9 milímetros y amenazó con asesinar a quien intentara detenerlo. En el sexto robo, el ladrón escapó con 252 mil dólares y los investigadores todavía no tenían pistas ni nombres. El agente especial Sean Johnson de la oficina del FBI en Seattle comenzó a rastrear a este maestro del disfraz que había llegado a ser conocido como Hollywood. Es mucho más fácil acuñar un nombre para alguien que lo llama hombre alto con sombrero azul. Así que con esta persona en particular, él usó una vez más este elaborado disfraz facial. Así que en algún momento alguien empezó a llamarlo Hollywood por eso y ese nombre se le quedó grabado. Hollywood se había quedado en silencio desde que robó la sucursal Hawthorne del banco Seafirst en el noroeste de Seattle. Lo que tomó de ese lugar superó el cuarto de millón de dólares. Hasta la fecha, Hollywood había obtenido más de 320 mil dólares de los bancos del área de Seattle. Las autoridades no habían recuperado nada del dinero robado y todavía no tenían pistas sobre su identidad. A medida que pasaban los meses, los investigadores se preguntaban si había renunciado o si había mudado a otra ciudad. Luego, el 24 de noviembre de 1993, poco más de un año después de su último asalto, Hollywood atacó de nuevo. con su pistola Glock, Hollywood reunió a los clientes. No te muevas, el dinero en el mostrador. Regresó a la sucursal Hawthorne del banco Seafirst, el banco al que había robado anteriormente por más de un cuarto de millón de dólares. ¿Dónde está la bóveda? Pidió el dinero de reserva. Insatisfecho con lo que había en la caja registradora, ordenó a un cajero que lo dejara entrar a la bóveda en la habitación trasera. Hollywood salió con casi 100 mil dólares. Una vez más, amenazó con asesinar a cualquiera que activara la alarma. Nadie desobedeció sus órdenes. Cuando Hollywood entró en los bancos, él tenía mucho control. Él era educado hasta cierto punto, pero no hacía que la gente se sintiera cómoda. Tenían mucho miedo de que usara el arma. La empuñó, de hecho, apuntó a varias personas durante el transcurso de los robos, así que sabíamos que no tenía miedo de mostrar el arma y también de usarla contra alguien que no obedeciera lo que les dijera que hicieran. Las estrategias de seguridad en los bancos de Seattle en ese momento incluían el uso de billetes marcados para rastrear el dinero robado. Otra táctica eran los paquetes de tinta. Escondidos dentro de una pila de billetes, los paquetes contenían tinte rojo y una carga electrónica. Va a funcionar para ti. Colócalo debajo de una pila. El paquete detona y mancha al ladrón cuando cruza los sensores a la salida del banco. Las alarmas silenciosas hacían posible que los cajeros llamaran a la policía sin alertar a los ladrones. Las cámaras de video vigilaban cada rincón del banco. Hasta ahora Hollywood se las había arreglado para superar todas estas medidas. Si usted tiene un accidente y lo golpea, debe llamarnos inmediatamente. 13 de julio de 1994. Hollywood atacó su décimo banco en dos años. ¡Abajo! Usó una pistola paralizante para amenazar a los empleados del banco. Una cajera arriesgó su vida activando la alarma silenciosa. Un buen curso en el banco Westlake en 2754 North Independence. ¡Cálmese! Hollywood saqueó el cajón del efectivo sin saber que las patrullas estaban llegando a la escena. Puedo ver si tocas algún botón así que no lo hagas. ¡Cálmese! 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 ¡De acuerdo! ¡Listo! Huyó con casi 112 mil dólares. Un testigo fuera del banco lo vio entrar en una Dodge Caravan azul oscuro. Una segunda persona condujo. El testigo no pudo ver la matrícula del vehículo. Después de que la policía aseguró la escena otro empleado del banco llegó para trabajar. Muy bien, gracias. Bien, solo dime lo que viste. Le contó a la policía sobre un incidente del día anterior. ...poyado a una camioneta. El empleado notó a un hombre tomando notas frente al banco de pie junto a una Dodge Caravan azul. El testigo dijo que estaba demasiado lejos para ver bien la cara. ¿Y si se te ocurre algún otro detalle? A la gente Johnson le pareció que Hollywood estudió los lugares antes de atacar. Exploraba los bancos días antes, se familiarizaba con el recorrido, quiénes vinieron, quiénes salieron del banco a determinadas horas. El plan de Hollywood estaba dando frutos. se había escapado con más de 660 mil dólares. Atacaba más a menudo los miércoles o jueves. La siguiente vez que apareció fue seis meses después. ¡Eso es! Se acabó el... Mientras llenaba su bolsa, el cajero escuchó una llamada de radio desde debajo de su abrigo pidiéndole que saliera. Cuando pasó los sensores del banco, el paquete de tinta explotó. Por primera vez había fracasado en un intento de robo. Un testigo fuera del banco anotó la matrícula del automóvil en fuga. El agente especial Johnson pudo rastrear el vehículo. Hemos comprobado las matrículas del vehículo y han vuelto a Tacoma en Washington al sur de Seattle. Así que fui y hablé con la pareja para averiguar cómo se había vendido el automóvil. Publicaron el automóvil en un periódico local. El comprador pagó 1,200 dólares en efectivo sin tener que hacer una prueba de manejo. La pareja describió al comprador como un hombre blanco a finales de los 30 o principios de los 40 de mediana estatura y peso. Basándose en su descripción, un dibujante creó un retrato del sospechoso. El FBI tuvo su primera visión de cómo podría ser Hollywood. Para la primavera de 1995, un ladrón enmascarado de Seattle había robado 12 bancos, casi un millón de dólares y dejado pocas pistas. Los investigadores lo apodaron Hollywood por su uso de disfraces y maquillaje teatral. La única pista que tenían los agentes era un boceto de cómo creían que era detrás de la máscara. El agente especial Sean Johnson buscó un patrón. Si pudiera averiguar las similitudes entre los bancos que Hollywood robó, tal vez podría predecir cuándo y dónde atacaría de nuevo. Volví a visitar los bancos que Hollywood asaltó desde junio de 1992. Lo que estaba buscando era algo en común. ¿Cuántas puertas había en los bancos? ¿Cómo era la distribución del vestíbulo? ¿Dónde estaba la bóveda? ¿Fue abajo o arriba en el piso principal? ¿Cuál era el tamaño del estacionamiento? ¿Estaba junto al banco o al otro lado de la calle? ¿En qué tipo de calle estaba ubicado el banco? Johnson descubrió que la mayoría de los bancos estaban en distritos comerciales donde las empresas del área hacían sus depósitos. los bancos también limitan con zonas residenciales. Esto permitió que Hollywood se mezclara con el vecindario circundante sin despertar sospechas. Le gustaban principalmente tres áreas de la ciudad. La parte noreste de la ciudad Madison Park que estaba en las afueras del centro de la ciudad y West Seattle. Así que una vez más mirando los tipos de bancos a los que asaltó las propias sucursales y las áreas de la ciudad encontramos un patrón de objetivos probables. En marzo de 1995 tres años después del asalto inicial de Hollywood se formó el grupo de trabajo sobre crímenes violentos en Puget Sound. Con investigadores de cinco agencias diferentes tenían un objetivo en mente sacar a Hollywood de las calles. Hollywood atacaba más a menudo alrededor del mediodía y casi siempre en los últimos tres días de la semana laboral. Cuatro de sus últimos cinco robos ocurrieron a finales de enero o principios de febrero. Los agentes calcularon que Hollywood parecía estar gastando unos 20.000 dólares al mes. El detective Mike McGahn de Seattle se unió al grupo de trabajo en junio de 1995. McGahn conocía las calles y tenía muchos arrestos por robo de bancos en su haber. Yo creía que al menos el 95% de las personas que arresté eran consumidores de narcóticos. El otro 5% que creía que eran apostadores que buscaban aventuras profesionales o personas que estaban trabajando por pura desesperación. Donde calificaría Hollywood es que era un profesional bien entrenado y disciplinado. McGahn analizó las fotos de las cámaras de seguridad de Hollywood. Señaló que las armas que empuñó eran una Glock 9mm y una pistola paralizante. En ese momento esas armas se consideraban armas de elección entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El detective también notó que Hollywood puso el dedo del gatillo en el lado de la 9mm, una técnica enseñada a los oficiales de policía. Muchos de los robos ocurrieron al final de la mañana entre las 11 y el mediodía, precisamente a la hora en que ocurrió un cambio de turno para la policía de Seattle. La evidencia apuntaba a una posibilidad aterradora. Hollywood podría ser un policía. Y la razón por la que pensé que era un oficial de policía es que sabía tanto sobre cómo operábamos que probablemente no se estaba observando o escuchando. Lo había hecho, fue disciplinado, entraba y salía de los bancos rápidamente, se movió rápidamente. Sabía mucho sobre los procedimientos de la política del banco. Sabía que las áreas en las que estaba atacando eran principalmente áreas residenciales donde no hay mucha presencia policial. Entonces, algo más le llamó la atención. Se dio cuenta de que Hollywood llevaba una radio en el cinturón. Si Hollywood se comunicara con una radio, tal vez la policía podría interceptar la transmisión. el detective se puso en contacto con un experto en electrónica conocido como The Glitch. Con su ayuda, Meghan esperaba obtener una ventaja. Rectángulo, gris, marrón, derecho, esa cosa. Me senté con esta persona y le mostré las fotografías de vigilancia de Hollywood y la radio bidireccional que tenía y fue capaz de determinar la frecuencia más común de las radios con las que trabajaría y eran dos frecuencias diferentes. The Glitch se ofreció a instalar un escáner en el automóvil de Meghan. Al espiar a Hollywood, los investigadores esperaban poder determinar su paradero y atraparlo en el acto. La idea no funcionó. El agente especial Johnson estaba estacionado afuera de un banco en el noroeste de Seattle. Monitoreando la radio cuando Hollywood y un cómplice atacaron en otro lugar. Eran como las 11 y 30, iba a terminar sobre las 12 y de repente oí la radio de la policía de Seattle que decía hemos tenido un robo de banco, el First Interstate y eso fue unos tres kilómetros de mi ubicación. Escuché la descripción física y supe que en ese momento era Hollywood y había regresado en uno de esos tres días que había predicho un año antes y acabábamos de perderlo. un transeúnte fuera del banco obtuvo el número de matrícula. Al igual que su primer robo, el automóvil de fuga fue encontrado en un vecindario cerca del banco. El FBI rastreó el automóvil hasta su dueño quien dijo que se lo había vendido a un hombre unas semanas antes. Dice que el dueño subiera y mirara el vehículo y le dije ¿hay algo diferente en este coche de cuando lo vendió? Y él respondió claro. El dueño notó que la batería era nueva. ¿Notas algo diferente? Los agentes descubrieron que había sido limpiado el automóvil por dentro y por fuera. El dueño también notó que dos de las llantas habían sido reemplazadas por otras más nuevas. Así que fui a rastrear las llantas y me enteré que habían sido compradas en Tacoma, Washington. La batería había sido comprada en una tienda de Sears en Tacoma uno o dos días después de la compra del auto. así que supe en ese momento que estas personas ya fuera Hollywood o sus socios estaban en la zona al menos dos meses antes de los robos. Trabajando con un dibujante el propietario describió al comprador. Los investigadores tenían ahora dos bocetos compuestos pero aún no estaban más cerca de atrapar a Hollywood. La agente especial y supervisora Ellen Glasser fue llamada para dirigir el grupo. Ella tomó la decisión de pasar a la ofensiva. Una cosa es poner el lápiz sobre el papel y poner en práctica sus procesos de pensamiento y tratar de resolver un caso. Otra es cuando tomas una postura proactiva en una investigación sabiendo que podrías tener una confrontación con alguien como Hollywood. La supervisora se dio cuenta de que una postura más agresiva pondría a sus agentes en mayor peligro. Hollywood había amenazado repetidamente con asesinar a cualquiera que intentara detenerlo. Sabíamos que tenía propensión a la violencia y pensábamos que si iba a utilizar estos elaborados medios para disfrazarse para planear los robos probablemente no se daría por vencido fácilmente como la mayoría y nos preocupaba la seguridad de las fuerzas del orden y la seguridad de los clientes y empleados de los bancos. Bien, ha tenido mucho cuidado. Se asignó más personal a áreas específicas de la ciudad centrándose en los bancos más afectados por Hollywood. Así que se nos ocurrió un plan. Está bien, vamos a estar en las calles los miércoles, jueves y viernes en este margen de tiempo sabiendo muy bien que la codicia probablemente se llevaría a la mayor parte de Hollywood y que regresaría y robaría otro banco incluso con la cantidad de dinero que ya había tomado. El 22 de mayo de 1996 a pesar de la creciente presencia de las fuerzas de seguridad Hollywood atacó el banco First Interstate en el suburbio de Madison Park. Fue el decimocuarto robo conocido. Para conseguir pistas los agentes se acercaron a la comunidad. Aumentamos la recompensa a 50 mil dólares que ofrecíamos en la comunidad por datos. No queríamos que los medios de comunicación trabajaran en nuestra contra. No queríamos hacer de Hollywood algo fascinante ni hacer que los imitadores de asaltantes de banco salieran a robar. Pero también sentíamos que necesitábamos a la comunidad. Los agentes saturaron Madison Park con cientos de volantes de búsqueda. Tal vez una mayor conciencia pública también podría ayudar a eliminar ese vecindario como un blanco potencial. Entonces aplicar la ley podría aumentar la mano de obra de los vecindarios restantes. La campaña no dio frutos. Hollywood no había aparecido en meses. Consultaron a un analista de la policía para saber cómo podría reaccionar Hollywood si y cuando estuviera acorralado. Podría ser alguien que es familiar. Basado en su amplio conocimiento de la conducta criminal violenta, el analista les dijo que Hollywood no se iría en silencio. Y era muy importante para nosotros oírle decir este tipo se va a resistir al arresto. Este tipo no querrá estar bajo custodia. Este tipo peleará contigo. Este tipo es peligroso. Las autoridades solo podían adivinar cuándo y dónde atacaría Hollywood a continuación y si su arma permanecería en silencio. Durante casi cuatro años Hollywood había amenazado con disparar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los agentes estaban convencidos de que si lo desafiaban el pistolero enmascarado dispararía a matar. En 1996 un pistolero enmascarado conocido como Hollywood había robado 14 bancos en Seattle. Amenazó con asesinar a docenas de personas por el robo de 1.2 millones de dólares en cuatro años. Aunque Hollywood no había disparado su arma los agentes creían que si lo enfrentaban él mataría. la supervisora y agente especial Ellen Glasser le mostró al grupo un video de lo que podría pasar si no estaban preparados. Hemos estado utilizando para el entrenamiento en el FBI un video del trágico tiroteo que tuvo lugar en 1986 en Miami perdiendo a dos de nuestros agentes y varios más resultaron heridos. Ese día estaban vigilando a dos peligrosos sospechosos de robo a un banco así que había algunos paralelismos obvios con lo que estábamos haciendo. El 11 de abril de 1986 el FBI se enfrentó a dos ladrones de bancos armados en Miami. Un tiroteo estalló. Los hombres armados avanzaron mientras los agentes recargaban sus revólveres matando a dos de ellos e hiriendo gravemente a otros cinco. Ese tiroteo en Miami fue un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. No siempre podemos estar preparados al 100%, pero deberíamos pensar tener un plan. De acuerdo, vamos. ¿Preparados? ¿Listos? Para evitar repetir la tragedia ocurrida en Miami, Glaser desarrolló procedimientos más uniformes entre las distintas agencias. El equipo SWAT de Seattle entrenó junto con el agente especial Johnson. Hicimos un entrenamiento extensivo con ellos, entrenamiento con armas de fuego, paradas de autos, cómo sacar a la gente de los autos, diferentes situaciones sobre cómo responderíamos a un robo de banco que Hollywood había cometido. Y todo esto se hizo bajo la supervisión de Ellen Glaser y su preocupación número uno por supuesto era la seguridad de las personas involucradas. FBI, agáchate, agáchate, agáchate. El detective Megan sabía que tenían que asegurarse de que todo el personal hubiese entendido el mensaje. También nos dio la oportunidad de probar nuestras comunicaciones porque el FBI no trabaja con las mismas comunicaciones de la policía. Tienen las propias, así que lo que teníamos que hacer era poner a todos en la misma frecuencia. Para evitar disparar al compañero por error, todos debían llevar ropa con los logotipos. Se veía muy bien de otra manera, pero tenías la cabeza levantada un poco demasiado tiempo. A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, Glaser creía que estaban tan preparados como podían. 360 por todos lados, no es solo, digamos... Ese miércoles, antes del Día de Acción de Gracias de 1996, comenzó como cualquier otro día. Me fui a trabajar pensando que iba a ponerme al día con algunos de mis papeles atrasados, pensando que estaba deseando pasar las vacaciones al día siguiente teniendo el día libre, los bancos estarían cerrados, y pensando que la gente necesitaba descansar porque habían estado trabajando muy duro. La gente Glaser, el detective Megan y el detective Peter Erikson fueron los últimos en llegar a la oficina cuando se escuchó un llamado de alerta en la radio, a las 5 y 41. Al oír eso, supe que era Hollywood, el que había atacado, y yo miraba alrededor de la oficina pensando, bueno, Pete, está aquí. Yo lo miré y le dije, ¿quieres ir? Y él dijo, sí, vamos. Y Ellen me vio corriendo por el pasillo y me preguntó, Mike, ¿qué pasa? Y le dije, Hollywood otra vez, ¿quieres ir? Ella dice, sí. Cogió su abrigo y salimos todos. Mi auto estaba estacionado justo afuera de la puerta principal. Bajamos corriendo y encendimos las luces y la sirena y pusimos la luz del techo y nos fuimos. Varios sospechosos habían robado un banco en Lake City, un suburbio de Seattle, a pocos minutos del cuartel general del grupo de trabajo. Tan pronto como entramos en el automóvil de Mike, pude oír la actividad de la radio de la policía de Seattle. Y recuerdo haber oído las referencias al maquillaje y fueron realmente esas referencias al maquillaje las que hicieron que resonara en mi cabeza que así era. Era él. Tienen otra llamada. Un testigo había visto a un vehículo salir del estacionamiento del banco de manera errática. habían visto al vehículo que concordaba con la descripción. La policía creyó que habían encontrado el automóvil de la fuga. Resultó ser una falsa alarma. El motor estaba frío. Habían pasado 20 minutos desde la primera llamada. Meghan estaba seguro de que Hollywood se había ido en otro vehículo. Necesitaría un lugar para cambiarse, necesitaría un lugar para quitarse el maquillaje, la peluca, para cambiarse de ropa, para poner las armas, ya saben, para guardar las armas o el dinero. El automóvil de la fuga fue seguramente una camioneta. El detective Meghan continuó recorriendo las calles laterales de la zona residencial cerca del banco. De robos anteriores, Meghan y la agente Glaser sabían que aquí es donde probablemente cambiaría de vehículo. Algunas unidades respondían a un lugar y Mike decía, ese no es él, ese no es él. Había patrullado por estas calles, había crecido en Seattle, conocía cada rincón y cada grieta de la ciudad y esa zona. Después de varios minutos de cruzar las carreteras principales, se detuvieron detrás de una camioneta blanca. Había condensación en el interior de las ventanas, donde las gotas de agua goteaban por dentro de la camioneta, pero había linternas moviéndose alrededor de la camioneta como si fueran rápidas. Tenían vidrios oscuros, vidrios polarizados. Meghan sospechaba que era Hollywood. Llamaron para comprobar las matrículas. El conductor de la camioneta ignoró las luces de emergencia y se alejó. ¡Añobra! ¡El vehículo! Los investigadores no tenían forma de saber cuántas personas estaban en la camioneta ni si tenían armas. Si era Hollywood, sabían al menos que llevaría una Glock nueve milímetros. Para entonces, sabía que él sabía que estábamos detrás de él. Podía verme. Él sabía que estábamos allí. Y condujo hacia el norte y lentamente se detuvo. Se prepararon para acercarse a la camioneta detenida. ¡Arma! Cuando salí del auto, todo lo que vi fue a esta persona sosteniendo el rifle y que saliendo por el costado me apuntó con él. En ese momento, temí que me dispararan y me asesinaran. El rifle se atascó. Megan disparó a la parte trasera de la camioneta. La persecución se había convertido en un tiroteo. ¡Entra! 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 La noche anterior al día de acción de gracias de 1996, tres investigadores acababan de disparar contra una camioneta que huyó después de que su conductor intentara dispararles con un rifle. Creían que la camioneta contenía a un hombre conocido solo como Hollywood, un escurridizo ladrón de bancos. El agente especial Sean Johnson respondió a la solicitud de refuerzos. mi viper se apagó. Lo miré y supe inmediatamente que había habido un robo a un banco. Llamé a la oficina y me dijeron que Hollywood, basado en la descripción, acababa de robar un banco, el Sea First, la sucursal de Lake City en la parte norte de la ciudad. Todavía a varios kilómetros de distancia, Johnson corrió hasta el lugar. Cuando la camioneta se detuvo de nuevo, llegaron los refuerzos. Los pistoleros se metieron de nuevo en la camioneta. La persecución se reanudó. La agente especial Glaser sintió que era un milagro que los hubieran sobrevivido ilesos. Creo que eso es en parte por la gracia de Dios porque estas balas fueron encontradas en el parabrisas del automóvil que estaba detrás de nosotros. Nos pasaron por encima. Continuaron persiguiendo a los ladrones no identificados a través del vecindario. El agente actualizó su nueva posición para las unidades que se acercaban. Siguieron la camioneta hasta que desapareció en una curva. Temeroso de que pudiera estar conduciendo hacia una emboscada, Meghan salió y continuó la persecución a pie. El detective Meghan le dijo a un oficial de la K-9 que cubriera el lado derecho mientras él se movía hacia arriba por el izquierdo. Y yo pensaba estoy haciendo todo bien. Estoy con vida. No hay agujeros de bal en mí. Mis compañeros están vivos. Hay mucha ayuda detrás de nosotros adelante y viniendo hacia nosotros. Más adelante podía ver las luces de una patrulla de la policía de Seattle que se acercaba. Interceptó la camioneta forzándola a salir de la carretera. La camioneta se había detenido en el patio delantero de una casa. Los investigadores todavía no tenían idea de cuánto sabían en el vehículo. De acuerdo. Fuera de la camioneta. Mantén las manos donde pueda verlas. Muy bien. Las puertas laterales se abrieron. Vamos, vamos. Pero nadie salió. Cúbreme. ¿Me tienes cubierto? Sí. Fuera de la camioneta. Ponga las manos donde pueda verlas. Dos hombres gravemente heridos fueron sacados de la camioneta. Mantenga las manos abajo. Abajo. Quédese abajo. Un sospechoso tenía tres balas. Las manos en la espalda. Las balas le habían penetrado el hombro izquierdo, muslo y estómago. El otro había sido golpeado en el hombro derecho. Lo miré y le dije ¿cómo te llamas? Y él dijo Steve. Y le dije ¿Steve qué? Y él dijo Steve Mejors. Y yo le dije ¿eres de Hollywood? Y él dijo no. El otro sospechoso era más alto y más pesado que el ladrón de las fotos de la cámara de seguridad. La policía creía que tampoco era de Hollywood. El detective dirigió su atención a la camioneta. pero no había nadie más adentro. Y pensé ¿dónde está el tercer sospechoso? ¿Estás diciendo que el sospechoso salió? ¿Estás seguro? Y ellos decían sí, salió cuando nos vio. Y pensé oh Dios mío. Los investigadores organizaron rápidamente una búsqueda tanto en tierra como en el aire. Un tercer sospechoso probablemente Hollywood estaba huyendo. La policía creía que estaba armado. No sabían hasta dónde podía llegar si estaba herido. Mientras la búsqueda continuaba, un equipo forense procesó la camioneta. Y en la parte trasera de la camioneta había una funda de guitarra que se había convertido en un estuche para armas y una bolsa de nylon azul que contenía dinero. Y era una gran bolsa de dinero. Los ladrones habían dejado más de un millón de dólares. También encontraron piezas de una máscara de látex probablemente perteneciente a Hollywood. Esparcidos en el interior empapado de sangre, los investigadores encontraron un rifle de asalto, una escopeta semiautomática, dos pistolas y varias cajas de municiones. La pistola Glock 9 milímetros de Hollywood no estaba en ninguna parte. Podría haber tomado un rehén en una casa, sí, y se me pasó por la cabeza que tal vez corrió hacia una casa y tenía una familia como rehén y los retenía hasta las primeras horas de la mañana o hasta que no hubiera tráfico, podría estar observándonos, podría ser uno de nosotros. Dondequiera que estuviera y quienquiera que fuera, Hollywood había evadido al FBI una vez más. Después de cuatro años de persecución, el enmascarado ladrón de bancos conocido como Hollywood había eludido la captura de nuevo después de su décimo quinto asalto de un banco, pero dos de sus cómplices habían sido detenidos. Uno fue identificado como Mark Beggins. Beggins había sido cómplice de Hollywood en tres de los robos, incluido el primero. Llevaba la máscara de Reagan. El otro cómplice era Steve Myers, el hombre que conducía los automóviles de fuga de Hollywood. El agente especial Johnson presionó a Myers por el nombre real de Hollywood. Tienes que decirme quién es esta persona, dónde está. Y finalmente le dijo, está bien, te lo diré. La persona que buscas es Scott Scurlock. Scott Scurlock no era un oficial de policía, era un actor local. Los agentes se dirigieron a su rancho de 20 acres en Olimpia, Washington, a una hora al sur de Seattle. Tenemos la orden de registro. Está despejado. Pero no había nadie allí. Los investigadores encontraron una Glock semiautomática 9 milímetros. Agarra eso. De acuerdo. Mira esto. Los agentes recuperaron 23 mil dólares en efectivo. Los agentes también encontraron una docena de pares de zapatos deportivos de lona. Del mismo tipo que se reportó que Hollywood usó en varios robos. Voy a revisar por aquí. Detrás de la casa los agentes se acercaron a un granero. Estamos bien. Estamos a la izquierda. Dentro encontraron herramientas, materiales de construcción y equipo. En el piso polvoriento uno de los agentes notó unas huellas que conducían a una puerta en el piso que resultó ser una cámara subterránea. ¿Ves un interruptor de luz? Aquí. Los agentes no tenían forma de saber si Hollywood se escondía allí con un arma. Scurlock no estaba allí. Pero detrás de una cortina descubrieron una segunda habitación. Era un estudio de maquillaje completo. Los agentes también encontraron una foto de Scurlock sin maquillaje. ¿Este quién buscamos? Tiene que ser este. ¿Es Hollywood? Sí, estoy seguro. Detrás del granero, el agente especial Sean Johnson y su equipo se encontraron con una gran casa en el árbol. Estaba a unos 18 metros de altura entre los árboles. Fue construida sobre siete cedros. Costaba de tres pisos. Tenía numerosas rampas que se extendían desde la casa del árbol. Era algo digno de admirar. Los agentes registraron la casa del árbol. No encontraron rastro de Scurlock. La policía todavía patrullaba el vecindario donde había ocurrido el tiroteo la noche anterior. Los buscadores habían patrullado la zona, pero no encontraron rastro del fugitivo. Luego llegó un informe de que un hombre había visto a alguien escondido en un remolque detrás de la casa de su madre. ¡Salga del remolque! La policía respondió y se acercó al vehículo. ¡Señor! ¡Oficial de policía! Se identificaron, pero no recibieron respuesta. Un oficial vació una lata de gas pimienta en la ventana. ¡No va a salir! ¡Vamos! ¡Policía! ¡Salga ahora! Se oyó un disparo. ¡Steve! ¡Consigue refuerzos! La policía estableció un perímetro alrededor del remolque y pidió refuerzos. El agente Johnson acababa de regresar de registrar la propiedad de Scurlock. A los pocos minutos de llegar a la oficina, sin haber descargado las pruebas, escuché en la radio de la policía de Seattle que se habían intercambiado disparos en un lugar a dos cuadras de los acontecimientos de la noche anterior. Así que sin haber descargado las pruebas, volví a salir, dirigiéndome hacia el norte, saliendo de la ciudad con luces y sirenas hacia el lugar. Todas las unidades disponibles se encontraron en el lugar. La agente especial Glaser se había ido a casa después del tiroteo. En ese momento había decidido no cocinar pavo el Día de Acción de Gracias. Había cambiado las reservaciones de donde íbamos a comer en esa festividad a una fecha posterior para que todos pudiéramos estar juntos como una familia. Y casi habíamos salido cuando recibimos una llamada de la oficina que decía que Hollywood estaba atrincherado en un remolque. Desde aquel primer intercambio no se habían producido más disparos. ¡Vamos, Scott! ¡Sal de allí! La novia de Scurlock fue llevada a la escena. Solo necesitamos saber que estás bien. Si fue el fugitivo, tal vez ella pueda persuadirlo de que se entregue. ¡Por favor, Scott! ¡Sal! ¡Vamos, Scott! No hubo respuesta. Nadie sabía con seguridad quién estaba en el remolque. Sin opciones, el equipo SWAT fue llamado a la acción. Con la esperanza de hacer salir al sospechoso, dispararon dos ráfagas de gas lacrimógeno a su refugio. No oyeron nada. Los miembros del SWAT entraron con cautela. ¡Agáchate! 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 Y la comunicación inicial por radio con el equipo SWAT dijo, hay mucha sangre, pero no vemos ningún cuerpo. Y mi primera reacción fue, este tipo es un fantasma que, ¿cómo no puede haber cuerpo? Y segundos después dicen, tenemos un cuerpo. A través del humo se podía ver a un hombre blanco tendido en el suelo sin vida y una pistola cerca de la cabeza. La fotografía de Skurlock fue comparada con el cuerpo. Coincidían. El forense determinó más tarde que su muerte había sido autoinfligida. Mark Beggins se recuperó de las heridas. él y Steve Myers se declararon culpables de robo, asalto a un oficial federal y asalto a mano armada. Fueron sentenciados a 21 años en una prisión federal. Scott Skurlock se había escondido detrás de una máscara durante cuatro años y medio. pero cuando el FBI contraatacó el hombre que llamaron Hollywood descubrió que no quedaba ningún lugar para esconderse. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Entra. En otoño de 1995 un asesino serial estaba suelto. A través del país sedujo a mujeres gracias a su carisma. Y luego arremetía. Desaparecía cada vez que la policía estaba cerca de capturarlo. El FBI y los detectives necesitaban detenerlo antes de que otra víctima conociera a este extraño mortal. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI El cuerpo de una mujer joven hallado en una camioneta dio inicio a una persecución para encontrar al asesino. Cuando empezaron a aparecer más cadáveres por todo el país el FBI creyó que los casos estaban relacionados. Los investigadores tenían un sospechoso. No pudieron encontrarlo. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes solicitarían ayuda a las autoridades y transportistas de larga distancia para detener al asesino a campo traviesa. Extraño mortal En la madrugada del 29 de septiembre de 1995 el Departamento de Bomberos de Los Ángeles atendió un incendio de un vehículo en un hospital de Van Noys. Retírense. Encontraron una camioneta ardiendo en el estacionamiento. Cuando las llamas se extinguieron encontraron restos humanos. Los bomberos se pusieron en contacto con la división de incendios y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles. ¿Qué sucedió? Los detectives de homicidios asistieron a la escena y los oficiales que ya se encontraban allí les informaron. interrogaron interrogaron a un testigo una enfermera que había presenciado el inicio del fuego. Dijo que había llegado al trabajo antes del amanecer por el turno de primera hora. En el estacionamiento vio la camioneta ardiendo en llamas. Vio el contorno de una figura con el pelo largo correr desde la camioneta mientras las llamas estallaron. Ella nunca vio un rostro y nunca había visto esa camioneta. Claro posible. No te preocupes. De acuerdo, está bien. Acompáñenos, por favor. Veamos. Los investigadores inspeccionaron el vehículo. El patrón de daños por incendio indicaba que había comenzado en la cabina y se quemó enseguida. Los investigadores creían que era intencional. Había usado un acelerante, probablemente gasolina. El cuerpo que había dentro parecía ser una mujer, pero estaba muy quemado. No podía ser reconocido. Algunos objetos sobrevivieron al incendio, incluyendo una mochila, una cámara y un rollo de película sin revelar. Los especialistas recuperaron varios documentos que llevaban el nombre de Sandra Gallagher. Al amanecer, los detectives de la estación Van Noy's de la policía de Los Ángeles ya habían comprobado la matrícula de la camioneta. De acuerdo, volvería a llamar. Adiós. Según los registros del Departamento de Vehículos Automotores, el detective Mike Koblenz confirmó que la camioneta era de Sandra Gallagher. Habíamos trabajado un poco en la oficina y nos dimos cuenta de que estaba casada con un sujeto llamado Steve que vivía en el área de Los Ángeles. Intentamos contactarlo y acordamos hacerle un interrogatorio en la estación de Van Noy's. Los detectives sospechaban que Sandra estaba en la camioneta, pero la identificación por los registros dentales tardaría unos días. Me gustaría que viera algunas cosas que tengo, ¿de acuerdo? A ver si puede decirme si reconoce... Como el cuerpo estaba demasiado dañado para ser identificado, los detectives le preguntaron a Steven Gallagher que revisara las pruebas. ¿Reconoce esta cartera? Él dijo que la mochila, la cámara y los otros objetos pertenecían a Sandra. De acuerdo, tenemos... El departamento de policía había revelado el carrete fotográfico que sobrevivió al incendio. ¿Y esposa? ¿Hay alguien que yo...? Steven identificó a su esposa en las fotos. La mayoría de las víctimas de los homicidios conyugales son asesinadas por sus esposos. Bien, estábamos teniendo algunos problemas. Los detectives le preguntaron a Steven acerca de su relación con Sandra. Hay mucha violencia doméstica y el maltrato conyugal es la dirección en la que vamos a investigar. En nuestro caso, en relación con Sandra Gallagher, queríamos descartar a su esposo como sospechoso y averiguar un poco más sobre nuestra víctima, Sandra. ¿Cómo va todo en el trabajo? Steven dijo que la última vez que vio a su esposa fue el 28 de septiembre, un día antes del incendio de la camioneta. Ese día, la pareja se encontró para almorzar. Es posible que a mi hermano lo asciendan. Él y Sandra estaban teniendo problemas maritales y habían pasado las últimas dos noches separados. Podría saberlo, creo yo, la próxima semana. Habían hablado acerca de reconciliarse. ¿Quién era ese sujeto con el que te vi en el bar la otra noche? El chico grande con Chagher... Pero las cosas aún estaban tensas entre ellos. No es asunto tuyo. ¿Y cuál era su relación? Steven le dijo a los detectives que la última vez que vio a Sandra fue alrededor de las dos de la tarde. Paramos por un tiempo. Aunque esa misma noche tuvo noticias de ella. Él dijo que Sandra lo llamó desde un bar local llamado McReed's. Lo sé, lo sé. Estaba muy emocionada y le contó que había ganado 1,200 dólares en la lotería. Adiós. Ya había superado lo de mi hermano. Sí. Desde la llamada, Steven no sabía nada de su esposa y no tenía idea de a dónde había ido. Había unas cuantas personas más allí. Los detectives tenían que comprobar su historia. Cuando mencionó el bar McReed's, esa era nuestra dirección. Queríamos entrar ahí a ver cuál quién era el cantinero, quién era el dueño, quién estaba ahí esa noche y quién podía identificar las fotos de Sandra que encontramos en la camioneta. Buenas noches. La policía de Los Ángeles visitó el bar. De acuerdo. ¿Segura? Sí. Cuando enseñó la fotografía de Sandra Gallagher, la cantinera reconoció a la mujer. ¿Qué puede decirme sobre ella? La conocía por su sobrenombre, Sam. Billetes de lotería. Hola. Adivina. ¿Qué? La cantinera confirmó que Sandra había estado en el bar la noche del 28. 200 dólares. ¿Puedes creerlo? Increíble. Les había contado a todos sobre su victoria en la lotería. Sí. Algunos clientes escucharon las preguntas de los detectives y dijeron que también habían estado en McReed esa noche. Cuando estuvo aquí la otra noche. También recordaron a Sandra y mencionaron a un hombre que habló con ella esa noche. Aquellas personas en el bar nos mencionaron que reconocieron las fotografías y identificaron a la persona de las fotos como una mujer llamada Sam. Este es el nombre con el que la conocían. Era Sam. Y todos mencionaron que ella estaba con un sujeto llamado Glenn. Sí. Describieron a Glenn como un hombre de cabello rubio muy largo y barba. Él había estado yendo regularmente los últimos días. Claro. No. Esa noche parecía interesado en Sandra y habló con ella durante un buen rato. Glenn era amistoso y se mostró como un derrochador. Compró bebidas para Sandra y los demás. Vámonos. Sí. Cuando el bar cerró, Glenn le había pedido a Sandra que lo llevara a casa. Sí. Él dijo que vivía cerca. Lista. De acuerdo. Ella accedió a llevarlo y se fueron juntos. Sí, estuvimos. Los clientes no habían visto a Glenn desde esa noche. Lo llevó a casa. ¿Saben dónde vive? No, de eso no le puedo responder. Creían que el apellido de Glenn era Rogers, pero no estaban seguros. ¿A qué hora se fueron? A las cuatro de la mañana. Su descripción coincide con la del hombre que huyó de la camioneta en llamas. Por favor, llámenme. De acuerdo. El detective Coblands comprobaría la pista. Lo haremos. Gracias. Por medio de los recursos departamentales pudimos identificar a Glenn Rogers como residente del área de Van Noyce y pudimos obtener fotografías del señor Rogers. Al día siguiente, esas fotografías se le mostraron a varios testigos del bar en forma de una alineación fotográfica y el señor Rogers fue identificado como la persona que estaba en Mac Reds con Sandra Gallagher. Los detectives obtuvieron una orden de registro para el departamento de Rogers. Estaba a solo unos minutos de donde se había quemado la camioneta. Policía de Los Ángeles, orden de registro. No sabían si Rogers estaba adentro, quizás con un arma. Los oficiales entraron primero para despejar el apartamento. Despejado. Despejado. Rogers no estaba allí. Comprobemos. Parecía que Rogers se había ido apurado. Los detectives recuperaron un bolso y un monedero femenino. Estaba vacío, no había dinero y no tenía identificación. Sin identificación. También encontraron un pendiente de mujer. El pendiente llegó a ser significativo. Su esposo, Stephen Gallagher, identificó el pendiente como uno de un par que había comprado para su esposa unos meses atrás. Después de varios días, el forense hizo su reporte. afirmó que los restos que se encontraban en la camioneta eran de Sandra Gallagher. También determinó que ella no murió quemada. Descubrimos que en el área nasal de nuestra víctima no había presencia de hollín, humo u otras cosas. El hecho de que no haya aspirado el humo del fuego o el hollín, etc., era un indicio de que había muerto antes del incendio. La madre de tres hijos había sido asesinada por estrangulación manual. Los detectives de Los Ángeles acusaron a Glenn Rogers por el asesinato de Sandra Gallagher y emitieron una orden de arresto. Introdujeron el nombre y la descripción de Rogers en el NSEIC, el Centro Nacional de Información de Delitos, una base de datos que vincula a más de 57,000 agencias policiales en todo el país. Se les informa a otras agencias alrededor de los Estados Unidos que en este caso Glenn Rogers es buscado en Los Ángeles por asesinato. Enumera la agencia del Departamento de Policía de Los Ángeles, el área de Van Noyce, con mi nombre y mi número telefónico. Si ven a Glenn Rogers y se topan con él, esta orden aparecerá en su jurisdicción y será detenido. Los detectives buscaron a cualquiera que conociera a Glenn Rogers. Descubrieron que frecuentaba bares locales y hacía trabajos esporádicos, sobre todo en la construcción. Sí. Detective Koblenz, Policía de Los Ángeles, ¿podemos hablar? Claro. Visitaron varios sitios de trabajo e interrogaron a sus amigos y compañeros de trabajo. Sí, señor. ¿Busca a alguien? A través de testigos y amigos supimos que Glenn tenía mal genio. Cuando bebía, se enfurecía por nada e incluso fue violento con sus exnovias. Así que sabíamos que estábamos tratando con alguien que podía volverse violento, en especial con la bebida, como fue en nuestro caso con Sandra Gallagher. Si ve o oye algo... Uno de sus amigos dijo que no había visto a Rogers desde hace tiempo, pero prometió contactar a la policía y oía noticias suyas. Pocos días después, el amigo de Rogers llamó. Dijo que Rogers lo llamó desde un motel en las afueras de Jackson, Mississippi. ¿Royers aquí? Sí. La policía local habló con el gerente del motel quien les dijo el número de habitación de Rogers. Policía, abra. La habitación estaba vacía. El sospechoso de asesinato había huido. En otoño de 1995, la búsqueda de Glenn Rogers continuaba. La policía creía que huyó de California después de asesinar a una mujer el 28 de septiembre. Una pista los llevó a un motel de Mississippi. Pero Rogers había desaparecido antes de que la policía llegara. No está aquí. De acuerdo. La policía emitió una orden de arresto y de captura. Esperaban que alguien encontrara al presunto asesino antes de que abandonara la zona. Días después, el 3 de noviembre de 1995, los detectives de Jackson, Mississippi respondieron a un asesinato. Los miembros de la familia habían encontrado a Linda Price muerta en su bañera. La madre soltera de 34 años fue apuñalada repetidas veces y su garganta fue cortada. De acuerdo. Los investigadores registraron el apartamento en busca de pruebas. Los especialistas fotografiaron la escena y tomaron numerosas huellas dactilares latentes. No encontraron ningún arma asesina, ningún objeto de valor desaparecido. No hubo tampoco una entrada forzada y el asesino cerró la puerta cuando se fue. Los detalles de la escena del crimen llevaron a los detectives de homicidio de Jackson a concluir que a Linda Price la asesinó alguien que conocía. Por la mañana interrogaron a su madre. Quizás ella también conocía al asesino. Encontramos a su hija asesinada. ¿Qué? Dijo que su hija tenía un nuevo novio. Sé que tenía un nuevo novio. Su nombre era Glenn Rogers. Eso es lo que sé. Un mes antes, el 3 de octubre, Linda había conocido a Rogers en la feria estatal de Mississippi donde él trabajaba. Sí, sí. Era encantador y Linda se enamoró de inmediato. Sí, sí. Pronto alquilaron un apartamento y se mudaron juntos. De acuerdo. Ella parecía... Al principio, Linda parecía más feliz que nunca, pero se preguntó si había cometido un error. ¿Qué haya pasado con él? Le dijo a su madre que Rogers tenía mal genio y que temía a sus cambios de humor. Cuando Linda dejó de llamar y no abría la puerta de su apartamento, su madre creyó que Rogers le había hecho daño. Una vez más, Rogers no estaba en ninguna parte. Los detectives de Jackson creían que había abandonado la zona. Introdujeron su nombre en la base de datos del NCIC. Al enterarse de que Rogers era buscado por asesinato en California, contactaron al detective Mike Oblins en Los Ángeles. En Jackson, Mississippi, me contactaron para informarme de un asesinato que ocurrió y querían más información sobre Glenn Rogers, ya que él era un posible perpetrador en ese caso. Los asesinatos siguieron un patrón. Las víctimas en California y Mississippi habían caído por el encanto de Rogers. Habían sido aisladas de los demás y luego asesinadas brutalmente justo antes de que Rogers abandonara la zona. Los investigadores creían que Rogers estaba desbocado y que probablemente no se detendría hasta que lo encontraran. Nosotros pensábamos que teníamos un gran problema. Sentíamos que si no lo deteníamos podría haber más víctimas. La policía de Jackson le pidió al público que si alguien veía a Rogers en la zona los llamara. Tendremos que ir y esperar. Hubo testigos que dijeron haberlo visto, pero Rogers se mantuvo un paso adelante de las autoridades. los detectives contactaron a la oficina del FBI en Jackson. Hola. Tengo otras tres fotos de la escena del crimen. Creían que Rogers había salido del estado como lo hizo después del asesinato de California. Por lo que puedo ver... Los agentes presentaron una orden federal de arresto por fuga y evasión de la ley para evitar ser detenido. Quizás los medios federales podrían ayudar a detener al asesino. El agente especial del FBI John Huber ayudó a coordinar la investigación en varios estados. Este caso fue muy, muy rápido. La persona que asesinó el 3 de noviembre en Jackson fue Linda Price. Después de eso cometió otro asesinato el 6 de noviembre. Ese día la policía de Tampa, Florida respondió a una escena del crimen en una habitación de motel local que fue alquilada por Glenn Rogers. Como Linda Price, la joven yacía muerta en la bañera, apuñalada en la espalda, el pecho y la muñeca. No había identificación de la mujer en la habitación, pero los investigadores notaron un tatuaje de una cruz en un hombro. Sus jeans y zapatos estaban amontonados cerca del baño. Encontraron un brazalete en el lavamanos. A partir de las pruebas que había dejado, la detective de homicidios de Tampa, Julie Masucci, intentó reconstruir los detalles del asesinato. Cuando le quitamos la ropa, parecía que la habían apuñalado a través de su vestimenta, lo que significa que nunca se desnudó. Y fue por la parte de atrás. Parecía que alguien se acercó por detrás y la apuñaló. Los zapatos tenían manchas de sangre en la parte superior, es decir, los llevaba puestos y estaba de pie cuando la atacaron. Bajo su cuerpo estaba el reloj de un hombre. Los investigadores sospechaban que pertenecía al asesino. Fue significativo que la pusieran en una bañera y que alguien tratara de limpiar cualquier prueba que hubiera dejado. Habíamos encontrado toallas, lo que sugería que alguien limpió la sangre del suelo. Parecía que el agua de la bañera la utilizaron para intentar limpiar cualquier prueba que quedara. La detective interrogó a la mucama que descubrió el cuerpo. Sí, cuando llegué estaba... Esa mañana estaba haciendo sus rondas diarias justo después de la hora de salida. ...del baño y la vi. Fuera de la habitación 119 vio un letrero escrito a mano que decía no molestar. De limpieza. Dijo que no había limpiado la habitación el día anterior porque vio el cartel y quería respetar la privacidad de las personas que se alojaban allí. Ese día los ocupantes tenían previsto marcharse. Cuando entró a la habitación descubrió algo macabro. los detectives le preguntaron a la gerente del motel si sabía acerca de las personas que se alojaban en la habitación 119. Ella recordó al hombre que alquiló la habitación porque al día anterior solicitó un cartel de no molestar. les dijeron que no tenía ese cartel así que pagó por otra noche y les dijo al registrarse que no quería que limpiaran su habitación quería que no lo molestaran. Al parecer regresó a la habitación y arrancó una hoja de una guía telefónica e hizo su propio letrero de no molestar y lo colgó en la puerta. La gerente del motel recordó al mismo hombre esa noche metiendo unas cosas en un pequeño auto blanco. Él había pagado otra noche así que ella no pensó que se iba a ir. Le advirtió sobre los recientes robos en el motel y le dijo que no dejaran nada en el auto durante la noche. Los detectives se revisaron los registros de la oficina encontrando la tarjeta de registro de la habitación 119. Tenía el nombre y la firma de Glenn Rogers. Creo que podríamos identificarlo. Los especialistas luego recuperarían las huellas que coinciden con las de Roger en la tarjeta. La detective Masucci revisó la computadora y vio las órdenes de arresto de California y Mississippi. Ella contactó a otras agencias y al FBI. Luego nos dimos cuenta que en la investigación había una posibilidad de que este hombre y el señor Glenn Rogers fueron asesinos en serie. Los investigadores sabían quién era el asesino pero los detectives de Tampa aún no habían identificado a la víctima. se quedó en la morgue como la desconocida. Si pudieran identificarla les ayudaría a encontrar al hombre que la asesinó y al menos a las otras dos. En otoño de 1995 después de vincular los asesinatos en California, Mississippi y Florida con un hombre el FBI y los detectives locales buscaron al asesino en serie Glenn Rogers. La última víctima fue encontrada en la habitación de un motel en Tampa. Seguía sin ser identificada. En respuesta a la cobertura de los medios de comunicación, una mujer cuya hija estaba desaparecida por dos días se presentó. Identificó y confirmó que era el cuerpo de su hija, Tina Marie Cripps. Tina tenía dos hijos. La madre de Tina le habló a la detective Julie Masucci sobre el último día de su hija. Nos enteramos de que Tina después de trabajar fue al bar Showtime en Whipsomton. Se encontró con algunos amigos. Se suponía que se encontraría con su madre también. Al parecer es un bar familiar donde muchas personas van, como hay televisores, van y se reúnen para charlar. Los detectives visitaron el bar Showtime. ¿Conoce a Tina Cripps? La cantinera dijo que conocía a Tina y a su madre. ¿Ella estaba sola? Confirmó que Tina estuvo en el bar el 5 de noviembre. Había un hombre. La cantinera también recordó que un hombre llamado Glenn estuvo allí esa misma noche. Buenas noches, señoritas. Habló con Tina y las demás. De acuerdo. Disfruta el momento. Te diré algo, cantinero. Pagó una ronda de bebidas con un billete de 100 dólares. La cantinera dijo que el sujeto era bastante amigable y conquistó a Tina de inmediato. Luego le pidió a Tina que lo llevara a su casa. Dijo que la habitación de su motel estaba cerca y le prometió a Tina que volvería a tiempo para encontrarse con su madre. Bien, genial. Gracias. Tina finalmente accedió y les dijo a los demás que volvería enseguida. Definitivamente no. ¿No es propio de ella? Cuando su madre llegó al bar Showtime, se sentó y esperó, pero su hija no apareció, así que dijo que empezó a llamarla para saber dónde estaba. Comentó que ella y su hija eran muy unidas, así que de inmediato se dio cuenta de que algo andaba mal porque no respondía a sus llamadas. La detective Masushi también se enteró de que Tina tenía un Ford Festiva blanco, el mismo tipo de auto que la gerente del motel de Tampa le había visto a Rogers guardando sus maletas. Actualizó el informe del NCIC sobre Rogers e incluyó el Festiva y su número de matrícula en la información del fugitivo. El agente especial del FBI John Huber se sorprendió de que Rogers no estuviera tratando de ocultarse. A Glenn Rogers no parecía importarle si lo capturaban. No le temía a la ley. Siempre usaba su verdadero nombre cuando se registraba en los moteles. No conducía autos robados ni de sus víctimas para que no lo relacionaran, tampoco su propio vehículo. No parecía importarles que las personas sabían lo que ocurría. No intentaba esconderse. La búsqueda del asesino en serie llegó a las noticias. Los canales de televisión del suroeste transmiten imágenes de Rogers pidiendo a cualquiera que lo vea que llame a las autoridades. Sí, lo transmitiremos. Cientos de pistas llegaron al FBI. Una pista prometedora vino de un motel de Jackson, Mississippi. ¿Ha visto a este hombre? Dos personas que llamaron por separado dijeron que habían visto a Rogers. Sí, por allá. Rogers ya había estado en Jackson y era conocido por frecuentar pequeños moteles. Establecimos un perímetro alrededor del motel y tuvimos un equipo de entrada listo para irrumpir. Policía, venga a la puerta, venga a la puerta con las manos en alto, venga a la puerta, las manos en alto. Contra la pared, vamos, contra la pared. Los agentes fueron cautelosos hasta que pudieron identificar al hombre. Contra la pared, eso es, vamos, no se mueva. Contra la pared. Identificamos a la persona que parecía ser Rogers y determinamos que no era él. Luego buscamos por todo el motel y comenzamos una búsqueda en los moteles cercanos, pero no pudimos encontrarlo. Era importante detener al individuo lo antes posible porque, según su historial, su matanza iba a continuar hasta ser detenido. Las autoridades estaban desesperadas por detenerlo. El asesino en serie estaba en alguna parte y era probable que estuviera buscando a su próxima víctima. En otoño de 1995, el presunto asesino en serie Glenn Rogers fue visto por última vez en Florida. El FBI creía que asesinó a una mujer allí después de matar a una mujer en California y a otra en Mississippi. el FBI pronto descubrió que Luisiana fue su siguiente parada. El 10 de noviembre de 1995, Andy Sutton, madre de cuatro, fue encontrada muerta en su apartamento en Bossier City, Luisiana. Como las otras víctimas, tenía múltiples puñaladas en la parte superior del cuerpo y en la espalda. Un detective de Bossier City interrogó a la compañera de cuarto y al exnovio de la víctima. ¿Había alguien presente? No. La compañera de Andy era camarera y había trabajado hasta tarde, la noche, antes de que la asesinaran. Carla, y fue entonces cuando... Cuando volvió a casa en la madrugada, oyó la puerta del dormitorio cerrándose. Asumió que era Andy y su nuevo novio Glenn Rogers en el dormitorio del apartamento. Había mantas en el sofá, así que su compañera durmió allí. Después del amanecer, la despertó el sonido de la puerta. ¿Podrías decirle a Andy que estoy aquí? Era el exnovio de Andy. Lo sé, está bien, me gustaría ver a Andy. Quería hablar con Andy. Igual quiero verla. Quédate aquí. Sí. ¿Andy? Andy. En la habitación encontró el cuerpo de Andy bajo las sábanas. ¡Oh, Dios mío! Le dijo a los detectives que Andy conoció a Glenn Rogers en un bar. Llevaban saliendo solo unos días. Los vecinos habían visto a Rogers salir en un festivo blanco. En verdad, no sé qué pasó. Los detectives de Bossier City introdujeron el nombre de Rogers en el NCIC y vieron las otras tres órdenes de arresto. Se pusieron en contacto con las otras agencias policiales y con el FBI. Aquí está el fax que quería. Los Ángeles envió una foto de Rogers para usarla en la investigación local. Parece haberlo visto antes. Los canales de televisión de Luisiana difundieron la historia. Se pidió a los espectadores que estuvieran atentos con Rogers, pero se les advirtió que no se acercaran al fugitivo mortal. El agente especial John Huber y los otros investigadores estaban frustrados. Sí, así es. Rogers estaba asesinando más rápido que nuestra investigación acerca de su paradero. Era un juego de tiempo. Asesinaba a mujeres más rápido que nuestra posibilidad de capturarlo. Oigan, el FBI y los detectives locales creían que Rogers asesinó a cuatro mujeres en seis semanas. Está empezando a moverse. Después de cada asesinato, Rogers huía del estado. Muy bien, intentemos concentrar. Los lugares los elegía al azar. Creo que es en Florida, así que vamos a... A pesar de sus mejores esfuerzos, los investigadores no podían seguirle el ritmo. Necesitaban difundir la descripción de Rogers y su vehículo por todo el país. Los agentes enviaron solicitudes a los radios de los camioneros para que estuvieran atentos a un Ford festivo a blanco. Pusieron volantes de búsqueda en paradas de camiones y áreas de descanso. No estamos seguros de a dónde va a ir después. Organizaron conferencias de prensa para hacer llegar al público la foto de Rogers. Querían advertir a las víctimas potenciales y esperaban que alguien lo viera. Tenemos esta información. Por los medios de comunicación, los agentes dieron a conocer el modus operandi de Rogers para encontrar víctimas y las rutas por las que viajó. Gallagher fue brutalmente... El FBI comenzó el proceso de agregar a Rogers a su lista de los 10 más buscados. Fue en la parte de atrás de poner a alguien en la lista de los 10 más buscados aumenta los recursos que la oficina invierte en un caso. También el interés de los medios de comunicación en estos casos aporta mucha ayuda. Los avisos comenzaron a aumentar. Una persona afirmó que Glenn Rogers estaba en un salón de billar en Mississippi. Muy bien. Vamos a entrar. Dos agentes respondieron. Uno de los inconvenientes de una intensa campaña de los medios de comunicación son las numerosas pistas falsas de los ciudadanos bien intencionados. Caballeros, agente Huber, FBI... El hombre en el bar definitivamente no era Glenn Rogers. Por favor. Los investigadores trataron de predecir el próximo movimiento de Rogers y enfocarse en su búsqueda. El agente especial Huber ha trabajado en muchos casos de fugitivos. Cuando hay una investigación de un fugitivo que está en problemas, se determina que se van a áreas con las que están familiarizados, donde son socios o tienen amigos. En este caso, la familia y los amigos de Rogers estaban ubicados en la zona de Kentucky. Allí dirigimos nuestra búsqueda. Las autoridades de Kentucky recibieron teletipos prioritarios sobre el fugitivo. El detective de la policía estatal de Kentucky, Bob Stevens, ya estaba familiarizado con el nombre de Glenn Rogers. De hecho, lo ha estado buscando durante casi dos años. A Rogers lo buscaban para ser interrogado por la desaparición y posible asesinato de su compañero de 71 años, Mark Peters. Casi dos años antes de que comenzara la ola de crímenes de Glenn Rogers por todo el país, su hermano había llamado a la policía estatal de Kentucky. Es un placer. Sí, me alegra que esté aquí. Claro. Encontraron el cuerpo dentro de la cabaña de su familia. No, no, no tengo. La policía creía que era Mark Peters. La última vez que vieron a Peters fue con Rogers. El cordón atado alrededor de las manos y pies del cadáver coincidían con el que encontraron en la casa que compartían los dos hombres. Voy a hacer una llamada. Las autoridades no pudieron determinar la causa de la muerte y no pudieron encontrar a Rogers. El caso aún sigue en curso y pendiente. Teníamos un sospechoso que era Glenn Rogers. No pudimos rastrearlo bien debido al hecho de que viajaba en los autobuses Greenhout en remolques de tractores, autos y así era difícil para nosotros rastrearlo. Fue complicado saber cuál era su siguiente parada. Aún así, el enfoque de la investigación en Kentucky valió la pena. El 13 de noviembre de 1995, Glenn Rogers visitó a una persona de su familia en el condado de Lee, Kentucky. Cuando se fue, ella llamó a la policía estatal de Kentucky. Dijo que estaba conduciendo un pequeño auto blanco que se dirigía al oeste hacia la interestatal 75. Cuando el detective Stevens se enteró de que Rogers estaba cerca, se instaló en el camino que creía que Rogers tomaría para ir a la interestatal 75. no transcurrió mucho tiempo hasta que pasara un Ford festivo a blanco. El detective comenzó a seguirlo. Quería asegurarme de que era Glenn Rogers y no otra persona. Como ya había ocurrido antes, así que fui detrás del auto. Cuando comprobé las etiquetas del vehículo, en efecto, era robado, así que comencé a seguirlo. Me acerqué al auto como si fuera a pasarlo y eché un vistazo. Pude ver quién era y la foto que tenía de Glenn Rogers coincidía con la del conductor. El detective pidió refuerzos. Necesito refuerzos. Un oficial de policía local estaba estacionado cerca. Se unió a la persecución lenta. Siguieron a Rogers a una distancia. Creo que él me observaba yo también a él. Para entonces ya se había dado cuenta de que un oficial de policía lo seguía. Así que nos detuvimos en un semáforo. Pero él continuó y prácticamente pasó a los vehículos de la carretera mientras pasaba por el semáforo. En ese momento me puse detrás de él y activé mi equipo de emergencia. Rogers no se detuvo. Aceleró aún más. Manténganse alerta. Varios kilómetros adelante la policía estableció un puesto de control e intentó despejar el camino. Esperaban que esta fuera la última parada del escurridizo asesino. El 13 de noviembre de 1995 la policía estatal de Kentucky estableció un puesto de control en un esfuerzo por detener al presunto asesino en serie Glen Rogers. Los oficiales armados esperaban en el puesto de control. Disparale a sus neumáticos. Dispararon a sus neumáticos pero no detuvieron al asesino. El detective Bob Stevens estaba muy cerca. Lo seguimos por la vía. Sacó a varios autos de la carretera incluso a un autobús escolar. Conducía por el lado equivocado de la autopista con lo cual estaba claro que había que detenerlo. El sargento Beasley se detuvo al otro lado de la carretera donde se encontraba. Lo desvió del camino haciendo que se detuviera en una zanja. Lo golpeó y lo sacó del vehículo. No sabían si el fugitivo estaba armado. En cuanto pude acercarme al vehículo me di cuenta de que parecía muy molesto. Ponga sus manos atrás. Muy alterado porque había sido detenido. En ese momento se comportaba muy desafiante y no quería que lo detuvieran. ¿Se encuentra bien? Todos están bien. Todos están bien. Después de una ola de asesinatos de dos meses que se extendió por todo el país y mató a cuatro mujeres, Glenn Rogers al fin fue detenido. El número de matrícula del Festiva Blanco confirmó que el vehículo pertenecía a Tina Marie Cribs, la víctima en Florida. Los especialistas registraron el vehículo en busca de pruebas. Encontraron pantalones cortos con sangre, una manta y un bolso de mujer. Estos y otros artículos vinculaban a Rogers con los asesinatos en Mississippi, Louisiana y Florida. Muy bien, registren todo. Bien, ¿qué encontraron, amigos? El FBI sirvió como centro de intercambio para las pruebas. Agentes y detectives del FBI de cinco estados se reunieron para exponer el caso. El agente especial John Huber ayudó a planear la reunión. Reunieron toda la información que tenían y la compartieron y el laboratorio del FBI procesó las pruebas del caso. Así, una agencia tendría la custodia de las pruebas y haría los análisis correspondientes. Agentes y detectives estuvieron de acuerdo que el mejor caso contra Rogers era en Florida. La detective de Tampa, Julie Masucci, se reunió con los detectives y fiscales para revisar las pruebas. Observen, todos los detalles están allí. Creían que el reloj que encontraron en la bañera con la víctima pertenecía a Rogers. Una fotografía de Rogers con la víctima en Mississippi, Linda Price, revela que llevaba ese tipo de reloj. Los testigos han comprobado que la evidencia que... La detective Masucci tenía confianza en su caso debido a las pruebas físicas que implicaban a Rogers. Teníamos el vehículo de Tina Cripps en donde lo detuvieron. Teníamos sus pantalones cortos que tenían el ADN de Tina Cripps, la hoja de registro que el señor Rogers firmó, las huellas dactilares que se encontraron dentro de la habitación del motel número 119 donde se encontró a la víctima y varios artículos que fueron encontrados dentro del auto cuando él fue aprendido. El 11 de julio de 1997, casi dos años después del asesinato de Tina Marie Cripps en un cuarto de motel de Intampa, Glenn Rogers fue condenado por asesinato en primer grado y luego sentenciado a muerte en Florida. Dos años después, Rogers fue extraditado a Los Ángeles para ser juzgado por la muerte por estrangulación de Sandra Gallagher, cuyo cuerpo fue quemado en una camioneta. Los fiscales describieron las horas finales de la víctima para el jurado. Es nuestra señal, mejor nos vamos. Demostraron que Sandra y Glenn Rogers dejaron el bar McReed el 28 de septiembre de 1995. En algún momento hubo una lucha, tal vez cuando Rogers hizo un avance sexual no deseado. La estranguló aplastándole la tráquea. Intentando destruir pruebas, Rogers empapó el cuerpo de Sandra y la camioneta con gasolina. Les prendió fuego y entonces huyó. Gracias. El 16 de julio de 1996, un jurado declaró a Glenn Rogers culpable de asesinato. Glenn Rogers, el estado de... fue condenado a una segunda pena de muerte en el estado de California. El detective de Los Ángeles, Mike Oblans, quedó impresionado por la Asociación Nacional de Todos los Involucrados en la Casa de Rogers. Lo que realmente hizo que este caso se terminara fue la cooperación interinstitucional y no solo en Los Ángeles sino en Jackson, Mississippi, Tampa, Florida y en Bossier City, Luisana, el FBI, la prensa, las diferentes agencias de noticias que difundieron la información. Realmente trabajamos juntos en esto y al final se logró una conclusión exitosa. Como Rogers, ya tenía dos sentencias de muerte. Los fiscales de Luisana y Mississippi decidieron evitarles trances emocionales a las familias de las víctimas. Dese la vuelta. Glenn Rogers dejó al menos a 11 niños sin madre. Para la detective Julie Masucci y los otros investigadores, la importancia de detenerlo era muy clara. Como mujer, no como detective, no como policía, como mujer, creo que debe haber muchas mujeres que se sienten seguras porque él ya no está en las calles. Él no tenía ningún respeto por la vida humana, no tenía ningún respeto por los sentimientos de las familias y de sus víctimas. Nada le importaba. Estoy feliz de que esté tras las rejas y estoy feliz porque nunca pondrá un pie fuera del sistema penitenciario, lo que sería poner en peligro a otras mujeres. Los investigadores sospechaban que Rogers es responsable de más asesinatos sin resolver. Le dijo a los miembros de sus familias durante el juicio que mató a docenas de personas. Las autoridades procuran resolver los asesinatos que están relacionados con Glenn Rogers, cuyos casos aún no están resueltos. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En California, los detectives investigaron un horrible asesinato. El sospechoso huyó, pero lo atraparon en Arizona. Su confinamiento no duró mucho. Escapó y desapareció en el Gran Cañón robando y secuestrando turistas a su paso. Para detener al evasivo asesino, agentes del FBI y oficiales locales unieron sus fuerzas en una peligrosa cacería. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Un asesino andaba suelto en uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos. Armado y desesperado, evadió a las fuerzas de seguridad en todo momento. A medida que se acercaba el fin de semana del 4 de julio, miles de personas se convirtieron en objetivos. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Los agentes usaron cualquier medio necesario para rastrear al asesino antes de que volviera a atacar. Cacería. En la madrugada del 20 de septiembre de 1990, un hombre pescaba en el río Burns Scott cerca de Stockton, California. Sintió un tirón y arrastró algo pesado. Era una gran bolsa de plástico. Adentro, había una pierna humana. El pescador llamó a la oficina del Alguacil del condado de San Joaquín. ¿Encontró algo más? Los agentes respondieron a la escena inmediatamente. Confirmaron el reporte de los arrestos humanos y no pudieron encontrar ninguna pista sobre la identidad de la víctima. Los agentes llamaron al detective de homicidios Sargento Armando Mayor Schoia, quien se encargaría de la investigación. La búsqueda de otras pruebas y partes del cuerpo en el río continuó durante la noche y parte de la mañana siguiente. Pudimos llevar una unidad de botes al río junto con una búsqueda en las orillas por parte de los detectives. al amanecer los oficiales recorrían el río. Mientras ellos revisaban las aguas más profundas los detectives caminaban por la orilla. lo pasó mucho tiempo antes de que descubrieran otra bolsa de plástico. Dentro había dos brazos. las muñecas estaban atadas con cinta adhesiva. Lento, lento. Cerca, un oficial no tardó en encontrar otro objeto. era un torso humano envuelto en una sábana. Más tarde encontrarían una pierna derecha, la cabeza de la víctima y algo de ropa. Todo en bolsas de plástico separadas. Después de horas buscando los oficiales encontraron todos los restos de un hombre adulto. No conocían su identidad. Fue un caso de asesinato bastante brutal. Que alguien tomara el tiempo para desmembrar a una persona y para transportarla en diferentes bolsas y deshacerse del cuerpo sin importarle nada. Es muy insensible y frío. En la morgue, un forense examinó los restos. Determinó que a la víctima la habían desmembrado con un cuchillo de sierra. Tomaría más tiempo determinar la causa de muerte real o si el hombre estaba vivo cuando fue desmembrado. Los detectives registraron la ropa y encontraron una billetera que contenía una licencia de conducir de California. pertenecía a Sam Lee McCullough de 40 años de Stockton. Los registros policiales mostraban que McCullough tenía un registro de arrestos. Sus huellas dactilares confirmaron su identidad. Después de informar a la familia, se obtuvo permiso para revisar su casa. Una vez que la víctima fue identificada y obtuvimos un nombre y un lugar donde vivía, fuimos a la dirección de la víctima. Vivía en el bloque 5200 de East Mariposa Road en Stockton del Sur. Planearon encontrarse con la novia de Sam McCullough en su casa. Ella había reportado la desaparición de McCullough temprano ese día. Como no la había llamado en varios días, ella revisó la casa de McCullough y vio que el lugar estaba desordenado. Faltaban muchas cosas, entre ellas su Jeep Cherokee blanca. También le robaron el... También faltaban dos escopetas, un revólver y una pistola semiautomática de 9 milímetros. Gracias, señora. Detectives y oficiales examinaron la casa de McCullough. Observando las huellas en el suelo, hicieron una búsqueda electrostática para revelar los detalles de las huellas que parecían hechas por botas. Los investigadores también recuperaron huellas dactilares, pero ninguna era ajena a la casa. Si el asesinato ocurrió en la casa, el asesino se había llevado cualquier evidencia obvia. en un homicidio así, uno esperaría encontrar sangre por todas partes, manchas. La persona que estuvo involucrada en este caso se tomó mucho tiempo para limpiar y esconder sus huellas. en el baño, un oficial hizo un descubrimiento importante. Estábamos a punto de salir cuando pasamos una linterna por el área de la bañera y vimos un reflejo de la zona del desagüe. Parecía el brillo de una lentejuela. Los investigadores sabían que se trataba de colágeno, una sustancia en los huesos que tiene una calidad particularmente reflectante. Mirando un poco más profundo en el desagüe encontramos sangre, tejido y hueso y una gran cantidad de cabello y en base a eso había una gran probabilidad en ese momento de que la víctima hubiera sido desmembrada en la bañera de la residencia. Sigue por aquí. Acércate. Toma un poco. Las pruebas de laboratorio más tarde harían coincidir la sangre y el cabello con los de Sam McCullough. Finalmente, el forense determinó que McCullough había muerto antes de ser desmembrado. la causa de la muerte fue una herida de bala en la frente. ¿Qué calibre cree que tiene, Doc? Las quemaduras de pólvora indicaban que le habían disparado a quemarropa. El forense extrajo los fragmentos de la bala y los envió al laboratorio de balística estatal. Los forenses estudiaron el tamaño, el peso y la composición de los fragmentos y determinaron que el arma homicida era un rifle calibre 22. Al comparar los fragmentos con balas disparadas con armas de muestra, se pueden identificar modelos específicos. Los forenses del Departamento de Justicia de California creían que el arma utilizada fue probablemente un rifle de la marca a Western Field. Los detectives encontraron documentos con los números de serie de la Jeep de McCullough y sus armas. Y los ingresaron en el Centro Nacional de Información Criminal o NCIC, una base de datos nacional que utilizan las agencias de seguridad para rastrear criminales, personas desaparecidas y bienes robados. Si los objetos aparecieran en algún lugar, se notificaría a los detectives de San Joaquín. A los pocos días, un oficial de policía de Stockton encontró la Jeep de la víctima abandonada a varios kilómetros de la casa de McCullough. Sin embargo, un examen no dio pistas adicionales. Los investigadores no tenían pistas sobre el asesino. Revisaron el vecindario de McCullough con la esperanza de encontrar un testigo. ¿Puedo ayudarlo? Nadie reportó ver o escuchar nada fuera de lo común. ¿Sabes si él tenía algún problema? Pero un vecino reportó que a McCullough lo habían robado hacía dos años. El reporte de la policía confirmó esta historia. Al hacer una búsqueda por nombre, descubrimos un informe que indicaba que el sospechoso era Stephen Hording. En ese caso, Stephen, aparentemente, según la víctima, la había robado con una pistola. fue la primera pista sólida. Stephen Hording no estaba en la última dirección conocida, así que los detectives localizaron a su hermano mayor, quien era un oficial de policía del campus en una universidad cercana. Le dijo a los detectives que Stephen era uno de sus cinco hermanos y que era especialmente cercano a uno de ellos, Danny Ray Hording. Stephen y Danny pasaban mucho tiempo juntos. A menudo cazaban y pescaban a lo largo del río Burns Cod, el mismo río donde el cuerpo de McCullough había sido arrojado. Les contó a los detectives sobre un viaje de caza que Stephen y Danny habían hecho. Le habían disparado a un ciervo, lo habían llevado a su casa y lo habían desmembrado en la bañera de la casa y eso fue significativo para nosotros, que la víctima había sido desmembrada de la misma manera. Muy bien. El hermano mayor de Hording agregó otro detalle familiar a los detectives. Después de masacrar al ciervo, Danny había colocado las extremidades del animal en bolsas de basura de plástico negro. Los detectives pensaron que la historia tenía una extraña semejanza con el homicidio de Sam McCullough. Le pidieron al hermano que identificara algunas prendas de vestir encontradas en el río Burnscott en una bolsa que contenía partes de un cadáver. Dijo que los shorts negros y la franela se parecían a las que su hermano usaba. La policía notó que nadie en la familia Hording había visto a Stephen o a Danny desde el 19 de septiembre, el día en que Sam McCullough probablemente fue asesinado. La investigación avanzó hasta el punto en que había suficiente causa probable para presentar el caso ante el juez, así que se emitió una orden de allanamiento para Stephen y Danny junto con una orden de arresto. El 20 de noviembre de 1990, dos meses después del asesinato, los oficiales de San Joaquín regresaron al remolque de los hermanos ubicado detrás de la casa de sus padres. No había nadie adentro, así que los detectives registraron los alrededores. Estuve por ahí. Nosotros iremos por aquí. Detrás del remolque encontraron pruebas importantes. Una culata cortada y un cañón cerrado de un rifle. Los forenses del laboratorio habían informado que el arma utilizada para matar a McCullough era probablemente un rifle calibre 22 Western Field. El cañón que se encontró junto a la casa del sospechoso era un cañón calibre 22 Western Field. Al día siguiente los agentes regresaron al remolque. Uno de los hermanos Stephen Horning estaba allí. Dese la vuelta y ponga las manos en la espalda. Fue arrestado y acusado de asesinato. El segundo sospechoso Danny Ray Horning no estaba en ninguna parte. Baje la cabeza. En la cárcel del condado de San Joaquín, California en diciembre de 1990 los detectives detuvieron a un sospechoso del asesinato y desmembramiento de Sam McCullough. Stephen Horning había sido arrestado después de un mes de investigación pero los detectives necesitaban más pruebas para retenerlo. Su hermano Danny Ray Horning también era buscado pero había huido. Stephen juró que no tenía nada que ver con el asesinato y dijo que no sabía dónde estaba Danny. Como Stephen no les ayudaba a localizar a Danny los investigadores se dirigieron al padre de los hermanos en busca de respuestas. El señor Horning ofreció información valiosa sobre el arma homicida al detective Armando Mayoya. Después de hablar con el padre del sospechoso me enteré de que a Danny lo habían visto con un rifle calibre 22. Su padre dijo que Danny y Stephen habían estado detrás del remolque cuando Danny le disparó a un perro con el rifle y luego Stephen le disparó con una ballesta. El señor Horning creía que sus hijos habían enterrado al perro en el terreno detrás del remolque. Los investigadores buscaron en el patio de los hermanos. Notaron que un área parecía estar cubierta con tierra recién excavada y comenzaron a excavar. encontraron al perro y cuando lo revisó el detective le encontraron una bala en el cerebro. La bala fue procesada en el laboratorio de balística estatal. Los forenses determinaron que el perro fue asesinado con un rifle calibre 22 Western Field, el mismo modelo que se usó para asesinar a Sam McCullough. El técnico comparó la bala del perro con la que mató a McCullough. Las pruebas indicaron que era probable que ambas balas se dispararon con la misma arma. Los detectives regresaron a la cárcel del condado y enfrentaron a Stephen Horning. Describieron la evidencia balística explicando que la bala del perro era similar a la bala que mató a Sam McCullough y que su hermano Danny había sido visto con un Western Field calibre 22. ¿Por qué no me dices dónde está Danny? Al darse cuenta de que el caso contra ellos era fuerte, Stephen decidió cooperar. Afirmó que Danny había participado en el primer robo de McCullough hace dos años. Danny había jurado matar a McCullough por presentar cargos, pero luego fue a la cárcel por abuso sexual infantil. Cuando salió unos meses antes de la muerte de McCullough, Danny mencionó que había vuelto a robarle. No participé en el robo. Como ninguna evidencia física implicaba a Stephen en la muerte de Sam McCullough, los investigadores retiraron la acusación de asesinato en su contra. Necesitaban encontrar a su hermano, pero Danny Ray Horning había desaparecido. Durante seis meses, el detective Armando Mayoya trabajó en el caso, pero no encontró nuevas pistas. Luego, el 22 de marzo de 1991, las autoridades de Winslow, Arizona, se pusieron en contacto con él para hablar de Horning. Recibí una llamada del departamento de policía de Winslow para informarme de que había sido arrestado en un robo a un banco. Ese día, Horning había entrado en el Valley National Bank en Winslow, a más de 1,200 kilómetros al este de Stockton, California. Apuntó con su pistola de 9 milímetros al gerente del banco mientras una cajera llenaba una bolsa con 25 mil dólares. Mientras estaba en la otra habitación, la cajera activó una alarma silenciosa. A una cuadra del departamento de policía de Winslow, el detective Elmer Hase atendió la llamada. Llegué al lugar en un auto civil en el que pude ocultarme. Me ubiqué en un lugar donde podía ver lo que pasaba en el banco. como no podía ver desde el vehículo se acercó más al lugar. Cuando el detective miró por la ventana vio a un pistolero retrocediendo hacia la puerta con un rehén. Salió por la puerta. Le puse el arma en la caja torácica. Lo empujé hacia la pared y le quité la bolsa de dinero. El sospechoso llevaba una pistola de 9 milímetros. El detective Hase determinó que el nombre del sospechoso era Danny Ray Horning. Un chequeo en el NCIC reveló la orden de arresto por asesinato en California. Hase describió el arma recuperada al detective de Mayoya. Me informaron que tenían en su poder una pistola semiotomática de 9 milímetros. Me dieron el número del serial. Eso confirmó que era el arma que se llevaron de la residencia de la víctima a McCulloch. En Arizona condenaron a Horning por robo a mano armada, secuestro y agresión. En el juicio desafió a un juez a dictar la sentencia más dura posible jurando escapar en el plazo de un año. El juez aceptó la impugnación y condenó a Horning a cuatro cadenas perpetuas. Las autoridades de California decidieron no extraditarlo para que cumpliera su condena en la prisión estatal de Arizona en Florencia. El 12 de mayo de 1992 los funcionarios de prisiones que hacían el recuento de las cuatro de la tarde descubrieron que el prisionero número 85897 no estaba en su celda. La prisión fue cerrada y registrada a fondo. Pero Danny Ray Horning no estaba en ninguna parte. El delincuente convicto y presunto asesino se había escapado. El 12 de mayo de 1992 frente a la prisión estatal de Arizona en Florencia comenzó una cacería masiva tras el fugitivo Danny Ray Horning que había estado cumpliendo cuatro cadenas perpetuas. Horning también era sospechoso de un horrible desmembramiento en California. El rastreador de fugitivos del Departamento Correccional de Arizona Doug Shuster ayudó a organizar la búsqueda. Tenemos muchos rastreadores expertos, perros, vehículos, todo el equipo. El plan era rastrearlo y detenerlo. Planeábamos tomar un sendero, seguirlo con perros, caballos y hombres hasta localizarlo. Los equipos de las fuerzas de seguridad de las agencias locales, estatales y federales respondieron fuera de la prisión. Pero Horning había desaparecido de la zona. Mientras los equipos ampliaban el radio de búsqueda, Shuster regresó a la prisión para tratar de averiguar cómo el asesino logró escapar. funcionarios de la prisión se pusieron en contacto con el FBI para ayudar en la investigación. Las autoridades primero revisaron los registros de Horning. El prisionero había sido alojado en la unidad central, la zona más segura de la prisión. No había evidencia de un túnel o de muros rotos. Interrogaron a los oficiales y a los reclusos para determinar las últimas acciones de Horning en la prisión. Doug Shuster primero determinó por qué Horning no estaba en su celda cerrada. En un momento dado, no todos los reclusos están encerrados en una celda. Algunos están trabajando en la cocina, otros trabajando aquí o allá. Así que tienes una parte de los reclusos que no están en sus celdas. Otra parte se contabilizaría a través de una hoja de salida. El personal veía a alguien y decía, en estos cuatro internos están en la cocina. trabajando, por eso no estaban en su celda durante el conteo. Los investigadores se enteraron de que a Horning se le había asignado un trabajo de conserjería que incluía la limpieza de la enfermería. Esto le dio acceso a los uniformes médicos. Bueno, pudo obtener la bata blanca de la unidad médica ubicada dentro de la prisión y pudo conseguir un par de pantalones blancos de los trabajadores de la cocina. Los investigadores creían que Horning cambió su uniforme de prisión por la bata de laboratorio, los pantalones blancos y una identificación de empleado falsificada. Creyeron que simplemente salió de la prisión y se adentró unos pocos kilómetros en la ciudad de Florencia. Los investigadores revisaron el expediente de Horning para tratar de determinar a dónde podría ir. Un posible destino era California, donde tenía familia y contactos. El otro fue Winslow, Arizona, donde había prometido vengarse de los policías y agentes del FBI que lo habían enviado a prisión. El agente especial Keith Tollhurst de la oficina del FBI en Phoenix se unió a la investigación. ¿Van a salir con ellos? ¿Van a llevar perros de búsqueda? Trabajaría en colaboración con el departamento correccional para detener a Horning antes de que volviera a atacar. Los informantes en la prisión dijeron que creían que iba a robar más bancos y luego ir a Winslow para tratar de matar a la gente de la sucursal del Valley National Bank que robó o a los agentes, así que creímos que iría en esa dirección. El agente examinó los objetos que quedaban en la celda de Horning. Los enviarían a criminólogos de la Academia del FBI en Cuántico, Virginia. Comenzamos a trabajar con nuestra unidad de ciencias del comportamiento también para ver si podían hacerle un perfil y así averiguar si es el tipo de persona que llevaría a cabo sus amenazas y básicamente concluimos que sí sería capaz de llevar a cabo ese tipo de amenazas. Si Horning estaba dispuesto a matar a agentes del FBI, nadie estaría a salvo. La primera pista sólida en la casa de Horning llegó tres días después de su fuga. El 15 de mayo, los oficiales del Alguacil del Condado de Pinal respondieron a una llamada desde una hacienda a 24 kilómetros al oeste de la prisión. El dueño dijo que habían robado la casa. Dijo que le robaron ropa, un par de binoculares y comida de su casa. También faltaban varias armas cargadas. ¿Y aquí? Todo, mi cuarto. El FBI y los agentes locales creían que era Horning preparándose para su intento de vengarse. Tenían razón. Encontraron una huella suya en la casa para confirmar que era él quien había hecho eso. Así que ahora estábamos un poco más preocupados incluso de que se dirigiera en la dirección que había dicho porque estaba empezando a llevar a cabo su plan. Buenas tardes. El fugitivo estaba armado. El FBI recurrió a los medios de comunicación para advertir al público y solicitar su ayuda. En una conferencia de prensa los agentes dieron a conocer la foto de Horning y la información sobre su fuga. A cualquiera que viera a Horning se le pidió que llamara al FBI inmediatamente aunque se le ordenó que no se acercara al presunto asesino. La cobertura de los medios de comunicación generó muchas pistas. una de ellas llegó al FBI de parte de unos campistas que afirmaban que Horning estaba robando comida, mapas y equipo de campamento cerca del lago Mormont a unos 273 kilómetros al norte de la prisión. Aunque Horning sabía cazar y pescar, los robos eran esenciales para su supervivencia en el bosque. Los oficiales locales siguieron su rastro. se metía en cabañas, robaba comida y luego se iba. Lo que tratábamos de hacer era una búsqueda casa por casa en todas las cabañas de la zona. De eso se encargaron las oficinas locales del alguacir del condado. Registraban tantas casas como podían. Horning se estaba acercando al Parque Nacional del Gran Cañón. Comenzaba la temporada turística de verano, lo que significaba que miles de personas estarían en peligro. Tenían que encontrarlo antes de que alguien saliera herido. Basándose en el rastro de Horning hacia el norte, los equipos de búsqueda de fugitivos del Departamento Correccional de Arizona y los departamentos del alguacil centraron su búsqueda en el condado de Coconino. Fue una tarea muy grande. El condado de Coconino posee más de 18.000 acres de bosques y terreno difícil. La cobertura perfecta para un fugitivo. Fuimos a las montañas a la zona del Lago Mormón. Había árboles, montañas, rocas, colinas, helicópteros, una gran cantidad de movilización, radios, perros, caballos, remolques. Fue algo masivo. El 3 de junio de 1992, un oficial del Servicio Forestal Nacional patrullaba un campamento en el condado de Coconino. El oficial vio a Horning saliendo de un área boscosa. Era demasiado peligroso para un oficial solitario seguir al asesino armado al bosque. Cuando llegaron los refuerzos, Danny Ray Horning había desaparecido una vez más. el peligroso fugitivo seguía suelto. En el verano de 1992, Danny Ray Horning escapó de la prisión de Florencia, Arizona, después de cumplir solo nueve meses de cuatro cadenas perpetuas. El FBI creía que el presunto asesino se dirigía hacia el norte, hacia Winslow, Arizona, para vengarse de los agentes que lo habían encerrado. El 11 de junio, los agentes respondieron al reporte de un robo de una cabaña cerca del pueblo de Pine, a medio camino entre la prisión y Winslow. Esta vez, Horning robó una camioneta y trató de que lo vieran como una celebridad prófuga, según el agente especial del FBI, Keith Tollhurst. Más armas fueron robadas de allí, y ahí es donde dejó una nota que decía, gracias por los artículos, Danny Ray. Estaba tratando de dar a conocer el nombre de su héroe popular, supongo. Cuando la noticia llegó a los medios, a los investigadores les preocupaba que el público no entendiera lo peligroso que era Horning. Ellos sabían que había descuartizado a un hombre en California. Ahora Horning tenía un vehículo, estaba armado y estaba cerca del Parque Nacional del Gran Cañón mientras decenas de miles de turistas comenzaban sus vacaciones. Durante diez días no hubo nuevos avistamientos. Con la camioneta puede que ya estuviera a cientos de kilómetros de distancia. luego el 21 de junio un oficial del Departamento de Seguridad Pública descubrió la camioneta robada a 80 kilómetros al norte de Pine. Danny Ray Horning iba conduciendo. El oficial llamó por refuerzos. Antes de que otros oficiales pudieran responder Horning se bajó de la camioneta y huyó a pie al bosque que ya conocía. Los agentes del FBI respondieron inmediatamente. En la camioneta encontraron otra nota firmada por Horning. Pine, Arizona está en el área boscosa en el norte de Arizona. A lo largo del camino de Florencia a Pine él casi llega a Winslow así que se estaba acercando mucho a la zona que nos preocupaba. Sabíamos que tenía armas sabíamos que tenía el vehículo se metió en esa zona y nos hizo creer aún más que iba a intentar llevar a cabo sus amenazas. Las autoridades de Winslow no eran las únicas en peligro. El FBI estableció un puesto de mando de campo dentro del Parque Nacional del Gran Cañón donde Horning era una amenaza para miles de turistas. Rastrearon los avistamientos confirmados trazando los movimientos de Horning. Los agentes coordinaron la respuesta a cada avistamiento y transmitieron la información entre las distintas agencias de seguridad involucradas. El territorio que se estaba registrando era vasto y Horning se movía rápidamente. El 23 de junio dos turistas informaron a los agentes que Horning los había secuestrado dentro del Parque Nacional. La pareja dijo que estaban en un estacionamiento el día anterior cuando Horning los apuntó y se apoderó de su auto. Exigió que lo llevaran al borde del cañón. Conduce. No te preocupes. Cállate. Se registró en una habitación del hotel y obligó a sus cautivos a entrar. Ustedes dos. Silencio. Su arma les impidió pedir ayuda. ¿Me entienden? La pareja temía que pudiera dispararles en cualquier momento. Necesito que liberen... Horning grabó un mensaje para las autoridades. Pidió que suspendieran su búsqueda. Tres días. También ordenó la liberación de uno de sus hermanos de la prisión y un rescate de un millón de dólares por la liberación de una familia que planeaba secuestrar a cambio de la pareja sin hijos. Al día siguiente, Horning obligó a la pareja a llevarlo a una tienda donde compró equipo de campamento, ropa nueva y comida. Pero antes de que encontrara una familia con hijos que secuestrar, un oficial del servicio forestal lo reconoció y comenzó a seguir el auto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete! Horning le disparó al oficial por lo que tuvo que reducir la velocidad. Obligó al conductor a acelerar. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vámonos! Cuando se alejó un poco, Horning ordenó que detuvieran en el auto. ¡Quietos! ¡Quietos! Se bajó y huyó a pie. Luego de dispararle a un oficial de la ley, quedó claro que Horning estaba desesperado y se volvía más peligroso. Sabíamos que juró no ser capturado vivo. Estaba en una venganza contra el FBI y el Valley y National Bank y había estado en un tiroteo con el servicio forestal, así que fuimos muy cautelosos al entrar en el bosque. No podíamos correr tras él a su velocidad. Por esa razón, ganó algo de tiempo. Fue algo aterrador. Deberían atraparlo. La pareja secuestrada proporcionó a los agentes información sobre la nueva ropa y el plan de Horning. una vez más, grupos armados de búsqueda recorrieron el área donde Horning fue visto por última vez, pero no encontraron rastro de él. Horning volvió a pie y se escondió en algún lugar del inmenso Parque Nacional del Gran Cañón. Había prometido secuestrar a una familia con hijos. Muy bien, vamos, vamos. Para detenerlo, el FBI trajo a equipo de rescate de rehenes conocido como el HRT. Los agentes de la HRT cubrieron el área, se adentraron al cañón, revisaron cuevas y realizaron búsquedas aéreas. Tenían que encontrar al sospechoso antes de que tuviera la oportunidad de volver a matar. Equipos de búsqueda del FBI, el Departamento Correccional de Arizona y los departamentos locales del Alguacil siguieron al fugitivo Danny Ray Horning a través del Parque Nacional del Gran Cañón. Movilizaron a docenas de oficiales, perros de rastreo y helicópteros en un esfuerzo por encontrar a Horning antes de que éste secuestrara a más rehenes. Pero el asesino acusado podría haber estado en cualquier parte del inmenso parque de 1.2 millones de acres. Debido al peligro que Horning representaba para los turistas, el FBI decidió cerrar el Parque Nacional del Gran Cañón para el fin de semana del 4 de julio. Fue una tarea importante. El día festivo es el fin de semana más ocupado del año en el parque. También fue la primera vez en los 73 años de historia del parque que fue cerrado debido a una amenaza criminal. Pero Horning era lo suficientemente peligroso como para justificar la acción extrema, según el agente especial del FBI Keith Tolthurst. Se estaba moviendo dentro del cañón y no podíamos controlarlo porque había demasiada gente en el cañón, así que íbamos a intentar que todo el mundo pasara por los controles de carretera para encontrarlo. A los nuevos visitantes se les negó el acceso y a los que ya estaban en el parque se les pidió irse. La policía estableció puntos de control en las entradas y salidas alrededor del Gran Cañón. Registraron vehículos e informaron a los conductores de Horning. Pero no lo detuvieron a tiempo. ¡Vamos! El 4 de julio dos turistas británicos se preparaban para abandonar el parque cuando un hombre armado se les acercó. Sabían que era Danny Ray Horning, aunque ya no se parecía a las fotos de los nuevos reportajes. Era mucho más delgado, tenía el cabello rubio y estaba bien afeitado. Como el parque estaba cerrado, las mujeres eran la única salida de Horning. En un punto de control, un guardabosques detuvo el auto y habló con los tres que estaban adentro. Horning amenazó con matar a las mujeres y le contaban a alguien. ¿Todos ustedes se conocen? Las mujeres tuvieron que actuar con calma mientras Horning les apuntaba con un arma. El oficial no reconoció al rubio Horning y los dejó pasar. Una vez que salieron del parque, las obligó a conducir 96 kilómetros hacia el sur hasta Williams, Arizona. Cuando estaban lejos de la policía y del gran cañón, Horning les ordenó que detuvieran el auto. No se muevan. Con la pistola en la mano, llevó a las mujeres aterrorizadas al bosque. Ellas creían que Horning las ejecutaría allí. No se muevan. Para su alivio, las dejó allí para robar su auto. Las mujeres lograron liberarse y corrieron a una tienda. Una empleada llamó a las autoridades y le dijeron que había un oficial cerca. Las mujeres estaban aterrorizadas, pero estaban ilesas. Señoras, ¿están bien? Proporcionaron a la policía información actualizada sobre Horning como su nueva imagen y su vehículo de escape. Pusimos una descripción del auto que les había robado a las mujeres y un oficial del departamento de seguridad vio ese auto yendo del gran cañón hacia Phoenix. El patrullero Steven Costello trabaja para el Departamento de Seguridad de Arizona. Cuando vio pasar a Horning empezó a seguir al fugitivo armado. en poco tiempo se convirtió en algo más que una persecución en auto. Oí una gran explosión y pensé que le pasaba algo al auto. Miré los indicadores y todo estaba bien. En ese momento en particular me di cuenta de que me había disparado. le notifiqué al operador que me había disparado y que estaba bien y que iba a seguirlo. Los disparos obligaron al patrullero a mantener la distancia. Va a tomar la rampa. Pero sabía que no podía perder a Horning. Voy siguiéndolo. El fugitivo trató de escapar girando cerca de la ciudad de Sedona. Tomó la rampa y pude ver que frenó y se deslizó y tuvo un pequeño accidente. Se estrelló con un cartel y le grité ¡Detente! ¡Detente! Falló el disparo. El oficial tenía órdenes de no seguir a Horning al bosque. El sospechoso ha entrado en el bosque a pie. Cuando llegaron los refuerzos, los agentes y los oficiales comenzaron una búsqueda en la zona. Una vez más, Horning había desaparecido. Después del anochecer, una pista llegó al puesto de mando. Un residente dijo que vio a Horning bebiendo de la manguera de un jardín en un vecindario cerca de Sedona. Un agente de la patrulla fronteriza respondió a la llamada. Hasta donde se sabía, Horning seguía armado. esta vez, no disparó. Después de haber sido perseguido sin descanso durante 54 días y por más de cientos de kilómetros, un agotado Horning simplemente se rindió. Date la vuelta lentamente. No me cabe duda de que gracias a los esfuerzos de los equipos que lo habían estado persiguiendo, estaba completamente exhausto. Estaba tirado en el suelo, cansado como un perro con la lengua afuera. Y para un hombre todavía armado que juró no ser capturado vivo, todo lo que quería era un vaso de agua. Danny Ray Horning le añadió seis años más a su condena por sus acciones mientras huía. Señor Danny Horning. Las autoridades de California decidieron extraditar a Horning y acusarlo del asesinato de Sam McCullough. El juicio comenzó el 12 de mayo de 1994. Los abogados de la fiscalía aprobaron que en septiembre de 1990 Danny Horning entró ilegalmente a la casa de Sam McCullough para robarlo. ¡Ahora! Horning estaba molesto porque McCullough había presentado cargos después del robo. Ató a McCullough y lo dejó indefenso. Horning estaba usando su rifle Western Field calibre 22, el mismo con el que los testigos lo habían visto matar a un perro antes. Horning le disparó a quemarropa a Sam McCullough. Pequeñas salpicaduras de sangre así como el tejido humano encontrado en el desagüe indicaban que Horning probablemente había desmembrado a la víctima en su bañera. Luego tiró las partes del cuerpo al río Burns Cod. Sí, lo hizo. El 15 de julio de 1994, unos cuatro años después de la muerte de Sam McCullough, un jurado californiano lo declaró culpable de asesinato y lo sentenciaron a muerte. Danny Ray Horning fue enviado a la prisión de San Quintín. Permanece encerrado en la sección de máxima seguridad esperando su condena. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un vehículo blindado desapareció durante una parada rutinaria. Con casi un millón de dólares se suponía que era impenetrable. Los investigadores no sabían si el conductor estaba involucrado o si había sido emboscado. Agentes del FBI y detectives locales comenzaron a sospechar de un grupo de exoficiales de policía. Se necesitaría determinación y alta tecnología para rastrear a los ladrones y hacerles pagar por su asalto silencioso. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI El dinero puede que no sea la raíz de todo mal, pero para algunos hombres un millón de dólares es suficiente para justificar el crimen. Incluso quienes juraron defender la ley pueden verse tentados. Soy Jim Calstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando el robo se convirtió en asesinato, el FBI descubriría que un asesino estaría entre ellos. Asalto sigiloso. Centro comercial Arrowhead, Glendale, Arizona, 28 de noviembre de 1994. A la una y media de la tarde, una furgoneta se detuvo frente a una tienda en el centro comercial. Era un vehículo blindado de Wells Fargo sin nombre. Varias compañías utilizan estas furgonetas personalizadas, pues son blancos menos visibles para el robo. Siguiendo el protocolo de la compañía, el conductor permaneció dentro de la furgoneta, mientras que el mensajero recogía el dinero de la tienda. La furgoneta era a prueba de balas y sus puertas no podían abrirse desde afuera. Fin de semana ajetreado. En la oficina, el mensajero intercambió las bolsas vacías por las que estaban llenas con los recibos del fin de semana. Gracias. Era el lunes después de Acción de Gracias. La recogida del dinero siguió al fin de semana de compras más atareado del año. Cuando el mensajero regresó al estacionamiento, la furgoneta blindada y el conductor ya no estaban. Inmediatamente llamó a la policía. La llamada al 911 llegó al departamento de policía de Glendale, Arizona. Enviaron patrullas a la escena y avisaron al FBI. La oficina del FBI más cercana está en Phoenix, a unos 32 kilómetros del centro comercial. Como el dinero de la furgoneta estaba asegurado por el gobierno federal, el FBI abrió un caso. Los agentes se dirigen a la escena. los detectives de Glendale llegaron al centro comercial primero. Comenzaron a entrevistar al mensajero. Dijo que se había ido solo cuatro minutos cuando descubrió que la furgoneta y su compañero John Magosch habían desaparecido. El mensajero estimó que la cantidad de dinero en efectivo, cheques y monedas en la furgoneta era de poco más de un millón de dólares. Los detectives entrevistaron a otras personas en el centro comercial. Vía a ese hombre de la chaqueta. Ninguno dijo haber visto u oído algo inusual. Poco después llegaron los agentes del FBI de Phoenix. Los técnicos de evidencias habían procesado el área. encontraron una colilla de cigarrillo y un par de anteojos rotos donde había estado estacionada la furgoneta. El mensajero confirmó que su compañero era fumador. Dijo que los anteojos se parecían a los que Magosch necesitaba usar para conducir. Los técnicos recogieron y marcaron los artículos como evidencia. David 44 El detective Tom Clayton es un detective de alto rango del departamento de policía de Clendale. Creo que lo primero que pensamos cuando vimos que la furgoneta había desaparecido fue que el conductor se había ido con el dinero e iba a salir de la ciudad. También consideramos que alguien podría haberle robado y con los anteojos ahí no estábamos seguros de si era una trampa o realmente había sucedido algo y consideramos todas las posibilidades. El agente especial de supervisión Stephen Chenoweth ahora retirado era líder del FBI. ¿Cómo crees que lo hicieron? Los investigadores organizaron una búsqueda de la furgoneta y su conductor creyendo que quienquiera que la hubiese robado la abandonaría pronto y buscaría un auto de escape. Enviaron a algunos oficiales para comenzar una búsqueda por tierra alrededor del centro comercial. Pilotos del Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizaron una búsqueda aérea. Los pilotos comenzaron en el centro comercial. luego ampliaron su búsqueda en círculos concéntricos buscando la furgoneta en los vecindarios cercanos. Cada vez que veían una furgoneta blanca radiaban a las unidades terrestres para que le dieran seguimiento. el agente especial Chenoweth y los demás sabían que la mayoría de los robos de autos blindados son trabajos internos o emboscadas armadas. Los testigos no habían oído disparos. Quizás el conductor había decidido cambiar su salario por un millón de dólares. por supuesto se supone que la furgoneta debe estar cerrada con el conductor dentro y por ende inaccesible. El hecho de que falte la furgoneta nos lleva a pensar al menos inicialmente en la posibilidad de que el conductor de la furgoneta esté involucrado. Los investigadores buscaron más información sobre el conductor desaparecido. Investigamos a John Magosch. Primero comenzamos a buscar su nombre en la computadora para ver si podíamos encontrar algún arresto o si tenía antecedentes criminales. Empezamos con el archivo de empleo de Wells Fargo, buscamos parientes, amigos, lo que sea. Después de obtener una orden de registro los investigadores fueron a su apartamento. La casera los dejó entrar. Los investigadores buscaban pruebas de que Magosch hubiese planeado el robo. ¿Por qué no revisas los cajones? Está bien. El apartamento parecía estar intacto. Nada indicaba que hubiese planeado el robo o que estuviese listo para dejar la ciudad. Sí, es Lisa Johnson. Los detectivos se enteraron de que Magosch tenía una hija que vivía cerca en Phoenix. Encontraron su dirección a través de los registros del departamento de vehículos automotores y fueron a entrevistarla. La hija de Magosch describió a su padre como honesto y estable. ¿O a quién podría contactar además de usted? Se tomaba su trabajo muy en serio. Otras personas dijeron lo mismo a la policía. Magosch no tenía antecedentes penales. Bueno, díganos, ahora mismo usted... Los detectives comenzaron a considerar al hombre de 61 años no como un sospechoso, sino como una víctima. John Magosch tenía una buena reputación. Hablamos con parientes, amigos y era una persona que no necesitaba de mucho en la vida. El dinero no era una preocupación. Basándonos en los antecedentes que teníamos, no creíamos que estuviese involucrado en algún crimen. Con Magosch eliminado como sospechoso, los investigadores estaban de nuevo donde empezaron. Necesitaban la ayuda del público. Cuando tienes testigos oculares, tratas de emitir mucha información en forma de comunicaciones, de prensa o artículos de periódico y ese tipo de cosas con la esperanza de que llegue alguien que haya visto algo. Esta tarde, el FBI y la policía de Glyndale dieron una conferencia de prensa. Publicaron fotos y descripciones de la furgoneta y el conductor desaparecidos. Muy poco. A cualquiera que hubiera visto a John Magosch o a la furgoneta de Wells Fargo, se le pidió que se pusiera en contacto con el FBI. Esta investigación se anunció una recompensa de 60 mil dólares por cualquier pista que llevara a la recuperación del dinero y a la condena de los involucrados. Horas después, el 911 recibió una llamada desde una iglesia de Sun City, Arizona, a las afueras de Glyndale. Copiado, en camino. La persona que llamó reportó una furgoneta en el estacionamiento de la iglesia. Los parroquianos que llegaron el lunes por la noche para un juego de bingo notaron la furgoneta que encajaba con la descripción en las noticias. Las placas y los números de serie confirmaron que era la furgoneta desaparecida del centro comercial. Los investigadores se acercaron con cautela, sin saber quién o qué esperaba adentro. No había nadie en el asiento del conductor, pero se podía ver la silueta de un cuerpo en el suelo. Intentaron abrir la furgoneta. Pero incluso para los agentes el vehículo blindado era impenetrable. El motor estaba encendido y la furgoneta estaba cerrada con llaves. Un análisis rápido del interior reveló que el cuerpo yacía en el centro. Tuvimos que llamar a la compañía de autos blindados para poder acceder a la furgoneta. Nadie en la iglesia había visto quién había abandonado la furgoneta. ¿Qué hombre cree que era? ¿O qué vehículo usaron para escapar? ¿Veo alguna otra persona? Observando el cuerpo a través de la ventana, la policía pudo ver sangre en su pecho cerca de una placa de Wells Fargo. No había señales de que respirara. las autoridades creían que John Magosch había sido asesinado durante el robo. No había marcas de balas en el exterior de la furgoneta, vidrios rotos ni signos de entrada forzada en las puertas. Quienquiera que hubiera robado la furgoneta sabía lo que estaba haciendo. robar un auto blindado es un crimen bastante sofisticado. Se necesita mucha planificación detallada, así que después de encontrar la furgoneta y el cuerpo, sabíamos que probablemente nos encontrábamos frente a alguien que lo había pensado a fondo, lo había planeado muy bien y definitivamente no dudaría en asesinar para llevar a cabo el robo. Los investigadores necesitaban entrar en la furgoneta para saber qué había pasado. El 28 de noviembre de 1994, el FBI y la policía de Cleandale, Arizona, investigaban una furgoneta blindada robada de un centro comercial y abandonada en el estacionamiento de una iglesia cercana a Sun City. El conductor John Magosch de 61 años yacía muerto en el interior. Le habían disparado en la cabeza, pero no murió al instante. Los forenses notaron salpicaduras de sangre en su nariz, indicando que Magosch había seguido respirando después de haber recibido el disparo. Los forenses consiguieron muchas huellas en las cajas fuertes dentro de la furgoneta. Las compararon con las huellas de los empleados. No encontraron huellas desconocidas. Tampoco había cabellos o fibras que apuntaran a un sospechoso. Dentro de la furgoneta, los investigadores encontraron 132 mil dólares en monedas. El efectivo y los cheques estimados en 920 mil dólares habían desaparecido. Según el agente especial Stephen Chenoweth, los detalles sugerían que eran varios criminales violentos. después de revisar la furgoneta, sabíamos que probablemente tratábamos con más de una persona porque esto sería muy difícil de lograr para una sola persona. Así que probablemente se trataba de al menos dos o más personas muy viciosas y violentas que ciertamente no se detendrían ante nada para conseguir su objetivo que era el dinero de la furgoneta. Para el detective de Glendale, Tom Clayton, la ubicación de la furgoneta a las afueras de la ciudad decía mucho sobre la comprensión de los criminales del procedimiento policial. Pensamos que habían dejado la furgoneta en Sun City para sacarla de nuestra jurisdicción y llevarla a otra para complicar la investigación y comunicación de las agencias de policía, tal vez con la esperanza de que no fuéramos capaces de vincularlos con ello. Durante la autopsia del conductor, el médico forense recuperó varios fragmentos de bala del lado izquierdo de la cabeza de la víctima. Los fragmentos estaban demasiado dañados para determinar la marca del arma homicida. Parecía de calibre pequeño, tal vez una .22. El forense no encontró quemaduras de pólvora en la cabeza de la víctima. lo que significaba que le habían disparado desde lejos. El compañero de Magosch dijo que el conductor a menudo fumaba un cigarrillo mientras esperaba en la furgoneta. Aunque iba en contra de la política de la empresa, solía abrir la puerta para dejar salir el humo. Los investigadores creían que los asesinos lo sabían y le dispararon cuando abrió la puerta. por su experiencia en la búsqueda de delincuentes escurridizos, el ahora retirado agente especial del FBI, Ron Myers, fue transferido a la fuerza de búsqueda de fugitivos para trabajar en el caso. Desde el principio supo que no eran aficionados. Una de las cosas que nos hizo pensar que eran profesionales fue la manera como cometieron el robo. Eligieron una parte aislada del centro comercial donde había muchos autos, donde no habría muchos testigos. Condujeron por el tipo de vecindario donde no había mucha gente y escogieron el estacionamiento vacío de una iglesia que estaba vacía durante el día. Puede entrar aquí, señor. Los investigadores recibieron docenas de llamadas a su línea de información. Un testigo se presentó afirmando tener información que podría ser útil. Bien, dijo haber visto una furgoneta blanca saliendo rápidamente del centro comercial alrededor de esa hora. Una camioneta roja le seguía de cerca, pero no estaba seguro de si los dos vehículos iban juntos. Los investigadores estaban frustrados porque nadie presenció la emboscada en el centro comercial. No pudimos encontrar ningún testigo ocular y cuando realmente no sabes lo que pasó o no tienes a nadie que pueda decirte lo que puede haber pasado con la furgoneta es un misterio. Sin ninguna otra pista sólida, los investigadores sondearon los vecindarios entre el centro comercial y la iglesia. Tal vez alguien había presenciado algo. El otro día que se me atropella. Edward Morgan, un residente de Sun City, recordó haber visto la furgoneta. La tarde del 28 de noviembre, el señor Morgan regresaba de la oficina de correos cuando notó la furgoneta. El señor Morgan se detuvo porque pensó que no iban a detenerse en la señal de alto y temía que lo atropellaran. En ese momento se dio cuenta de que la furgoneta blanca iba con una camioneta roja detrás. Ambos aceleraron en la intersección y se alejaron. Pensó que era algo inusual, no solo la forma en que conducían sino también la forma en que la camioneta roja parecía estar siguiendo la furgoneta blanca. El señor Morgan no recordaba los detalles de la matrícula ni la cara del pasajero de la furgoneta. ¿Había un pasajero? Desesperados por un hallazgo, los investigadores querían ponerlo bajo hipnosis para refrescarle la memoria. Morgan aceptó viajar a Texas con los investigadores. donde se reunieron con un hipnotizador forense. Tal vez hipnotizado, el testigo podría recordar más detalles sobre el incidente. Las declaraciones hechas bajo hipnosis no se pueden usar en la corte, pero algunas agencias de policía piensan que es una herramienta de investigación útil. Hipnotizado, Morgan volvió a los acontecimientos del 28 de noviembre. recordó la furgoneta blanca y al hombre del asiento del pasajero. Los investigadores ahora creían que había al menos tres personas involucradas en el atraco, dos en la furgoneta y una en la camioneta roja. Cuando se le preguntó sobre la matrícula del camión, Morgan pudo recordar una parte. Dos, tres, siete. Muy bien. No fue mucho, pero les dio a los investigadores un buen comienzo. Tuvimos que ir al departamento de vehículos automotores para probar todas las combinaciones de esos números de matrícula y produjeron varios cientos de posibles vehículos porque Arizona no clasifica sus registros por colores. Sabíamos que buscábamos un tipo de camioneta en particular, pero al ver los registros no sabíamos su color, lo que quería decir que teníamos que entrevistar a todos los que estaban en la lista. Los investigadores finalmente localizaron a cientos de propietarios de camionetas. Entrevistaron a cada uno, pero no surgió ningún sospechoso. con la memoria del pasajero fresca, Morgan trabajó con un dibujante de la policía. No había garantía de que los detalles recordados a través de la hipnosis fueran exactos, pero las autoridades estaban dispuestas a intentar casi cualquier cosa. El FBI dio a conocer el dibujo a los medios de comunicación. Desde hace casi un mes, la policía y el FBI buscan sospechosos en... El FBI y la policía de Glyndale, Arizona, creían que tres hombres estaban involucrados en el robo y homicidio. Sin embargo, al acercarse el final del año, todavía no tenían sospechosos. parecía que nunca encontrarían a los asesinos. ¿Tienes el televisor encendido? Pero los investigadores no sabían que alguien había reconocido al sospechoso en el retrato hablado. ¿Puedes devolverme la llamada en diez minutos? En diciembre de 1994, un mes después del mortal secuestro de un vehículo blindado en Glyndale, Arizona, la investigación se había detenido. Los investigadores creían que al menos tres personas habían participado en el robo. Tenían un retrato hablado de uno de ellos y casi nada más. Ah, claro. ¿Clayton? Pero el 31 de diciembre los investigadores recibieron una llamada. A un detective de Mesa, Arizona, le habían dicho que una mujer de la zona tenía información sobre el crimen. De acuerdo, gracias. Una revisión de antecedentes mostró que la mujer tenía una licencia suspendida, lo que facilitaría que fuera al interrogatorio sin despertar sospechas. El FBI le pidió a la policía local que la detuviera por el cargo de la licencia suspendida. Tenemos entendido que estaba conduciendo. Los investigadores le preguntaron a la mujer si sabía algo sobre el robo del camión blindado en Glyndale. Afirmó que no sabía nada, pero que conocía a alguien que sí. Nosotros hablamos por teléfono hace unos días. ¿Podría escribir lo que dijo? Le dijo a los investigadores que su amiga Judy Espinosa había hablado con ella después de ver las noticias sobre el robo. Igual a él. Espinosa sospechaba que su novio podría estar involucrado. Sí, sí. Dicen que podría estar involucrado en el robo. La mujer le dijo a los investigadores dónde trabajaba Espinosa. Los investigadores hablaron con Espinosa. Buenas tardes, señorita Espinosa. Le preguntaron sobre el robo recordándole que interferir con una investigación federal era un delito en sí mismo. Ella accedió a responder a sus preguntas. Explicó que su novio James Greenham, apodado Yoda, le había preguntado qué haría si él robaba un auto blindado y de repente tenía mucho dinero. Le dijo al agente especial del FBI, Ron Myers, que Greenham a veces trabajaba como caza recompensas y que normalmente estaba en bancarrota. Jim nunca tenía dinero. pero el día del robo llegó a casa, le dijo que tuvo que matar a alguien y que tenía mucho dinero encima. Nos dijo que Jim era un caza recompensas junto a un hombre llamado Tim Ring. Ella había estado en casa de Tim y había notado varios vehículos todoterreno nuevos, motos de agua y una motocicleta nueva. Tim había hecho un comentario sobre cómo ella nunca adivinaría cuánto dinero había en ese garaje. La información era buena, pero solo eran rumores. Los investigadores necesitaban pruebas más sólidas. Spinoza había guardado varios rollos de monedas que Greenham le había dado. Las envolturas concordaban con las utilizadas por los comerciantes en la ruta de la furgoneta blindada. Más de un mes después del crimen, los investigadores finalmente tenían nombres. Revisaron los antecedentes de los dos sospechosos. El agente especial del FBI, Steven Chenoweth, conocía el nombre de uno de los hombres. Tim Ring había sido informante en otros casos del FBI. Ya le habíamos pagado por algo de información en el pasado. Cuando obtenemos información de informantes, no tratamos con sacerdotes y con gente buena. Tratamos con tipos malos. Y Ring es un tipo malo. ¿Lo ves? Cuando estés listo y concentrado, aprieta el gatillo. Tim Ring y James Greenham habían trabajado como guardias de prisión en Phoenix y ahora trabajaban juntos como cazarrecompensas. Ambos tenían entrenamiento con armas de fuego. Muy bien, caballeros. Ring era un tirador experto. Cuando estén listos. Seguir a cazarrecompensas sería peligroso. El hecho de que estos sospechosos tuviesen entrenamiento policial dificultaba el caso. Por un lado, conocían técnicas de vigilancia. Si descubrían a alguien siguiéndolos, sabrían qué hacer. Sabrían qué esperar de cualquiera que los siguiera. Teníamos que ser muy cautelosos con el seguimiento. El FBI y la policía de Glyndale comenzaron la vigilancia terrestre y aérea a las 24 horas. Tenían que estar encubiertos. Si buscan vigilancia aérea, verán hacia arriba. Estamos por aquí porque no podemos ver nada desde arriba. Así que estamos por aquí, por allá. Los agentes querían ver cómo ganaban dinero y cuánto gastaban. Por lo que veíamos al seguir al señor Greenham y al señor Ring, ninguno de los dos tenía un empleo remunerado. No tenían ingresos provenientes de fuentes legítimas. Sin embargo, los vimos gastar mucho dinero. Ring mandó a revisar su camioneta y Greenham compró un apartamento nuevo. ¿Cómo está? Hola. Ambos compraron motocicletas. Los agentes rastrearon sus compras. Parecía que los sospechosos no se excedían de cierto monto para evitar la atención del servicio de impuestos internos. Siempre parecían tener cuidado al gastar dinero y se mantenían por debajo de los 10 mil dólares. Sabían que si gastaban más de eso en efectivo, la compra sería reportada a la hacienda pública. Los investigadores continuaron siguiendo a Ring y a Greenham y armando una lista de socios. Fotografiaron a todo aquel que se reuniera con ellos. Todavía no sabían quién era el tercer socio. El detective Tom Clayton esperaba que la vigilancia captara una reunión de los tres en algún lugar. Los veíamos reunirse en restaurantes e ir a clubes nocturnos donde se reunían con bailarinas. Dondequiera que iban gastaban mucho dinero sin saber que los investigadores los observaban. Las pruebas circunstanciales los relacionaban al robo y el homicidio. Pero el FBI y la policía de Glyndale aún no sabían exactamente qué había pasado y quién más estaba involucrado. Los investigadores tenían que adentrarse de alguna manera en el oscuro mundo de los cazarrecompensas. Mientras el FBI y la policía de Glyndale, Arizona continuaban investigando un mortal asalto a un vehículo blindado, recibieron una pista de un socio de sus dos sospechosos principales. Un cazarrecompensas llamado Michael Sanders dijo haber inspeccionado autos blindados con otros dos hombres. Creía que esos hombres habían cometido el asalto en Glyndale sin él. Enojado por haber sido excluido, decidió hablar. Le dio al agente especial del FBI Ron Myers una pista sobre el tercer perpetrador. Sanders se acercó para decirnos que pensaba que Tim Green y Jim Green estaban involucrados en el robo del vehículo blindado y que un ex policía de Phoenix llamado Fergie que trabajaba en una tienda de cámaras en el centro comercial del Paradise Valley podría ser el tercer hombre. Los investigadores tenían que identificar a Fergie. Lo que vamos a hacer... Revisaron las fotos del caso. Para intentar tomar algunas fotos y buscar al hombre. Sí. Los equipos de vigilancia habían visto a Reen y a Green reunirse con un hombre barbudo que conducía a un camaro. El auto estaba registrado a nombre de William Ferguson. Como Sanders había dicho que Fergie era un ex policía, el detective de Glyndale, Tom Clayton, revisó los registros del personal del departamento de policía de Phoenix. Mientras revisábamos los antecedentes de William Ferguson, encontramos que se retiró del departamento de policía de Phoenix después de 20 años y el retiro fue debido a algunos problemas disciplinarios. Los investigadores comenzaron a vigilar a Ferguson. vieron que el ex policía se reunía a menudo con los otros sospechosos y que también estaba gastando mucho dinero. Los agentes creían haber identificado a los tres hombres responsables del robo y asesinato. La investigación se vio afectada por el hecho de que los sospechosos tenían formación policial porque sabíamos que iban a encubrir pruebas. También sabía que tenían entrenamiento con armas de fuego lo que los hacía peligrosos para los oficiales de vigilancia. Los detectives y los agentes necesitaban pruebas que relacionaran a los hombres con el crimen. Durante la vigilancia comenzaron a revisar la basura confiscando bolsas de basura de los sospechosos con la esperanza de encontrar algunas pistas. Los técnicos del FBI examinaron la basura. En la basura de Ring encontraron varias fichas. Cada una tenía notas detallando rudas de autos blindados. El análisis confirmó que la letra era de Ring. Pero necesitaban más. Hay otra aquí. Esto acaba de llegar. Querían grabar a los sospechosos discutiendo el crimen. Los tres hombres tenían llaves del departamento de James Greenan. El agente especial Steven Chenoweth creía que usaban el apartamento como cuartel general. Timothy Ring estaba casado. Tenía esposa e hijos. Creo que la probabilidad de que ocurrieran discusiones respecto a este robo de un vehículo blindado en su casa era un tanto baja. Pero sentimos que sí estaban ocurriendo en la residencia de los Ringan. Así que eso fue lo que nos impulsó a tomar una decisión y colocamos un micrófono dentro del apartamento de los Greenan. El agente especial Myers formó parte del equipo que entró al apartamento para colocar el micrófono. Cuando abrimos la puerta inmediatamente se activó una alarma. Cerramos la puerta y salimos del área. Tuvimos que volver más tarde con un experto en alarmas. Cuando volvimos a entrar nos dimos cuenta de que se trataba de un simple detector de movimiento encima del refrigerador. Todo lo que teníamos que hacer era presionar el interruptor para apagarlo. Nada sofisticado. Mientras el equipo estaba dentro del departamento de Greenan, el detective que vigilaba a Tim Ring lo vio salir de su casa. Green tenía una camioneta roja como la que dijeron haber visto siguiendo a la furgoneta. El detective siguió a Green. Haz lo que tengas que hacer. Hay que retrasarlo. Después de unas vueltas se dio cuenta hacia dónde se dirigía el sospechoso. De acuerdo. Los agentes aún estaban en el apartamento. Tim Ring se dirigía hacia allá. Ring solía ir a casa de Greenan incluso cuando este no estaba. Si entraba al apartamento interrumpiría la instalación del micrófono. Está suspendida. Comprueba su matrícula. El equipo en el apartamento necesitaba más tiempo. Lo distraeré unos minutos. El detective llamó a un uniformado para que detuviera a Ring por exceso de velocidad. Cualquier cosa para retrasar al sospechoso. El oficial habló con Ring sobre los peligros del exceso de velocidad. Tan pronto como puedas. Los detectives querían mantenerlo ocupado mientras el equipo terminaba en el apartamento. Vamos, están en camino. De acuerdo, guárdenlo todo. O acomoden esto. Terminaron justo antes de que Ring llegara. Hay algunas cosas. Los investigadores también intervinieron los teléfonos fijos y celulares de los otros dos sospechosos. Para hacerlos hablar, el agente especial de supervisión, Stephen Chenoweth reveló información falsa sobre el caso. Decidimos emitir un comunicado de prensa sobre la investigación. Pensábamos que cuando lo oyeran, sin duda, eso generaría algunas conversaciones telefónicas y discusiones entre los sospechosos. Tuvo el efecto deseado. Hablaron sobre la información que publicamos, de lo exacta que pensaban que era, si estábamos o no en lo correcto y si creían que nos estábamos acercando o no. No pueden vincularnos con nada de eso, todo está mal. Mientras los sospechosos hablaban, los investigadores escuchaban. 60 mil dólares. No conseguimos una confesión en la que dijeran, robé el auto blindado. Lo que escuchamos fueron varias conversaciones entre ellos sobre diferentes aspectos del caso. Siempre escuchaban las noticias, leían cualquier reportaje impreso o veían cualquier noticia en la televisión. En cuanto salía algo en la televisión se llamaban y hacían comentarios como, así no es como sucedió, nunca encontrarán esa matrícula. La evidencia en contra de los sospechosos se acumulaba. Pero antes de ordenar algún arresto, los fiscales querían declaraciones más directas sobre el crimen. los investigadores provocaron a los sospechosos una vez más. Un detective de Glendale fue al apartamento de James Greenan cuando éste estaba afuera. Dejó su tarjeta de presentación en la puerta con una nota que decía pista 173. Los investigadores observaron la reacción de Greenan. Sabía lo que significaba la nota. Las autoridades lo consideraban una pista. Greenan se angustió y salió corriendo del apartamento mientras llamaba a Tim Green a su celular. Los agentes vigilaban desde un avión y escuchaban las conversaciones telefónicas. Hola, Tim. Escucha. Greenan condujo hasta el desierto antes de detenerse. Escucha, no tienen nada en tu contra. No te preocupes. Green trató de calmar a Greenan prometiéndole que las autoridades no tenían nada contra ellos. Pero Greenan dijo que estaba asustado. Incluso amenazó con suicidarse. No, no hagas nada. Finalmente, Green convenció a Greenan de que las autoridades no estaban tras ellos. Si veo un policía más, uno más. Greenan dijo que si otro policía lo contactaba, iba a enterrar el dinero. Esa parecía ser una referencia directa al crimen. Los investigadores consideraron que finalmente tenían suficiente evidencia. Enviaron unidades para arrestar a Greenan y Ferguson. A Jim Greenan lo arrestó un equipo. A William Ferguson lo arrestó otro. Intentó resistirse, pero fue sometido rápidamente. A Tim Greenan lo llamaron a una oficina del FBI con la excusa de ver algunas fotografías porque se había ofrecido anteriormente ayudar al FBI a tratar de descubrir quiénes eran los ladrones. Lo que creemos fue un esfuerzo de su parte para tratar de averiguar lo que sabíamos. El agente del FBI que había usado previamente a Green como informante lo llamó. ¿Recuerdas que hablé contigo sobre ese caso? Green accedió. El 16 de febrero de 1995 Tim Green llegó a la oficina del FBI en Phoenix. Agentes encubiertos lo esperaban en el vestíbulo. Creían que no iría armado a la oficina del FBI pero no podían estar seguros. Para garantizar su seguridad necesitaban sorprenderlo. ¿Hace unos minutos? Teníamos dos instructores de tácticas defensivas grandes y robustos. Uno de ellos tenía 25 años de experiencia en artes marciales. Se acercó a Green y lo golpeó en la cabeza y lo derribó como un saco de patata sin este saber lo que sucedía. Los tres sospechosos estaban fuera de las calles. Ahora los investigadores necesitaban pruebas materiales para asegurarse de que los enjuiciamientos fueran exitosos. El 16 de febrero de 1995 después de arrestar a tres hombres por robo a mano armada y asesinato agentes del FBI y detectives de Glyndale, Arizona registraron las residencias de los sospechosos. Encontraron pruebas importantes en la casa de Tim Green sospechoso de ser el líder de los tres. Los investigadores recuperaron una nota marcada con las iniciales F, Y y T. Cada inicial tenía un número de bajo. Los números sumaban la cantidad de dinero que se llevaron del vehículo blindado. Los agentes creían que F representaba a Fergie, Y al apodo de Greenan, Yoda, y T a Tim. Era la hoja que habían usado para dividir el dinero. En el garaje, los investigadores encontraron una camioneta roja que se parecía al vehículo visto por el testigo Edward Morgan en Sun City. Sin embargo, el número de matrícula no coincidía con los que Morgan recordó bajo hipnosis forense. Green tenía varias armas y municiones en casa. Encontré algo. En una bolsa de lona, los agentes también recuperaron 270 mil dólares en efectivo. Encontraron otros 64 mil dólares en la casa de Ferguson. Habían robado casi 600 mil dólares en efectivo. Tomando nota del dinero gastado por los sospechosos, los investigadores descubrieron que faltaban unos 100 mil dólares. El caso contra los tres sospechosos parecía sólido. El agente especial Ron Myers esperaba que las pruebas hicieran que uno de ellos hablara. Finalmente obtuvimos información de primera mano sobre el crimen cuando Gene Greenan decidió cooperar. Fue el único de los tres que mostró remordimiento por lo que habían hecho, por cómo habían matado al conductor. Gene decidió cooperar y nos contó lo que pasó y nos dijo el papel que cada uno jugó en el robo. Greenan se reunió con los investigadores y explicó que la planificación comenzó en otoño de 1994. Tim Brink tuvo la idea de robar un auto blindado. ¿Qué planeaban hacer? No entiendo. Empezaron a inspeccionar los vehículos de Wells Fargo. Condujeron alrededor de Glyndale siguiendo las rutas de diferentes camionetas y furgonetas. Luego se concentraron en la furgoneta que conducía John Magosch. Tan pronto como salgamos. La siguieron durante días. En cuanto lo hagas. Lograron observar a este vehículo blindado en particular que hacía varias paradas y notaron que cada vez que el mensajero salía a hacer una entrega el conductor abría la puerta unos 20 centímetros para fumar y soplar el humo por el costado de la puerta. Observaron al conductor en varias paradas y se fijaron en una en particular en la parte trasera de un centro comercial donde vieron que siempre estacionaba en la misma posición. El 28 de noviembre de 1994 el lunes después del día de Acción de Gracias un día en que estaban seguros que habría mucho dinero en la furgoneta estaban listos para el asalto. James Greenan y William Ferguson esperaron en la tienda sin ser vistos. Vigilaron hasta que el mensajero se perdió de vista. Como esperaban, Magosch abrió la puerta para fumar. Tim Greenan estaba estacionado a 15 metros con una matrícula robada puesta en la camioneta. El experto en tiro tenía un silenciador en el rifle calibre .22 para que nadie oyera el disparo. Apuntó a través de la abertura y disparó una vez. La fuerza debe haber tirado las gafas de Magosch al suelo. Con el conductor caído, la furgoneta estaba desprotegida. Nadie notó los vehículos alejándose a gran velocidad. Fueron al estacionamiento de la iglesia. estaría vacío a esa hora del día. Movieron el dinero y los cheques a la camioneta. Sabían que las autoridades buscarían la furgoneta. Según el detective Tom Clayton dejaron la mayoría de las monedas y fueron a destruir los cheques y otras pruebas. Luego cargaron el dinero en la camioneta de Tim Ring y condujeron hacia el desierto donde dividieron el botín, se cambiaron de ropa y quemaron todo. Greenland dijo que enterraron la evidencia quemada y la matrícula robada en el desierto. Estaban enterradas las placas. El agente especial Steven Chenoweth se preguntó si era la matrícula que había visto Edward Morgan. Fuimos y encontramos el lugar y vimos que los tres números de la matrícula coincidían con los números que nos había dado el señor Morgan. La información que nos dio era correcta. James Greenland se declaró culpable de asesinato en segundo grado y robo a mano armada y está cumpliendo 27 años y medio. William Ferguson se declaró culpable de robo a mano armada y cómplice en cubridor y está cumpliendo 17. El 6 de diciembre de 1996, Tim Ring fue declarado culpable de asesinato en primer grado, conspiración y robo. Es muy cruel que alguien asesine a un conductor de una forma tan atroz. Sin duda quieres usar todos los recursos en identificar a los involucrados y ponerlos tras las rejas. Por sus crímenes, Ring recibió la pena de muerte. Actualmente espera su ejecución en la prisión estatal de Arizona en Florence. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. en los años 90, una comunidad inmigrante muy unida fue aterrorizada por uno de los suyos. A los que acudían a la policía en busca de ayuda los amenazaban o mataban. A pesar del riesgo, dos hombres se negaron a dar marcha atrás. Su testimonio pudo ayudar a poner fin a los asesinatos si el FBI se acercaba lo suficiente para descubrir el negocio mortal de un hombre. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Muchos inmigrantes escapan de la pobreza de la India para comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. La mayoría sueña con una vida mejor para sus familias. Uno convirtió el sueño americano en una pesadilla. Cuando las personas empezaron a aparecer muertas en la comunidad india de Nueva York, las fuerzas del orden lucharon por vincular el fraude y el asesinato con un hombre poderoso. Soy Jim Carstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando el asesinato y la corrupción destruyeron la promesa del sueño americano, el FBI dio esperanza a las personas que habían visto sus vidas y sus familias destrozadas. Negocio mortal. 9 de julio de 1995. Colvin Sin, empleado en una gasolinera, viajó a una estación de servicio en el Bronx para trabajar en el turno nocturno. Menos de un año antes, había llegado a Nueva York desde un pueblo pobre de la India con la esperanza de encontrar una vida mejor para él y su familia. Esa noche desapareció. en octubre, el hermano del hombre desaparecido, Manmo Hansen, viajó a los Estados Unidos para encontrarlo. No había sabido nada de su hermano en meses. No era propio de él no escribir ni llamar. Comenzó su búsqueda en Queens, en la casa de uno de los amigos de su hermano. Su nombre era Satinderjit Singh. Su familia era de la misma aldea de la que venía el empleado desaparecido. Aunque este amigo tenía el mismo apellido no eran parientes. Claro. Como muchos miembros del sijismo, Satinderjit usó el apellido Singh que significa león en lengua panjaví. Hicimos una denuncia. Satinderjit dijo que se había presentado una denuncia de desaparición, pero que la policía no había encontrado rastro de su amigo. Aconsejó al recién llegado que tuviera cuidado con quien hablaba. Tener mucho, mucho cuidado. Es peligroso esto. Buscar a su hermano sería peligroso. Juan Mohan visitó la gasolinera donde su hermano había trabajado en el Bronx. Habló con un empleado. Pero el hombre tenía miedo de responder. Mi hermano está desaparecido. ¿Lo ha visto? Hola, busco mi hermano. ¿Lo ha visto? No. El supervisor dejó claro que nadie debería hacer preguntas. Él no está aquí. Le ordenó al empleado que se mantuviera callado. Pero Man Mohan fue persistente y convenció al empleado para que se reuniera con él en un restaurante unos días después. Lo está buscando ahí. El empleado dijo que el hermano desaparecido lo habían acusado de robar en la gasolinera. Aunque las acusaciones fueran ciertas o no, hicieron enojar al dueño. El empleado creía que al hermano de Man Mohan lo habían secuestrado y tal vez asesinado. ¿El café un poco claro? ¿El café, por favor? No, no. Con agua, por favor. Suficiente con agua. En marzo de 1997, un año y medio después del secuestro de su hermano, Man Mohan aceptó un trabajo en una gasolinera de Nueva York. Trabajaba de noche para poder pasar sus días recopilando información en secreto. Él creía saber quién era el responsable y estaba listo para ir a la policía. Necesito un poco de aceite. Luego, en la noche del 16 de marzo de 1997, los silenciaron. Sí, con cuidado. Espera. Los detectives de homicidios del norte de Brooklyn recibieron una llamada de un cliente que encontró el cuerpo. Vamos con el forense. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No sabemos. Número cinco. ¿Qué será lo que ocurrió? ¿Qué será lo que ocurrió? Fotografiaron la escena del crimen para registrar su estado y reunieron pruebas. Recogieron dos casquillos de una Ruger nueve milímetros. Los detectives descubrieron que habían robado la caja, pero les sorprendió que el ladrón hubiera dejado algo de dinero. La policía tampoco encontró huellas dactilares. El detective Tony Brosota concluyó que el robo no era el motivo principal. Examinamos el lugar y al principio parecía un típico robo en una gasolinera, pero después de revisar más a fondo, parecía más un asesinato o que esta persona era un objetivo porque le dispararon a quemarropa en la parte trasera de la cabeza y estaba de rodillas. Los detectives visitaron el templo SIG donde se llevaba a cabo el funeral. No sé qué decir. Sabían que esta comunidad inmigrante no confiaba en los extraños, pero esperaban encontrar a algún amigo de la víctima dispuesto a hablar. ¿Sí? Bien, ¿cómo estás? Satinder Yitzin se ofreció. Le dijo a los detectives que conocía a la víctima. Bien. Los detectives explicaron que sin cooperación era probable que el asesino permaneciera en libertad. Adiós. Aunque sabía que estaba arriesgando su seguridad, prometió reunirse con los detectives y ayudarlos de cualquier manera que pudiera. El día siguiente, Satinder Yitzin fue a la estación de policía como prometió. Llevó consigo a otro testigo llamado Sarjid, quien también quería hablar. Nosotros no podíamos creer... Le dijeron a los detectives que creían que un hombre indio rico y poderoso llamado Dinsa dio la orden de matar a su amigo y también ordenó el secuestro de su hermano. Dinsa era un hombre de negocios, corrupto y despiadado, muy conocido en la comunidad SIG. Es impactante, es impresionante. Noticias. Solo míralo. Como muchos otros, vino a los Estados Unidos desde la India a mediados de los 80 con solo unos pocos dólares en sus bolsillos. Pero su historia fue diferente que la mayoría. Había amasado un imperio de más de 50 gasolineras en Nueva York y sus alrededores. Lo que era común... Los testigos conocían a varios empleados de Dinsa y le explicaron al detective Teddy Brown que el millonario haría lo que fuera para proteger su negocio. Su táctica era el miedo. Con esta táctica lograba que toda la comunidad le temiera. Es decir, hasta el punto que podía ir y hacer algo frente a cientos de personas y nadie diría nada. La policía se enteró que Dinsa no era ajeno al crimen. Sus antecedentes incluían condena por delito de agresión, secuestro, robo, fraude por tráfico de gasolina y posesión de armas. Estuvo en la cárcel, pero siempre se las arreglaba para volver a las calles a dirigir sus operaciones mafiosas. A Dinsa lo conocían como el padrino indio dentro de la comunidad SIG. Los testigos dijeron que el imperio de Dinsa era un negocio familiar con su hermano como miembro del círculo interno y como sicario de la organización. Esa noche Sargid había visto lo despiadado que podía llegar a ser el hermano. En 1993 el informante fue testigo de una discusión entre el hermano de Dinsa y un hombre afuera de un restaurante en Queens. La discusión terminó con el hermano de Dinsa disparándole a quemarropa. Sargid se acercó a la víctima pero era muy tarde. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Al hermano de Dinsa lo sacaron del país muy rápido. Nunca lo capturaron. Los testigos le dijeron a los detectives que habían oído decir que el hermano regresaría muy pronto a los Estados Unidos. estaban arriesgando sus vidas al hablar con la policía pero no podían dejar que la violencia continuara. Ambos prometieron informar cuando el hermano de Dinsa llegara. Iba a regresar a los Estados Unidos porque la compañía de Dinsa estaba creciendo tanto que necesitaba ayuda y Dinsa era el tipo de persona que prefería trabajar con familiares que con extraños cuando se trataba de dinero. Cumpliendo con su palabra en mayo de 1997 los testigos le informaron a la policía que el hermano de Dinsa había vuelto a Nueva York. La policía se preparó afuera del almacén donde estaba la sede de Dinsa en Brooklyn para esperar que llegara su hermano. Ambos testigos estaban presentes para ayudar a la policía a identificar al sospechoso de asesinato. Afuera 5-6-3 Tenemos un posible objetivo esperen. La policía rodeó el edificio provistos de una orden de arresto y bloquearon todas las entradas incluyendo las puertas traseras del almacén. Desde la camioneta de vigilancia Satinderjit confirmó que era el hermano de Dinsa quien entraba por la puerta del frente. Más tarde los oficiales reportaron que hubo disparos dentro del edificio. Se mantuvieron en posición esperando órdenes. ¿Listos? Vamos a entrar. Vamos. Los policías entraron por la fuerza al edificio. ¡Policía! ¡Quédense ahí! Tres hombres intentaron escapar de la policía por la puerta trasera. ¡Arriba! ¡Manos arriba ahora! Los hombres eran el hermano de Dinsa, su primo y su sobrino. Arrestaron a los tres. Rápidamente consiguieron una orden de registro y confiscaron armas de fuego, siete pistolas, una escopeta y una ametralladora con silenciador. Mientras trasladaban el contrabando al auto policial, apareció Dinsa en persona. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Esperen un minuto! ¿Qué están haciendo? ¡Aléjese, señor! Protestó por el ataque y aseguró que el edificio y las armas eran de su propiedad. ¡Aléjese, aléjese! ¡Váyase! Pero las armas eran ilegales. La policía lo arrestó por posesión de armas. ¡Entre al auto! ¡Entre! Lo llevaron a la comisaría 112 donde lo ficharon y le tomaron las huellas dactilares. La policía lo presionó para que cooperara. Tenían dos testigos que testificarían contra él y su hermano por asesinato. Insistiendo en que era inocente, se negó a hablar. A Dinsa lo retuvieron en el correccional de Brooklyn a la espera de una audiencia de fianza. Pero el encarcelamiento no impidió que el sospechoso de asesinato dirigiera su imperio. Hablando en Panjaví para que los guardias no pudieran entenderlo, coaccionó a empleados y conocidos para que averiguaran quién se atrevió a testificar contra él y su hermano. Además de las declaraciones de los testigos, la policía tenía muy poca evidencia. Dinsa saldría bajo fianza en breve. Si descubría la identidad de los testigos, era posible que no testificaran. Entonces, se tendrían que retirar los cargos de asesinato y de armas contra los hermanos. En mayo de 1997, la policía de la ciudad de Nueva York arrestó a dos hermanos indios que habían estado aterrorizando a su comunidad inmigrante durante años. excepto las declaraciones de dos testigos, los investigadores tenían pocas pruebas en su contra. Pero creían que Dinsa era el cabecilla y que había ordenado dos asesinatos y un secuestro. Dinsa había pagado la fianza el 4 de mayo de 1997, pocos días después de su arresto. pero su hermano permaneció detenido por un cargo de asesinato en la cárcel de la isla Rikers en la ciudad de Nueva York. Con la ayuda de informantes, Dinsa descubrió los nombres de los dos testigos en su contra. Si continuaban cooperando con la policía, él, su hermano y su imperio multimillonario de gasolineras estarían en peligro. Uno de los testigos a Tinder Jitsin era amigo de algunos de los empleados del presunto asesino. Sí, sabía mucho sobre cómo Dinsa dirigía su cadena de gasolineras de 60 millones de dólares. Dijo que Dinsa manipuló bombas, robó ganancias y ordenó que secuestraran a las personas y hablaban. ¿Cómo sabía usted de las actividades de Dinsa? Los detectives creían que la información era lo suficientemente convincente como para buscar una acusación. A principios de junio de 1997, los investigadores se reunieron con el fiscal adjunto de Estados Unidos para investigar las actividades ilegales de Dinsa. El detective Teddy Brown de la policía de Nueva York explicó cómo funcionaba el esquema de fraude de bombas de Dinsa. Dinsa era dueño de cerca de 53 gasolineras y tenía un sistema único de robo, lo que hacía era regular la cantidad de gasolina que se bombeaba al vehículo del consumidor. Así que, si entrabas y pedías 10 dólares en gasolina, él habría podido preparar la máquina para que te suministrara 80 o 90 por ciento o cualquier porcentaje que él quisiera y de esa manera ahorrar el resto. El asistente del fiscal federal Ben Campbell se enteró de que el imperio de Dinsa no solo era corrupto sino que también era extenso. La policía de Nueva York nos informó que Dinsa tenía, entre otras cosas, una organización basada en el fraude de bombas. Básicamente, estafaba a los clientes en sus gasolineras de todo el área de Nueva York y Nueva Jersey. Esto le generó ingresos de millones de dólares, por lo que protegió esa actividad de fraude de bombas con un patrón de crímenes violentos, incluyendo asesinatos. El 18 de junio, justo cuando comenzaba la investigación federal, el testigo Satinder Jitsin fue asesinado a tiros en Queens. Fue el día antes de que el hermano de Dinsa, sospechoso de asesinato, debiera asistir a una audiencia. En la escena del crimen, un vecino le dijo a la policía que presenció el crimen. Estaba afuera, en la parte superior de su porche cuando comenzó el tiroteo. No, no lo sé. Como su apartamento no tenía aire acondicionado, estaba viendo un partido de los Mets en el porche de su casa. Lanzamiento fallido. La cuenta en dos y dos. Se distrajo por lo que parecía ser una disputa de tráfico. El vecino describió al asesino como un hombre alto negro, pero nunca vio su cara. El primo del hombre asesinado estaba sentado junto a su pariente en el auto cuando lo asesinaron. El primo le dijo a la policía que todo había pasado tan rápido, que estaba demasiado agitado para recordar los detalles. Los técnicos forenses fotografiaron la escena. Recogieron proyectiles que se habían disparado con una pistola de nueve milímetros. No se encontró ninguna otra prueba material. Nada que probara que Dinsa fuera responsable. Los investigadores creían que Dinsa seguían utilizando todos los medios necesarios para proteger sus millones. Necesitaban una forma de detenerlo. Los detectives de la policía de Nueva York acudieron al asistente del fiscal federal Ben Campbell para que los guiara. Él reenfocaría la investigación para aprovechar la ley rico o ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, una ley utilizada para procesar el crimen organizado. Esto parecía tener todas las características de una acusación por chantaje. Tenía una organización con liderazgo, tenía una actividad de chantaje que generaba ingresos y un patrón de actividad delictiva que se extendía a lo largo de varios años, casi una década. Esto ampliaría de manera considerable el alcance de la investigación. El fiscal general adjunto pidió ayuda al FBI. El agente especial a cargo Kevin Donovan de la oficina del FBI en Nueva York trabajó en el caso. El FBI estaba planeando llevar a cabo una investigación tradicional del crimen organizado que se enfocaría en el desarrollo y uso de testigos cooperadores, la revisión de antecedentes y las órdenes de búsqueda para centrarse en los múltiples actos de violencia y de fraude. En realidad, no puedo... Eso no sería fácil. Para encontrar testigos nuevos, los agentes debían garantizar la seguridad de aquellos que se ofrecieran. Mientras Dean Sassin pudiera intimidar a los testigos con amenazas de violencia y homicidio, nuestra investigación sería muy limitada. Necesitábamos asegurarnos de que ninguna otra persona que cooperara con nosotros resultara herida por Dean Sassin. Las noticias del asesinato más reciente se extendieron rápidamente por la comunidad SIG. El otro testigo, Sajid y su familia se prepararon para abandonar la ciudad. Los investigadores le suplicaron que permitiera que el FBI lo pusiera bajo custodia preventiva. Pero insistió en llevarse a su esposa y a sus dos hijos pequeños de Nueva York. A pesar de los esfuerzos de los investigadores, Dean Sassin había intimidado a otro testigo. La comunidad SIG consideraba que la policía y el FBI no parecían capaces de protegerlos. SIG pasado. En el verano de 1997 el FBI estaba tras la pista de un violento hombre de negocios llamado Dean Sassin. Los investigadores creían que ya había matado a dos hombres, secuestrado a un tercero y asustado a otro hasta que se fue de Nueva York. Necesitaban un informante cercano a Dean Sassin para conseguir suficientes pruebas para arrestarlo. Lo llamaré más tarde. Pero el agente especial a cargo, Kevin Donovan, descubrió que Dean Sassin estaba bien protegido. El mayor obstáculo que el FBI y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York tuvieron que superar fue la incapacidad de desarrollar testigos e informantes que cooperaran desde el principio debido a dificultades de comunicación y al hecho de que la mayoría de las personas que trabajaban en Citigas Corporation no estaban dispuestas a presentarse debido a las amenazas de violencia de Dean Sassin y sus actos violentos que eran bien conocidos en toda la comunidad. Dean Sassin amenazó ahora la vida de otro miembro de la comunidad SIG. Bolwan Singh era amigo cercano del testigo que había huido de la ciudad con su familia. El hombre estaba aterrorizado. Dean Sassin había ido tras él para encontrar al único testigo que quedaba. Permaneció escondido en su apartamento con su esposa e hija durante tres días antes de que finalmente llamara a la policía. Llamó a la unidad de homicidios de Queens que estaba investigando el asesinato de Satinder Jitsin, un testigo contra Dean Sassin. Bolwan le dijo a la policía que había asistido al funeral del hombre asesinado y que allí se le acercó uno de los hombres de Dean Sassin. Le preguntó a Bolwan dónde se escondía el otro testigo. Dean Sassin quería discutir el testimonio del testigo cara a cara. Bolwan se negó a decirle nada. No te diré nada. Espere. Pero ahora temía por su vida. La policía le dijo que analizarían las posibilidades de proporcionarle a él y a su familia custodia preventiva. dos detectives lo acompañarían. Desde el funeral había estado ignorando las necesidades de la empresa constructora que poseía. Hola. Con el señor Singh, por favor. Hola. Señor Singh, ¿cómo está? Cuando llamaron de la compañía accedió a hacer una diligencia urgente. Volveré tan pronto como pueda. dejó a su familia aterrorizada prometiéndoles que volvería tan pronto como pudiera. Conocía la fama de Dinsa. Sería difícil evitarlo mucho tiempo. Apenas unos minutos después de salir, el hombre observó un auto que parecía estar siguiéndolo. ERADINSA 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 Volwan no quería arriesgarse, así que regresó a casa. Dinsa se fue de inmediato. Mientras los detectives se dirigían al apartamento de Volwan, recibieron un mensaje. Era un mensaje cifrado de su supervisor pidiéndoles que llamaran de inmediato. Como no tenían un teléfono celular, se detuvieron para hacer la llamada urgente. Mientras el detective estaba al teléfono, se dio cuenta de que un hombre indio lo observaba de cerca, desde un auto. Decidió investigar. Voy a ver algo y regreso enseguida. Los detectives le pidieron al conductor su licencia y matrícula. Era Dinsa. ¿Le importaría bajarse del auto, señor? Cuando los detectives le pidieron revisar su auto, aceptó. Dentro encontraron algunos recibos de gasolina. Son recibos de gasolina. En el maletero, los detectives también encontraron medidores electrónicos para bombas de gasolina. Dinsa no tenía nada que fuera ilegal. Como no había ninguna orden de arresto pendiente, los detectives lo dejaron ir. Después los llamaron por una emergencia. Ese día no lograron llegar a la casa del informante. A la mañana siguiente, la esposa asustada del hombre llamó a la policía. Su esposo se había refugiado en la gasolinera de un amigo. Esperó ansioso a que llegaran y se sintió aliviado cuando los vio. A su esposa y su hija las recogieron después. Esa noche llevaron a la familia a un hotel desconocido a las afueras de Nueva York. La familia se escondería ahí, bajo protección policial, hasta que pudieran arrestar a Dinsa. Los detectives le informaron a Bolwan que vieron a Dinsa cerca de su vecindario. Le preguntaron si podía verificar la identidad del hombre por una foto. Sí, es el señor Dinsa. Bolwan lo identificó al instante. ¿Estás 100% seguro? Estoy 100% seguro. Los investigadores tenían un testigo más en su caso contra el letal hombre de negocios, pero aún así carecían de pruebas suficientes para arrestarlo. En julio de 1997, los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York creían que el magnate de gasolineras Dinsa era el hombre detrás de los asesinatos de dos inmigrantes indios y la desaparición de un tercero. Los investigadores tenían poca evidencia para probar su teoría y Dinsa había intimidado a la mayoría de los testigos para silenciarlos. Pero algunos miembros de la comunidad estaban cansados de vivir con miedo. A finales de julio, el detective de homicidios del norte de Brooklyn, Teddy Brown, entrevistó a una fuente cercana a Dinsa. Durante la entrevista con el informante confidencial, mi socio Tony Brosota descubrió un nombre, Marvin, que se presumía como la mano derecha de Dinsa, sí. El nombre completo del hombre era Marvin Dotson. Era un hombre negro de 35 años Los detectives descubrieron que tenía un registro de arresto por armas de fuego ilegales. ¿Conoce a alguno de estos hombres? No. Le mostraron un conjunto de fotografías al primo del testigo asesinado que estaba en el auto cuando ocurrió el tiroteo. Este. De inmediato identificó a Dotson como el asesino. Este es el hombre, sí. El detective Anthony Brosota comenzó a buscar a Marvin Dotson. Mi compañero y yo hicimos una lista de varios lugares, como seis u ocho, donde él pasaba el tiempo, su residencia, sus parientes. El 4 de julio de 1997, la policía arrestó a Dotson en un vecindario de Queens. Marvin Dotson, apague el auto, tire las llaves por la ventana. Ahora, hágalo. ¡Salga del auto, señor! Lo arrestaron y lo llevaron a la estación. ¡Deténgase! Dotson aceptó testificar contra Dinsa a cambio de una sentencia más leve. La mañana del domingo 6 de julio de 1997, Dotson y su abogado se reunieron con los detectives de homicidios de Queens, el fiscal adjunto de los Estados Unidos y el FBI. Es necesario llevar a cabo todos los... Dotson confesó que Dinsa lo contrató para el asesinato. Contrató para hacer un trabajo. Y que el plan para asesinar a uno de los testigos comenzó el 18 de mayo de 1997. En ese momento, Dinsa acababa de salir bajo fianza. Dotson sería el pistolero contratado para matar al testigo que debía testificar contra Dinsa y su hermano. Primero buscaron el arma homicida, una Ruger de 9 milímetros. Más tarde, se recogieron casquillos del mismo calibre en la escena del crimen. Dotson le dijo a los investigadores que Dinsa le ordenó que contratara a un conductor para el atentado. El siguiente paso de Dinsa era vigilar a los testigos. El asistente del fiscal federal, Ben Campbell, recuerda que Dinsa le dio a Dotson toda la información que necesitaba para llegar hasta Satinderjitzin. Le dio al señor Dotson la dirección donde vivía Satinderjitzin, el número de matrícula de su vehículo, y lo instruyó para que lo vigilara y lo matara en la primera oportunidad. ¿Qué hizo con el arma? El 18 de junio de 1997, Dotson recibió una llamada telefónica de Dinsa. Su jefe le dijo que el testigo tenía que estar muerto antes del anochecer. La audiencia del hermano de Dinsa era al día siguiente. El atentado sería un mensaje para todos los que consideraran testificar. No lo sé, sería como... Dotson dijo que él y su conductor Walter J. Samuels conocieron a Dinsa en una de sus gasolineras. Dinsa les proporcionó una camioneta blanca. Vigilaron la casa de Satinderjit hasta que éste salió. Estaba con su primo. El plan era causar disturbios para que Satinderjit se detuviera y dejara pasar la camioneta. cuando lo hizo la camioneta le impidió moverse. Dotson le disparó al hombre desarmado ocho veces a quemarropa. La descripción del asesino a sueldo de los hechos de ese día corroboró la declaración de un vecino a la policía. Y así fue... Dotson también dijo a los investigadores que después del asesinato había devuelto la camioneta blanca al garaje de Dinsa en la avenida Roosevelt. También le devolvió el arma y éste le pagó a él y al conductor 20 mil dólares por el atentado. El 6 de julio de 1997 la policía se acercó a la casa de Walter J. Samuels en Brooklyn, el hombre que según Dotson condujo la camioneta. Samuels. Lo arrestaron sin problemas. Departamento de la policía de Nueva York, mantén la cabeza recta. La policía se enteró de que Samuels tenía antecedentes de arrestos anteriores. Con Samuels detenido, los investigadores dirigieron su atención a Dinsa. La oficina del fiscal general de los Estados Unidos creía que los agentes y detectives tenían ahora suficientes pruebas para acusar a Dinsa de cargos federales de extorsión. El agente especial a cargo, Kevin Donovan, recuerda que los agentes se dispersaron por la ciudad para encontrarlo. Los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York comenzaron a vigilar varias gasolineras de City Gas Corporation que Dinsa solía frecuentar. A las 5 de la tarde del 7 de julio de 1997, los agentes del FBI y los detectives del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York siguieron a Dinsa hasta su gasolinera en la avenida Foster. Cuando llegó, lo arrestaron por asesinato, secuestro, fraude de bombas y obstrucción de la justicia en favor de una organización corrupta. Todo el caso dependía del testimonio del asesino a sueldo de Dinsa, Marvin Dotson. Pero debido a que Dotson era un asesino, el fiscal de los Estados Unidos todavía necesitaba justificar su historia con otras pruebas o testimonios de testigos. Esperaban que el testimonio viniera de Walter J. Samuels, el hombre al que Dotson señaló como su cómplice en el asesinato de Satinder Jitsin. Samuels ahora les dijo a los investigadores que no estaba en la camioneta en el momento del tiroteo. Afirmó que estaba en un restaurante cercano. Su historia concordaba. ¿Qué estuvo en el restaurante? Ahora... Los investigadores creían que Samuels sabía quién llevó a Dotson el día del asesinato, pero no hablaría y Dotson tampoco. Los investigadores necesitaban algo más para justificar la historia de Dotson. Consiguieron una orden de registro para la gasolinera de Dinsa en la avenida Roosevelt, el lugar donde Dotson había dejado la camioneta blanca después del asesinato. Registraron todo el lugar, pero solo encontraron placas robadas. Creían que probablemente se usaban en autos de huida durante la comisión de delitos. ¿Tiene registros para estas placas? Pero una vez más no tenían pruebas. No encontraron nada que pudiera justificar la historia de Dotson o vincular a Dinsa con el asesinato. Mientras el FBI y la policía seguían buscando pruebas, Dinsa volvió a estar tras las rejas a la espera de una audiencia de libertad bajo fianza el 14 de julio. Los investigadores esperaban que el encarcelamiento de Dinsa animara a los testigos a presentarse. No lo hizo. Como antes, Dinsa siguió gobernando con mano de hierro. Por desgracia, como resultado de la capacidad de Dinsa Sin para hacer llamadas telefónicas desde la cárcel, pudo continuar dirigiendo su corporación y su negocio y concentrarse en amenazar a otras personas que podrían haber cooperado con el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York. Por segunda vez en tres meses, las autoridades detuvieron al presunto asesino tras las rejas. Esperaban que fuera su arresto final. Pero el millonario contrató a un equipo de defensa de alta categoría y todo el caso de acusación todavía dependía del testimonio de un asesino confeso. En julio de 1997, un hombre llamado Dinsa fue arrestado por cargos federales de crimen organizado que incluían asesinato y secuestro para proteger su imperio corrupto. Fue su segundo arresto en tres meses. Como antes, Dinsa dirigió su negocio e incluso amenazó a testigos potenciales desde el teléfono de una prisión. Pero esta vez los investigadores estaban escuchando. El asistente del fiscal Ben Campbell no iba a dejar que Dinsa se le escapara de las manos de nuevo. Tenían que mantenerlo tras las rejas. Primero, hablaba en Panjavi, que es un dialecto muy especial y pasó algún tiempo antes de que pudiéramos encontrar un traductor de Panjavi para traducir esas llamadas telefónicas. En segundo lugar, no era muy explícito durante la conversación, más bien sus conversaciones con sus colegas eran críticas. Las traducciones permitieron tener otra perspectiva de la forma en que Dinsa mantenía las riendas de su imperio. Atraía clientes a su negocio corrupto anunciando los precios más bajos de gasolina en Nueva York. Pero sus bombas proporcionaban menos de un galón por el precio. Les daba instrucciones de rutina a los miembros de su oficina. Les dijo que cambiaran el precio de la gasolina y que continuaran ordenando suministros para su compañía. Además, también les daba instrucciones sobre las cosas que debían comunicar a sus abogados y los pasos a seguir para intentar sacarlo bajo fianza. Mientras Campbell se apresuraba a buscar pruebas para evitar que Dinsa saliera bajo fianza, la policía procesó el auto del sospechoso. Encontraron tarjetas de visita que vinculaban a Dinsa con su asesino a sueldo Marvin Dotson y con el agente de Dotson, Walter J. Samuels. La policía también recuperó una lista de nombres y direcciones que parecían ser una lista negra. La lista incluía la dirección de Sarjit Singh, un testigo federal que había huido de la ciudad con su familia. Bolguan Singh, que estaba bajo custodia preventiva, también estaba en la lista. Siete hombres más con nombres en Panjavi también aparecían. Era justo lo que los investigadores necesitaban para evitar que Dinsa saliera bajo fianza. Aunque no sabían si estos hombres estaban vivos o muertos, sabían quién podía hacerlo. Los agentes le preguntaron a Walter Samuels por la lista esperando que le ayudara a recordar. Al final, habló. Dijo que Dinsa había planeado matar a esos nueve hombres. Dos de ellos, Bolguan y Sarjit, eran testigos federales. Los otros siete eran miembros de la familia de Balguan. Todos ellos seguían vivos. Una vez más, los agentes tendrían que corroborar la historia. Confinados en la habitación de al lado, Marvin Dotson y su abogado esperaban que los interrogaran. Dotson confirmó la historia de Samuels y añadió algo más. Dijo que el 3 de julio, pocos días antes del arresto más reciente de Dinsa. Este había comprado dos patrullas policiales usadas que eran parte del plan de asesinato. Dotson tenía copias de los títulos que su abogado ahora ofreció a la gente como prueba. El plan del señor Dinsa era que el señor Dotson y el señor Samuels se hicieran pasar por agentes policiales y detuvieran al señor Bolguan Sin en la calle junto a los miembros de su familia, los secuestraran y los llevaran con el señor Dinsa a un lugar desconocido. Sintiendo la presión y esperando llegar a un acuerdo, Samuels le dijo a los investigadores el nombre del hombre que condujo la camioneta blanca durante el asesinato. Su nombre era Evans Alonso Powell. Como Powell no tenía antecedentes de arrestos, Dotson quería protegerlo. Había amenazado a Samuels para que no lo entregara. El 19 de julio de 1997, la policía arrestó a Powell en una calle de Brooklyn. Él aceptó cooperar. Powell admitió que condujo la camioneta por el asesinato en Queens. Al fin, los investigadores consiguieron el testigo que buscaban. ¿Estabas conduciendo? Powell también habló de otro crimen. Cuéntanos más. Dinsa ordenó el asesinato del hombre indio que viajó a los Estados Unidos para buscar a su hermano desaparecido. ...sobre eso en la calle. Powell estaba presente cuando Dotson asesinó al empleado en la gasolinera de Brooklyn la noche del 16 de marzo de 1997. ¡De aceite! El detective Tony Brosota recuerda la confesión de Dotson. Admitió que le disparó dos veces en la cabeza e hizo que se arrodillara. Y dijo que Singh le pagó por hacerlo, que Singh quería matarlo. No le dijo por qué, solo lo quería muerto. Dinsa le pagó a Dotson solo 4 mil dólares por quitarle la vida al hombre. Dotson robó dinero para pagarle a Powell por vigilar. El agente especial a cargo Kevin Donovan continuó reuniendo pruebas sobre las actividades de manipulación de bombas de Dinsa. El FBI y el Departamento de Policía de Nueva York ejecutaron una orden de registro en la gasolinera de Citigas en la avenida Foster. El objetivo de nuestra búsqueda fue identificar y obtener evidencia del esquema de manipulación de bombas. El resultado de la excavación del área alrededor de la bomba arrojó que se colocaron dispositivos electrónicos en una caja que se utilizaba para controlar el esquema de manipulación de la bomba. Los investigadores determinaron que Dinsa manipulaba el flujo de gasolina a los automóviles de los clientes a través de dispositivos controlados por control remoto. Los sistemas podían encenderse o apagarse en cualquier momento y estaban conectados a las bombas y enterrados bajo tierra. El detective Teddy Brown explica que Dinsa enseñó a muchos de sus empleados cuándo encenderlos y apagarlos. Te enseñaban a trabajar a distancia y lo que pasaría si una persona por ejemplo quisiera un galón de gasolina para su cortadora de césped es que el empleado de la gasolinera presionaría un control remoto en su bolsillo que era parecido al control de la alarma de un auto. Entonces eso apagaría el sistema de robo. Es decir, el sistema sería perfecto. De modo que cuando el empleado de la gasolinera bombeara un galón de gasolina en un contenedor fuera perfecto y así no habría preguntas. A finales de julio de 1997 el FBI llevó a cabo un registro exhaustivo del almacén que utilizaba Dinsa como sede en Brooklyn. Allí encontraron sus libros de doble contabilidad. Descubrimos documentos que reflejaban pagos de sobornos a un inspector corrupto del Departamento de Asuntos del Consumidor. Estimamos que el valor total de las actividades de fraude del señor Dinsa en la región es de 40 millones de dólares en 10 años. En septiembre de 1998 el cuerpo del hombre secuestrado en una gasolinera del Bronx en 1995 aún estaba desaparecido. Pero los agentes tenían una acorazonada. Según los registros de construcción de la ciudad de Nueva York en el momento de su desaparición los agentes sospechaban que Dinsa había enterrado al asistente debajo de una de sus gasolineras. Se determinó que la gasolinera más probable que estaba en construcción en ese momento era una ubicada entre las avenidas Farragut y Flatbush. El 16 de septiembre de 1998 los investigadores llegaron a la estación con maquinaria pesada. ¡Ten cuidado! Utilizaron un radar de detección subterránea para ayudar a localizar el cuerpo debajo de la tierra. Seleccionaron dos sitios separados donde creían que el hombre podría estar enterrado. El equipo de construcción removió los haste concreto y el FBI junto al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York examinó estos dos sitios que localizó el radar de detección subterránea. Los investigadores nunca encontraron el cuerpo del hombre. Aunque esta noticia fue decepcionante los investigadores estaban teniendo mejor suerte con otras pistas. El asistente del fiscal Ben Campbell citó judicialmente los registros del teléfono celular de Dinsa. Pusieron a Dinsa en la hora y el lugar del asesinato de Satinderjitzin. Los fiscales estaban bien preparados cuando comenzó el juicio de Dinsa en el Tribunal Federal del Distrito de Brooklyn. Esperaban condenarlo por 29 cargos incluido el de asesinato. Sarjitzin, que ayudó en la investigación a pesar de las amenazas de muerte, testificó contra el hombre acusado de matar a sus amigos. El 2 de marzo de 1999, tras dos días y medio de deliberaciones, el jurado declaró a Dinsa culpable de 21 de los 29 cargos. Incluían asesinato, intento de asesinato y fraude. Un jurado de colegas lo declaran. Dinsa fue absuelto por el secuestro del hombre cuyo cuerpo nunca pudieron encontrar. El 5 de octubre de 1999, Dinsa recibió ocho cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional. Se salvó de la pena de muerte. Más tarde ese mes, el mismo juez sentenció a los asesinos a sueldo de Dinsa por su participación en los asesinatos. Por ayudar en la captura de Dinsa, sus sentencias fueron considerablemente más leves. Powell recibió diez años, Samuels doce y Dodson dieciocho. Pero la sentencia de Dinsa fue la más satisfactoria para los fiscales. La sentencia del señor Dinsa en lo personal fue una experiencia muy gratificante. Pudimos entrar en una comunidad que no les pide ayuda a las autoridades con frecuencia y prestarles una ayuda significativa para apartar a un individuo que era, por falta de un término mejor, una plaga para ellos. Como muchos otros inmigrantes antes que él, Dinsa llegó como un hombre pobre y fue recibido por una comunidad de compatriotas. Pero les agradeció su amabilidad con estafas y asesinatos. Por su avaricia y brutalidad, nunca volverá a ser libre. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. cuando el crack azotó a Washington, D.C., una pandilla luchaba por el control. ¿Qué dices, viejo? Las autoridades se defendieron con todo lo que tenían. Pero los miembros de la banda usaron todas las vías para evitar que los persiguieran. cuando la violencia se salió de control, las fuerzas del orden retomaron las calles. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI A principios de los años 90, Washington D.C. se convirtió en la capital del asesinato. Solo unos pocos se salvaron de la violencia que originó el tráfico de drogas. En el año 94, la violencia atacaría al mismísimo corazón de la policía. Soy Jim Armstrong, exdirector del FBI en Nueva York. Sobre el FBI recaería liderar una cacería internacional para arrestar al líder de la pandilla más cural de la ciudad. La pandilla de la calle Kennedy. 26 de octubre de 1994, la capital de la nación estaba a punto de convertirse en el escenario de otro crimen sangriento. Poco antes de la medianoche, tres hombres armados y enmascarados se metieron en una casa en la zona noroeste de la ciudad. Levántate. 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 Atacaron a Gerald Gader y le pedían dinero efectivo y drogas. Dinos, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Les entregó el poco dinero que tenía en los bolsillos. Levántate. Al dueño de la casa, William Ragland, lo abordaron mientras trabajaba en el sótano. ¿Dónde está el dinero? Fuera de aquí. Arriba, uno de los asaltantes descubre a Nancy Hatchett y Dallene Hatchett, la hija y la nieta de Ragland. Vamos. Para convencer a Gader de cooperar, el ladrón aterroriza a cada uno de los residentes. Abajo, abajo. Les ordenaron a las mujeres permanecer boca abajo. Saca las manos. Dile que venga, anciano. Ven aquí, viejo. Dinos dónde está el dinero y las drogas. Gader niega tener más dinero o drogas. Bajen la cabeza. Ahora. Uno de los asaltantes apunta a Gader con su calibre .22. El empleado federal retirado de 89 años murió inmediatamente. Dinos dónde está. Deja los juegos con nosotros. A Andre Madison, otro residente, lo llevaron hasta la sala. ¡Cierra la boca! Uno de los tres atacantes desnotó la cadena de oro en su cuello y se la arrancó. ¡Abajo! ¡Saltéate! ¡Abajo! ¡Vamos! ¿Dónde está el dinero? ¡Silencio! ¡Cállate! A pesar de que un hombre había muerto, Gader se negaba a cooperar. ¡Silencio! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Curioso, uno de los atacantes comenzó a dispararle a los residentes. El intento de robo terminó en asesinato. ¡Vamos! 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 El trío rápidamente huyó de la casa. Uno de los asaltantes vomitó en la puerta trasera. ¡Vamos! Nancy Hatchett llamó a emergencias. Agentes del Departamento de la Policía Metropolitana del D.C. llegaron rápidamente a la casa que estaba ubicada en una conocida zona de tráfico de drogas. Adentro había tres personas muertas. William Raglan, su nieta Darlene Hatchett y Gerald Gader. Cada uno de los cadáveres fue fotografiado y recolectaron los casquillos de bala. La policía descubrió vómitos cerca de la puerta. Hola, ¿cómo estás? Nancy Hatchett y André Madison, los únicos sobrevivientes, intentaron ayudar a la policía a identificar a los sospechosos, pero los asaltantes estaban enmascarados, lo que dificultaba la identificación. Para el detective de homicidios metropolitano, Anthony Brigidini, una averiguación de la víctima, Gerald Gader, indicó un posible motivo. La víctima principal del triple homicidio era un traficante de drogas en el área de la calle Kennedy. El sujeto conducía autos lujosos, usaba buena ropa, tenía mucho dinero. cuando el traficante no pudo darles suficiente dinero ni drogas, las cosas comenzaron a ponerse difíciles y allí fue cuando comenzaron los disparos. Los vecinos le dijeron a la policía que después de oír los disparos, vieron un sedán de color oscuro con un escape ruidoso que abandonaba la escena y todo apuntaba al vehículo y a los tres tripulantes. Una hora después de los homicidios, dos policías del DC vieron al auto ruidoso que encajaba con el reporte. Al ver que había tres hombres en el vehículo, los agentes detuvieron al Oldsmobile color gris. La policía les pidió a los hombres que se identificaran. El conductor se identificó como Benny Lee Lawson. Los pasajeros fueron identificados como Kobe Mowat y Jermaine Graves. La policía recuperó la cadena de oro que estaba dentro de un bolsillo. Pero los detalles de la escena del crimen seguían incompletos. Para los oficiales la cadena no tenía importancia. Después de verificar los nombres y las direcciones de todos, los sujetos fueron dejados en libertad. En el auto no había nada que los relacionara con los asesinatos. A pesar de la falta de un sospechoso firme, los detectives de homicidios creían que Gerald Gater había sido asesinado por una pandilla de drogas rival. En 1990, el crack había azotado las calles de Washington, D.C. Las pandillas comenzaron a surgir por toda la ciudad cuando resultó evidente que el tráfico de drogas producía muchísimo dinero. Mientras más dinero percibían, las bandas recurrieron a la violencia para proteger sus territorios de traficantes de rivales. En 1994, la capital de la nación tenía un promedio de 400 homicidios al año. La policía de D.C. unió fuerzas con el FBI y otras agencias federales para combatir la violencia relacionada con la droga. La mayoría de esos homicidios siguen sin resolverse. A la espera de encontrar una pista en el triple homicidio, los detectives comenzaron a investigar el vecindario donde ocurrieron los crímenes. Los vecinos tenían mucho miedo de cooperar abiertamente, pero algunos estaban dispuestos a dar información anónima vía telefónica. Un dato los llevó a Benny Lee Lawson, uno de los tres hombres en el auto el día de los homicidios. Los investigadores descubrieron que la cadena de oro que le quitaron a Andre Madison encajaba con la encontrada por la policía en el auto de Lawson. El detective Brigidini interrogó a Lawson. La entrevista de Lawson duró entre tres y cuatro horas y varios detectives entraron y estuvieron un tiempo con Lawson para tratar de hacer que diera algún tipo de información acerca de su participación en el triple homicidio. ¡Siéntate! ¡Mírame! Lawson reiteradamente negó saber algo del triple homicidio y se rehusó a someterse a la prueba del polígrafo. ¡Escúchame! Los investigadores trataron de debilitar su historia con la falsa amenaza de que podían ubicarlo en la escena del crimen a través de una prueba de ADN hecha al vómito que encontraron. Lawson permaneció imperturbable. Luego de cuatro horas la policía no tuvo otra opción sino dejarlo ir. Ingresaron el nombre de Lawson en la base de datos de la policía y fue identificado por las unidades de la inteligencia policial como uno de los miembros de la banda callejera y más temida del D.C. La pandilla de la calle Kennedy llamada así por la calle donde vivía el grupo que la controlaba. Organizada en 1988 la pandilla estaba involucrada en tráfico de drogas robos secuestros tiroteos y asesinatos. Los hombres que estaban con Benny Lawson la noche de los homicidios Kobe Mowat y Jermaine Graves lo confrontaron respecto al tiempo que pasó con los detectives de homicidio. Ellos creían que los había delatado y les había contado a la policía sobre el patrón y el papel de la pandilla en el triple homicidio. Lawson se puso furioso con la acusación. Él odiaba a la policía. Él les aseguró a los otros dos que no les había contado nada a los investigadores. Dado que no habían arrestado a nadie, Graves estaba seguro de que la policía no tenía pruebas. Mowat no estaba seguro. Él declaró que se iría del país antes de ser acusado de asesinato. Lawson juró que no regresaría a la cárcel donde una vez lo violaron. ¿Qué te preguntaron? Aquella noche, Lawson regresó a casa. Que lo catalogaran como soplón era un insulto a su lealtad a la banda. Y para el miembro de una pandilla callejera, eso era una sentencia de muerte. Él estaba comprometido a recuperar el respeto de la banda y probar que no era un soplón. El 22 de noviembre de 1994, unos pocos días antes del Día de Acción de Gracias, Benny Lawson regresó a la sede del Departamento de la Policía Metropolitana. Eran como a las 3 y 15 de la tarde. Él trataba de ubicar al Departamento de Homicidios al que había ido unos días antes. ¡Oye! Le preguntó a dos chicos dónde quedaba la oficina. Ellos por error lo enviaron al escuadrón de casos no resueltos. El equipo dentro de la oficina estaba conformado por MPD y el FBI, cuyo trabajo era resolver el creciente número de casos de homicidios no resueltos. Bien. Dentro de la oficina estaban los agentes del FBI Marta Dixon Martínez, John Kufta, Mike Miller y el sargento de la Policía Metropolitana Hank Daly. Casi quedó inconsciente. Los adolescentes que tenían una cita comenzaron a hablar con los agentes. sin advertencia, Lawson sacó su pistola ametralladora MAC-11 y abrió fuego. La oficina de la policía de Washington, D.C. estaba bajo ataque. Disparos constantes retumbaban las oficinas de la policía de Washington, D.C. Los detectives corrieron al tercer piso donde continuaban los disparos. Nadie sabía lo que estaba pasando tras las puertas cerradas de la sala del Escuadrón de los Casos no Resueltos. ¡Abran la puerta! ¡Vamos! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! Al otro lado de la ciudad, en otra oficina del FBI de Washington. Oye, Tony, ¿qué encontraste? Muy bien. Era un día normal como cualquier otro. Monitoreábamos una de las frecuencias de la policía y escuchamos una llamada que había un tiroteo en las oficinas de la MPD. Los agentes rápidamente determinaron que el tiroteo estaba sucediendo dentro de la oficina de los casos no resueltos, donde varios agentes del FBI estaban en servicio. Rápidamente enviamos mensajes a los agentes que estaban asignados al escuadrón de homicidios de los casos no resueltos para tratar de contabilizarlos. Con el pasar del tiempo no supimos de ellos y nos dimos cuenta de que algunos de ellos debían estar ahí dentro. Mientras escuchábamos las llamadas que se hacían cada vez más graves y que pedían refuerzos. Gravemente herido, el agente especial John Kufta estaba atrapado dentro de la oficina del escuadrón de los casos no resueltos. Cuando cesó el tiroteo, él pudo oír los gritos de los oficiales tratando de entrar. La ayuda estaba a solo unos pasos. En ese momento oí una voz que me decía que no podía entrar y me dije a mí mismo, ¿sabes qué? No voy a morir aquí. Pensé en mi esposa, en mi hija de ocho meses y sabía que si permanecía despierto y continuaba respirando, si seguía rezando y me llevaban al hospital, viviría. Con disparos en el muslo, el brazo, el estómago, el cuello y el pecho, Kufta consiguió abrir la puerta. Los detectives lo sacaron. la otra persona a la que pudieron ver los rescatistas fue el sargento de la policía metropolitana, Han Daly. Apenas aferrado a la vida, lo arrastraron fuera de la sala. Lo llevaron afuera donde un helicóptero lo esperaba para llevarlo al hospital. Sin saber si el pistolero planeaba otra emboscada, los oficiales esperaban a que llegara el equipo SWAT. Los agentes del FBI y los equipos SWAT de los alrededores se reunieron en la sede de la policía metropolitana. Los gritos continuaban dentro de la sala cuando llegó el equipo SWAT. Fuertemente armados irrumpieron en la sala. Lo primero que descubrieron fue el cuerpo del agente del FBI Mike Miller. Su arma seguía en la funda. En la sala contigua, el equipo SWAT descubrió el cadáver de un hombre negro sin identificación. Tenía un disparo de bala en la cadera y la herida fatal en la cabeza. La agente del FBI Marta Dixon Martínez fue la última víctima fatal que encontraron. Tenía disparos de bala en la espalda. Cerca de ella yacía el arma que usó el atacante para asesinarla y a los otros, una pistola ametralladora MAC-11. De un armario se oían gritos pidiendo ayuda. ¡Sospechoso en el armario! ¡Abre la puerta despacio! Sin saber si era un sospechoso o un testigo inocente, el equipo SWAT aprendió a uno de los adolescentes que entraron a la sala antes de que comenzara el tiroteo. El otro adolescente logró escapar de la oficina inmediatamente que le dispararon en la pierna. El supervisor y agente especial Mark Giuliano y otros agentes llegaron a la escena. Solo recuerdo que caminaba por el pasillo y me encontré con la terrible escena y la sangre y todas las emociones en las caras de todos y de tratar de concentrarme en entender qué había pasado y si alguien más podía estar involucrado. Según el análisis de la escena del crimen, los investigadores rápidamente reconstruyeron lo que había sucedido en la sala. ¿Los casquillos? Sí. Después de que Miller, Kupta y Daly fueron emboscados, la agente Dixon Martínez se unió al enfrentamiento. Ella logró dispararle al sospechoso en la cadera antes de que le dispararan en el brazo y que soltara el arma. El atacante tomó su pistola 9 milímetros y le disparó en la espalda mientras ella intentaba protegerse. Entonces se puso la pistola en la cabeza y haló el gatillo. La policía tiene las huellas del asaltante. Afortunadamente, su identidad daría pistas sobre sus actuaciones. Dos agentes del FBI morirían. El sargento Hank Daly no sobreviviría a las heridas. Esa sería la primera vez en ocho años que más de un agente del FBI pereciera a la misma vez. También fue uno de los peores ataques de la historia de la policía de D.C. El agente Kufta soportó siete operaciones de envergadura antes de su recuperación. La pérdida de sus compañeros el sargento Hank Daly los agentes Mike Miller y Marta Dixon Martínez fue desoladora. Marta, Mike y Hank fueron héroes de las fuerzas del orden. Sus vidas no están perdidas porque las dieron por una causa justa por una causa del bien por una causa en la que creyeron profundamente. En cuestión de horas la investigación seguía avanzando. Las huellas dactilares del atacante regresaron. En cuanto al reporte sobre la identidad del asaltante el detective que tenía la información fue a la sala de conferencias donde estaban reunidos la mayoría de los oficiales de homicidios y les anunció que el atacante era Benny Lee Lawson y hijo. Cuando el detective de homicidios Anthony Brigidini supo las noticias cayó en cuenta de que su escuadrón era el posible blanco de la masacre de Lawson. Lawson y la pandilla de la calle Kennedy eran los principales sospechosos en el triple homicidio de William Ragland, Darlene Hachet y Gerald Gader. Los tiroteos a sedes policiales demuestran cuán lejos llegarían las bandas para protegerse. C-16 están sueltos. Pienso en las fuerzas del orden como un todo. He entendido que las personas que dirigen pandillas o bandas son severas en cuanto a lo que están haciendo. Nada los detendrá a ningún costo hasta cumplir su misión. Ahora que murieron los oficiales federales, le dieron jurisdicción al FBI en la investigación de la pandilla. Estaba encargado de trabajar conjuntamente con el FBI para investigar a la pandilla de la calle Kennedy que en aquel momento pensábamos eran los responsables de las acciones de Lawson en la sede de la policía. Después de unirse al equipo de trabajo, Brigidini compartió lo que sabía sobre Benny Lawson y la pandilla. El agente especial John Kerr estaba en el equipo. Para él, la conexión de Benny Lawson con la pandilla de la calle Kennedy suscitó grandes preguntas. ¿Esta fue una acción casual de Benny Lee Lawson o hubo complicidad? ¿Tuvo ayuda? ¿Habrá más ataques a la policía? Y esa... Esa... Esa fue la razón por la que abrimos una investigación para responder estas preguntas. ¿Era ese un complot? Los investigadores obtuvieron una orden de registro de la casa donde vivía Lawson. ¡Policía, al suelo! ¡Policía! En su habitación descubrieron una nota dirigida a los miembros de la unidad de homicidios de DC que lo habían interrogado amenazándolos con matarlos. Por doquier había objetos de la pandilla, letras de canciones violentas y dibujos de asesinatos. Para los investigadores, los objetos encontrados en la habitación de Lawson reflejaban una obsesión con la violencia común entre casi todos los miembros de la pandilla. Era muy evidente y preocupante que estos sujetos vivieran ese estilo de vida. Ese es el estilo de vida al que pertenecen. Ese es el estilo de vida con el que se identifican. Ellos quieren vivir el mismo estilo de vida de las letras, de las canciones que escriben, las imágenes que dibujan y de los videos que tienen. Mientras sepultaban los cuerpos de las víctimas, los investigadores planeaban la estrategia para asegurarse de que los miembros de esa banda no asesinaran a nadie más. Con seis homicidios en sus manos, incluyendo a los agentes del FBI y a un detective de la policía de Washington, D.C., la fuerza de ataque del FBI y la MPD comenzó a reunir la información de la pandilla de la calle Kennedy. Él quiere... El agente del FBI, Mark Giuliano, encabezaba la fuerza de ataque. Nuestro objetivo era A, investigar a la pandilla porque era callejera y violenta y B, intentar determinar qué motivó a Benny Lawson a venir a las oficinas de la policía a hacer lo que hizo y determinar si había alguien más involucrado tanto en ayudarlo a entrar para llevar a cabo su objetivo o ayudar a la banda a cubrir lo sucedido. A raíz del tiroteo en las oficinas de la MPD, la presión de la policía sobre los miembros de la banda aumentó. La reacción de los miembros de la pandilla fue alejarse de las calles. Reunir las pruebas en contra de ellos por su actividad criminal sería difícil. La pandilla era impenetrable para los intrusos y colar a un agente encubierto era demasiado peligroso. Pudimos darnos cuenta que teníamos una banda muy hermética, es decir, que se cuidaban entre ellos y se vigilaban de cerca y eran extremadamente recelosos de los intrusos. En el pasado habían sido aprensivos, pero ahora lo eran mucho más. Colar dentro a un policía o un agente era una acción que ni siquiera íbamos a intentar. En su lugar, los agentes tendrían que recabar información de la pandilla a través de la vigilancia encubierta. A medida que pasa el tiempo, la banda regresa a los negocios. El FBI vigilaba. Teníamos una extensa vigilancia del área día y noche identificando cada uno que pasaba por la cuadra, identificando a los compradores, a qué hora del día dónde iban, cuándo compraban, si se subían a un auto o iban a un callejón si pasaban de una mano a la otra frente a otros. Comencemos a fijarnos en todas esas cosas y a documentarlas. Gracias a la vigilancia, los líderes de la pandilla fueron identificados rápidamente, Kobe Mowat y el segundo al mando, Jermaine Graves, los dos en el auto de Benny Lawson la noche del triple homicidio. En las calles, Mowat era conocido por ser violento e impredecible. La reputación de Kobe Mowat era de miedo y que reaccionaba violentamente. En ocasiones tenía mal genio. Siempre llevaba un arma y algunas veces podía ser extremadamente violento. Al buscar en la historia de Kobe, los investigadores descubrieron que compartía un pasado con Graves y Bernie Lawson. Su relación comenzó en 1990, mientras cumplían condena en la prisión de Lorton en Washington, D.C., ubicada en Virginia del Norte. Los habían arrestado y condenado por robo de armas mientras se preparaban para un tiroteo en contra de otra banda. ¿Sabes qué me ocurrió aquí? Los miembros de la fuerza de ataque estaban convencidos de que Mowat y Graves jugaron un papel en los seis asesinatos, pero los líderes de la pandilla de la calle Kennedy mantuvieron un bajo perfil. Los agentes idearon una estrategia a largo plazo que no atraparía solamente a Mowat y Graves, sino a todos los miembros de la banda. Pronto reunirían las pruebas en contra de la pandilla que incluiría todas sus actividades criminales, desde el tráfico de crack hasta el asesinato. Guarda estos por mí. Los agentes trabajarían desde adentro para primero ubicar a los sujetos que regularmente le compran la droga a la pandilla. Esto les permitiría observar y registrar a la pandilla delinquiendo. Y al arrestar a los compradores, los agentes tendrán la ventaja para hacerlos informantes. Llegamos a una zona donde pensamos que serían muy activos en la venta de drogas con el fin de identificar a alguien y que con suerte atraparlo en posesión de drogas y tal vez obligarlo a colaborar con nosotros. Al principio, algunos de los compradores arrestados no estaban dispuestos a cooperar. La reputación de Mowat y Graves era ampliamente conocida. Pero la amenaza de una cadena perpetua fue poderosa. Una cosa, hay armas involucradas. La estrategia del FBI dio frutos. O sea, encontramos... Amenazado con una condena considerable, uno de los proveedores de droga más importantes de la pandilla decidió ser un informante. Con las indicaciones del FBI, él propiciaría conversaciones con los miembros de la pandilla sobre las actividades ilegales. Él conversaría con ellos. A estos sujetos les gusta fanfarronear sobre lo que hicieron y con nuestras instrucciones nos conduciría a algo, a un antiguo tiroteo o un viejo asesinato o algo relacionado con el tráfico de drogas y esos sujetos comenzarían a hablar del tema. Así que hablaron quién estaba involucrado, qué pasó y todo fue grabado. Mediante el informante y las grabaciones, los agentes supieron que Mowat, Graves y Lawson habían matado antes. Menos de tres semanas antes de meterse en la casa de William Ragland, secuestraron y asesinaron a otro traficante rival. ¿Qué hay, viejo? ¿Qué más? William Redbilly Woods era un reconocido traficante de una banda rival. Germain Graves logró atraer a Woods a la casa de su madre. Una vez allí, Mowat, Graves y Lawson lo robaron y lo golpearon. ¡Levántate, chico! ¡Vamos, levántate! El miedo a la banda rival tomaría represalias en contra de la pandilla. Le dispararon tres veces y abandonaron el cadáver en la vía. Puede llegar hasta... Los agentes también oyeron el testimonio de otro informante que además implicaba a Mowat Graves y Lawson en el triple homicidio en la casa de William Ragland. Claro. Él oyó hablar a Benny, Kobe y Germain sobre el triple homicidio y una de las cosas que mencionaron es que estaban haciendo que Benny se sintiera mal porque había vomitado en la escena triple del homicidio. Eso era algo que solo lo sabíamos los detectives de homicidio y nosotros y no se había hecho público. La información era solo circunstancial, pero meses de vigilancia y los testimonios de los informantes le dieron a los agentes suficiente evidencia para obtener una orden de registro de las casas de Kobe Mowat y Germain Graves. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Irían primero a la casa de Germain Graves. Un equipo SWAT fuertemente armado irrumpió en la vivienda. No había nadie. ¡Oh! Una más. Los agentes no saldrían con las manos vacías. Pudimos localizar una 9 milímetros, una pistola semiautomática, así como algo de crack, lo que presumimos que era crack. Un miembro del escuadrón tomó la información que obtuvimos del arma y la unió a la declaración jurada para obtener una orden de arresto basado en el hecho de que era un criminal convicto. Por varias semanas, Graves esquivó a los investigadores. Siguieron investigando con la esperanza de que pudiera aparecer. Realmente no sabíamos dónde estaba. Teníamos una idea. Sabíamos que continuaba en el área metropolitana, pero obviamente cuando entramos en su casa, él supo que lo estábamos buscando. Y en las calles se sabía que lo estábamos cazando, así que mantenía un bajo perfil. Mientras vigilábamos, como siempre, vi a un sujeto que de espaldas caminaba como Germain Graves. No pude verle la cara. Así que le pedía a una de las unidades que le diera la vuelta a la manzana y que le echaran un vistazo al sujeto. Lo siguiente que supe es que se le lanzaron encima y lo arrestaron. Tan pronto le pasaron por al lado, supieron que era él. Lo arrestaron justo en la esquina de la calle Kennedy. Unos pocos meses después del triple homicidio, Graves estaba fuera de las calles. Presentar un caso en contra de Kobe Mowat resultaría más difícil. Con el arresto de Germain Graves por el cargo de posesión de arma, la fuerza de ataque del FBI estaba a un paso más cerca de sacar de las calles de Washington, D.C. a la pandilla de la calle Kennedy. Ahora los agentes estaban listos para llevar una orden de registro a la casa del líder Kobe Mowat. ¡Al suelo! ¡Vamos al suelo! Un equipo SWAT entró a la casa que Kobe compartía con su hermano gemelo, Karim. Ninguno de los dos se dio cuenta de lo que pasó. Los investigadores encontraron documentos relacionados con la banda, dibujos y escritos y una pequeña cantidad de marihuana. No encontraron ni armas ni evidencia de los asesinatos, pero ese no era el interés principal. La fuerza de ataque buscaba evidencia de un patrón de crimen más grande. La mayoría de la evidencia que estábamos buscando en el momento era la lista de los miembros de la pandilla, como camisas con el logo usadas por ellos, fotografías, agendas telefónicas, objetos que pudiera relacionarlos. Los gemelos fueron arrestados por posesión de drogas y se los llevaron para ficharlos. la condena de Kobe fue corta. Solo se encontraron las huellas de Karim en la bolsa de marihuana. Kobe fue dejado en libertad y retiraron los cargos por posesión. Los agentes estaban decididos a ponerlo de nuevo tras las arrejas. Los investigadores continuaron consiguiendo informantes desde dentro de la banda. Tuvieron la oportunidad que estaban buscando. Al saber que iría a la cárcel por posesión de drogas, un miembro de la pandilla de la calle Kennedy acordó cooperar. Finalmente, los investigadores conocieron la respuesta a la pregunta que casi los había asolado. ¿Por qué Benny Lee Lawson fue a la sede de la policía y mató a dos agentes del FBI y un sargento de la MPD? Sí, Germain. De acuerdo. Todo comenzó la noche que Kobe Mowat, Germain Graves y Benny Lee Lawson irrumpieron en la casa de William Ragland. Eres demasiado estúpido. El plan del trío era robar al traficante de drogas Gerald Gader. Germain Graves se molestó ante la negativa de Gader a cooperar y estalló matando a los tres residentes. Puede que atestigüe. Asustado, Benny Lawson vomitó al salir de la casa. Para Mowat, esa fue una señal de debilidad. Me asusté, viejo. Germain, amigo... El informante continuó. Cuando los investigadores trajeron a Lawson para interrogarlo, Mowat estaba seguro de que los había delatado y comenzó a contarles a los demás de la bandilla que Lawson estaba cooperando. Benny detestaba a los soplones. Los odiaba. De hecho, él golpeó con un arma a un sujeto que creía que lo estaba delatando y seguramente los odiaba más que a cualquier otro miembro de la pandilla. Que Kobe pensara que él era un soplón y que lo estaba delatando y que lo expulsaran de la pandilla de la calle Kennedy y que se viera como traidor, creímos que era más de lo que él podía manejar. Para los agentes y los investigadores, estaba claro que Kobe Mowat, Jermaine Graves y Benny Lawson habían cometido el triple homicidio. Los agentes llevaron el caso a la oficina del fiscal de los Estados Unidos. Mediante las conversaciones y la cooperación de los testigos, además de la información que tenía la policía de la detención del auto la noche del triple homicidio, no cabía duda de que tuvieran lo necesario para obtener una orden de arresto para esos sujetos por el triple homicidio. También estaba claro que Kobe Mowat fue parte del motivo por el que Benny Lee Lawson asesinara a los tres investigadores dentro del departamento de la policía metropolitana. Los oficiales finalmente estaban listos para ir ante el gran jurado y presentar su caso en contra de Kobe Mowat y toda la pandilla. Entre los 57 cargos que presentaron fueron acusados de casi una docena, homicidios, tráfico de drogas, asalto a mano armada, secuestro y extorsión. Durante la detención, Graves fue acusado de tres delitos de homicidio. Emitieron una orden de arresto contra Kobe Mowat y los investigadores regresaron a su vivienda. ¡Policía! ¡Al suelo! ¡Al suelo todos! Esta vez no estaba en casa. ¡Por aquella puerta! Vaciaron los armarios. Parecía que habían abandonado el lugar. Parece que se fue de viaje. Los investigadores encontraron un boleto de avión en la basura. Parece que Kobe mantuvo su promesa de huir antes de ir a la cárcel. Y el boleto de avión era solo de unos días antes de que entráramos en su casa. Era de Nueva York a Moscú. Y en ese punto, sabíamos que Kobe no solamente huyó del área, sino también del país. Mowat iba un paso adelante de los agentes. Intentaron seguirle la pista en Rusia, pero no estaba en ninguna parte. Los investigadores descubrieron que había un vuelo que iba a África poco después de que él aterrizara en Moscú. Revisar la lista de pasajeros no reveló nada. Aquí tienes, señor. Sí. Gracias. Los agentes estaban cada vez más frustrados. Mowat se había escabullido. Durante seis meses, los agentes del FBI y la policía de Washington, D.C. intentaron rastrear al fugitivo Kobe Mowat. Él podía estar escondido en cualquier parte. Una persecución internacional estaba en proceso. Nosotros realmente trabajamos por meses sin solución. Revisamos cientos y cientos de documentos que obtuvimos durante las órdenes de registros en varios puntos de la investigación, donde buscábamos números de teléfono fuera del país y parientes en el extranjero. una vez más sin resultado alguno. Luego de varios meses, el agente John Kerr encontró algo. Por medio de un informante descubrió el nombre de una ex-novia de Kobe. Habíamos descubierto sus direcciones. Una de las direcciones que descubrimos, solicitamos el registro de llamadas y como era de esperarse, en uno de los registros encontramos una llamada por cobrar de Kenia y fue justo después de que llegó a África. Los agentes la trajeron para interrogarla. Ella negó saber el paradero de Kobe Mowat. Él anda por ahí asesinando personas. Los agentes la confrontaron sobre el registro de llamadas. Si ella insistía en ocultar información, tendría que comparecer ante el gran jurado. Ella decidió cooperar. Le dijo a los investigadores que de hecho Kobe la había llamado varias veces desde Nairobi, Kenia. Él no la había llamado recientemente. Ella creía que tal vez él se había mudado a Tanzania. La información inmediatamente trascendió las fronteras. Tú tienes que saber dónde está él. La llamada telefónica de Mowat a su ex-novia la hizo desde un hotel en Nairobi. Un oficial de seguridad del Departamento de Estado norteamericano en Kenia fue detrás de él. Queremos ver a un caballero que sabemos que se aloja en este hotel. El dueño del hotel dijo que no recordaba a Kobe Mowat. El agente Giuliano recibió las noticias. Y eso fue muy, muy frustrante porque una vez más no obtuvimos información nueva, no teníamos salida y sabíamos que el único vínculo que teníamos era ese hotel en Nairobi, Kenia. Así que regresamos con los oficiales regionales de seguridad y les pedimos que regresaran y que entrevistaran de nuevo al sujeto. Déjeme ver. El dueño del hotel volvió a insistir que él no sabía nada de Kobe Mowat. Aparentemente dudó cuando le mostraron las fotografías. El oficial regional de seguridad siguió presionando. Finalmente el dueño pidió que le garantizaran que si daba información Kobe no se enteraría. El oficial de seguridad accedió a protegerlo. Él confesó que Kobe había estado en el hotel pero que se había ido hacía varios meses. Él le dio al oficial de seguridad el número de teléfono al que Kobe llamó en el hotel. La llamada fue a un país de en África Oriental a Tanzania. A los agentes les tomó unos pocos días entender por qué el dueño del hotel protegía al líder de la pandilla de la calle Kennedy. Nos enteramos que la madre de Kobe había sido educada en Jamaica. Durante esos años se hizo amiga de varios sujetos que terminaron en varias partes del mundo. Ella tenía conexión con el dueño de ese hotel en Nairobi y lo contactó para proteger a Kobe y ayudarlo. Que tenga un buen día. Gracias. El número de teléfono en Tanzania llevó a los investigadores a un profesor universitario local que era amigo de la madre de Kobe Mowat. Tenemos algunas fotografías. El FBI le pidió al Departamento de la Policía Nacional de Tanzania que le siguieran los pasos. El profesor no estaba dispuesto a cooperar con las autoridades. Sin duda, él no estudia aquí. La Policía Nacional comenzó su propia investigación del paradero de Kobe Mowat en su país. A medida que la búsqueda del pandillero se intensificaba en Tanzania, agentes de la policía de Washington, D.C. continuaron reuniendo pruebas en contra de la pandilla de la calle Kennedy. Ellos juntaron cantidades de pruebas mediante la vigilancia y los testimonios de los informantes en el año anterior. Aproximadamente de 20 a 25 oficiales del Departamento de Policía Metropolitana y agentes especiales del FBI trabajan día y noche, ya sea revisando registros telefónicos o descubriendo nuevos asesinatos que estos sujetos habían cometido. El 14 de septiembre de 1995, oficiales y agentes efectuaron más de una docena de órdenes de arresto. Ellos buscaron cualquier pista del paradero del líder de la banda en África. No encontraron nada. Recabaron pruebas extras de la actividad delictiva. Confiscaron registros financieros, armas, drogas y parafernalia de la pandilla. Algunos de los arrestados aceptaron cooperar a cambio de condenas menores. Los investigadores lentamente sacaron de las calles a todos los miembros de la banda. En Tanzania, la búsqueda de Kobi Mawad se intensificó. La Policía Nacional consiguió sus propios informantes y conoció que Mawad había de hecho contactado al profesor universitario. Sobre Kobi, tal vez pueda llevarlos a un pequeño... Volvieron para entrevistarlo. Una vez más, negó saber nada acerca de Kobi. El amenazar al profesor jamaiquino con deportarlo lo convenció de reconsiderarlo. que había ayudado a Mawad a encontrar un escondite. Les ofreció a las autoridades que los llevaría al lugar. Y allí estaba esta choza, prácticamente en el medio de las tribus. Son personas que viven en chozas de paja o en el suelo, en medio de los animales salvajes y en medio de los sembradíos. Ese era el último lugar en el mundo en el que las autoridades buscarían a Mawad. Ignorante de que el profesor había revelado su ubicación, Mawad se sorprendió de ver que la policía se acercaba a su choza y le prendió fuego a todo lo que pudiera identificarlo. Pero la policía se movió rápidamente y sofocó las llamas. Mientras buscaban una razón para detenerlo, nunca le revelaron a Mawad cómo llegaron a él. También determinaron que en la parte de atrás él tenía un pequeño sembradío de marihuana o lo que llamaban bongui. En esa parte del país eso es ilegal y el castigo son 10 años de prisión o 100 dólares. Así que se lo llevaron con ese argumento y diciéndole que lo encarcelarían por eso. Los investigadores en Washington recibieron la noticia de que Mawad estaba preso. Pero el tiempo estaba en su contra. La policía de Tanzania solo pudo retener por poco tiempo a Kobe bajo el cargo de posesión. Como es un traficante de drogas, Mawad disponía de mucho efectivo para pagar la fianza de 100 dólares. Después de días de disputas diplomáticas, los arreglos para la extradición de Mawad a los Estados Unidos llegaron a su fin. El agente Giuliano y el detective Brigidini viajaron a Tanzania para arrestarlo. Los investigadores finalmente estaban frente a frente con el hombre que los había esquivado por más de un año. Cuando regresó, Kobe lucía cansado y se veía como derrotado. Le explicamos los cargos que él había sido trasladado a los Estados Unidos ya que aquí estaba señalado de varios delitos, incluyendo varios cargos de homicidio en primer grado y actividades ilícitas. Mawad estaba de regreso en los Estados Unidos donde él y miembros de la banda enfrentaban acusaciones. ¿Está de acuerdo con eso? A Kobe Mawad y Germain Graves los condenarían por todos los cargos. Cada uno fue sentenciado a 35 años en una prisión federal. La captura de Mawad en África les permitió a los investigadores sacar de las calles a los miembros que quedaban de la pandilla de la calle Kennedy. Cuando trajimos de regreso a Kobe a los Estados Unidos, él tuvo un efecto dominó sobre el resto de los miembros de la banda. A la larga, cada miembro de la pandilla se declaró culpable ya que cuando vieron que encontramos a Kobe en África Oriental y que lo trajimos de vuelta, ellos sintieron que no tendrían oportunidad. Los agentes del FBI y la policía del D.C. trabajaron incansablemente para ofrecerles justicia a las víctimas de la violencia callejera, pero este caso también era personal. Solo luego de que toda la banda estaba en la cárcel, tuvieron la sensación de que todo había terminado y sintieron que habían reivindicado la muerte de sus compañeros. El sargento Hong Daly y los agentes del FBI, el agente Mike Miller y Martha Dixon Martínez y por el agente John Kufta, quien apenas sobrevivió el ataque en la sede de la policía. Las implicaciones de este caso eran trascendentales. Al encerrar a este grupo, creo que se envió un mensaje claro a las otras organizaciones criminales que operan en el distrito de Colombia y en esa área de los tres estados de que el FBI y la policía del DC irán hasta donde sea necesario, incluso a otros continentes, para rastrearlos y encontrarlos y traerlos de regreso a la justicia. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una niña salió a hacer un mandado por su madre. Con el pasar del tiempo se hizo evidente que no estaba simplemente deambulando por allí. Sin pistas de su paradero, las autoridades locales pidieron la ayuda del FBI. Vigilín Hoskinson iba a solo unas cuadras. Sin embargo, su búsqueda se extendería hacia tres estados. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Todo padre se pregunta cuándo un niño es lo suficientemente grande para salir solo de casa. Para una madre en Tucson, el paseo en bicicleta de su hija de ocho años hacia el buzón de correo duró dos meses de pesadilla. De acuerdo a la Ley Federal de Secuestros, el FBI puede intervenir luego de 24 horas. Soy Jim Castrum, exdirector del FBI en Nueva York. Se requieren docenas de agentes en dos estados para localizar a un violador en libertad condicional, pero también del coraje de una madre para cambiar las leyes que liberaron a un monstruo. El depredador. Lunes 17 de septiembre de 1984. Alrededor de las 3 de la tarde en Flowing Walls, Arizona, en las afueras de Tucson, Vicky Lynn Hoskinson de ocho años de edad acababa de regresar a casa del colegio y ayudaba a su mamá a enviar una tarjeta de cumpleaños atrasada a su tía. Ya que su hermana mayor se quedó hasta tarde en la escuela para su práctica de atletismo, Vicky le preguntó a su madre si podía enviar ella misma la tarjeta. El buzón de correo estaba a un par de cuadras de distancia. Luego de pedirle que estuviese en casa antes de las 3 y 30, Debbie Carlson le concedió el permiso a su hija pequeña. Según la señora Carlson, el viaje al buzón de correo y de vuelta tomaba menos de 10 minutos. Envié a Vicky sola. Fue la primera vez que enviaba a uno de mis hijos solos a hacer un mandado. Siempre pedíamos el favor a amigos. La pequeña Vicky Lynn Hoskinson fue a su primera aventura en solitario. Según su madre, ella estaba llena de orgullo por la responsabilidad que se le había otorgado. Prometió volver a casa luego de enviar la tarjeta. 20 minutos después de que Vicky se fuera, Debbie Carlson se tranquilizó al oír el sonido de la puerta principal. Stephanie? Stephanie? Y sorprendida de ver que se trataba de Stephanie, la hermana mayor de Vicky. Su práctica de atletismo fue cancelada. Vicky fue al buzón de correo. La señora Carlson le dijo que Vicky fue a enviar una tarjeta, pero no había regresado. Está bien. Stephanie pensó que su hermana estaba jugando en casa de un amigo. Stephanie me dijo, yo la busco, probablemente esté en casa de Jennifer. Así que, por segunda vez, en un mismo día, envía a uno de mis hijos sin compañía. Stephanie encontró la bicicleta de Vicky abandonada a un lado de la calle. Vicky! Ella llamó a su hermanita. Vicky! Corrió a casa para contárselo a su mamá. Vicky! Eso fue una señal de alerta para mí, porque Vicky nunca habría dejado su bicicleta en el medio de la calle. Era su orgullo y su alegría. La cuidaba como su posesión más preciada. Debbie Carson manejó hacia el lugar con su hija para recoger la bicicleta de Vicky. Vicky! Stephanie preguntó en las casas cercanas para saber si alguien había visto a su hermanita. Vicky! Nadie contestó. No hay nadie en casa. Luego de meter la bicicleta abandonada de Vicky en el auto, la señora Carson se sintió muy angustiada. Iba camino a casa y yo comencé a llorar desconsoladamente. Yo sabía que algo estaba mal, algo tan atípico. Estaba mal. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija? La señora Carson llamó a la oficina del alguacil del condado de Pima. También llamó al señor Carson al trabajo. Su hija pequeña había estado desaparecida por menos de 90 minutos, pero la preocupación en la comunidad creció rápidamente. La reacción de todos fue la misma, que algo estaba mal. Había algo que no estaba bien en toda esta situación. Debbie Carson proporcionó fotos de Vicky a los oficiales del departamento del alguacil del condado de Pima. La policía recorrió su ruta para saber dónde pudo encontrar problemas. su destino era el buzón de correo frente a una tienda cerca de una intersección concurrida, a algunas cuadras de distancia de su casa. Sí, señor. ¿Cómo estás? Soy Tony Kernan de la comisaría de policía. El oficial le preguntó al gerente si había visto a la niña. ¿La reconoce? ¿La ha visto? El gerente reconoció a la niña de visitas pasadas, pero no la había visto ese día. ¿Has visto a esta niña en las últimas dos horas? Los oficiales interrogaron también a los vecinos del vecindario. Buscaron primero en casa de su mejor amiga. La señora Spencer dijo que ni ella ni su hija habían visto a Vicky ese día. Luego, su hijo de cinco años habló. ¿Has visto a Vicky? El niño dijo que Vicky había pasado más temprano a buscar a Jennifer. Luego de decirle que no estaba, Vicky se fue a su casa, al parecer, luego de enviar la carta. ¿La viste allí? La viste por la vía de bicicleta. Luego de que el pequeño contó su historia, dos chicos mayores se acercaron al oficial. Hola, chicos, ¿cómo están? Quiero preguntarles algo. Ellos dijeron que también habían visto a Vicky partir en su bicicleta desde la tienda. ¿Con alguien? ¿Recuerdan algo? Minutos antes de pasar por su lado, ellos vieron un auto negro pequeño con placas de California que iba muy lentamente. Ellos lo pasaron en sus bicicletas. Dijeron que se dirigía hacia Vicky, pero no esperaron a ver si pasó por su lado. Y no vieron al conductor. Un auto de otro estado que avanza lentamente y aparece al mismo tiempo en el que Vicky desapareció, les pareció sospechoso a los investigadores. Aunque pudo ser simplemente algún visitante que buscaba el número de una casa, el alguacil consideró la posibilidad de que la niña pudo haber sido secuestrada. Las autoridades toman un caso como este muy en serio. Han aprendido a esperar y a prepararse para lo peor. El alguacil llamó al detective de homicidios Gary Demers. El alguacil decidió que era importante que el grupo de homicidios manejara este caso en particular por la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson. Se consideró que había sido secuestrada y que estábamos en presencia de un caso que podría convertirse en uno de homicidio. Así que nos llamaron antes de lo habitual. algunas horas más tarde un centro de mando fue establecido en la escuela primaria cercana que estuvo cerrada todo el día. Se volvió el punto de información para cualquier dato o pista. Al correrse la voz de la desaparición de Vicky no fue difícil encontrar voluntarios para encargarse de los teléfonos. las llamadas no cesaban. Los ayudantes del Alguacil junto con cientos de voluntarios organizaron una búsqueda en el área. Se desplazaron sistemáticamente en círculos concéntricos desde donde vieron a Vicky por última vez. Revisaron el área buscando señales de la niña. pero no encontraron nada. Ni siquiera los perros pudieron detectar su rastro. Cuando te das cuenta los minutos se vuelven media hora luego una hora y más fuerza policial y agentes empezaron a llegar. Gente del vecindario también vinieron y todos estaban buscando a Vicky. Un agente permaneció en la casa en caso de recibir nueva información o una llamada para pedir rescate. Las horas pasaron sin ninguna respuesta. Las únicas llamadas fueron de amigos preocupados y familiares. No, no sabía. Aún no había información en las noticias. Está bien. Sí, grande. Aún no hay noticias de Vicky. De acuerdo con la Ley Federal de Secuestros, la comisaría del condado de Pima está facultada para pedir al FBI que entre al caso. El segundo día luego de la desaparición de Vicky, el agente especial Larry Bagley de la oficina local del FBI en Tucson asumió el compromiso. La evidencia era que simplemente una niña muy responsable salió de casa y su bicicleta se encontró en medio de la calle y no volvió a casa y eso fue suficiente para desencadenar nuestra entrada según la ley de secuestro. En el caso de un niño perdido, las posibilidades de un retorno seguro aumentan cuando se toman acciones inmediatas. El FBI tenía el poder de extender la investigación más allá del estado de Arizona de ser necesario. La participación de los agentes le dio a Debbie Carson la esperanza de una rápida resolución. Unas cuadras más lejos en el centro de mando de la escuela primaria, agentes y voluntarios continuaban trabajando en los teléfonos. Hasta ahora parecía que todo Tucson sabía de la desaparición de la niña de un metro veinte, sesenta kilos y cabello castaño. Muchas personas llamaban. Gracias. Algunos eran bromistas, otros simplemente estaban desinformados. Todas las llamadas debían contestarse, filtrarse y procesarse. Finalmente, entre docenas de esperanzadores pero inútiles indicios y pistas, una llamada dio una luz de esperanza. Una mujer llamó para informar que creía haber visto a Vicky Lynn Hoskinson en el centro comercial la noche anterior. Disculpe, puedo hablar con el detectivo. Era vendedora de una juguetería. Deja eso ahí. ¡No! ¡Quiero esto! Testijo a las autoridades que una mujer con un sombrero de ala ancha entró con una niña disgustada parecida a Vicky Lynn. La mujer intentó calmar a la niña con un juguete. Quince dólares. Ella pagó la compra en efectivo que sacó de un sobre. La vendedora también notó que la mujer llevaba una bolsa de compra de otra tienda en el centro comercial. No lo quiero. Luego de pagar, ambas discutieron acerca de lo que cenarían. La vendedora accedió a ir al centro de mando para ayudar con un retrato hablado. A partir de su descripción, el artista de la policía creó un dibujo de la clienta. era la primera pista real. Por la forma en que el trato de la mujer a la niña fue descrito, los investigadores creyeron que pudo haber perdido a una niña e intentaba desesperadamente reemplazarla con otra. Aunque era reconfortante pensar que Vicky era cuidada por su secuestrador, la teoría tenía algunas inconsistencias persistentes para el agente Bagley. Era bastante improbable para mí que alguien se hubiese llevado a Vicky y luego fuera con ella a un lugar público para ser visto con ella. Además del hecho de que Debbie dijo que Vicky Ling jamás estaría con un extraño en público sin intentar escapar. Pero quizás Vicky no huyó lejos de la mujer porque no era una extraña para ella. La cara me parece conocida. Los investigadores volvieron al vecindario de Vicky con la esperanza de que alguien pudiese reconocer el retrato hablado y proporcionar un nombre. Gracias. Muy bien. No encontraron quien pudiese hacerlo. Varias pistas que identificaban o personas que creían haber identificado a esta mujer fueron llamados a testificar y cada una de esas pistas fue investigada por un investigador o un detective. Disculpe, señora. Los investigadores revisaron el centro comercial incluyendo la tienda de la bolsa de compra que la mujer llevaba. Una bolsa de esta tienda. ¿Podría usted revisar estos retratos? La vendedora reconoció a la mujer y recordó que una niña estaba con ella. Incluso comentó que la mujer usaba un sombrero de ala ancha que no fue incluido en el retrato. Esa mujer tenía un sombrero grande. A medida que nuevos testigos aparecían, todo Duxon mantuvo la respiración con la esperanza de que Vicky Lynn Hoskinson fuese encontrada viva. En el segundo día de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson de ocho años de edad, la cobertura de las noticias era extensa. Grupos de noticias nacionales y locales transmitían actualizaciones cada hora. Aunque Vicky aparentemente fue vista en el centro comercial de Duxon la noche anterior discutiendo con una mujer extraña, era poco probable para los agentes y oficiales si aún estuviese con vida que su secuestradora la hubiese llevado a un lugar público. Los investigadores continuaron la búsqueda en áreas rurales aledañas. También se seguían preparando al igual que la madre de Vicky para lo peor. Recuerdo que llegaron el segundo día, el jueves, y querían entrar al cuarto de Vicky. Nos hicieron cerrar su cuarto y tomaron muestras de cabello de su cama, se llevaron sus sábanas, su almohada, su cepillo, se llevaron todas esas cosas, y yo pensaba que se preparaban para un caso de homicidio. Eso era lo que estaban haciendo. Y yo no estaba muy receptiva a esa idea porque en mi mente no quería que fuese así. ¿Me lo das? Gracias. A pesar de sus dudas, los investigadores siguieron contra su única pista. Necesitaban identificar a la mujer en el centro comercial, ya que un testigo alegó que había secuestrado a Vicky. En una secundaria cercana, un estudiante creyó reconocer la cara de la mujer. ¿Dónde la viste? Ayer, afuera de mí. Él dijo que vio a la mujer con una niña en un auto de color oscuro la tarde anterior. recordó que el auto era un Monte Carlo negro. Una niña parecida a Vicky veía a través de la ventana. A él le parecía que la mujer que manejaba era como la del dibujo. Muy bien. Los investigadores se preguntaban si era el mismo auto que habían visto ante los dos chicos en bicicleta. De acuerdo. El Monte Carlo que fue visto fue una pista para nosotros porque parecía que tenía mucho que ver pero no había mucho que pudiéramos hacer con esa información. Buscamos un Monte Carlo y no tuvimos éxito con eso. En el centro de mando se presentaron testigos de diferentes edades. una madre acudió con su hijo de tres años. Ella ayudó a su hijo a describir a los investigadores lo que había visto el día anterior. Ellos vivían al otro lado de la calle donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn. Más temprano esa tarde ella le dijo al detective que su hijo estaba jugando en el jardín. Mientras la mujer entró a la casa por un momento el niño vio como una niña en una bicicleta rosada. Era atropellada por un auto al que describió como un auto de carreras. El niño dijo que una chica grande con pelo largo se bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Este niño pequeño aparentemente presenció el secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Qué color era? Negro. ¿Negro? Su descripción de los eventos reavivó las sospechas de que Vicky había sido secuestrada por la mujer del centro comercial. Pero era muy pequeño para dar más detalles útiles y su madre no había visto u oído nada. Los agentes revisaron el lugar donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn para ver si algo se había pasado por alto. el agente Bagley hizo un hallazgo crucial algo que no se había reportado antes. Había un golpe en el buzón como a 40 o 50 centímetros por encima del suelo lo que no era un punto de impacto para un auto grande. Así que parecía que era reciente. Ciertamente me pareció que quizá el auto que golpeó a la bicicleta también había chocado contra el buzón. El supuso que el auto negro y pequeño con placas de California visto a pocos metros pudo ser el auto que golpeó el buzón a esa altura. no hay evidencia de que los agentes preguntaron si algún otro investigador recibió reportes de un auto negro fuera de su estado en el área. Un detective sí lo recibió. Sí, pude verlo. Más temprano ese día había tomado una declaración de Sam Hall el entrenador de la escuela primaria. Hall dijo que había visto un auto sospechoso en el patio de la escuela cerca de las tres de la tarde el 17 de septiembre 20 minutos antes de que Vicky fuese vista por última vez en el vecindario. Dijo que primero vio el auto negro y bajo con etiquetas de California manejando lentamente cerca del patio de la escuela. Luego se dio cuenta de que el conductor estaba mirando a los niños que jugaban. Describió al conductor como un hombre con cabello largo y barba. Simplemente no me pareció que estuviese bien. Hall le dijo al detective Damers que cuando miró la cara del extraño un escalofrío le recorrió la espalda. Nos dijo que el vello del dorso del cuello se erizó cuando vio a este hombre así que mantuvo la mirada puesta en este sujeto. Cuando el hombre empezó a alejarse Hall tuvo la iniciativa de anotar el número de la placa. El día siguiente cuando el profesor de deporte escuchó que Vicky Lynn Hoskinson desapareció creyó que su hallazgo podría ser relevante. cuando obtuvimos el número de matrícula que nos dio Sam Hall y oímos su historia me emocioné porque podría ser el dato que estábamos buscando. El FBI tardaría varias horas para rastrear el número de matrícula hasta el dueño del auto. Los investigadores no estaban seguros de que hubiese alguna conexión entre la extraña mujer en el centro comercial y el hombre con barba en el auto. Centro de mando. Cada investigador de este caso estaba cargado de muchas emociones porque con el pasar de las horas disminuía la posibilidad de que Vicky Lynn fuese recuperada sana y salva. El tiempo conspiró en su contra y la esperanza de un feliz regreso de Vicky Lynn empezó a decaer cuando el segundo día llegó a su fin. El 19 de septiembre de 1984 día 3 de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Mientras el número de matrícula del auto negro era rastreado los investigadores seguían recopilando declaraciones de testigos potenciales. Otra mujer del vecindario describió cómo su hijo casi fue secuestrado. la mujer les dijo a los investigadores que estaba lavando su ropa en su edificio. Mientras estaba ocupada en la lavadora una mujer entró e intentó llevarse a su niño. La madre logró alejarla. Déjenos en paz. Váyase. Aquí está el retrato. El policía le mostró a la testigo el retrato de la mujer del centro comercial. No. No era. La mujer del retrato no coincidía con la que tomó a su hijo pero la madre no estaba segura. La policía investigó la zona y halló a la mujer. Era una persona conocida en el vecindario. Excéntrica pero realmente inofensiva. la mujer fue liberada. Otro más de los 200 callejones sin salidas que los investigadores persiguieron. Buenas noches. Cada uno significaba esperanzas frustradas. Más tarde esa noche la señora Carson ofreció una rueda de prensa con su familia. Ella suplicaba por el retorno seguro de Vicky. Al acercarse a millones de personas a través de las noticias de la noche ella esperó que alguien diera información del paradero de la más pequeña de sus hijas. En un minuto tenía esperanza de que fueran a encontrarla y al siguiente estaba esperando que entraran por la puerta y me dijeran que encontraron su cuerpo y fue una montaña rusa. Pensaba ¿tendré que hacer un funeral en tres días? ¿tendré a mi hija en brazos en tres días? ¿Será uno de esos niños que están desaparecidos por siempre? El FBI estaba acercándose a la respuesta. El rastreo del número de la matrícula los guió a un hombre en Los Ángeles de 28 años de edad llamado Frank Jarvis Atwood. Los agentes le dieron la información al Departamento de Identificación del FBI para revisar sus antecedentes. Cerca de las 10 de la noche recibimos por fax un expediente del Departamento de Identificación y esa información nos sorprendió porque nos dimos cuenta que ya existía una condena anterior por acoso a menores y otra por secuestro. Frank Atwood estaba actualmente en libertad condicional en California. El FBI en Arizona alertó a los agentes locales. Decidieron no decir nada a los Carson hasta tener más información. Señor Atwood. A la mañana siguiente, el cuarto día en el caso de Vicky Lynn Hoskinson, los agentes fueron a Los Ángeles a la dirección en la que estaba registrado el auto de Atwood. Era la casa de los padres de Atwood, el general de brigada jubilado de la Armada Frank Atwood padre y su esposa. Señora Atwood, señor Atwood, nos gustaría saber desde cuándo. Los Atwood reconocieron que su hijo había cometido crímenes en el pasado. También le dijeron a los investigadores que los había visitado días antes. No lo sabemos. Pero no sabían dónde estaba ahora. los agentes le dijeron que podría estar involucrado en el secuestro de una niña y que el tiempo era un factor esencial. De acuerdo. Les dejaré mi tarjeta. Ninguno de los padres compartió alguna información. Si se pone en contacto con alguno de ustedes. Los agentes dejaron sus tarjetas por si Atwood tenía noticias nuevas. su madre lo protegía mucho y su padre escuchó las súplicas de que quizás si actuábamos suficientemente rápido podríamos encontrar a Vicky y Lynn con vida. Yo atiendo. Unas horas luego de que los agentes se fueran, los Atwood recibieron una llamada. Mamá. Era su hijo Frank. Necesitaba su ayuda. Dijo que su auto se averió en Texas y que necesitaba que le transfirieran dinero para poder arreglarlo. Su madre tomó nota de la dirección y le dijo que no se preocupara. Su padre la copió y salió de casa. Necesito decirles que mi hijo fue a un teléfono público y llamó al FBI. Les dio la dirección del taller en Kerville, Texas donde su hijo Frank y su amigo esperaban el dinero para una nueva transmisión. Centro de mando. La oficina de California llamó a los agentes en Arizona quienes llamaron a agentes en Texas con una solicitud para detener a Frank Atwood. El FBI de Texas llamó al taller. El gerente confirmó que Atwood estaba allí con otro hombre. No había visto a nadie más con ellos. Sí, claro que podemos. No hay problema. No sabía si Atwood estaba armado. Los agentes le pidieron que entretuviese al fugitivo hasta que el equipo de arrestos llegara. Todo fue puesto en marcha con el fin de arrestar a Frank Atwood. Había otra llamada que el agente Bagley no estaba seguro si debía hacer. El problema es que no sabíamos si informarles a los padres que teníamos una buena pista y estaba pasando demasiado rápido. Nos preguntábamos si Vicky Lynn estaba con él en el auto y un montón de cosas pasaban por nuestras mentes. Al final, decidieron informarle a los Carson de este giro inesperado en el caso de su hija desaparecida. La historia era muy grande como para mantenerla escondida más tiempo. Ellos vinieron antes de hacer el arresto y nos dijeron que estaban a punto de hacer un arresto en otro estado y qué iba a aparecer en televisión. Básicamente, nos pusieron al tanto de la situación y de a quién iban a arrestar, de que no había rastro de Vicky que lo tenían bajo vigilancia. Sin idea de dónde podría estar la niña o incluso si seguía con vida, los agentes federales se apresuraron para arrestar a Frank Atwood por secuestro. Vamos ya. Debe permanecer fuera de aquí. De acuerdo. Cigarrillos. Cuatro días luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson en Arizona, el FBI hizo un arresto en Kerrville, Texas. Frank Atwood y su compañero de viaje James McDonald fueron arrestados sin incidentes en un taller de reparación de autos por sospecha de secuestro. No había rastro de Vicky. Gary Damers de la comisaría de Tucson fue a Texas para interrogarlo. Nos dijo que nos diría algunas cosas pero que había otras sobre las cuales no hablaría con nosotros. Uno de los datos que aportó fue que de hecho estaba en el área de Tucson. Los antecedentes de Atwood por acoso a menores y secuestro lo convierten en un sospechoso en el caso. Atwood admitió haber estado en el vecindario de Vicky el 17 de septiembre el día en el que ella desapareció. Dijo que estaba en un parque cercano y a las tres de la tarde se fue para comprar drogas y volvió al parque dos horas más tarde alrededor de las cinco. Frank no mencionó su paradero durante esas dos horas restantes. Dijo que no era responsable por la desaparición de Vicky. James McDonald corroboró la historia de Atwood. Cerca de las cinco y media a seis. Le dijo a los investigadores que el día en cuestión él y Atwood tuvieron una discusión en el parque a las tres de la tarde. Luego de eso Atwood se fue en auto por alrededor de dos horas. ¿Viste a verlo? ¿Dónde estabas? McDonald dijo que cuando Atwood volvió a las cinco de la tarde tenía sangre en sus manos y ropa. Atwood le dijo que había peleado con un traficante de drogas y lo apuñaló. McDonald también le dio a las autoridades los nombres de otros en Tucson con quienes ellos estuvieron. Muchos de ellos eran transeúntes. ¿Y no lo volviste a ver? Oficialmente el enfoque de la investigación cambió de la mujer misteriosa en el centro comercial y se centró en Atwood. Pero Debbie Carson no quería renunciar a la teoría de la mujer del centro comercial. Al principio quise aferrarme a esa teoría que quizás había sido una mujer que perdió a su hija y quería reemplazarla y creo que lo que me mantuvo de pie durante esa primera semana fue pensar que había alguien que la estaba cuidando bien. Por favor. A pesar de que la señora Carson mantenía la esperanza los investigadores no eran tan optimistas acerca de la posibilidad de un feliz final. Oye mamá te quiero. Yo también te quiero. Cuando lo arrestaron y ella no estaba con él empecé a enfrentar la realidad de que ese te quiero eran las últimas palabras que iba a oír de mi hija. Mientras el FBI recibía la orden para buscar el auto de Atwood los agentes y las autoridades de Arizona volvieron a Tuxon el día siguiente para ubicar a los otros del parque de los que habló McDonnell. Los investigadores encontraron a dos hombres que dijeron que Atwood había pasado algunas noches en su tráiler. Uno de los hombres conocido como Perro Loco recordó haberlo visto allí el lunes en la noche la noche de la desaparición de Vicky. Su historia corroboraba lo que Jim McDonnell el compañero de viaje de Atwood le dijo al FBI. McDonnell dijo que había visto a Atwood el lunes en la tarde con sangre en su ropa su cuchillo y sus botas pero Perro Loco dijo lo mismo por separado que vio lo mismo en su tráiler y que ellos incluso comentaron que Atwood debía deshacerse de su ropa y cuchillo ensangrentado. Los agentes presentaron una orden y buscaron en el tráiler cualquier evidencia que pudiese indicar secuestro o asesinato. Inicialmente parecía que la búsqueda sería fructífera. Consiguieron una sábana que parecía tener manchas de sangre junto con un cepillo de cabello que creyeron que era de Atwood. Ambos fueron sometidos a una serie de análisis de sangre y fibras. Ninguno reveló nada. La ropa de Atwood y el cuchillo jamás fueron encontrados. La búsqueda de evidencia en contra de Atwood y por rastros de la víctima continuó. Los agentes y detectives del FBI, incluso yo mismo, continuamos con la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Sentimos mucha frustración porque no habíamos podido encontrarla. La zona es muy vasta y gran parte de ella es desierto y ni usando todas las habilidades investigativas disponibles habíamos podido dar con ella, pero seguimos buscando cualquier tipo de pista disponible. Aunque las pistas del paradero de Vicky eran escasas, los detectives siguieron investigando el parque donde Atwood había pasado la mayor parte del tiempo en su estadía en Tucson. Los agentes encontraron una pareja que conocía a Frank Atwood. También alegaron que vieron al sospechoso en ropa ensangrentada el día en que Vicky desapareció. Al igual que a otros, Atwood les dijo que había apuñalado a un traficante de drogas. Si bien eso era posible, el momento de la apuñalada exactamente al mismo tiempo de la desaparición de Vicky parecía ampliar la coincidencia. Aunque los investigadores tenían ahora historias que sugerían la culpabilidad de Atwood, aún no habían hallado pruebas materiales ni el cuerpo. Para demostrar que Vicky estuvo en el auto debían comparar un poco de cabello o fibra del auto con los recogidos en el cuarto de la víctima. Pero no fue posible. No conseguimos pelo ni fibras de sangre que pudiésemos identificar durante ese tiempo e incluso ahora los mejores expertos forenses en el país estaban en el FBI y ellos procesaron el vehículo. Así que, de verdad, creo que si hubiera habido algo, ellos lo habrían encontrado. Estoy seguro de eso. Lo que los agentes buscaban no estaba dentro del vehículo sino fuera de él. Los examinadores del FBI tomaron una muestra de pintura de la bicicleta de Vicky para compararla con una mancha de pintura encontrada en el parachoques frontal de Atwood. La mancha de pintura de escasos milímetros de ancho fue examinada en la unidad de análisis de materiales del FBI. El primer examinador asignado al caso falleció poco tiempo luego de terminar las pruebas. El exagente especial y examinador James Corby volvió a estudiar la insignificante evidencia. Por lo general, la víctima de un crimen no tiene relación con la víctima o la familia. Trabajamos en estos casos y tratamos de no involucrarnos, pero es muy difícil cuando el crimen involucra a un bebé o a un niño pequeño, alguien indefenso, y te encuentras trabajando más duro para demostrar algo en el caso, pero si no está allí, no está allí, pero empiezas a ver el caso de manera más crítica, y creo que es la naturaleza humana. En pruebas microscópicas y químicas, Corby comprobó que la pintura de la bicicleta y la encontrada en el parachoques coincidían. Corby también encontró cromo del parachoques del auto esparcido en la bicicleta. Lo que tenemos aquí es un intercambio de materiales. La pintura de la bicicleta de la víctima está en el auto del sospechoso. El cromo del auto del sospechoso está en la bicicleta de la víctima, y este intercambio de materiales supone un contacto entre la bicicleta y el auto del sospechoso. Eso fue bueno, pero sin un cuerpo no había suficiente para acusar a Frank Atwood Jr. por el asesinato de Vicky Lynn Hoskinson. Las autoridades se prepararon para un caso difícil, con pocos testigos, escasas pruebas visibles y sin un cuerpo. El caso contra Atwood podía fácilmente quedarse en nada. CELDA 28 Casi tres semanas luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson en una calle de su vecindario en Tucson, Frank Atwood Jr. fue arrestado en Texas y acusado de secuestro. Vicky seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. Los investigadores sabían que si no recuperaban su cuerpo, un juicio por asesinato era casi imposible. La comunidad de Tucson, que vivió esta pesadilla día tras día, pronto supo que Atwood se había salvado anteriormente. Atwood, que estaba en libertad condicional luego de cumplir tres años de una condena de cinco por un cargo por acoso a un menor. En ese caso, un niño de siete años de edad estaba negociando un acuerdo con la Fiscalía por secuestro. Los ciudadanos enfurecidos de Tucson marcharon por las calles con la familia de Vicky para protestar por las indulgentes leyes en contra de los acosadores de menores. La mayoría utilizó cintas amarillas para mostrar su fe en el retorno seguro de Vicky. Atwood luchó contra la extradición de Texas a Arizona. Sin evidencia de que Vicky había sido llevada fuera de los límites estatales, el FBI desestimó los cargos federales contra Frank Atwood, pero los cargos estatales por secuestro se mantenían. En noviembre, más de un mes luego de la desaparición de Vicky, Atwood regresó a Arizona bajo fuerte custodia policial para ser juzgado por secuestro. Se le negó la fianza. Y recuerdo el día en que dijeron, pues probablemente tomé al menos seis meses y pensaba, ¿seis meses? No puede ser, están locos. Y no sabía que tomaría casi tres años. El 3 de diciembre de 1984 con el cabello corto y bien vestido, Frank Jarvis Atwood Jr. se declaró inocente en su comparecencia. Debido a la publicidad, el juez ordenó que el juicio de Atwood fuese trasladado de Tucson a Phoenix. La selección del jurado fue larga y difícil y tomó alrededor de seis semanas. Pero el caso siguió desarrollándose. El 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro cerca de la carretera principal encontró un cráneo humano pequeño en el noroeste del desierto de Tucson. Nosotros inmediatamente acordonamos el área. El FBI fue llamado para apoyar. Trabajamos de forma sistemática en la zona y lo que había ocurrido fue que el cuerpo estaba esparcido. Los animales habían llegado a él y movieron muchas de sus partes y nos tomamos nuestro tiempo y creo que estuvimos unos cinco días recopilando todo lo que pudiésemos conseguir en la zona. alrededor de 100 personas recorrieron meticulosamente un tramo de desierto de 50 kilómetros cuadrados. Los investigadores fotografiaron toda la zona para registrar las condiciones del lugar. Los forenses marcaron las áreas donde se iban a recolectar las pruebas. En un caso con tan pocas pruebas materiales pasar por alto el más pequeño fragmento de hueso podría resultar costoso. Durante cinco días por 12 horas al día las autoridades recuperaron y registraron fragmentos de hueso su ubicación y sus condiciones. Más de 20 bolsas de pruebas fueron enviadas al laboratorio para su identificación a finales de mayo de 1985 incluyendo una porción de la mandíbula inferior que aún tenía dientes. Un testigo compareció y testificó que había visto a Atwood llegar a esa zona con una niña y luego se fue solo. El forense descubrió que el desgaste de los huesos concordaba con ocho meses de exposición a la intemperie. Los registros dentales comprobaron que esos eran los restos de Vicky Lynn Hoskinson. Encontraron la mandíbula la mandíbula inferior en un agujero de roedores. Un año después una de las personas que buscó sus restos llevó un ramo de flores y lo puso en ese agujero donde encontró la mandíbula. Vicky Lynn conmovió a muchas personas. Estas personas nunca la conocieron como la niñita enérgica y juguetona que tuvimos. Y no creo que nadie que haya vivido en ese tiempo olvidará cómo esta comunidad se unió por ella. La familia de Vicky la sepultó el 30 de mayo de 1985. 500 dolientes asistieron a su funeral. La comunidad estaba indignada porque la vida de una de sus miembros más jóvenes fue arrebatada. Debbie Carson prometió que la muerte de su hija tendría un significado para los vivos. me volví muy activa políticamente para ayudar a luchar por los problemas de los niños y un par de leyes cambiaron en el estado de Arizona. Pienso que eso fue lo que me salvó porque me dio un objetivo un objetivo lejos del dolor la tristeza y la sensación de que mi corazón se desgarraba cosa que sentía a cada segundo estaba haciendo algo positivo por Vicky y otros niños mi hija no iba a morir en vano y haría que cambiaran cosas. Frank Atwood fue imputado por asesinato en primer grado. El 26 de marzo de 1987 dos años y medio después de la desaparición de Vicky fue declarado culpable. Frank Atwood fue sentenciado a muerte pero un caso como este nunca termina realmente. 16 años después están intactos los recuerdos de esperanza y desesperanza. y nunca olvidaré el sonido de un helicóptero hasta el día de hoy cuando oigo un helicóptero recuerdo esos días. Recuerdo el olor del aire la época del año y el ruido de un helicóptero. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En el noroeste del Pacífico la tragedia uniría a tres mujeres que nunca se conocerían. La primera desapareció meses antes de su boda. La segunda también desapareció y dejó dos hijos. Y la tercera sobrevivió a una noche de terror y habló por las otras a quienes nunca conoció. La búsqueda de un asesino en serie llevó a los agentes del FBI a cruzar el país mientras seguían su rastro mortal. La evidencia se acumula no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un profundo Los archivos del FBI La desaparición de mujeres activó una búsqueda en el noroeste del Pacífico. Ni siquiera una campaña mediática bastó para localizar al vagabundo que primero las encantó y luego asesinó. Mientras los investigadores seguían su rastro él siempre estaba un paso adelante. Soy Jim Castron exdirector del FBI en Nueva York. En un caso que entró en la lista de los 10 más buscados los agentes esperaban que con una víctima que el asesino perdonara ayudaría a castigarlo. Rastro mortal 28 de marzo de 1987 Lorón Crowston salió de una fiesta en los suburbios de Tacoma Washington en la madrugada. Él anhelaba pasar un día de pesca. La estoy pasando bien. La novia de Lorón Robin Smith de 22 años de edad decidió quedarse. Ella se estaba divirtiendo. Robin le aseguró que estaría bien. Dios te amo. Y yo a ti. Vale. Un chico que había conocido en la fiesta la llevaría a casa. Después de pescar todo el día Lorón se quedó dormido. Estaba cansado. No despertó hasta la tarde del domingo. Robin. No había visto a su novia desde la fiesta dos días atrás. Robin. Preocupado, el joven llamó a la madre de Robin. ¿Hola? Sí. Edna Smith supuso que su hija estaba con Lorón. No, déjame ver. Espera un minuto. ¿Robin? Ella chequeó la antigua habitación de Robin. Robin. No, no la he visto. Quizás llegó muy tarde y no la oyeron. Puede revisar su hábitat. Lorón le dijo que no se preocupara. Bien, estaría ya en unos minutos. Sí. Quizás Robin había decidido pasar el fin de semana con sus amigos. ¡Hola! Una hora después, Lorón y el hermano de Robin llegaron al departamento. No hay nadie. Nadie. No creo que tengamos opción. Sin señales de Robin, la familia decidió llamar a la policía. Lorón se reunió con los Smith para esperar a los detectives del departamento del alguacil del condado de Pierce. Soy la madre de Robin. Estaban todos preocupados. Eso no es propio. Robin nunca había hecho algo así. Y ella no volvió anoche. Ellos describieron a Robin como una chica alegre, pero tranquila. Trabajaba largas horas como mesera, ahorrando la mayor parte de su dinero para su futura boda. El detective Terry Wilson y su compañero comenzaron la investigación. ¿Podemos quedarnos con esto? Claro. Según la información que recibimos de su madre, la señora Smith, no era común que Robin se fuera y no regresara. Ella estaba comprometida. Era muy familiar y aparentemente, si ella iba a alguna parte, su familia también iba o siempre les decía dónde iba a estar, así que esto no es normal. Lauren Crowston les dijo a los detectives que la había visto la noche anterior. El 28 de marzo, Robin y Lauren estuvieron en un bar hasta que cerraron a las 2 de la mañana. Algunos de los que habían estado con ellos los habían invitado a otra fiesta en un departamento cercano. El departamento estaba alquilado por Elizabeth Glynn y Darren D. O'Neill. Lauren y Robin se estaban divirtiendo y no querían que se acabara la noche. Me fui. El último lugar en el que Lauren vio a Robin fue en esa fiesta. Antes de llegar allí, ¿a qué hora? El detective Wilson fue al departamento donde había sido la fiesta. encontró a Elizabeth Glynn en su casa. La pasamos bien. ¿Qué ocurrió? ¿Se fueron juntos? Ella corroboró la historia de Lauren y le dijo al detective que había pensado en llevar a Robin a su casa. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Pero a medida que la noche transcurría, sus planes cambiaron. ¿Con él? Darren parecía más interesado en Robin, así que Elizabeth se quedó en la cocina y coqueteó con un hombre llamado Mike Prihoda. Elizabeth le dijo al detective que Prihoda y ella planificaron verse más tarde en su departamento donde podrían estar solos. Prihoda se fue de la fiesta primero para evitar que Darren sospechara. Al amanecer, Darren D. O'Neill apenas si parecía notarlo. Ellos venden películas. Se quedó contándole sobre su autor favorito, Louis Lamour, quien escribió historias sobre el lejano oeste. sobre vivir de la tierra. O'Neill estaba desempleado y hablaba sobre vivir de la tierra como los aficionados en los libros del amor. ¿En serio? Lo haré algún día. Elizabeth había oído todo antes. ¿Sabes de Louis Lamour? Y a las ocho de la mañana se fue del departamento para encontrarse con Prihoda. Ella le dijo a O'Neill y a Robin que compraría más cerveza. Ya vuelvo. Cuando regresó 24 horas más tarde, O'Neill y Robin ya no estaban. Las cosas no están y ni siquiera entiendo... Elizabeth recalcó que le faltaban varias cosas del departamento. No tengo idea, pero... En la búsqueda dentro del departamento, nos encontramos con que el televisor no estaba en su lugar y el cable eléctrico había sido extraído. También los cables de dos lámparas que estaban allí, parte de su ropa ya no estaba. Y también nos especificó que faltaba una manta. Faltaban cosas de la casa. ¿Es tuyo? No. En una caja, Wilson también encontró tarjetas del Seguro Social con diferentes nombres. Entre ellos, el particular Sebulan McCranahan. ¿Alguno de ellos? Cuando el detective Wilson le contó lo sucedido, el detective Wall Stout inmediatamente sospechó de un juego sucio. Robin se quedó sola con Darren O'Neill y algo pasó en esa residencia después de eso. Sería una especulación decir que quizás Darren trató de arremeter contra ella, física o sexualmente. Quizás ella se haya negado o hubo algo, algo que pasó y creo que probablemente fue agredida en esa casa. Los detectives interrogaron a Dennis Morrison, el amigo y ex jefe de O'Neill. Tengo algunas preguntas para usted sobre... Morrison dijo que O'Neill había trabajado para él como carpintero. ¿Cuánto es la última vez que lo vio? Anoche me pidió un préstamo. Dijo que había visto a O'Neill unos días antes. Hola, ¿cómo estás? Era la tarde del sábado, el día después de la fiesta. Tengo mucho dinero, amigo. ¿No tienes 30 dólares que pudieras prestarme? O'Neill pasó para pedirle dinero para viajar. Diablos. Dijo que iba hacia el este, hacia las cascadas. Morrison no tenía dinero para darle. O'Neill estaba a punto de irse cuando Morrison se dio cuenta de que podía firmarle un cheque. Se acercó hasta el auto de O'Neill para ofrecérselo. Su amigo parecía nervioso y ansioso por irse. Luego, un movimiento en la parte trasera del auto llamó la atención de Morrison. Parecía que había algo que empujaba el asiento trasero desde el maletero. Además, tengo que castigarlo. O'Neill le dijo que era su perro, que lo había metido allí para castigarlo. ¡Oye! Antes de que Morrison pudiera decir algo, O'Neill arrancó. Fue todo lo que dijo. Morrison describió el auto como un Chrysler marrón con placas de Montana. Las autoridades sabían que estaban a tres días de retraso con respecto a O'Neill. Por ahora, podría estar en cualquier parte. Le habla a Waterstout. Los detectives continuaron la búsqueda con el puñado de contactos conocidos de O'Neill en el área. Hay asuntos por resolver. Llamaron a Gary Skinner, el dueño de otra carpintería donde O'Neill había trabajado medio tiempo. Él les dijo a los detectives que había buscado a Darren O'Neill desde su último día de trabajo. Cuando Darren se fue, aparentemente se llevó un martillo del taller porque éste no apareció más y el señor Skinner no podía explicarse de otra forma lo que pasó. sin nada que diera pista sobre su paradero, los detectives del condado de Pierce esperaban que el pasado de O'Neill le suministrara algunas respuestas. Una revisión de sus antecedentes reveló que el sospechoso no era ajeno a los problemas. Sí, tenía órdenes judiciales por problemas en Colorado. Había sido acusado de agresión sexual, agresión física y todas las víctimas de las que nos enteramos habían sido mujeres. Así que su perfil empezaba a indicarnos que estábamos buscando a una persona de posible naturaleza depredadora, pero muy violenta. Los funcionarios del condado de Pierce registraron todo lo que sabían de Darren D. O'Neill en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal, una lista de criminales y víctimas de toda la nación. Incluyeron sus características físicas, una descripción de sus tatuajes y la marca y modelo de su auto. Si a O'Neill lo atrapaba cualquier policía en el país, el condado de Pierce sería notificado inmediatamente. Los detectives también ayudaron a la familia de Robin a lanzar una campaña mediática para encontrarla. Su foto fue publicada en toda Tacoma, en el área de Washington, junto a la de O'Neill. La campaña comenzó a generar pistas. A O'Neill lo vieron entrar solo en un hospital local el 29 de marzo. No había seguridad en el hospital, pero las enfermeras de la sala de emergencia estaban nerviosas con su presencia, así que llamaron a varios hombres empleados del hospital y Darren a la larga se fue sin recibir ningún tratamiento por algunos rasguños visibles. Los investigadores creían que Robin había arañado la cara de O'Neill cuando la atacó. El personal del hospital le dijo a la policía que el hombre desaliñado tenía una lágrima tatuada en el borde de uno de sus ojos. También llevaba las letras J-U-N-E en los nudillos de una mano. Los detectives descubrieron que June era el nombre de la exesposa de O'Neill. Permiso, detective. La campaña mediática seguía aportando pistas. Sea bienvenido. Siéntese, por favor. Un guardavía de la autopista había visto a O'Neill en su auto en dos lugares diferentes el 30 de marzo, dos días después de la desaparición de Robin. La primera vez fue en una construcción de carreteras que se encuentra al este de Tacoma. Construcción, por favor, circule lentamente. O'Neill iba hacia el sur cuando el guardiavía lo dejó pasar. Lento, señor. También vio a O'Neill unas horas después en una estación de servicio en la misma carretera. Quiero que vea algunas fotos. Llamó a la policía cuando reconoció el rostro del hombre en el periódico. Para asegurarse, el detective le mostró al guardavía una serie de fotos. Sí, por favor, obsérvelas bien. Incluía una instantánea de O'Neill junto a cinco personas más. El guardavía reconoció a O'Neill inmediatamente. Mientras los investigadores seguían con la persecución, un policía estatal de Washington divisó un Chrysler marrón con placas de montana el 30 de marzo en la tarde, el mismo día que el guardavía vio a O'Neill. Estaba a un lado de la Interestatal 5, a unos 80 kilómetros al norte del condado de Pierce, dos días después de la desaparición de Robin. Ignorante de la investigación que se llevaba a cabo, el oficial no sospechó nada del auto. Siguió el procedimiento apropiado reportando la placa en la descripción del vehículo. Una oficial de comunicación registró el número de la placa en la base de datos. La información debió haber activado la alerta en el centro de información sobre O'Neill y su vehículo. Pero no fue así. Ella escribió por error la abreviación M.O., que corresponde al estado de Missouri en vez de M.T. de Montana. El patrullero de la autopista 5 aún no estaba consciente de que este era el auto que Darren D. O'Neill había estado conduciendo tras la desaparición de Robin Smith. La mejor pista de los investigadores estaba a punto de ser remolcada al depósito de autos confiscados. El 30 de marzo de 1987, un policía estatal de Washington encontró un Chrysler marrón con placas de Montana, 80 kilómetros al este de Tacoma. Mal informado por la oficial de comunicaciones, el policía no tenía conciencia de que Darren D. O'Neill, el hombre buscado por el caso de la desaparición de Robin Smith, había abandonado el auto. El vehículo fue remolcado hasta un depósito para futuras ventas. Unos días después, el periódico local publicó un artículo sobre el secuestro de Robin Smith. La historia describía el auto de O'Neill. parecía el del Chrysler que el operador de grúa había remolcado hacia poco tiempo. Revisó la marca, el modelo y la placa. Todo coincidía. Rápidamente notificó a la policía. Los detectives revisaron el número de identificación del Chrysler. En 1986, se reportó el robo de este auto de una residencia en Idaho por un hombre llamado Sebulen McCranahan. Wilson inmediatamente recordó el peculiar nombre de una tarjeta de identificación que había encontrado en la casa de O'Neill. Era uno de los sobrenombres del sospechoso. En el estacionamiento de la comisaría occidental del condado de Pierce, los detectives y técnicos en pruebas procesaron la información del Chrysler. Esperaban encontrar algún rastro que vinculara a O'Neill o a Robin con el auto. Mientras los técnicos buscaban en el interior, los detectives revisaban el maletero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Encontraron una gran cantidad de sangre seca. Los detectives también encontraron una chaqueta color lavanda manchada de sangre. La señora Smith luego confirmó que la prenda era de Robin. También recogieron dientes, astillas de huesos y un mechón de cabello. Cabello largo. Las huellas dactilares de O'Neill en una de las latas de cerveza vacías señalaban que estaba involucrado. Si el detective Wilson había albergado una mínima esperanza de que Robin estuviera aún viva, ahora había desaparecido. Sentimos que probablemente teníamos un homicidio en nuestras manos por el tipo de sangre que encontramos en el maletero. Así que comenzamos a enfocarnos en Darian como sospechoso de homicidio. En este momento, todo el rumbo de la investigación había cambiado. Pero para acusar a O'Neill de asesinato, los investigadores en el laboratorio forense del estado de Washington necesitaban confirmar que el cabello y los fragmentos óseos pertenecían a Robin Smith. El comisario del condado de Pierce solicitó que el registro dental y el tipo de sangre de Robin se enviaran al laboratorio. Pero había un problema. Robin no había ido al dentista desde su infancia. Tampoco había documentado su tipo de sangre. Ya que no se podía dar una conclusión definitiva a partir de muestras conocidas, no se pudo presentar cargos por asesinato. Mientras que la búsqueda por el presunto asesino Darren D. O'Neill se estancó abruptamente a 193 kilómetros al norte, la detective Carlota Yarad del Departamento de Policía de Bellingham trabajaba en un caso parecido. Wendy O'Hee, una madre soltera de 28 años de edad, fue reportada desaparecida cuando no llegó a recoger a su hija. Wendy tenía una cita la noche del 24 de abril de 1987. Dejó a su hija con la abuela de la niña. Cuando Wendy no apareció para recogerla o llamarla, la abuela fue hasta su casa para buscar la almohada favorita de su nieta. Pero encontró manchas de sangre sobre la cama de Wendy y llamó a la policía. La detective Yarad obtuvo una orden judicial para entrar a la casa. El auto de Wendy, un Ford Torino rojo, no estaba. La puerta principal de la casa de Wendy estaba sin ser rojo. Su billetera y sus llaves tampoco estaban. En la habitación, la detective Yarad encontró pruebas de un brutal ataque. Había fluidos corporales en la cama y había una gran cantidad de sangre depositada bajo la almohada, la cual se había filtrado hasta el colchón. Había salpicaduras de sangre de baja a media velocidad de impacto. en la pared y también había manchas de sangre en la pared. La policía de Bellingham extrajo la cama entera como prueba. En la cabecera encontraron más sangre de Wendy junto a dos cabellos rubios que no pertenecían a la desaparecida. La policía también encontró una uña acrílica. Los amigos de Wendy le dijeron a la policía que ella se había puesto uñas acrílicas para su cita con un hombre llamado Michael Johnson. Wendy había conocido a Johnson esa tarde en el almuerzo. Era el nuevo camarero en el restaurante La Paloma. La detective Jarrett visitó el restaurante en busca de pistas. Hablé con la propietaria para ver si ella había llenado algún formulario de empleo para el señor Johnson y lo único que ella tenía era un individual en el que él le había dado algunos datos. Ella me lo dio y lo procesamos en busca de huellas dactilares. Mientras la detective esperaba por los resultados se fue a la misión donde vivía el camarero según lo escrito en aquel individual. La detective Jarrett habló con el recepcionista quien recordó el día que Johnson dejó la habitación. Él había visto al señor Johnson en la misión a las 7 y 30 de la mañana un día después de que Wendy O'Hee había tenido la cita con él y en ese momento llevaba pantalones negros un chaleco una camiseta blanca y una corbata y le dijo que iba a trabajar también dijo que había conocido a una chica y que se iba a mudar con ella. Esta persona también dijo que el señor Johnson condució un Torino Rojo y se fue ese día en él antes no tenía vehículo. El 4 de mayo de 1987 Jarrett recibió una llamada telefónica de la policía de Eugene, Oregon. Ellos habían encontrado el auto de Wendy, un Ford Torino Rojo abandonado en el estacionamiento de una taberna. En su interior la policía encontró huellas dactilares que coincidían con las encontradas en el individual. Un chequeo a través del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares reveló que las mismas pertenecían a Darren D. O'Neill, el hombre buscado por el presunto asesinato de Robin Smith. La detective Jarrett contactó a las autoridades en el condado de Pierce, 193 kilómetros al sur de Bellingham. Rápidamente se dieron cuenta de que había llamativas similitudes en ambos casos. Ya que estábamos convencidos de que Darren D. O'Neill era el responsable de la muerte de Robin Smith y también sentimos que era el responsable de la desaparición y posible muerte de Wendy O'Neill, nos pareció que el resto de las personas del país estaban corriendo un gran riesgo con Darren O'Neill. Los funcionarios del condado de Pierce llamaron al FBI para que colaborara con la búsqueda. El ex agente especial de Loros de la oficina del FBI en Tacoma fue designado para el caso. En ese momento sabíamos que estábamos enfrentándonos a un individuo que era extremadamente ágil y peligroso. Tenía antecedentes de ser un agresor sexual violento y ahora tenía una etiqueta de asesino. Ya que los cuerpos de Wendy y Robin seguían desaparecidos, no presentaron formalmente los cargos de asesinato. Muchas gracias. Los cargos por agresión sexual contra O'Neill aún estaban pendientes en Colorado. El FBI abrió un caso federal contra el fugitivo por fuga ilegal para evitar juicio. Aún así, O'Neill pudo mantenerse un paso adelante. nadie sabía a dónde se había ido el presunto asesino en serie después de que estuvo en Oregon. Y las autoridades aún no tenían ningún caso de asesinato hasta que encontraran los cuerpos de las desaparecidas. En mayo de 1987, las pruebas indicaron un brutal asesinato de dos mujeres inocentes en el estado de Washington. El FBI y la policía local lanzaron una campaña mediática para descubrir al presunto asesino Darren D. O'Neill. Docenas de agentes se distribuyeron para investigar avistamientos por todo el noroeste del Pacífico. Sí. A O'Neill lo vieron haciendo autostop en las paradas de camiones al norte y al sur de Seattle. Sí, es él. Un camionero auxilió a O'Neill el 23 de mayo. Auxilié en la Interestatal 5. Él afirmó que su pasajero le dio las gracias porque los policías estaban buscándolo. Lo perseguían. Perfecto. El camionero lo dejó en la autopista al poco tiempo a tan solo unos cuantos kilómetros fuera de la ciudad. El agente especial de Loros recalcó que aunque aparecían pistas, la búsqueda del escurridizo asesino no mejoraba. Los meses siguientes a la desaparición de Robin Smith y Wendy O'Neill fueron realmente frustrantes ya que con el cambio de aspecto facial y corporal de O'Neill la gente siempre nos decía que las fotos que estábamos mostrando de O'Neill eran de dos personas diferentes y no era así. El FBI se enfocó en los lugares donde el vagabundo pudiera camuflarse. Ya que O'Neill siempre estaba moviéndose, los agentes interrogaban a los viajeros en autobuses y estaciones de tren. Tenían la esperanza de que alguien lo hubiese visto y recordara sus tatuajes distintivos. Incluso cuando encontraban gente que lo había visto, siempre era muy tarde. O'Neill estaba cómodo en el siempre cambiante mundo de pasajeros y errantes en el que la gente podía fácilmente desaparecer para siempre. No era que íbamos a encontrar a Darren O'Neill en la ramada y eso nos obligó a ser realistas y tener que buscarlo en lugares donde se camuflaría muy fácilmente. Por ejemplo, buscábamos en paradas de autobuses, albergues para indigentes, campos de trabajo diario. Ciertamente, él no era alguien que iba a buscar un trabajo con horario de oficina, lo que realmente aumentaba la dificultad de encontrarlo, así como la búsqueda continuó los meses siguientes. Mientras los agentes y detectives siguieron la búsqueda de cientos de avistamientos, negativos en su mayoría, los detectives fueron llamados al área rural que rodea Crystal Mountain, al este del Monte Rainier. Los montañistas habían reportado un hallazgo que parecía ser restos humanos. Toda esta área. La ubicación estaba cercana del lugar donde el guardavía había visto el auto de O'Neill un mes atrás, no muy lejos después de la desaparición de Robin Smith. En el bosque, los oficiales detectaron una mandíbula y un cráneo. Cada uno fue cuidadosamente marcado antes de retirarlo. Mientras Stout y Wilson inspeccionaban la escena del crimen, se preguntaban si los restos eran los de Robin. Los investigadores también hallaron otros huesos dispersos en los alrededores. Encontraron ropa doblada escondida en la base de un árbol cercano. Coincidía con la descripción del atuendo que Robin llevaba para la fiesta. La ropa es la misma. También consiguieron una billetera. Dentro de ella estaba la licencia de conducir de Robin Smith. Los investigadores se distribuyeron para cubrir toda la extensa área. Su perseverancia valió la pena. ¡Oye! Hallaron un martillo con marcas parecidas al martillo perdido reportado por uno de los antiguos jefes de O'Neill. Los detectives también sospecharon que era el arma homicida. La médico examinadora del condado de Pierce estuvo de acuerdo. Una cuidadosa evaluación de los arrestos reveló que Robin probablemente había muerto luego de un fuerte traumatismo en la cabeza. Darren D. O'Neill fue acusado de asesinato en primer grado. Cuando hallamos los arrestos de Robin Smith, ciertamente tuvimos la confirmación de que había sido un asesinato y por consiguiente, las autoridades federales luego emitieron su segunda investigación aparte. También emitieron otra orden por fuga ilegal para evitar juicio en su contra. El FBI estaba más decidido que nunca de involucrarse en el caso del hombre responsable de este delito abominable. Para junio de 1987, el FBI emitió dos órdenes federales para la detención del presunto asesino en serie Darren D. O'Neill a un suelto en el noroeste del Pacífico. Los arrestos de una mujer habían sido hallados cerca del monte Ranier. Una segunda mujer seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. ya que lo último que se sabía de O'Neill era que había estado en Oregón, el agente especial Michael Elsie de la oficina local del FBI en Portland fue convocado. Sabiendo que era un agresor sexual, verifiqué con las agencias de policía locales algunos de sus casos para ver si su modus operandi encajaba con alguna descripción o algo que pudiera ayudarnos. Agente especial O'Donnell, detective Smith. significaba cientos de horas hombre, pero los agentes se rehusaban a simplemente esperar por otro avistamiento u otra víctima. Decenas de agentes se reunieron con detectives en distritos alrededor de la región para tratar de vincular a O'Neill con casos pendientes de agresión sexual. La búsqueda se complicó porque O'Neill se veía muy diferente en cada una de sus fotos. Cada vez con más frecuencia los agentes se quedaban con las manos vacías. Frustrados y sin pistas los agentes siguieron nadando en cientos de expedientes viejos. Con un peligroso agresor al acecho los agentes tenían que agotar toda posibilidad. Gracias. Un agente se reunió con el detective policial Bill Carter en Portland. Como había hecho docenas de veces anteriormente el agente comparó la foto de O'Neill con los bocetos de los agresores sexuales. Un retrato resaltó. Encaja perfectamente. Guarda mucho parecido con el fugitivo. Y el cabello es real. Una chica de 14 años de edad llamada Heidi Lang había suministrado el dibujo cinco meses antes cuando presentó cargos por violación contra un atacante desconocido. Del informe policial su descripción del delito sonaba bastante similar a las otras agresiones de O'Neill. Al observar las fotos del señor O'Neill especialmente cuando usaba barba y anteojos vi que había un parecido entre ambos también el modus operandi encajaba. Eran muy similares. Afortunadamente él no asesinó a la señorita Lang. Tenía otros intereses. El agente Elsie quería hablar con Heidi Lang tan pronto como fuese posible. El detective Carter concretó una reunión entre la chica y el FBI. Dos en punto. Un poco más tarde. Con su madre al lado le contó la historia desde el principio. Cerca de la medianoche del 17 de enero de 1987 dos meses antes de que Robin Smith desapareciera Heidi quebrantó el castigo de su madre y caminó hasta una tienda cercana a comprarse una soda. Era una parte peligrosa de la ciudad. La chica había caminado muchas veces antes por ahí pero nunca tan tarde como esa noche. Mientras cruzaba el viaducto para llegar a la tienda un camionero la llamó desde su plataforma. Ella lo ignoró y siguió caminando. En cuestión de minutos compró la soda y se fue de vuelta a casa. Caminó tan rápido como pudo antes de que su madre se diera cuenta de que había salido. Sí, el viaducto y... Heidi les dijo a los investigadores que cuando estaba cerca del viaducto el hombre y el camión ya se habían ido. Pero del otro lado del viaducto el camionero saltó de entre los arbustos y la agarró. ¡Basta! ¡Te dije que entres al camión! La obligó a caminar por un terraplén sin mirarlo amenazándola con una navaja y la empujó hasta su remolque estacionado a un lado de la carretera. Años después Heidi recuerda que creyó que se moriría. Lo primero que noté era lo peligroso que era. Sentí que él tenía toda la intención de asesinarme. No había duda de eso. ¡Siéntate atrás! Él la lanzó al compartimiento especial de su camión. Estaba aterrorizada sin idea de dónde podía llevarla o qué haría con ella. Me amenazó con prostituirme y venderme a proxenetas. Dijo que me cortaría. Traté de evitar lo que pudiera enfurecerlo. tuve que comportarme como si simplemente estaba hablando con él y al mismo tiempo sacar la información sobre él. A pesar de los mejores esfuerzos de Heidi, el camionero se lanzó al compartimiento y la violó repetidas veces por cuatro horas. No le gustaba que pensara como mujer eso lo ponía más violento. Se ponía más violento. Tuve que seguir hablando y distraerlo de otras cosas y hice lo mejor que pude para que creyera que yo era insignificante y que yo estaba allí solo para estar con él. y que no pasaría nada si me dejaba ir. La perspicacia y la valentía de Heidi valieron la pena. después de sufrir horas de abuso su verdugo la dejó ir. Ella corrió hasta llegar a la parada de camiones. Le pidió a un empleado que la llevara a casa. Después de todo lo que pasó Heidi valientemente presentó una prueba de violación. Esto proveyó a los investigadores de muestras del semen del violador aunque no podía hacerse ninguna comparación hasta que no atraparan al sospechoso. Es al hombre. Cuando Heidi terminó su historia el detective Carter le mostró una serie de fotos de O'Neill y algunos hombres parecidos. era increíble que estuviera ahí y lo vi y lo reconocí. No esperaba verlo entre esas fotos. No había oído nada desde que entregué el dibujo. Ver el rostro de su atacante le trajo recuerdos pero nunca dudó en denunciarlo. Heidi estaba decidida a enfrentar a su violador y ponerlo tras las rejas. Creo que quería asegurarme de que esta persona no le hiciera daño a nadie más y eso demostraba mucha fuerza en su personalidad especialmente a los 14 años ser capaz de ser tan descriptiva con lo que ocurrió y la descripción del tema y nos llevó al camino correcto. El agente Elsie llamó a la oficina de Tacoma. Finalmente tenían un testigo para declarar en contra de O'Neill. Él había estado en otros lugares pero aún tenían que encontrarlo. El agente de Loros llamó a la sede del FBI en Washington D.C. para solicitar asistencia adicional. El 18 de junio de 1987 el nombre de Darren D. O'Neill estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI. El caso era ahora una prioridad de cada oficina del FBI del país. Los agentes tenían que encontrar a O'Neill antes de que pudiera atacar de nuevo. en junio de 1987 el presunto asesino en serie Darren D. O'Neill fue agregado a la lista de los 10 más buscados del FBI. Oye, este es el correcto. El agente especial de Loros estaba a cargo del caso. Convenció a la unidad de publicidad de prófugos del FBI en Washington, D.C., de que Darren D. O'Neill cumplía con los criterios de la lista. La decisión de la oficina sobre quién ingresa en la lista de los 10 más buscados es una fusión de muchos factores diferentes. Primero es la protección de la comunidad. Segundo, tiene que ver con la agilidad de esos individuos de trasladarse por ellos mismos a través de las líneas interestatales. Con la publicidad a nivel nacional, la persecución de O'Neill era incesante. Hubo reportes de incontables avistamientos en diferentes estados. A O'Neill lo vieron en distintos bares y tabernas en el noroeste. Estamos buscando a un hombre que quizás... Los investigadores siguieron decenas de pistas solo para encontrar testigos con vagas descripciones del fugitivo. Nadie sabía de su paradero. ¿Algo llamativo sobre su apariencia? No. Los agentes se quedaron sin mucho que hacer. No lo he visto. Bien. Muchas gracias. Bueno, hacía mucho tiempo que las claves se estaban agotando. Las pistas de otros agentes no representaban ninguna forma de resultado inmediato. Volvíamos a la misma gente, volvíamos a entrevistar a familias y amigos. Estábamos comunicándonos con los primeros contactos, los primeros jefes, buscando algún tipo de pista que nos dijese o nos mostrase un patrón de su actividad y movilización en el país. Siete meses después, el 3 de febrero de 1988, los agentes descubrieron que O'Neill se había ido a Lakeland, Florida. Fue identificado por un policía en Lakeland cuando hacía lo que parecía ser un negocio de drogas. ¿Tienes el dinero? El oficial no sabía que O'Neill era buscado por asesinato. O'Neill se dio cuenta del policía, pero no hizo nada. El oficial dio una vuelta con su auto para investigar. Cuando la patrulla pasó y se paró, O'Neill se detuvo y preguntó por direcciones fingiendo que estaba perdido. Detenga su auto. El oficial le pidió que se detuviera. Por el contrario, O'Neill aceleró. El oficial lo siguió haciendo un llamado con las placas de Luisiana del auto de O'Neill mientras conducía. O'Neill trató de perderlo zigzagueando por las calles de Lakeland. Cuando el auto frenó, los sospechosos huyeron. Voy en persecución de un hombre blanco. El oficial lo persiguió corriendo y finalmente lo atraparon. El auto. ¿Dónde estabas con tu auto? O'Neill fue extraditado a Luisiana cuando la policía se enteró de que el auto que conducía había sido reportado como robado en otro estado. Cuando le preguntaron su nombre, O'Neill respondió que era Son Mayhew. Una funcionaria que llevaba noches trabajando en la comparación de las huellas dactilares del individuo que conoció como Son Mayhew con la lista de huellas asociadas a los 10 fugitivos más buscado del FBI descubrió que el que conocía como Son Mayhew era el individuo que nosotros conocíamos como Darryl O'Neill. O'Neill fue extraditado al estado de Washington para enfrentar cargos. Pero los fiscales sabían que sus casos eran débiles. Ya que el cuerpo de Wendy O'He nunca fue encontrado, O'Neill no podía ser acusado por su asesinato. El caso de Robin Smith tenía más peso, pero le faltaba la identificación forense definitiva. Sería difícil probar más allá de una duda razonable que el cuerpo encontrado en el bosque era el de Robin Smith. A pesar de los obstáculos obvios, los fiscales siguieron adelante con el caso de Robin Smith. Ellos correrían el riesgo frente a un jurado. O'Neill y su abogado nunca dejarían que el caso llegara tan lejos. En el tribunal del condado de Pierce el 4 de enero de 1989, O'Neill se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Robin Smith. El detective Wilson sabía que había un motivo oculto detrás de ese alegato. El sistema judicial en el estado de Washington en ese momento indicaba que si una persona era sentenciada por asesinato en primer grado pero había vacío legal y te declarabas culpable, la pena máxima que recibías era de 333 meses. La familia de Robin Smith estaba desconsolada. Incluso sin libertad condicional, O'Neill quedaría libre antes del final natural de su vida. El asesino aún enfrentaba cargos en Portland, Oregon por el secuestro y violación de la chica de 14 años de edad, Heidi Lang. Si era sentenciado, O'Neill sería encarcelado. pero los fiscales tenían un problema. El asistente del fiscal Charles Sparks recordó que el examen de violación que Heidi había presentado para el momento de su agresión no sería admitido para la comparación con O'Neill. Hubo un examen por agresión sexual que incluía muestras vaginales que se habían modificado por cómo se almacenaban en esos tiempos y no eran utilizables y la prueba de ADN habría sido muy útil pero no la teníamos. El 16 de mayo de 1990 cuando el juicio de O'Neill comenzó los fiscales sabían que la única forma era poner a Heidi en el banquillo de testigos y que enfrentara a su atacante. Sería traumático para ella pero era la mejor esperanza para poner a O'Neill tras las rejas para siempre. Declarar en el juicio fue difícil. Fue aún más difícil verlo a la cara. Fue aterrador. Una experiencia espantosa. Primero le había prometido que no le diría a nadie lo que había pasado y ese hombre que no tuvo escrúpulos para ir detrás de cualquiera incluso de una niña que caminaba por la calle a medianoche. Sabía que tenía que hacerlo a pesar del miedo. Así así lo vi. ¿Hoy lo señalarías? Heidi señaló al hombre que la había secuestrado y violado sentado oscamente a unos cuantos metros de ella. Su testimonio fue suficiente para sentenciar a O'Neill. El jurado lo halló culpable en los 16 cargos por secuestro y violación. Bajo la ley de Oregon fue condenado a 135 años de cárcel. Darrell D. O'Neill está cumpliendo su primera sentencia de 27 años en una penitenciaría del estado de Washington. Luego será transferido a Oregon para pasar el resto de su vida tras las rejas. Apenas lo sentenciaron pude dejar muchas cosas en el pasado pude dejarlo atrás y eso es lo más importante para mí. Era lo más importante. No lo habría superado si no lo hubiésemos puesto tras las rejas. El agente de Loros dejó el FBI desde entonces para servir como asistente de fiscal en Sacramento, California. El caso aún sigue vivo en su mente. hasta hoy aún tengo el panfleto de Darren O'Neill colgado en mi oficina aquí en la oficina del fiscal. Él, incluso en la pared, es un recordatorio constante de los peligros que enfrentamos todos cuando salimos a la calle. Estoy particularmente consciente del hecho de que representa un peligro muy importante para las mujeres en la sociedad. Él es un individuo frío, un asesino calculador y me reafirma que estoy en una profesión que importa y que cada día cuando entro al tribunal estoy ahí para marcar la diferencia. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1989, una capitana de infantería desapareció de su vivienda sin dejar rastro. Conocida por su conducta ejemplar, a sus colegas les pareció raro que se hubiese ausentado sin permiso. Las autoridades militares sospechaban que había sido víctima de un crimen. El FBI se unió a la investigación. Ellos encontrarían a la condecorada oficial o llevarían a su agresor ante la justicia. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un profundo. Los archivos del FBI Shirley Russell era una mujer decidida, lo suficiente como para alcanzar el rango de capitana de la Marina de los Estados Unidos. Cuando esta oficial desapareció, sus colegas no creían que se hubiese ausentado sin autorización. No estaba claro si la capitana estaba viva o muerta. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando se comete un crimen en una instalación militar, está bajo la jurisdicción federal. Los agentes deberán confiar en su dedicación e instinto para resolver el misterio de su desaparición. Deshonrado. La base de la Infantería de Marina en Cuántico, Virginia, está ubicada a 56 kilómetros al sur de Washington, D.C. Desde 1917, ha sido la oficina central de una de las ramas más selectas de las Fuerzas Armadas. Más de 3.000 marines entrenan, trabajan y viven en la base de 259 kilómetros cuadrados. Casi todo en la vida civil se refleja en la base, desde tiendas por departamentos hasta viviendas. Los oficiales casados pueden vivir en la base en viviendas militares para oficiales casados, MOQ, por sus siglas en inglés. Durante seis meses, el MOQ 39-4-D fue el hogar de la capitana Shirley Gipp Russell y su esposo Robert Russell. En enero de 1989, la capitana Russell decidió poner fin a su matrimonio. El siguiente mes, ella se quedaría con una amiga fuera de la base hasta que una vivienda militar de soltero estuviese disponible. Shirley empacó sus ropas de civil, uniformes y arma de reglamento. Robert le suplicó que se quedara, pero ella estaba decidida. Para ella, el mudarse era definitivo. Para Robert, la separación significaba mudarse fuera de la base. Como un ex-marine, perdería su último lazo con la infantería de Marina. La capitana Russell continuó avanzando en su carrera como la asistente del oficial al mando del Batallón de Apoyo de la Escuela Básica de la Infantería. Ella estaba a cargo de los asuntos del personal y la administración del batallón de apoyo. Adelante. Era conocida entre sus colegas y su oficial al mando, el teniente coronal James Hodges, como un oficial dedicada. La primera vez que vi a Shirley Russell me impresionó mucho que fuera una capitana negra debido a que no hay muchas en la infantería de Marina y que proviene de un contexto pobre y que estuviera haciendo algo bueno de su vida. Ella parecía muy animada y dispuesta a seguir ascendiendo en las filas. Un momento. ¿Capitana Russell? Mientras que trabajaron juntos construyeron una amistad basada en el respeto mutuo. No puedo hablarte ahora. No es un buen momento. Hodges sabía que el matrimonio de Shirley estaba en problemas. Te llamo después. ¿Todo bien, capitana? Mi relación con Shirley Russell era muy especial a pesar de que era su oficial al mando y su jefe máximo, si se quiere. Era muy cercano a ella, una especie de hermano mayor, un mentor. Hablábamos algunas veces después de trabajar por horas acerca de su situación, su matrimonio, su pasado, cosas así. Gracias, señor. Que tenga un buen día. El jueves 2 de marzo, como un mes después de que rompiera con Robert, Shirley solicitó una licencia laboral. Necesitaba limpiar su antigua casa y finiquitar su separación. Cuatro días después, el lunes 6 de marzo, Hodges llegó a la oficina esperando encontrar a Shirley en su puesto. Se sorprendió de encontrar la oficina vacía. Shirley tenía un historial de trabajo perfecto. Nunca había llegado tarde. Cuando entré a la oficina, enseguida me dirigí al mayor Buck Boyua y le pregunté dónde estaba Shirley y me dijo que ella no estaba. Inmediatamente, pensé que algo le había pasado. Por favor, averigua dónde está. El teniente coronel Hodges investigaba la ausencia sin autorización. La capitana Russell se había mudado recientemente a una vivienda militar de solteros en la base. Hodges esperaba encontrarla en su casa. Capitana Russell. Capitana Russell. Abra la puerta, cabo. Sí, señor. Como su oficial al mando, Hodges está autorizado a registrar la habitación. Capitana Russell. No había señales de ella, ni pistas de que se hubiese mudado. Cabo, cierre. Sí, señor. Los oficiales regresaron a la oficina y llamaron al esposo de la capitana que ahora vivía fuera de la base. Hodges sabía que Robert Russell había ayudado a Shirley el fin de semana a pintar la vivienda que dejaban. Acordaron encontrarse en la antigua MOQ de la pareja. Los oficiales de infantería inspeccionaron la residencia. Russell les dijo que Shirley y él se habían encontrado allí el sábado al mediodía para hacerle unos retoques a la pintura. Según Russell, Shirley se ofreció a comprar pintura en la tienda de la base como a la 1 y 30. Él afirmó que ella no se llevó el auto sino que caminó hasta el lugar. Russell dijo no haberla visto desde entonces. Ella fue por más pintura. El teniente coronel Hodges no creyó la historia de Robert Russell. Eso me pareció una total mentira porque la tienda militar está a unos 6 u 8 kilómetros de aquí y es imposible que haya caminado hasta la tienda desde su vivienda. fuera del cuartel los oficiales también inspeccionaron el trastero de Russell. En el piso el coronel Hodges observó una mancha rojiza. Russell la desestimó y dijo que era pintura. Hodges estaba escéptico. Él no era un experto pero para él parecía sangre. El teniente coronel Hodges informó al servicio de investigaciones naval. El servicio reportó el posible crimen a la oficina del FBI en Washington. Esta es una fotografía El NIS informó a agentes especiales sobre el caso. La capitana Russell tiene tres días desaparecida. Sin pistas sobre su paradero los agentes siguieron el procedimiento regular. El agente especial Alan Malinchak dirigió el caso. Cuando hay un desaparecido puede que también sea un caso de secuestro. Si alguien está desaparecido puede que haya huido por alguna razón o hubo un crimen. Así que la investigación inicial en la que estuvo involucrado el FBI cubrió esas tres líneas. Señor Russell podría... Según el procedimiento regular el esposo de la desaparecida Robert Russell fue el primero a ser interrogado. Muchísimas gracias. Él les dijo a los agentes que como a la 1 y 30 le había contado a un vecino sobre la desaparición de Shirley cuando una amiga pasó a buscarla para ir a almorzar. Robert dijo que a las 3 y 30 llamó a la oficina de las viviendas de oficiales para saber si se había ido a casa. El encargado de turno no había visto a la capitana Russell así que dejó el mensaje. Bueno, ella fue a buscar más... Cerca de las 4 de la tarde Robert tomó prestado el auto de su compañero de casa y condujo hasta Pensilvania a pasar el fin de semana con sus padres. Te sentiste amenazado con relación... En la primera entrevista que sostuve con Robert Russell estuvo muy calmado muy pragmático quería ayudar al FBI en la investigación y me dio múltiples lugares probables donde pudiera estar Shirley con quien podría estar vinculada y lo que pudo haber sucedido. Llamadas a la medianoche Russell creía en la posibilidad de que alguien la hubiese secuestrado o lastimado. Aunque Shirley no tenía enemigos la pareja había enfrentado algunas dificultades debido a que eran un matrimonio interracial. Russell les dijo a los agentes que con frecuencia él y su esposa visitaban su pueblo natal cerca de Mahanoy City, Pensilvania. Una tarde mientras compraban fueron atacados por unos racistas. ¡No andas con los de tu especie! Según el esposo Shirley se había asustado pero otro episodio la había asustado aún más. Un hombre desconocido la había llamado a su casa en la base. ¿Aló? La persona usaba calificativos racistas y amenazó con lastimar a la pareja. Quien haya sido el acosador sabía dónde vivían los Russell. No nos dejan en paz. Robert les dijo a los oficiales que después de las llamadas amenazantes él sintió que Shirley necesitaba protección en los momentos que no estaban juntos. En una casa de empeño cerca de la base Robert compró una pistola Raven calibre .25 semiautomática solo dos días antes de que Shirley desapareciera. Oye, tengo tu cacerola. Ya era hora. Russell les dijo a los agentes que sorprendió a Shirley con el regalo el día que se encontraron para limpiar su antigua casa. Oye, te quiero mucho. Quiero que estés protegida. Según Russell, Shirley agradeció el arma de empuñadura de nácar. Gracias. A tu orden. A los agentes la historia les pareció sospechosa. Como capitana de infantería, Shirley tenía un arma. Si no se sentía a salvo, ¿para qué necesitaría otra arma? Con Shirley y el arma desaparecidas, esa pregunta sería difícil de responder. La capitana de infantería, Shirley Gibbs Russell, había desaparecido de su vivienda en la base el 4 de marzo de 1989. Su esposo fue la última persona que la vio. ¿Cómo está? Los agentes necesitaban corroborar su historia. El FBI interrogó a la capitana de infantería Patrice Gale. Según Robert Russell, el día que Shirley desapareció, la capitana Gale llegó a la antigua residencia a buscarla para ir a almorzar como a la 1 y 30. Y ha salido a comprar pintura. Gale lo confirmó. Robert también le dijo que Shirley había ido a comprar pintura y no había vuelto. Pero se acabó la pintura. A la capitana Gale le pareció extraño. Esa es una buena idea. Nos vemos. Shirley nunca faltaba a una cita. Como éramos buenas amigas, yo estaba... Y esa era realmente importante. Estaba realmente agitado. Unos días antes, Gale había acompañado a Shirley a la oficina legal de la base a recoger los documentos de la separación. Entrégaselos a tu esposo. Shirley pensaba entregárselos a Robert el día que pintaran la casa. Eso haría que la separación fuera legal. A Shirley le preocupaba la reacción de Robert. Luego, ella necesitaría una amiga para hablar y le pidió a la capitana Gale que se encontraran. Cuando Shirley no apareció, la capitana Gale le preocupó que Robert le hubiese hecho algo a su amiga. No. Los agentes del FBI revisaron la vivienda de soltera de Shirley. Soy Alan Malinshack. El encargado no lo había visto desde el sábado 4 de marzo, el día de la desaparición. El mismo sábado, el cabo Don Coroway confirmó que Robert Russell había llamado preguntando por su esposa. El cabo vio en el registro que había sido a las 3 y 30 de la tarde. Pero no lo hizo. Como media hora después que recibió el mensaje, Coroway pensó haber visto a la capitana Russell. Ella estaba al teléfono, recordaba que usaba jeans y un suéter granate. Necesito ayuda. Sí. Quiso entregarle el mensaje de que su esposo había llamado, pero se distrajo. Gracias. A la orden. Que tenga buen día. Cuando Coroway se desocupó, la mujer que pensó que era la capitana Shirley Russell se había ido. Él quiso hablar con ella. Su descripción contradijo la declaración de Robert Russell de que Shirley llevaba su ropa deportiva azul. El cabo vio a la mujer de espaldas. Él nunca le vio bien el rostro. Si necesitamos algo más lo llamaremos. Bien, que tenga buen día, señor. Los agentes dudaban de que ella hubiese regresado a su departamento. No encontraron nada que les dijera que Shirley se hubiese cambiado de ropa ni que hubiese regresado los documentos de la separación. Los investigadores interrogaron a los antiguos vecinos. Una de ellos dijo que había visto una camioneta ranchera azul aparcada en el trastero de los Russell el día que Shirley desapareció. Se fijó que eran las cinco de la tarde. Eso fue una hora después de que Russell dijera que había partido para Pensilvania. los investigadores se preguntaban si Robert Russell estaba confundido o estaba mintiendo. El agente Alan Malinchak llamó al FBI en Pensilvania para determinar el paradero de Russell el resto de ese día. El agente especial Michael Kirk de la oficina de Allentown pasó a ser el agente adjunto del caso. Él llamó a los padres de Robert. Robert Russell viajó a St. Clair, Pensilvania el 4 de marzo de 1989 y pasó el fin de semana con su familia el fin de semana del 4 al 5 de marzo. Probaremos y crearemos un... Las entrevistas del FBI con la familia de Russell confirmaron que él llegó solo. Eso es lo que debemos hacer esta vez. Así que podemos concertar un... Ninguno de ellos ha visto a Shirley. ...localices y fijes una cita. El FBI lanzó una campaña solicitando la ayuda del público. La fotografía de la capitana Shirley Gipper Russell apareció en televisión y en las noticias de los diarios. Las pistas comenzaron a llover. Un empleado de York, Pensilvania, a la mitad del camino entre Cuántico y el pueblo natal de Robert Russell llamó a las autoridades federales. El empleado reportó que una joven mujer negra estuvo en la tienda la tarde del sábado 4 de marzo el día que la capitana Shirley Gipps Russell desapareció de Cuántico. No lo divulgue, eso es todo. Según el empleado, la mujer compró muchas cosas y pagó con un cheque. El empleado le pidió a la mujer una identificación. Ella le entregó una identificación militar. Ella se parecía a las fotografías de la mujer que el empleado había visto en los diarios. El agente le pidió ver los cheques que recibió ese día. Descubrió que ninguno de ellos estaba firmado por Shirley Gipps Russell. El asistente del fiscal Lawrence Lacer trabajó con el FBI en este caso. Él notó otro detalle que sugería que la mujer en la tienda no era la capitana Russell. El color de la identificación y la ubicación de la foto parecía indicar que pertenecía a Shirley Russell, pero era la identificación de una persona dependiente de un militar, no de un militar activo. No había habido movimientos en la cuenta bancaria ni en las tarjetas de crédito de la capitana Russell desde el 4 de marzo, ni ha llamado a su familia o amigos. Tomando en cuenta el carácter equilibrado de Shirley, su desaparición no tenía ningún sentido para el agente Alan Malincheck. Ella era del tipo de persona que destacaría en la infantería de Marina. La promoverían. Ella tenía esa habilidad. Era inteligente, era organizada, era sociable. Ella les agradaba a todos sus compañeros de trabajo. Tenía mucha seguridad en la vida con respecto a la iglesia y a la familia. Que ella desapareciera por su propia voluntad no tenía mucho sentido. Sin noticias suyas ni de un secuestrador, los agentes creyeron que era probable que la capitana Shirley G. Russell estuviera muerta. Ahora buscaban su cadáver. Docenas de marines se desplegaron a lo largo de la gigantesca base. Buscaron por los cientos de hectáreas de bosques espesos que los marines usan para entrenar. No encontraron huellas de la capitana desaparecida. Tal vez Robert Russell sabía más de la desaparición de su esposa de lo que le dijo al FBI. En la base naval de Cuántico. Los agentes le solicitaron que se sometiera a la prueba del bolígrafo. Él aceptó. Que la última vez que la vio pintaban su antigua vivienda y eso fue en algún momento antes de las 3 de la tarde del sábado 4 de marzo. Eso es correcto. Como siempre, los agentes lo sintieron amable y colaborador. Por casi tres horas, Robert Russell respondió docenas de preguntas relacionadas con el paradero de Shirley. Él fue sometido a tres exámenes diferentes. ¿Cuánto roja era pintura, señor Russell? Sí, lo era. Cada vez Robert Russell resultaba más engañoso. Cuando los agentes le dieron los resultados, Russell parecía imperturbable, casi petulante. Queremos excluirte de cada prueba que hemos encontrado. Incluso accedió a que le tomaran las huellas. Tal vez estaba consciente de que las pruebas con polígrafos no eran admisibles en una corte federal. Sin un cuerpo, los agentes necesitarían algo más firme que una corazonada para probar que Russell había asesinado a su esposa y se había deshecho de ella. En la primavera de 1989, el FBI continuó con la búsqueda del cuerpo de la capitana de infantería Shirley Gibbs Russell. En su búsqueda de respuestas, los agentes profundizaron en los antecedentes del principal sospechoso, su esposo, Robert Russell. El agente especial Michael Kork averiguó que Russell estuvo casado antes de conocer a Shirley. Tenía dos hijos con su primera esposa, Pam. ¿A qué te refieres? Digo, que lo sé. Tú vas a... El matrimonio apenas duró seis años. Ya lo sabes, tiene que ser así. En 1986, Russell le dijo a su esposa que quería el divorcio. Abandonó a Pam y a los niños el día de Navidad. Seis meses más tarde, Robert se casó con Shirley mientras los dos estaban destacados en Paris Island, Carolina del Sur. El FBI descubrió que Shirley había sido transferida a Cuántico poco tiempo después. También supieron que Robert les había dicho a unos amigos que la distancia hacía mella en su matrimonio. Él declaró que abandonaba a la infantería de Marina para estar con Shirley en Cuántico con el fin de estabilizar la relación. Pero los agentes descubrieron otra razón para el cambio. Los agentes creían que era poco probable que Robert voluntariamente abandonara el rango de capitán. estar en la infantería de Marina era toda la vida y todo el mundo de Robert. Los registros militares demostraron que en febrero de 1988, mientras estaba destacado en Goldport, Mississippi, los superiores de Robert descubrieron que su pasión por la Marina no se adaptaba a sus reglamentos. le dieron a Robert un despido deshonroso por incumplimiento del deber y estafar al gobierno. Lo escoltaron fuera de la oficina y le prohibieron que se llevara nada excepto su propia ropa. A pesar de que Robert ya no era un marín, se mudó a las viviendas militares de Cuántico por el rango de capitán de Shirley. Mientras Shirley lo mantenía, Robert trató de enderezar su vida al convertirse en maestro de una escuela cercana. Si tú lo dices... Pero la bebida se hizo excesiva. Se emborrachaba con más frecuencia y llegaba tarde a casa. ¿Robert? Shirley estaba desconsolada. se unió a Al-Anon, un grupo de apoyo de los familiares y amigos de los alcohólicos. Cuando Robert pasó al abuso físico, Shirley finalmente lo dejó. No, no me toques. El asistente del fiscal Lawrence Lacer creía que el problema de Robert le dejó a Shirley muy pocas alternativas. Cuando se dio cuenta de que el matrimonio no iría a ninguna parte, comenzó con terapia en un centro local que estaba a disposición de los miembros de la infantería de Marina. Incluso consultó a un abogado naval para comenzar con el proceso de divorcio. Para los investigadores, el comportamiento inestable y abusivo de Russell reforzaba su sospecha de que podía asesinar a Shirley. Su personalidad no podía tolerar el hecho de que esa mujer negra, su esposa, fuera la exitosa capitana de la infantería de Marina que triunfaba en su carrera y que por si fuera poco quisiera divorciarse de él. Los agentes averiguaron que durante la separación, Shirley le solicitó refugio fuera de la base a su amiga la capitana de infantería Ann Mack. La capitana Mack le contó al agente Malinchak que Shirley le tenía miedo a su esposo. Ella deseaba dejarlo, pero necesitaba un lugar para quedarse. Ella le pidió a la capitana Ann Mack si podía quedarse con ella en su casa en el área de Springfield, en Virginia. La capitana Mack estuvo de acuerdo y estableció algunas reglas sobre que Bob Russell no estuviera allí y que no entrara a su casa. Nada de eso en lo absoluto. Pero eso no bastó para alejar a Robert de Shirley. Mack estaba preocupada por ella. Mack le dijo a los investigadores que Robert acosaba a Shirley. En varias ocasiones, él aparecía en la casa temprano en la mañana mientras Shirley salía. Él acosó a su esposa hasta que ella accedió a pasar tiempo con él. Mack dijo que Robert Russell vivía fuera de la base. él se había mudado con uno de sus nuevos colegas. Un agente del FBI confirmó la dirección. Era la casa de Sandy Flint. Sandy Flint les dijo muy poco muy poco. Ella dijo que no sabía nada sobre la esposa desaparecida de Robert. Al salir, el agente se encontró con Robert Flynn, el suegro de Sandy. Él era un pintor retirado que había trabajado en la base de cuántico por 10 años. El señor Flint le contó a la gente acerca de una conversación que había tenido con Robert Russell dos días antes de la desaparición de Shirley. Robert Russell le había preguntado cómo limpiar las manchas de los pisos de cemento y el suegro le dijo a Bob Russell que tenía que usar cloro o agua y jabón y eso quitaría la mayor parte o lo disolvería y Bob le preguntó ¿y qué tal si es sangre? El suegro le contestó usa ácido muriático. ¿Cuál es su relación con ellos? El señor Flint les dijo algo más de su interés Sandy y su esposo se habían separado hacía poco él sospechaba que Sandy tenía un romance con Robert Russell con cada nueva persona que entrevistaban los agentes se topaban con más mentiras de Robert Russell si Sandy estaba realmente involucrada con Russell ella debía saber si él la mató los agentes le harían saber lo poco razonable que sería obstruir un caso federal de homicidio Sandy Flint ¿sí? Sandy accedió a hablar con el FBI esta vez los agentes se encontraron que estaba mucho más colaboradora de lo que quiero que hablemos les describió su papel en la obsesión de Robert Russell ella reconoció que tenía un romance con Bob Russell mientras él aún estaba casado nos informó que por petición de Bob había vigilado a Shirley Russell ella le reportaba las actividades de Shirley y sus movimientos él la reclutó como su espía Sandy le dijo al FBI que Russell estaba convencido que Shirley tenía un amorío él quería saber a dónde iba Shirley y con quién se encontraba Sandy la seguía a todos lados pero no encontró nada que apoyara su obsesión delirante era un maniático él quería atrapar a su esposa engañándolo pero lo irónico es que era él quien la engañaba Robert estaba más allá de la lógica y se rehusó a creer lo que le afirmaba su amante en su cabeza si él era infiel Shirley también y sería capaz de todo para probarlo le dijo a Sandy que se había metido en el auto de su esposa y le había plantado una grabadora que se activaba con la voz cuando no pudo conseguir grabar nada incriminatorio decidió que necesitaba acercarse más Robert se metió en la casa de Ann Mack para poner un micrófono en la habitación de Shirley lo que pasó a continuación le dijo a Sandy que la obsesión de su amante lo había consumido totalmente Robert llamó a su amante desde la habitación de su esposa susurrando él le dijo a Sandy que se estaba bebiendo el vino de Shirley y que leía su diario ¿no es una locura? entonces le dijo algo que nunca olvidaría él le dijo que si Shirley desaparecía habría sido él me encargaré de ella y ella le dijo que él no podía hacer eso porque la buscarían él le dijo si alguien te pregunta sobre esto niégalo no admitas que tuvimos esta conversación la declaración de Sandy era incriminatoria pero era su palabra contra la de él para corroborar su historia el FBI necesitaba evidencia física solicitamos un registro autorizado de la residencia de la capitana Ann Mack para recuperar algunos objetos algunos de ellos eran el teléfono y la copa de vino cuando los enviáramos al laboratorio del FBI para analizarlos podríamos encontrar las huellas dactilares de Robert Russell en ellos el FBI obtuvo la primera pieza de evidencia física para corroborar que Robert Russell perseguía a su esposa obsesivamente pero sin el cuerpo de Shirley aún no tenían lo suficiente como para acusarlo de asesinato en marzo de 1989 había poca evidencia para vincular a Robert Russell a la muerte de su esposa la capitana de infantería Shirley Gipp Russell al comienzo de la investigación los agentes descubrieron que el sospechoso tenía una aventura con Sandy Flint ella le contó al FBI más acerca del día en que Shirley Gipp Russell desapareció ella afirmó que Robert Russell se había llevado su auto una camioneta ranchera azul para ir a la casa de sus padres en Pensilvania ella recordó que él se había ido de su casa poco después de las cuatro de la tarde a Sandy le pareció raro porque él pudo llevarse su propia camioneta el asistente del fiscal Lawrence Lazor creía que Russell pidió su auto prestado ese día para transportar el cuerpo de Shirley hasta Pensilvania la razón por la que usó ese vehículo fue porque él tenía una pick-up de caja abierta el cadáver aún estaba en el trastero y él tenía que deshacerse de él y como no lo podía hacer en una pick-up de caja abierta le pidió la camioneta cerrada prestada a su novia para deshacerse del cuerpo los agentes esperaban fundamentar su teoría regresaron a la antigua vivienda de Russell donde el vecino vio la misma camioneta azul aparcada en el trastero los investigadores necesitaban examinar el piso más de cerca donde el teniente coronel Hodges vio la mancha rojiza pero la mancha había desaparecido por lo menos en la superficie y mientras cincelaban el encubrimiento del cemento Bob Russell les preguntaba qué pasaba ellos le dijeron que estaban tomando esas muestras para saber qué sustancia había en el cemento y el señor Russell les dijo que él había limpiado con ácido muriático el FBI confirmó que había ácido muriático presente en el cemento la misma sustancia que el señor Flint indicó que Russell había usado para remover la sangre del suelo de cemento los técnicos no encontraron rastros de sangre ni de pintura en los pedazos lo que pudo haber sido una pieza clave de la evidencia forense estaba destruida los agentes esperaban que el auto de Sandy Flint revelara más los médicos forenses del FBI revisaron la camioneta ranchera por dentro y por fuera estaba extrañamente limpio para hacer un auto viejo que hace poco hizo un viaje de ida y vuelta de Virginia a Pensilvania terminó siendo otro callejón sin salida como la investigación se paralizó en Virginia Robert Russell terminó con Sandy empacó sus cosas y se mudó a Pensilvania para comenzar una nueva vida el FBI también reenfocó la investigación los agentes siguieron cada uno de los movimientos de Robert ellos se dieron cuenta que él confiaba en el apoyo de sus padres y era muy cercano a sus hermanos Mike y Ron los agentes se acercaron a los hermanos en varias ocasiones Mike Russell aceptó reunirse con los agentes él les dijo que el día después de que Robert llegara a Pensilvania después de la desaparición de Shirley Robert llevó la camioneta de Sandy Flynn a un auto lavado cercano Robert y su hermano lavaron el interior del auto cuidadosamente aspirándolo y rociándolo con desodorante los agentes creían que las acciones de Robert eran una muestra de que quería eliminar cualquier evidencia de que el cuerpo de Shirley había estado en el auto Mike Russell les dijo a los agentes que él nunca vio el cuerpo él admitió que desde que Shirley lo dejó su hermano se comportaba como un desesperado dos meses antes de su desaparición Mike y su hermano mayor Ron condujeron hasta Virginia para quitarle las armas a Robert el agente Kirk recordó que los hermanos consideraron que era necesario para evitar que Robert lastimara a alguien él estaba deprimido por el hecho de ya no pertenecer más a la infantería de Marina porque adoraba la armada no tenía dinero él había sido capitán y ahora era un maestro de educación especial Shirley había quitado su nombre del talonario de cheques así que tenía problemas financieros la evidencia circunstancial aumentaba pero al FBI le faltaba la evidencia fundamental del caso el cadáver de Shirley Gibbs Russell la primera pregunta era dónde buscar los agentes se enteraron de la respuesta de Pam la primera esposa de Robert Russell el hogar de Robert Russell cuando era niño estaba en el condado de Skullkill una región rural y montañosa en el noroeste de Pensilvania miles de minas de carbón la mayoría abandonadas están distribuidas a lo largo del agreste condado algunas tienen cientos de metros de profundidad y en parte están cubiertas de agua cuando era joven el sospechoso Robert Russell pasó mucho tiempo paseando y cazando por esos lugares su familia afirmaba que él los conocía como la palma de su mano una investigación en este terreno sería difícil pero nunca nadie cuestionó si debía hacerse a principios de mayo 150 personas participaron en la búsqueda de Shirley Gibbs Russell participaron voluntarios del FBI marines el servicio de investigación naval y la policía del estado de Pensilvania ninguno de ellos estaba más ansioso de encontrar a la marine desaparecida que sus propios colegas de la infantería de marina de los Estados Unidos nueve helicópteros y seis camiones repletos de marines fueron desplegados por más de tres días rastrearon 800 hectáreas de terreno nunca encontraron el cuerpo de la capitana Russell los agentes elaboraron la teoría de por qué la búsqueda no había sido más provechosa el agente Kirk se enteró de la extraña llamada que Ron Russell había recibido de su hermano Robert Robert le preguntó a Ron si podía conseguirle dinamita Robert le manifestó que no podía conseguir dinamita en cuántico porque era demasiado costosa y Ron le preguntó a Robert que para qué para qué quería esa dinamita y Robert le respondió que quería hacer volar a Shirley Ron no le creyó pero los agentes se preguntaron si Robert Russell había lanzado el cuerpo de Shirley dentro de una mina y que luego selló la tumba con una explosión la búsqueda produjo un resultado sorpresivo un agente encontró lo que al parecer era la cubierta de la empuñadura de una pistola la enviaron a la unidad de balística del laboratorio del FBI en Washington D.C. para el análisis al compararla con las muestras de otras cientos de pistolas los forenses determinaron que concordaba con la empuñadura de una pistola Raven semiautomática calibre .25 el mismo tipo de arma que Robert Russell compró en la casa de empeño el 2 de marzo dos días antes de la desaparición de su esposa desafortunadamente el fascinante descubrimiento no ayudaría con la acusación los agentes nunca encontraron las huellas dactilares de Robert en la pieza o algo así para la fiscalía parecía que el exmarine había cubierto bien su rastro sin un arma homicida ni un cuerpo sería prácticamente imposible acusar a Robert Russell de homicidio muy claro después de una investigación que tomó dos meses dos estados miles de horas hombre y el FBI no estaba cerca de arrestar al principal sospechoso Robert Russell por el asesinato de su esposa la capitana de la infantería de marina Shirley G. Russell si bien los agentes reunieron una significativa cantidad de evidencias circunstanciales el asistente del fiscal Lawrence Laser no tenía las suficientes evidencias físicas para acusar a Robert Russell del crimen no teníamos un cuerpo no teníamos testigos no teníamos un arma reunir las piezas tomó una enorme cantidad de habilidades investigativas y de esfuerzo a los agentes del FBI les tomó una enorme cantidad de horas y energía reunir las pruebas y salir en busca de pistas las autoridades ni siquiera tenían las pruebas suficientes para arrestarlo los agentes estaban frustrados así como los cientos de marines cuyas vidas tocó la capitana Shirley Russell fue como la pérdida de un hijo o de un amigo y no había nada que pudiéramos hacer y lo que más me frustraba era que ella estaba tan cerca de liberarse de ese mal matrimonio y que la hayan asesinado eso me molesta hasta hoy o sea es una de esas cosas que nunca podrás superar parecía que Robert Russell se saldría con la suya pero las indiscreciones del pasado de Russell regresarían para atormentarlo el servicio investigativo naval de Gulfport en Mississippi nos contactó porque había unas pruebas en el casillero que habían conservado desde que Robert fue dado de baja de la infantería de marina así que nos la enviaron a nuestro departamento y resultó ser un disquete con mucha información lo confiscaron cuando a Russell lo relevaron de su cargo en Mississippi un año antes de la desaparición de Shirley Russell por razones de seguridad a ningún miembro activo que haya sido relevado de su cargo se le permite llevarse sus documentos después de su destitución uno de los antiguos superiores de Russell encontró el disco y leyó el contenido uno de los puntos que él leyó en el menú era la palabra asesinato clicó sobre el nombre y aparecieron bajo esta palabra en el disco 26 pasos pasos muy elaborados y detallados de cómo Robert Peter Russell planeaba la muerte de la capitana Shirley Gibbys los planes de Russell claramente documentaban sus intenciones los 26 pasos eran una pieza de evidencia muy reveladora porque mostraban el estado mental del hombre y su disposición de incluso contemplar el asesinato de otro ser humano por no hablar de su esposa paso 1 jueves 18 de enero salir a Paris Island quien estaba en Paris Island Shirley Russell hacer parecer que se fue bueno eso fue exactamente lo que hizo cuando asesinó a su esposa y entonces lo último que dijo fue culpar a los de su propia especie obviamente refiriéndose a su raza este es obviamente un hombre con la disposición mental la intención y la motivación de hacer esta clase de actos el 8 de febrero de 1991 los archivos de la computadora convencieron a los abogados federales de presentar cargos contra Robert Peter Russell por el asesinato de su esposa la capitana Shirley Gibb Russell irónicamente Russell fue arrestado en una prisión necesitamos que venga con nosotros él acababa de aceptar un trabajo como consejero de abuso de sustancias en la institución penitenciaria estatal de Pensilvania en Great Fork tú eres pero el enjuiciamiento no sería fácil tomemos algunas notas el asistente del fiscal Lawrence Lacer tendría que agrupar todas las piezas de la evidencia circunstancial como un mosaico y con suerte el jurado vería aparecer el retrato de un asesino veamos que tenemos el asistente del fiscal y abogado acusador Michael Rich ayudaría a preparar el caso contra Russell era obvio que teníamos que basarnos en la evidencia circunstancial muchas de esas pruebas eran sin duda el el resultado de lo que Bobby Russell había estado diciendo y haciendo desde la desaparición de su esposa en 1989 así que el plan era reunirlo todo en una especie de esquema coherente y presentarlo nunca antes un gobierno federal había intentado acusar a alguien de asesinato en primer grado basado únicamente en evidencia circunstancial durante el juicio la fiscalía señaló que Robert Russell intentó cometer el homicidio cuando compró la pistola semiautomática Raven calibre .25 el 2 de marzo ¿cuánto? varios de sus colegas notificaron que él les había dicho que una calibre .25 era el arma perfecta ¿qué le venderé una? ella deja poco rastro él dijo prácticamente no hay salpicaduras de sangre y por lo general la bala se aloja en el cuerpo el sábado 4 de marzo cuando Shirley le entregó los papeles de divorcio él se rehusó a firmar después del mediodía de ese día la fiscalía creía que Robert Russell sorprendió a Shirley en el trastero tuvo que esperar hasta el atardecer para poder levantar el cuerpo para establecer una coartada habló con su vecino y le mintió a su amiga al decirle que Shirley había ido caminando hasta la tienda de la base es una buena idea nos vemos cerca de las 4 de la tarde él fue a casa de Sandy Flint y le pidió prestada su camioneta ranchera antes de la nochecer envolvió el cuerpo de Shirley en una lona y la puso en la parte de atrás del vehículo los vecinos lo vieron aparcado en el trastero entonces condujo cuatro horas hasta Sinclair Pensilvania con el cadáver en la parte trasera de la camioneta cuando llegó él sabía exactamente a dónde ir había cientos de minas abandonadas para elegir entonces Robert Russell que una vez juró defender el honor como miembro de la infantería de Marina lanzó el cadáver de su esposa a una de las minas lanzó dinamita para enterrar la evidencia bajo miles de toneladas de roca convencieron al jurado el 3 de mayo de 1991 Robert Peter Russell fue declarado culpable del asesinato de su esposa Shirley Gibbs Russell a Robert Russell lo sentenciaron de por vida en el sistema federal no hay libertad condicional él no saldrá vivo de prisión el 4 de julio de los